Una anotación sobre el diario de Anna Frank. En los libros a los que he ido dando voz en estas grabaciones nunca había realizado una anotación personal. Siempre he dejado que sean los autores los que hablen a través de mi voz, intentando no interponerme en sus relatos. Sin embargo, quisiera por una vez expresar lo difícil que me ha resultado escoger esta obra. El diario de Anna Frank no sólo es el testimonio real de una víctima del holocausto, sino que en todo momento sabemos que esa niña que escribe para nosotros, más de setenta años después, ignora que su cercano final será en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Aun cuando mi voz es muy diferente de la de una niña que escribe un diario con trece años, no he querido que esta distancia vocal impidiese mi acercamiento a su lectura y a su testimonio, que he procurado ofrecer con todo el respeto y la sinceridad de la que he sido capaz. Sinopsis. Tras la invasión de Holanda, los Frank, comerciantes judíos alemanes emigrados a Ámsterdam en 1933, se ocultaron de la Gestapo en una buhardilla anexa al edificio donde el de Anna tenía sus oficinas. Eran ocho personas y permanecieron recluidas desde junio de 1942 hasta agosto de 1944, fecha en que fueron detenidos y enviados a campos de concentración. En ese lugar y en las más precarias condiciones, Anna, a la sazón una niña de trece años, escribió su estremecedor diario, un testimonio único en su género sobre el horror y la barbarie nazi, y sobre los sentimientos y experiencias de la propia Anna y sus acompañantes. Anna murió en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. El diario de Anna Frank. Yo soy la voz que te cuenta. 2 de junio de 1942. Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie, y espero que seas para mí un gran apoyo. 28 de septiembre de 1942. Añadido. Hasta ahora ha sido para mí un gran apoyo, y también Kitty, a quien escribo regularmente. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más, y ahora me cuesta esperar cada vez a que llegue el momento para sentarme a escribir en ti. Estoy tan contenta de haberte traído conmigo. Domingo, catorce de junio de 1942. Lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí, o sea, cuando te vi en la mesa de los regalos de cumpleaños, porque también presencié el momento de la compra, pero eso no cuenta. El viernes doce de junio, a las seis de la mañana, ya me había despertado, lo que se entiende, ya que era mi cumpleaños. Pero a las seis todavía no me dejan levantarme, de modo que tuve que contener mi curiosidad hasta las siete menos cuarto. Entonces ya no pude más. Me levanté y me fui al comedor, donde Morchie, el gato, me recibió haciéndome carantoñas. Poco después de las siete fui a saludar a papá y mamá y luego al salón a desenvolver los regalos. Lo primero que vi fuiste tú, y quizá haya sido uno de mis regalos más bonitos. Luego un ramo de rosas y dos ramas de peonías. Papá y mamá me regalaron una blusa azul, un juego de mesa, una botella de zumo de uva que a mi entender sabe un poco a vino. ¿Acaso el vino no se hace con uvas? Un rompecabezas, un tarro de crema, un billete de dos con cincuenta florines y un vale para comprarme dos libros. Luego me regalaron otro libro, La cámara oscura, de Hildebrandt. Pero como Margot ya lo tiene, he ido a cambiarlo. Una bandeja de galletas caseras, hechas por mí misma, porque últimamente se me da muy bien eso de hacer galletas. Muchos dulces y una tarta de fresas hecha por mamá. También una carta de la abuela, que ha llegado justo a tiempo, pero eso, naturalmente, ha sido casualidad. Entonces pasó a buscarme Hanely y nos fuimos al colegio. En el recreo convidé a galletas, a los profesores y a los alumnos, y luego tuvimos que volver a clase. Llegué a casa a las cinco, pues había ido a gimnasia, aunque no me dejan participar porque se me dislocan fácilmente los brazos y las piernas. Y como juego de cumpleaños elegí el voleibol para que jugaran mis compañeras. Al llegar a casa ya me estaba esperando Sane Lederman. A Ilse Wagner, Hanely Goslar y Jacqueline van Marsen las traje conmigo de la clase de gimnasia, porque son compañeras mías del colegio. Hanely y Sane eran antes mis mejores amigas, y cuando nos veían juntas siempre nos decían «¡Ahí van Anne, Hane y Sane!». A Jacqueline van Marsen la conocí hace poco en el liceo judío y es ahora mi mejor amiga. Ilse es la mejor amiga de Hanely, y Sane va a otro colegio donde tiene sus amigas. El club me ha regalado un libro precioso, Sagas y leyendas neerlandesas, pero por equivocación me han regalado el segundo tomo, y por eso he cambiado otros dos libros por el primer tomo. La tía Helen me ha traído otro rompecabezas, la tía Stephanie un broche muy mono, y la tía Lenny un libro muy divertido, Las vacaciones de Daisy en la montaña. Esta mañana, cuando me estaba bañando, pensé en lo bonito que sería tener un perro como Rintintín. Yo también lo llamaría Rintintín, y en el colegio siempre lo dejaría con el conserje, o, cuando hiciera buen tiempo, en el garaje para las bicicletas. Lunes 15 de junio de 1942 El domingo por la tarde festejamos mi cumpleaños. Rintintín gustó mucho a mis compañeros. Me regalaron dos broches, una señal para libros y dos libros. Ahora quisiera contar algunas cosas sobre las clases y el colegio, comenzando por los alumnos. Betty Blumenthal tiene aspecto de pobretona, y creo que de veras lo es. Vive en la Jan Klassenstraat, una calle al oeste de la ciudad, que ninguno de nosotros sabe dónde queda. En el colegio es muy buena alumna, pero sólo porque es muy aplicada, pues su inteligencia va dejando que desear. Es una chica bastante tranquila. A Jacqueline Van Marsen la consideran mi mejor amiga, pero nunca he tenido una verdadera amiga. Al principio pensé que Jack lo sería, pero me ha decepcionado bastante. D.E.Q. es una chica muy nerviosa que siempre se olvida de las cosas, y la que en el colegio dan un castigo tras otro. Es muy buena chica, sobre todo con GZ. E.S. es una chica que habla tanto que termina por cansarte. Cuando te pregunta algo, siempre se pone a tocarte el pelo o los botones. Dicen que no le caigo nada bien, pero mucho no me importa, ya que ella a mí tampoco me parece demasiado simpática. Jenny Metz es una chica alegre y divertida, pero habla muy alto, y cuando juega en la calle se nota que todavía es una niña. Es una lástima que tenga una amiga, llamada Bepi, que influye negativamente en ella, ya que ésta es una marrana y una grosera. J.R., a quien podríamos dedicar capítulos enteros, es una chica presumida, cuchicheadora, desagradable, que le gusta hacerse la mayor, siempre anda con tapujos y es una hipócrita. Se ha ganado a Jacqueline, lo que es una lástima. Llora por cualquier cosa, es quisquillosa y sobre todo muy melindrosa. Siempre quiere que le den la razón. Es muy rica y tiene el armario lleno de vestidos preciosos, pero que la hacen muy mayor. La tonta se cree que es muy guapa, pero es todo lo contrario. Ella y yo no nos soportamos para nada. Ilse Wagner es una niña alegre y divertida, pero es una quisquilla y por eso a veces un poco latosa. Ilse me aprecia mucho. Es muy guapa, pero orgazana. Hanely Goslar, o Lies, como la llamamos en el colegio, es una chica un poco curiosa. Por lo general es tímida, pero en su casa es de lo más fresca. Todo lo que le cuenta se lo cuenta su madre, pero tiene opiniones muy definidas y sobre todo últimamente le tengo mucho aprecio. Nanny van Prat-Zigar es una niña graciosa, bajita e inteligente. Me cae simpática. Es bastante guapa, no hay mucho que comentar sobre ella. Elfie de Jong es muy maja. Sólo tiene doce años, pero ya es toda una damisela. Me trata siempre como a un bebé. También es muy servicial, y por eso me cae muy bien. GZ es la más guapa del curso. Tiene una cara preciosa, pero para las cosas del colegio es bastante cortita. Creo que tendrá que repetir curso. Pero eso, naturalmente, nunca se lo he dicho. Añadido. Para gran sorpresa mía, GZ no ha tenido que repetir curso. Y la última de las doce chicas de la clase soy yo, que soy compañera de pupitre de GZ. Sobre los chicos hay mucho, aunque a la vez poco que contar. Maurice Koster es uno de mis muchos admiradores, pero es un chico bastante pesado. Sally Springer es un chico terriblemente grosero, y corre el rumor de que ha copulado. Sin embargo, me cae simpático, porque es muy divertido. Emil Bonnewitt es el admirador de GZ, pero ella a él no le hace demasiado caso. Es un chico bastante aburrido. Rob Cohen también ha estado enamorado de mí, pero ahora ya no lo soporto. Es hipócrita, mentiroso, llorón, latoso. Está loco, y se da unos humos tremendos. Max van der Velde es hijo de unos granjeros de Metenblick, pero es un buen tipo, como diría Margot. Hermann Koopman también es un grosero, igual que Jopi de Beer, que es un don Juan y un mujeriego. Leo Blum es el amigo del alma de Jopi de Beer, pero se le contagia su grosería. Albert de Mesquita es un chico que ha venido del colegio Montessori y que se ha saltado un curso. Es muy inteligente. Leo Schlager ha venido del mismo colegio, pero no es tan inteligente. Rue Stoppelmon es un chico bajito y gracioso, de álmelo, que ha comenzado el curso más tarde. C.N. hace todo lo que está prohibido. Jacques Kosernut está sentado detrás de nosotras con Pam y nos hace morir de risa. A G. y a mí. Harry Sharp es el chico más decente de la clase, y es bastante simpático. Werner Josep idem de idem, pero por culpa de los tiempos que corren, es algo callado, por lo que parece un chico un tanto aburrido. Sam Salomón parece uno de esos pillos arrabaleros, un granuja, otro admirador. Apiriem es bastante ortodoxo, pero otro megetrefe. Ahora debo terminar. La próxima vez tendré muchas cosas que escribir en ti, es decir, que contarte. Adiós. Estoy contenta de tenerte. Sábado 20 de junio de 1942. Para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario, no sólo porque nunca ha escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las confidencias de una colegiala de trece años. Pero eso en realidad da igual. Tengo ganas de escribir, y mucho más aún de desahogarme y sacarme de una vez unas cuantas espinas. El papel es más paciente que los hombres. Me acordé de esta frase uno de esos días, medio melancólicos en que estaba sentada con la cabeza apoyada entre las manos, aburrida y desganada, sin saber si salir o quedarme en casa. Y finalmente me puse a cavilar sin moverme de donde estaba. Sí, es cierto, el papel es paciente, pero como no tengo intención de enseñarle nunca a nadie este cuaderno de tapas duras llamado pomposamente diario, a no ser que alguna vez en mi vida tenga un amigo o una amiga que se convierta en el amigo o la amiga del alma. Lo más probable es que a nadie le interese. He llegado al punto donde nace toda esta idea de escribir un diario. No tengo ninguna amiga. Para ser más clara, tendré que añadir una explicación, porque nadie entenderá cómo una chica de trece años puede estar sola en el mundo. Es que tampoco es tan así. Tengo unos padres muy buenos y una hermana de dieciséis, y tengo como treinta amigas en total, entre buenas y menos buenas. Tengo un montón de admiradores que tratan de que nuestras miradas se crucen o que, cuando no hay otra posibilidad, intentan mirarme durante la clase a través de un espejito roto. Tengo a mis parientes, a mis tías, que son muy buenas, y un buen hogar. Al parecer no me falta nada, salvo la amiga del alma. Con las chicas que conozco lo único que puedo hacer es divertirme y pasarlo bien. Nunca hablamos de otras cosas que no sean las cotidianas. Nunca llegamos a hablar de cosas íntimas. Y ahí está justamente el quid de la cuestión. Tal vez la falta de confidencialidad sea culpa mía. El asunto es que las cosas son como son, y lamentablemente no se pueden cambiar. De ahí este diario. Para realzar todavía más en mi fantasía la idea de la amiga tan anhelada, no quisiera apuntar en este diario los hechos sin más, como hace todo el mundo, sino que haré que el propio diario sea esa amiga, y esa amiga se llamará Kitty, mi historia, como podría ser tan tonta de olvidármela. Como nadie entendería nada de lo que fuera contarle a Kitty si lo hiciera así, sin ninguna introducción, tendré que relatar brevemente la historia de mi vida, por poco que me plazca hacerlo. Mi padre, el más bueno de todos los padres que he conocido en mi vida, no se casó hasta los 36 años con mi madre, que tenía 25. Mi hermana Margot nació en 1926 en Alemania, en Frankfurt del Meno. El 12 de junio de 1929 le seguí yo. Viví en Frankfurt hasta los cuatro años. Como somos judíos de pura cepa, mi padre se vino a Holanda en 1933, donde fue nombrado director de Opetka, una compañía holandesa de preparación de mermeladas. Mi madre, Edith Hollander, también vino a Holanda en septiembre. Y Margot y yo fuimos a Kisgran, donde vivía mi abuela. Margot vino a Holanda en diciembre y yo en febrero, cuando me pusieron encima de la mesa como regalo de cumpleaños para Margot. Pronto empecé a ir al jardín de infancia del colegio Montessori, y allí estuve hasta cumplir los seis años. Luego pasé al primer curso de la escuela primaria. En sexto tuve a la señora Cuperus, la directora. Nos emocionamos mucho al despedirnos a fin de curso, y lloramos las dos, porque yo había sido admitida en el liceo judío al que también iba Margot. Nuestras vidas transcurrían con cierta agitación, ya que el resto de la familia que se había quedado en Alemania seguía siendo víctima de las medidas antijudías decretadas por Hitler. Tras los prógromos de 1938, mis dos tíos maternos huyeron y llegaron sanos y salvos a Norteamérica. Mi pobre abuela, que ya tenía setenta y tres años, se vino a vivir con nosotros. Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás. Primero la guerra, luego la capitulación, la invasión alemana, y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos. Las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David, deben entregar sus bicicletas, no les está permitido viajar en tranvía, no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares. Los judíos sólo pueden hacer la compra desde las tres hasta las cinco de la tarde, sólo pueden ir a una peluquería judía, no pueden salir a la calle desde las ocho de la noche hasta las seis de la madrugada. No les está permitida la entrada en los teatros, cines y otros lugares de esparcimiento público. No les está permitida la entrada en las piscinas, ni en las pistas de tenis, de hockey, ni de ningún otro deporte. No les está permitido practicar remo, no les está permitido practicar ningún deporte en público. No les está permitido estar sentados en sus jardines después de las ocho de la noche. Tampoco en los jardines de sus amigos. Los judíos no pueden entrar en casa de cristianos, tienen que ir a colegios judíos y otras cosas por el estilo. Así transcurrían nuestros días, que si esto no lo podíamos hacer, que si lo otro tampoco. Jacques siempre me dice, ya no me atrevo a hacer nada, porque tengo miedo de que esté prohibido. En el verano de 1941 la abuela enfermó gravemente. Hubo que operarla y mi cumpleaños apenas lo festejamos. El del verano de 1940 tampoco, porque hacía poco que había acabado la guerra en Holanda. La abuela murió en enero de 1942. Nadie sabe lo mucho que pienso en ella, y cuánto la sigo queriendo. Este cumpleaños de 1942 lo hemos festejado para compensar los anteriores, y también tuvimos encendida la vela de la abuela. Nosotros cuatro todavía estamos bien, y así hemos llegado hasta el día de hoy, 20 de junio de 1942, fecha en que estreno mi diario con toda solemnidad. Sábado 20 de junio de 1942. Querida Kitty, empiezo ya mismo. En casa está todo tranquilo. Papá y mamá han salido, y Margot ha ido a jugar al ping-pong con unos chicos en casa de su amiga a tres. Yo también juego mucho al ping-pong, últimamente, tanto que incluso hemos fundado un club con otras cuatro chicas, llamado la osa menor menos dos. Un nombre, algo curioso, que se basa en una equivocación. Buscábamos un nombre original, y como las ocias somos cinco, pensamos en las estrellas, en la osa menor. Creíamos que estaba formada por cinco estrellas, pero nos equivocamos, tiene siete, al igual que la osa mayor. De ahí lo de menos dos. En casa de Ilse Wagner tienen un juego de ping-pong, y la gran mesa del comedor de los Wagner está siempre a nuestra disposición. Como a las cinco jugadoras de ping-pong nos gusta mucho el helado, sobre todo en verano, y jugando al ping-pong nos acaloramos mucho, nuestras partidas suelen terminar en una visita a alguna de las heladerías más próximas, abiertas a los judíos. Como Oase o Delfi, no nos molestamos en llevar nuestros monederos, porque Oase está generalmente tan concurrido, que entre los presentes siempre hay algún señor dadivoso, perteneciente a nuestro amplio círculo de amistades, o algún admirador, que nos ofrece más helado del que podríamos tomar en toda una semana. Supongo que te extrañará un poco que, a mi edad, te esté hablando de admiradores. Lamentablemente, aunque en algunos casos no tanto, en nuestro colegio parece ser un mal ineludible. Tan pronto como un chico me pregunta si me puede acompañar a casa en bicicleta, y entablamos una conversación, nueve de cada diez veces puedes estar segura de que el muchacho en cuestión tiene la maldita costumbre de apasionarse, y no quitarme los ojos de encima. Después de algún tiempo, el enamoramiento se les va pasando, sobre todo porque yo no hago mucho caso de sus miradas fogosas, y sigo pedaleando alegremente. Cuando a veces la cosa se pasa de castaño oscuro, sacudo un poco de la bici, se me cae la cartera, el joven se siente obligado a detenerse para recogerla, y cuando me la entrega yo ya he cambiado completamente de tema. Estos no son sino los más inofensivos. También los hay que te tiran besos, o que intentan cogerte del brazo. Pero conmigo lo tienen difícil. Freno y me niego a seguir aceptando su compañía, o me hago la ofendida, y les digo sin rodeos que se vayan a su casa. Basta por hoy. Ya hemos sentado las bases de nuestra amistad. Hasta mañana. Tú, Ana. Domingo 21 de junio de 1942. Querida Kitty, toda la clase tiembla. El motivo, claro, es la reunión de profesores que se avecina. Media clase se pasa el día apostando a que se aprueban o no el curso. G. Zeta y yo nos morimos de risa por culpa de nuestros compañeros de atrás, C. N. y Jacques Kosernut, que ya han puesto en juego todo el capital que tenían para las vacaciones. Que tú apruebas, que no, que sí, y así todo el santo día. Pero ni las miradas suplicantes de G pidiendo silencio, ni las broncas que yo les suelto, logran que aquellos dos se calmen. Calculo que la cuarta parte de mis compañeros de clase deberán repetir curso, por lo zoquetes que son. Pero como los profesores son gente muy caprichosa, quién sabe si ahora, a modo de excepción, no les da por repartir buenas notas. En cuanto a mis amigas y a mí misma, no me hago problemas. Creo que todo saldrá bien. Sólo las matemáticas me preocupan un poco. En fin, habrá que esperar. Mientras tanto, nos damos ánimos mutuamente. Con todos mis profesores y profesoras me entiendo bastante bien. Son nueve en total, siete hombres y dos mujeres. El profesor Kessing, el viejo de matemáticas, estuvo un tiempo muy enfadado conmigo porque hablaba demasiado. Me previno y me previno. Hasta que un día me castigó. Me mandó a hacer una redacción. Tema La parlanchina. ¿La parlanchina? ¿Qué se podría escribir sobre ese tema? Ya lo vería más adelante. Lo apunté en mi agenda. Guardé la agenda en la cartera y traté de tranquilizarme. Por la noche, cuando ya había acabado con todas las demás tareas, descubrí que todavía me quedaba la redacción. Con la pluma en la boca me puse a pensar en lo que podía escribir. Era muy fácil ponerse a desvariar y escribir lo más espaciado posible, pero dar una prueba convincente de la necesidad de hablar ya resultaba más difícil. Estuve pensando y repensando. Luego se me ocurrió una cosa. Llené las tres hojas que me había dicho el profe y me quedé satisfecha. Los argumentos que había aducido eran que hablar era propio de las mujeres, que intentaría moderarme un poco, pero que lo más probable era que la costumbre de hablar no se me quitara nunca, ya que mi madre hablaba tanto como yo, si no más. Y que los rasgos hereditarios eran muy difíciles de cambiar. Al profesor Kessing le hicieron mucha gracia mis argumentos, pero cuando en la clase siguiente seguí hablando, tuve que hacer una segunda redacción, esta vez sobre la parlanchina empedernida. También entregué esa redacción, y Kessing no tuvo motivo de queja durante dos clases. En la tercera, sin embargo, le pareció que había vuelto a pasarme de la raya. Ana Frank, castigada por hablar en clase. Redacción sobre el tema cuacuá, cuacuá, parvabá la pata. Todos mis compañeros soltaron la carcajada. No tuve más remedio que reírme con ellos, aunque ya se me había agotado la inventiva en lo referente a las redacciones sobre el parloteo. Tendría que ver si le encontraba un giro original al asunto. Mi amiga Sane, poetisa excelsa, me ofreció su ayuda para hacer la redacción en verso, de principio a fin, con lo que me dio una gran alegría. Kessing quería ponerme en evidencia mandándome hacer una redacción sobre un tema tan ridículo. Pero con mi poema yo le pondría en evidencia a él por partida triple. Logramos terminar el poema, y quedó muy bonito. Trataba de una pata y un cisne que tenían tres patitos. Como los patitos eran tan parlanchines, el papacisne los mató a picotazos. Kessing por suerte entendió y soportó la broma. Leyó y comentó el poema en clase y hasta en otros cursos. A partir de entonces no se opuso a que hablara en clase, y nunca más me castigó. Al contrario, ahora es él el que siempre está gastando bromas. Tú, Ana. Miércoles veinticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y dos. Querida Kitty, ¡qué bochorno! Nos estamos asando, y con el calor que hace tengo que ir andando a todas partes. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo cómodo que puede resultar un tranvía. Sobre todo los que son abiertos. Pero ese privilegio ya no lo tenemos los judíos. A nosotros nos toca ir en el coche de San Fernando. Ayer al mediodía tenía hora con el dentista en la Jan-Luykenstraat, que desde el colegio es un buen trecho. Lógico que luego por la tarde en el colegio casi me durmiera. Menos mal que la gente te ofrece algo de beber sin tener que pedirlo. La ayudante del dentista es verdaderamente muy amable. El único medio de transporte que nos está permitido coger es el transbordador. El barquero del canal, Josef Iraescalde, nos cruzó nada más pedírselo. De verdad, los holandeses no tienen la culpa de que los judíos padezcamos tantas desgracias. Ojalá no tuviera que ir al colegio. En las vacaciones de Semana Santa me robaron la bici y la de mamá. Papá la ha dejado en casa de unos amigos cristianos. Pero por suerte ya se acercan las vacaciones. Una semana más y ya todo habrá quedado atrás. Ayer por la mañana me ocurrió algo muy cómico. Cuando pasaba por el garaje de las bicicletas, oí que alguien me llamaba. Me volví y vi detrás de mí a un chico muy simpático que conocí anteanoche en casa de Vilma, y que es un primo segundo suyo. Vilma es una chica que al principio me caía muy bien, pero que se pasa el día hablando nada más que de chicos. Y eso termina por aburrirte. El chico se me acercó algo tímido, y me dijo que se llamaba Helio Silverberg. Yo estaba un tanto sorprendida, y no sabía muy bien lo que pretendía, pero no tardó en decírmelo. Buscaba mi compañía y quería acompañarme al colegio. Ya que vamos en la misma dirección, podemos ir juntos, le contesté, y juntos salimos. Helio ya tiene dieciséis años, y me cuenta cosas muy entretenidas. Hoy por la mañana me estaba esperando otra vez, y supongo que en adelante lo seguirá haciendo. Tu Ana. Miércoles 1 de julio de 1942 Querida Kitty, hasta hoy te aseguro que no he tenido tiempo para volver a escribirte. El jueves estuve toda la tarde en casa de unos amigos, el viernes tuvimos visitas, y así sucesivamente hasta hoy. Helio y yo nos hemos conocido más a fondo esta semana. Me ha contado muchas cosas de su vida. Es oriundo de Gelsenkirchen, y vive en Holanda en casa de sus abuelos. Sus padres están en Bélgica, pero no tiene posibilidades de viajar allí para reunirse con ellos. Helio tenía una novia, Úrsula. La conozco. Es la dulzura y el aburrimiento personificado. Desde que me conoció a mí, Helio se ha dado cuenta de que al lado de Úrsula se duerme. O sea, que soy una especie de antisomnífero. Una nunca sabe para lo que puede llegar a servir. El sábado por la noche, Jack se quedó a dormir conmigo, pero por la tarde se fue a casa de Hanely, y me aburrí como una ostra. Helio había quedado en pasar la noche, pero a eso de las seis me llamó por teléfono. Descolgué el auricular y me dijo, —Habla Helmut Silberper. ¿Me podría poner con Ana? —Sí, Helio, soy Ana. —Hola, Ana, ¿cómo estás? —Bien, gracias. Siento tener que decirte que esta noche no podré pasarme por tu casa, pero quisiera hablarte un momento. ¿Te parece bien que vaya dentro de diez minutos? —Sí, está bien, hasta ahora. —Hasta ahora. Colgué el auricular y corrí a cambiarme de ropa y arreglarme el pelo. Luego me asomé nerviosa por la ventana. Por fin lo vi llegar. Por milagro no me lancé escaleras abajo, sino que esperé hasta que sonó el timbre. Bajé a abrirle, y él fue directamente al grano. —Mira, Ana, mi abuela dice que eres demasiado joven para que esté saliendo contigo. Dice que tengo que ir a casa de los Lomenbach, aunque quizás sepas que ya no salgo con Úrsula. —No, no lo sabía. ¿Acaso habéis reñido? —No, al contrario. Le he dicho a Úrsula que de todos modos no nos entendíamos bien, y que era mejor que dejáramos de salir juntos. Pero que en casa siempre sería bien recibida, y que yo esperaba ser lobo también en la suya. Es que yo pensé que ella se estaba viendo con otro chico, y la traté como si así fuera. Pero resultó que no era cierto, y ahora mi tío me ha dicho que le tengo que pedir disculpas. Pero yo naturalmente no quería, y por eso he roto con ella. Pero eso es sólo uno de los muchos motivos. Ahora mi abuela quiere que vaya a ver a Úrsula, y no a ti. Pero yo no opino como ella, y no tengo intención de hacerlo. La gente mayor tiene a veces ideas muy anticuadas, pero creo que no pueden imponérnoslas a nosotros. Es cierto que necesito a mis abuelos, pero ellos en cierto modo también me necesitan. Ahora resulta que los miércoles por la noche tengo libre, porque se supone que voy a clase de talla de madera. Pero en realidad voy a una de esas reuniones del partido sionista. Mis abuelos no quieren que vaya, porque se oponen rotundamente al sionismo. Yo no es que sea fanático, pero me interesa, aunque últimamente están armando tal jaleo que había pensado no ir más. El próximo miércoles será la última vez que vaya. Entonces podremos vernos los miércoles por la noche, los sábados por la tarde y por la noche, los domingos por la tarde y quizá también otros días. Pero si tus abuelos no quieren, no deberías hacerlo a sus espaldas. El amor no se puede forzar. En ese momento pasamos por delante de la librería Blanquefort, donde estaban Peter Schiff y otros dos chicos. Era la primera vez que me saludaba en mucho tiempo, y me produjo una gran alegría. El lunes, al final de la tarde, vino Elio a casa a conocer a papá y a mamá. Yo había comprado una tarta y dulces, y además había té y galletas. Pero ni a Elio ni a mí nos apetecía estar sentados en una silla uno al lado del otro. Así que salimos a dar una vuelta, y no regresamos hasta las ocho y diez. Papá se enfadó mucho. Dijo que no podía ser que llegara a casa tan tarde. Tuve que prometerle que en adelante estaría en casa a las ocho menos diez, a más tardar. Elio me ha invitado a ir a su casa el sábado que viene. Vilma me ha contado que un día que Elio fue a su casa le preguntó, ¿Quién te gusta más, Úrsula o Ana? Entonces él dijo, no es asunto tuyo. Pero cuando se fue, después de no haber cambiado palabra con Vilma en toda la noche, le dijo, pues Ana, y ahora me voy, no se lo digas a nadie. Y se marchó. Todo indica que Elio está enamorado de mí, y a mí, para variar, no me desagrada. Margot diría que Elio es un buen tipo, y yo opino igual que ella, y aún más. También mamá está todo el día alamándolo, que es un muchacho apuesto, que es muy cortés y simpático. Me alegro de que en casa a todos les caiga tan bien, menos a mis amigas, a las que él encuentra muy niñas, y en eso tiene razón. Jack siempre me está tomando el pelo por lo de Elio. Yo no es que esté enamorada, nada de eso. Es que no puedo tener amigos. Con eso no hago mal a nadie. Mamá sigue preguntándome con quién querría casarme, pero creo que ni se imagina que es con Peter, porque yo lo desmiento una y otra vez sin pestañear. Quiero a Peter como nunca he querido a nadie, y siempre trato de convencerme de que sólo vive persiguiendo a todas las chicas para esconder sus sentimientos. Quizá él ahora también crea que Elio y yo estamos enamorados, pero eso no es cierto. No es más que un amigo, o como dice mamá, un galán. Tú, Ana. Domingo 5 de julio de 1942. Querida Kitty, el acto de fin de curso del viernes en el teatro judío salió muy bien. Las notas que me han dado no son nada malas. Un solo insuficiente, un cinco en álgebra, y por lo demás todo siete, dos ochos y dos seises. Aunque en casa se pusieron contentos, en cuestión de notas mis padres son muy distintos a otros padres. Nunca les importa mucho que mis notas sean buenas o malas. Sólo se fijan en si estoy sana, en que no sea demasiado fresca, y en si me divierto. Mientras estas tres cosas estén bien, lo demás viene solo. Yo soy todo lo contrario. No quiero ser mala alumna. Me aceptaron en el liceo de forma condicional, ya que en realidad me faltaba ir al séptimo curso del colegio Montessori. Pero cuando los chicos judíos nos obligaron a ir a colegios judíos, el señor Elte, después de algunas idas y venidas, a Lies Goslar y a mí nos dejó matricularnos de manera condicional. Lies también ha aprobado el curso, pero tendrá que hacer un examen de geometría, de recuperación bastante difícil. Pobre Lies. En su casa casi nunca puede sentarse a estudiar tranquila. En su habitación se pasa jugando todo el día su hermana pequeña, una niñita consentida, que está a punto de cumplir dos años. Si no hacen lo que ella quiere, se pone a gritar, y si Lies no se ocupa de ella, la que se pone a gritar es su madre. De esa manera es imposible estudiar nada, y tampoco ayudan mucho las incontables clases de recuperación que tiene a cada rato. Y es que la casa de los Goslar es una verdadera casa de tócame roque. Los abuelos maternos de Lies viven en la casa de al lado, pero comen con ellos. Luego hay una criada, la niñita, el eternamente distraído y despistado padre, y la siempre nerviosa e irascible madre, que está nuevamente embarazada. Con un panorama así, la patosa de Lies está completamente perdida. A mi hermana Margo también le han dado las notas, estupendas como siempre. Si en el colegio existiera algún laude, se lo habrían dado. Es un hacha. Papá está mucho en casa últimamente. En la oficina no tiene nada que hacer. No debe ser nada agradable sentirse un inútil. El señor Clayman se ha hecho cargo de Opecta, y el señor Kugler, de Guie Santsia, la compañía de los sucedáneos de especias, fundada hace poco, en 1941. Hace unos días, cuando estábamos dando una vuelta alrededor de la plaza, papá empezó a hablar del tema de la clandestinidad. Dijo que será muy difícil vivir completamente separados del mundo. Le pregunté por qué me estaba hablando de eso ahora. Mira, Ana, me dijo, ya sabes que desde hace más de un año estamos llevando ropa, alimentos y muebles a casa de otra gente. No queremos que nuestras cosas caigan en manos de los alemanes, pero menos aún que nos pesquen a nosotros mismos. Por eso nos iremos por propia iniciativa, y no esperaremos a que vengan por nosotros. Pero, papá, ¿cuándo será eso? La seriedad de las palabras de mi padre me dio miedo. De eso no te preocupes, ya lo arreglaremos nosotros. Disfruta de tu vida despreocupada mientras puedas. Eso fue todo. Ojalá que estas tristes palabras tarden mucho en cumplirse. Acaban de llamar al timbre. Es Helio. Lo dejo. Tú, Ana. Miércoles ocho de julio de mil novecientos cuarenta y dos. Querida Kitty, desde la mañana del domingo hasta ahora parece que hubieran pasado años. Han pasado tantas cosas que es como si de repente el mundo estuviera patas arriba. Pero, ya ves, Kitty, aún estoy viva y eso es lo principal, como dice papá. Sí, es cierto, aún estoy viva, pero no me preguntes dónde ni cómo. Hoy no debes de entender nada de lo que te escribo. De modo que empezaré por contarte lo que pasó el domingo por la tarde. A las tres de la tarde, Helio acapaba de salir un momento, luego volvería. Alguien llamó a la puerta. Yo no lo oí, ya que estaba leyendo en una tumbona al sol en la galería. Al rato apareció Margot, toda alterada por la puerta de la cocina. —Ha llegado una citación de la SS para papá —murmuró—. Mamá ya ha salido para la casa de Fandán. Fandán es un amigo y socio de papá. Me asusté muchísimo. ¡Una citación! Todo el mundo sabe lo que eso significa. En mi mente se me aparecieron campos de concentración y celdas solitarias. ¿Acaso íbamos a permitir que a papá se lo llevaran a semejantes lugares? —Está claro que no irá —me aseguró Margot cuando nos sentamos a esperar en el salón a que regresara mamá. Mamá ha ido a preguntarle a Fandán si podemos instalarnos en nuestro escondite mañana. Los Fandán se esconderán con nosotros. Seremos siete. Silencio. Ya no podíamos hablar. Pensar en papá que sin sospechar nada había ido al asilo judío a hacer unas visitas. Esperar a que volviera mamá. El calor. La angustia. Todo ello hizo que guardáramos silencio. De repente llamaron nuevamente a la puerta. —Debe ser Helio —dije yo. —No abras —me detuvo Margot. Pero no hacía falta. Oímos a mamá y al señor Fandán abajo hablando con Helio. Luego entraron y cerraron la puerta. A partir de ese momento, cada vez que llamaran a la puerta, una de nosotras debía bajar sigilosamente para ver si era papá. No abriríamos la puerta, extraños. A Margot y a mí nos hicieron salir del salón. Fandán quería hablar a solas con mamá. Una vez en nuestra habitación, Margot me confesó que la citación no estaba dirigida a papá, sino a ella. De nuevo me asusté muchísimo y me eché a llorar. Margot tiene dieciséis años. De modo que quieren llevarse a chicas solas tan jóvenes como ella. Pero por suerte no iría. Lo había dicho mamá, y seguro que a eso se había referido papá cuando conversaba conmigo sobre el hecho de escondernos. ¿Escondernos? ¿Dónde nos esconderíamos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una cabaña? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eran muchas las preguntas que no podía hacer, pero que me venían a la mente una y otra vez. Margot y yo empezamos a guardar lo indispensable en una cartera del colegio. Lo primero que guardé fue este cuaderno de tapas duras. Luego unas plumas, pañuelos, libros del colegio, un peine, cartas viejas. Pensando en el escondite, metí en la cartera las cosas más estúpidas, pero no me arrepiento. Me importan más los recuerdos que los vestidos. A las cinco llegó por fin papá. Llamamos por teléfono al señor Clayman, pidiéndole que viniera esa misma tarde. Van Dan fue a buscar a Mip. Mip vino, y en una bolsa se llevó algunos zapatos, vestidos, chaquetas, ropa interior y medias, y prometió volver por la noche. Luego hubo un gran silencio en la casa. Ninguno de nosotros quería comer nada. Aún hacía calor, y todo resultó, resultaba muy extraño. La habitación grande del piso de arriba se la habíamos alquilado a un tal Goldschmidt, un hombre divorciado de treinta y pico, que por lo visto no tenía nada que hacer, por lo que se quedó matando el tiempo hasta las diez con nosotros en el salón, sin que hubiera manera de hacerle entender que se fuera. A las once llegaron Mip y Yang Gies. Mip trabaja desde 1933 para papá y se ha hecho íntima amiga de la familia, al igual que su flamante marido Yang. Nuevamente desaparecieron zapatos, medias, libros y ropa interior en la bolsa de Mip y en los grandes bolsillos del abrigo de Yang. Y a las once y media también desaparecieron ellos mismos. Estaba muerta de cansancio, y aunque sabía que sería la última noche en que dormiría en mi cama, me dormí enseguida, y no me desperté hasta las cinco y media de la mañana, cuando me llamó mamá. Por suerte hacía menos calor que el domingo. Durante todo el día cayó una lluvia cálida. Todos nos pusimos tanta ropa que era como si tuviéramos que pasar la noche en un frigorífico. Pero era para poder llevarnos más prendas de vestir. A ningún judío que estuviera en nuestro lugar se le habría ocurrido salir de casa con una maleta llena de ropa. Yo llevaba puestas dos camisetas, tres pantalones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, dos pares de medias, zapatos cerrados, un gorro, un pañuelo, y muchas cosas más. Estando todavía en casa, ya me entró asfixia. Pero no había más remedio. Margot llenó de libros la cartera del colegio, sacó la bicicleta del garaje para bicicletas, y salió detrás de Mip, con un rumbo para mí desconocido. Y es que yo seguía sin saber cuál era nuestro misterioso destino. A las siete y media también nosotros cerramos la puerta a nuestras espaldas. Del único del que había tenido que despedirme era de Mortie, mi gatito, que sería acogido en casa de los vecinos, según le indicamos al señor Goldsmith, en una nota. Las camas desechas, la mesa del desayuno sin recoger, medio kilo de carne para el gato en la nevera, todo daba la impresión de que habíamos abandonado la casa atropelladamente. Pero no nos importaba la impresión que dejáramos. Queríamos irnos, sólo irnos y llegar a Puerto Seguro. Nada más. Seguiré mañana. Tú, Ana. Jueves 9 de julio de 1942. Querida Kitty, así anduvimos bajo la lluvia torrencial, papá, mamá y yo, cada cual con una cartera de colegio y una bolsa de la compra, cargadas hasta los topes con una mezcolanza de cosas. Los trabajadores que iban temprano a trabajar nos seguían con la mirada. En sus caras podía verse claramente que lamentaban no poder ofrecernos ningún transporte. La estrella amarilla que llevábamos era elocuente. Sólo cuando ya estuvimos en la calle, papá y mamá empezaron a contarme poquito a poco el plan del escondite. Llevaban meses sacando de la casa la mayor cantidad posible de muebles y enseres, y habían decidido que entraríamos en la clandestinidad voluntariamente el 16 de julio. Por causa de la citación, el asunto se había adelantado diez días, de modo que tendríamos que conformarnos con unos aposentos menos arreglados y ordenados. El escondite estaba situado en el edificio donde tenía las oficinas papá. Como para las personas ajenas al asunto, esto es algo difícil de entender, pasaré a dar una aclaración. Papá no ha tenido nunca mucho personal. El señor Kugler, Kleinman y Mip, además de Beth Fosquil, la secretaria de veintitrés años. Todos estaban al tanto de nuestra llegada. En el almacén trabajaban el señor Fosquil, padre de Beth, y dos mozos, a quien no les habíamos dicho nada. El edificio está dividido de la siguiente manera. En la planta baja hay un gran almacén, que se usa para el depósito de mercancías. Este está subdividido en distintos cuartos, como el que se usa para moler la canela, el clavo y el sucedáneo de la pimienta. Y luego está el cuarto de las provisiones. Al lado de la puerta del almacén está la puerta de entrada normal de la casa, tras la cual una segunda puerta da acceso a la escalera. Subiendo las escaleras se llega a una puerta de vidrio translúcido, en la que antiguamente ponía oficina, en letras negras. Se trata de la oficina principal del edificio, muy grande, muy luminosa y muy llena. De día trabajan allí Beth, Mip y el señor Kleinman. Pasando por un cuartito donde está la caja fuerte, el guardarropa y un armario para guardar útiles de escritorio, se llega a una pequeña habitación, bastante oscura y húmeda, que da al patio. Este era el despacho que compartían el señor Kugler y el señor Van Dan, pero que ahora sólo ocupa el primero. También se puede acceder al despacho de Kugler desde el pasillo, aunque sólo a través de una puerta de vidrio que se abre desde dentro y que es difícil de abrir desde fuera. Saliendo de ese despacho se va por un pasillo largo y estrecho, se pasa por la carbonera y después de subir cuatro peldaños se llega a la habitación que es el orgullo del edificio. El despacho principal. Muebles oscuros muy elegantes, el piso cubierto de linoleo y alfombras, una radio, una hermosa lámpara, todo verdaderamente precioso. Al lado una amplia cocina con calentador de agua y dos hornillos. Y al lado de la cocina un retrete. Ese es el primer piso. Desde el pasillo de abajo se sube por una escalera corriente de madera. Arriba hay un pequeño rellano, al que llamamos normalmente descansillo. A la izquierda y derecha del descansillo hay dos puertas. La de la izquierda comunica con la casa de delante, donde hay almacenes, un desván y una buhardilla. Al otro extremo de esta parte delantera del edificio hay una escalera superempinada, típicamente holandesa, de esas en las que es fácil romperse la crisma, que lleva a la segunda puerta que da la calle. A la derecha del descansillo se halla la casa de atrás. Nunca nadie sospecharía que detrás de esta puerta pintada de gris, sin nada de particular, se esconden tantas habitaciones. Delante de la puerta hay un escalón alto y por allí se entra. Justo enfrente de la puerta de entrada, una escalera empinada. A la izquierda hay un pasillito y una habitación que pasó a ser el cuarto de estar y dormitorio de los Frank. Y al lado otra habitación más pequeña, el dormitorio y estudio de las señoritas Frank. A la derecha de la escalera, un cuarto sin ventanas, con un lavabo y un retrete cerrado, y otra puerta que da la habitación de Margot y mía. Subiendo las escaleras, al abrir la puerta de arriba, uno se asombra al ver que en una casa tan antigua de los canales puede haber una habitación tan grande, tan luminosa y tan amplia. En este espacio hay un fogón. Esto se lo debemos al hecho de que aquí Kugler tenía antes un laboratorio y un fregadero. O sea, que esa es la cocina y a la vez también dormitorio del señor y la señora Van Dan, cuarto de estar general, comedor y estudio. Luego, una diminuta habitación de paso, que será la morada de Peter Van Dan, y finalmente, al igual que en la casa de delante, un desván y una buhardilla. Y aquí termina la presentación de toda nuestra hermosa casa de atrás. Tu Ana. Viernes 10 de julio de 1942. Querida Kitty, es muy probable que te haya aburrido tremendamente con mi tediosa descripción de la casa, pero me parece importante que sepas dónde he venido a parar. A través de mis próximas cartas ya te enterarás de cómo vivimos aquí. Ahora primero quisiera seguir contándote la historia del otro día, que todavía no terminado. Una vez que llegamos al edificio de Prinzengracht 663, Mieb nos llevó enseguida por el largo pasillo, subiendo por la escalera de madera directamente hacia arriba, a la casa de atrás. Cerró la puerta detrás de nosotros y nos dejó solos. Margot había llegado mucho antes en bicicleta y ya nos estaba esperando. El cuarto de estar y las demás habitaciones estaban tan atiborradas de trastos que superaban toda descripción. Las cajas de cartón, que a lo largo de los últimos meses habían sido enviadas a la oficina, se encontraban en el suelo y sobre las camas. El cuartito pequeño estaba hasta el techo de ropa de cama. Si por la noche queríamos dormir en camas decentes, teníamos que poner manos a la obra de inmediato. A mamá y a Margot les era imposible mover un dedo. Estaban echadas en las camas sin hacer, cansadas, desganadas y no sé cuántas cosas más. Pero papá y yo, los dos, ordénalo todo de la familia, queríamos empezar cuanto antes. Anduvimos todo el día desempaquetando, poniendo cosas en los armarios, martilleando y ordenando, hasta que por la noche caímos exhaustos en las camas limpias. No habíamos comido nada caliente en todo el día. Pero no nos importaba. Mamá y Margot estaban demasiado cansadas y nerviosas, como para comer nada. Y papá y yo teníamos demasiado que hacer. El martes por la mañana tomamos el trabajo donde lo habíamos dejado el lunes. Beb y Mip hicieron la compra usando nuestras cartillas de racionamiento. Papá arregló los paneles para oscurecer las ventanas, que no resultaban suficientes. Fregamos el suelo de la cocina y estuvimos nuevamente trajinando de la mañana a la noche. Hasta el miércoles casi no tuve tiempo de ponerme a pensar en los grandes cambios que se habían producido en mi vida. Sólo entonces, por primera vez desde que llegamos a la casa de atrás, encontré ocasión para ponerte al tanto de los hechos y al mismo tiempo para darme cuenta de lo que realmente me había pasado y de lo que aún me esperaba, tu Ana. Sábado 11 de julio de 1942. Querida Kitty, papá, mamá y Margot no logran acostumbrarse a las campanadas de la iglesia del oeste, que suenan cada quince minutos anunciando la hora. Yo sí, me gustaron desde el principio, y sobre todo por las noches me dan una sensación de amparo. ¿Te interesará saber qué me parece mi vida de escondida? Pues bien, sólo puedo decirte que ni yo misma lo sé muy bien. Creo que aquí nunca me sentiré realmente en casa, con lo que no quiero decir en absoluto que me desagrade estar aquí. Más bien me siento como si estuviera pasando unas vacaciones en una pensión muy curiosa. Reconozco que es una concepción un tanto extraña de la clandestinidad, pero las cosas son así y no las puedo cambiar. Como escondite, la casa de atrás es ideal. Aunque hay humedad y está toda inclinada, estoy segura de que en todo Ámsterdam, y quizás hasta en toda Holanda, no hay otro escondite tan confortable como el que hemos instalado aquí. La pequeña habitación de Margot y mía, sin nada en las paredes, tenía hasta ahora un aspecto bastante desolador. Gracias a papá, que ya antes había traído mi colección de tarjetas postales y mis fotos de estrellas de cine, pude decorar con ellas una pared entera, pegándolas con cola. Quedó muy, muy bonito, por lo que ahora parece mucho más alegre. Cuando lleguen los Fandans, ya nos fabricaremos algún armarito y otros chismes con la madera que hay en el desván. Margot y mamá ya se han recuperado un poco. Ayer mamá quiso hacer la primera sopa de guisantes, pero cuando estaba abajo charlando, se olvidó de la sopa, que se quemó de tal manera que los guisantes estaban negros como el carbón y no había forma de despegarlos del fondo de la olla. Ayer por la noche bajamos los cuatro al antiguo despacho de papá y pusimos la radio inglesa. Yo tenía tanto miedo de que alguien pudiera oírnos que le supliqué a papá que volviéramos arriba. Mamá comprendió mi temor y subió conmigo. También con respecto a otras cosas, tenemos mucho miedo de que los vecinos puedan vernos oírnos. Ya el primer día tuvimos que hacer cortinas, que en realidad no se merecen ese nombre, ya que no son más que unos trapos sueltos, totalmente diferentes entre sí en forma, caridad y dibujo. Papá y yo, que no entendemos nada del arte de coser, las unimos de cualquier manera con hilo y aguja. Estas verdaderas joyas las colgamos luego con chinchetas delante de las ventanas, y ahí se quedarán hasta que nuestra estancia aquí acabe. A la derecha de nuestro edificio se encuentra una filial de la compañía Keck, de Zandam, y a la izquierda una evanistería. La gente que trabaja allí abandona el recinto cuando termina su horario de trabajo. Pero aún así podrían oír algún ruido que nos delatara. Por eso hemos prohibido a Margot que tosa por las noches, pese a que está muy acatarrada, y le damos codeína en grandes cantidades. Me hace mucha ilusión la venida de los Fandam, que se ha fijado para el martes. Será mucho más ameno, y también habrá menos silencio. Porque es el silencio lo que por las noches, y al caer la tarde me pone tan nerviosa. Y daría cualquier cosa porque alguno de nuestros protectores se quedara aquí a dormir. La vida aquí no es tan terrible, porque podemos cocinar nosotros mismos, y abajo, en el despacho de papá, podemos escuchar la radio. El señor Clayman y Mip, y también Beppe Foscuil, nos han ayudado muchísimo. Nos han traído ruibarbo, fresas y cerezas, y no creo que por el momento nos vayamos a aburrir. Tenemos suficientes cosas para leer, y aún vamos a comprar un montón de juegos. Está claro que no podemos mirar por la ventana, ni salir fuera. También está prohibido hacer ruido, porque abajo no nos deben oír. Ayer tuvimos mucho trabajo. Tuvimos que deshuesar dos cestas de cerezas para la oficina. El señor Kugler quería usarlas para hacer conservas. Con la madera de las cajas de cerezas haremos estantes para libros. Me llaman. Tú, Ana. 28 de septiembre de 1942. Añadido. Me angustia más de lo que puedo expresar el que nunca podamos salir fuera. Y tengo mucho miedo de que nos descubran y nos fusilen. Eso no es, naturalmente, una perspectiva demasiado halagüeña. Domingo 12 de julio de 1942. Hoy hace un mes todos fueron muy buenos conmigo, cuando era mi cumpleaños. Pero ahora siento cada día más cómo me voy distanciando de mamá y Margot. Hoy he estado trabajando duro, y todos me han elogiado enormemente, pero a los cinco minutos ya se pusieron a regañarme. Es muy clara la diferencia entre cómo nos tratan a Margot y a mí. Margot, por ejemplo, ha roto la aspiradora. Y ahora nos hemos quedado todo el día sin luz. Mamá le dijo, pero Margot, se nota que no estás acostumbrada a trabajar, si no habría sabido que no se debe desenchufar una aspiradora tirando del cable. Margot respondió algo y el asunto no pasó de ahí. Pero hoy por la tarde yo quise pasar a limpio la lista de la compra de mamá, que tiene una letra bastante ilegible, pero no quiso que lo hiciera, y enseguida me echó una tremenda regañina en la que se metió toda la familia. Estos últimos días estoy sintiendo cada vez más claramente que no encajo en mi familia. Se ponen tan sentimentales cuando están juntos, y yo prefiero serlo cuando estoy sola. Y luego hablan de lo bien que estamos, y que nos llevamos los cuatro, y de que somos una familia tan unida, pero en ningún momento se les ocurre pensar en que yo no lo siento así. Sólo papá me comprende de vez en cuando, pero por lo general está del lado de mamá y Margot. Tampoco soporto que en presencia de extraños hablen de que he estado llorando o de lo sensata e inteligente que soy. Lo aborrezco. Luego también a veces hablan de Mortie, y me sabe muy mal, porque ese es precisamente mi punto flaco y vulnerable. He hecho de menos a Mortie a cada momento, y nadie sabe cuánto pienso en él. Siempre que pienso en él se me saltan las lágrimas. Mortie es tan bueno, y lo quiero tanto. Sueño a cada momento con su vuelta. Aquí siempre tengo sueños agradables, pero la realidad es que tendremos que quedarnos aquí hasta que termine la guerra. Nunca podemos salir fuera, y tan sólo podemos recibir la misita de Miep, su marido Jan, Ben Foscuil, el señor Foscuil, el señor Kugler, el señor Clayman y la señora Clayman, aunque ésta nunca viene porque le parece muy peligroso. Septiembre de 1942. Añadido. Papá siempre es muy bueno. Me comprende de verdad, y a veces me gustaría poder hablar con él en confianza, sin ponerme a llorar enseguida, pero eso parece tener que ver con la edad. Me gustaría escribir todo el tiempo, pero se haría muy aburrido. Hasta ahora casi lo único que he escrito en mi libro son pensamientos, y no he tenido ocasión de escribir historias divertidas para poder leérselas a alguien más tarde. Pero a partir de ahora intentaré no ser sentimental, o ser lo menos, y atenerme más a la realidad. Viernes 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, durante todo un mes te he abandonado, pero es que tampoco hay tantas novedades como para contarte algo divertido todos los días. Los Fandans llegaron el 13 de julio. Pensamos que vendrían el 14, pero como entre el 13 y el 16 de julio los alemanes empezaron a poner nerviosa cada vez a más gente, enviando citaciones a diestro y siniestro, pensaron que era más seguro adelantar un día la partida, antes de que fuera demasiado tarde. A las nueve y media de la mañana, aún estábamos desayunando, llegó Peter Fandans, un muchacho desgarbado, bastante soso y tímido, que no ha cumplido aún los dieciséis años, y de cuya compañía no cabe esperar gran cosa. El señor y la señora Fandans llegaron media hora más tarde. Para gran regocijo nuestro, la señora traía una sombrerera con un enorme orinal dentro. —Sin orinal no me siento en mi casa en ninguna parte —sentenció—, y el orinal fue lo primero a lo que le asignó un lugar fijo, debajo del diván. El señor Fandans no traía orinal, pero sí una mesa de té plegable bajo el brazo. El primer día de nuestra convivencia comimos todos juntos, y al cabo de tres días los siete nos habíamos hecho a la idea de que nos habíamos convertido en una gran familia. Como es natural, los Fandans tenían mucho que contar de lo que había sucedido durante la última semana que habían pasado en el mundo exterior. Entre otras cosas, nos interesaba mucho saber lo que había sido de nuestra casa y del señor Goldsmith. El señor nos contó lo siguiente. El lunes por la mañana, a las nueve, Goldsmith nos telefoneó, y me dijo si podía pasar por ahí un momento. Fui enseguida, y lo encontré muy alterado. Me dio a leer una nota que le habían dejado los Frank, y siguiendo las indicaciones de la misma, quería llevar el gato a casa de los vecinos, lo que me pareció estupendo. Temía que vinieran a registrar la casa, por lo que recorrimos todas las habitaciones, ordenando un poco aquí y allá, y también recogimos la mesa. De repente, en el escritorio de la señora Frank, encontré un blog que tenía escrita a una dirección en Maastricht. Aunque sabía que ella lo había hecho adrede, me hice el sorprendido y asustado, y rogué encarecidamente a Goldsmith que quemara ese papel, que podía ser causante de alguna desgracia. Seguí haciendo todo el tiempo como si no supiera nada de que ustedes habían desaparecido. Pero al ver el papelito se me ocurrió una buena idea. Señor Goldsmith, le dije, ahora que lo pienso, me parece saber con qué puede tener que ver esa dirección. Recuerdo muy bien que hace más o menos medio año, vino a la oficina un oficial de alta graduación, que resultó ser un gran amigo de infancia del señor Frank. Prometió ayudarle en caso de necesidad, y precisamente residía en Maastricht. Se me hace que este oficial ha mantenido su palabra y que ha ayudado al señor Frank a pasar a Bélgica, y de allí a Suiza. ¿Puede decirle esto a los amigos de los Frank que pregunten por ellos? Claro que no hace falta que mencione lo de Maastricht. Dicho esto, me retiré. La mayoría de los amigos y conocidos ya lo saben, porque en varias oportunidades ya me ha tocado oír esta versión. La historia nos causó mucha gracia, pero todavía nos hizo reír más la fantasía de la gente cuando Van Dan se puso a contar lo que algunos decían. Una familia de la Merve de Plein aseguraba que nos había visto pasar a los cuatro temprano por la mañana en bicicleta, y otra señora estaba segurísima de que en medio de la noche nos habían cargado en un furgón militar. Tu Ana. Viernes 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, nuestro escondite sólo ahora se ha convertido en un verdadero escondite. Al señor Kugler le pareció que era mejor que delante de la puerta que da acceso a la casa de atrás colocáramos una estantería, ya que los alemanes están registrando muchas casas en busca de bicicletas escondidas. Pero se trata naturalmente de una estantería giratoria, que se abre como una puerta. La ha fabricado el señor Foscuil. Le hemos puesto al corriente de los siete escondidos y se ha mostrado muy servicial en todos los aspectos. Ahora, cuando queremos bajar al piso de abajo, tenemos que agacharnos primero y luego saltar. Al cabo de tres días, todos teníamos la frente llena de chichones de tanto chocarnos la cabeza al pasar por la puerta. Demasiado baja. Para amortiguar los golpes en lo posible, Peter ha colocado un paño con virutas de madera en el umbral. Veremos si funciona. Estudiar no estudio mucho. Hasta septiembre he decidido que tengo vacaciones. Papá me ha dicho que luego él me dará clases, pero primero tendremos que comprar todos los libros del nuevo curso. Nuestra vida no cambia demasiado. Hoy le han lavado la cabeza a Peter, lo que no tiene nada de particular. El señor Fandán y yo siempre andamos discutiendo. Mamá siempre me trata como una niñita, y a mí eso me da mucha rabia. Por lo demás, estamos algo mejor. Peter sigue sin caerme, más simpático que antes. Es un chico latoso, que está todo el día ganduleando en la cama. Luego se pone a martillear un poco, y cuando acaba se vuelve a tumbar. Vaya un tonto. Esta mañana mamá me ha vuelto a soltar un soberano sermón. Nuestras opiniones son diametralmente opuestas. Papá es un cielo, aunque a veces se enfada conmigo durante cinco minutos. Afuera hace buen tiempo, y pese a todo tratamos de aprovecharlo en lo posible, tumbándonos en el catre que tenemos en el desván. Tú, Ana. 21 de septiembre de 1942. Añadido. El señor Fandán está como una malva conmigo últimamente. Yo le dejo hacer sin oponerme. Miércoles 2 de septiembre de 1942. Querida Kitty, los Fandán han tenido una gran pelea. Nunca he presenciado una cosa igual, ya que a papá y mamá ni se les ocurriría gritarse de esa manera. El motivo fue tan tonto que ni merece la pena mencionarlo. En fin, hay a cada uno. Claro que es muy desagradable para Peter, que está en medio de los dos. Pero a Peter ya nadie lo toma en serio, porque es tremendamente quisquilloso y vago. Ayer andaba bastante preocupado porque tenía la lengua de color azul en lugar de rojo. Este extraño fenómeno, sin embargo, desapareció tan rápido como se había producido. Hoy anda con una gran bufanda al cuello, ya que tiene tortícolis, y por lo demás el señor Fandán se queja de que tiene lumbago. También tiene unos dolores en la zona del corazón, los riñones y el pulmón. Es un verdadero hipocondríaco. Se les llama así, ¿verdad? Mamá y la señora Fandán no hacen muy buenas migas. Motivos para la discordia hay de sobra. Por poner un ejemplo, la señora ha sacado del ropero común todas sus sábanas, dejando sólo tres. Si se cree que toda la familia va a usar la ropa de mamá, se llevará un buen chasco cuando vea que mamá ha seguido su ejemplo. Además, la señora está de mala uva porque no usamos nuestra vajilla y si la suya. Siempre está tratando de averiguar dónde hemos metido nuestros platos. Están más cerca de lo que ella supone, en el desván, metidos en cajas de cartón, detrás de un montón de material publicitario de Opetka. Mientras estemos escondidos, los platos estarán fuera de alcance. Tanto mejor. A mí siempre me ocurren toda clase de desgracias. Ayer rompí en mil pedazos un plato sopero de la señora. ¡Ay!, exclamó furiosa, ten más cuidado con lo que haces, que es lo único que me queda. Por favor, ten en cuenta, Kitty, que las dos señoras de la casa hablan un holandés macarrónico. De los señores no me animo a decir nada, se ofendería mucho. Si vieras cómo mezclan y confunden en todo, te partirías de risa. Ya ni prestamos atención al asunto, ya que no tiene sentido corregirlas. Cuando te escribas sobre alguna de ellas, no te citaré textualmente lo que dicen, sino que lo pondré en holandés correcto. La semana pasada ocurrió algo que rompió un poco la monotonía. Tenía que ver con un libro sobre mujeres y Peter. Has de saber que a Margot y Peter les está permitido leer casi todos los libros que nos presta el señor Kleinman. Pero este libro en concreto sobre un tema de mujeres, los adultos prefirieron reservárselo para ellos. Esto despertó enseguida la curiosidad de Peter. ¡Qué cosas prohibidas contendría ese libro! Lo cogió a escondidas de donde lo tenía guardado su madre, mientras ella estaba abajo charlando, y se llevó el botín a la buhardilla. Este método funcionó bien durante dos días. La señora Fandane sabía perfectamente lo que pasaba, pero no decía nada, hasta que su marido se enteró. Este se enojó, le quitó el libro a Peter, y pensó que la cosa terminaría ahí. Sin embargo, había subestimado la curiosidad de su hijo, que no se dejó impresionar por la enérgica actuación de su padre. Peter se puso a rumiar las posibilidades de seguir con la lectura de este libro tan interesante. Su madre, mientras tanto, consultó a mamá sobre lo que pensaba del asunto. A mamá le pareció que este no era un libro muy recomendable para Margot, pero los otros no tenían nada de malo, según ella. Entre Margot y Peter, señora Fandane, dijo mamá, hay una gran diferencia. En primer lugar, Margot es una chica, y las mujeres siempre son más maduras que los varones. En segundo lugar, Margot ya ha leído bastantes libros serios, y no anda buscando temas que ya no le están prohibidos. Y en tercer lugar, Margot es más seria y está mucho más adelantada, puesto que ya ha ido cuatro años al liceo. La señora Fandane estuvo de acuerdo, pero de todas maneras consideró que en principio era inadecuado dar a leer a los jóvenes libros para adultos. Entretanto, Peter encontró el momento indicado en el que nadie se preocupara por el libro ni le prestara atención a él. A las siete y media de la tarde, cuando toda la familia se reunía en el antiguo despacho de papá para escuchar la radio, se llevaba el tesoro a la buhardilla. A las ocho y media tendría que haber vuelto de nuevo abajo, pero como el libro lo había cautivado tanto, no se fijó en la hora, y justo estaba bajando la escalera del desván cuando su padre entraba en el cuarto de estar. Lo que siguió es fácil de imaginar. Un cachete, un golpe, un tirón, el libro tirado sobre la mesa, y Peter de vuelta en la buhardilla. Así estaban las cosas cuando la familia se reunió para cenar. Peter se quedó arriba. Nadie le hacía caso. Tendría que irse a la cama sin comer. Seguimos comiendo, conversando alegremente, cuando de repente se oyó un pitido penetrante. Todos soltamos los tenedores y miramos con las caras pálidas de susto. Entonces oímos la voz de Peter por el tubo de la chimenea. ¡No os creáis que bajaré! El señor Fandán se levantó de un salto, se le cayó la servilleta al suelo, y con la cara de un rojo encendido exclamó. ¡Hasta aquí hemos llegado! Papá lo cogió del brazo, temiendo que algo malo pudiera pasarle, y juntos subieron al desván. Tras muchas protestas y pataleo, Peter fue a parar a su habitación. La puerta se cerró, y nosotros seguimos comiendo. La señora Fandán quería guardarle un bocado a su niñito, pero su marido fue terminante. ¡Si no se disculpa inmediatamente, tendrá que dormir en la buhardilla! Todos protestamos. Mandarlo a la cama sin cenar ya nos parecía castigo suficiente. Si Peter llegaba a catarrarse, no podríamos hacer venir a ningún médico. Peter no se disculpó, y volvió a instalarse en la buhardilla. El señor Fandán no intervino más en el asunto, pero por la mañana descubrió que la cama de Peter había sido usada. Éste había vuelto a subir al desván a las siete, pero papá lo convenció con buenas palabras para que bajara. Al cabo de tres días de ceños fruncidos y de silencios obstinados, todo volvió a la normalidad. ¡Tú, Ana! Lunes 21 de septiembre de 1942 Querida Kitty, hoy te comunicaré las noticias generales de la casa de atrás. Por encima de mi diván hay una lamparita para que pueda tirar de una cuerda en caso de que haya disparos. Sin embargo, de momento esto no es posible, ya que tenemos la ventana entornada día y noche. La sección masculina de la familia Fandán ha fabricado una despensa muy cómoda, de madera barnizada y provista de mosquiteros de verdad. Al principio habían instalado el armatoste en el cuarto de Peter, pero para que esté más fresco lo han trasladado al desván. En su lugar hay ahora un estante. Le he recomendado a Peter que allí ponga la mesa, con un bonito mantel, y que cuelgue el armarito en la pared donde ahora tiene la mesa. Así aún puede convertirse en un sitio acogedor, aunque a mí no me gustaría dormir ahí. La señora Fandán es insufrible. Arriba me regañan continuamente porque hablo sin parar, pero yo no les hago caso. Una novedad es que a la señora ahora le ha dado por negarse a fregar las ollas. Cuando queda un poquitín dentro, en vez de guardarlo en una fuente de vidrio, deja que se pudra en la olla. Y si luego a Margot le toca fregar muchas ollas, la señora le dice, ¡ay Margot, Margotita, cómo trabajas! El señor Clayman me trae cada quince días algunos libros para niñas. Me encanta la serie de libros sobre Júpiter Hoyle y los de Sissy Banks-Maxvelt. Por lo general también me gustan mucho Locura de verano. Me lo he leído ya cuatro veces, pero me siguen divirtiendo mucho las situaciones tan cómicas que describe. Con papá estamos haciendo un árbol genealógico de su familia. Y sobre cada uno de sus miembros me va contando cosas. Ya hemos empezado otra vez los estudios. Yo hago mucho francés. Y cada día me machaco la conjugación de cinco verbos irregulares. Sin embargo, he olvidado mucho de lo que aprendí en el colegio. Peter ha encarado con mucho suspiro su tarea de estudiar inglés. Algunos libros acaban de llegar. Los cuadernos, lápices, gomas de borrar y etiquetas me los he traído de casa en grandes cantidades. Pim, así llamo cariñosamente a papá, quiere que le demos clases de holandés. A mí no me importa dárselas, en compensación por la ayuda que me da en francés y otras asignaturas. Pero no te imaginas los errores garrafales que comete. Son increíbles. A veces me pongo a escuchar Radio Orange. Hace poco habló el príncipe Bernardo, que contó que para enero esperan el nacimiento de un niño. A mí me encanta la noticia. Pero en casa no entiende mi aficción por la casa de Orange. Hace días estuvimos hablando de que todavía soy muy ignorante, por lo que al día siguiente me puse a estudiar como loca, porque no me apetece para nada tener que volver al primer curso cuando tenga catorce o quince años. En esa conversación también se habló de que casi no me permiten leer nada. Mamá de momento está leyendo hombres, mujeres y criados. Pero a mí, por supuesto, no me lo dejan leer. Amargoz sí. Primero tengo que tener más cultura, como la sesuda de mi hermana. Luego hablamos de mi ignorancia en temas de filosofía, psicología y fisiología. Estas palabras tan difíciles he tenido que buscarlas en el diccionario. Y es cierto que de eso no sé nada. Tal vez el año que viene ya sepa algo. He llegado a la aterradora conclusión de que no tengo más que un vestido de manga larga y tres chalecos para el invierno. Papá me ha dado permiso para que me haga un jersey de lana blanca. La lana que tengo no es muy bonita que digamos, pero el calor que me dé me compensará de sobras. Tenemos algo de ropa en casa de otra gente, pero lamentablemente sólo podremos ir a recogerla cuando termine la guerra. Si es que para entonces todavía sigue allí. Hace poco, justo cuando te estaba escribiendo algo sobre ella, apareció la señora Fandane. ¡Plaf! Tuve que cerrar el cuaderno de golpe. —Oye, Ana, ¿no me enseñas algo de lo que escribes? —No, señora, lo siento. —¿Tampoco la última página? —No, señora, tampoco. —Menudo susto me llevé, porque lo que había escrito sobre ella justo en esa página no era muy halagüeño que digamos. Así, todos los días pasa algo, pero soy demasiado perezosa y estoy demasiado cansada para escribírtelo todo. Tú, Ana. Viernes 25 de septiembre de 1942. Querida Kitty, papá tiene un antiguo conocido, el señor Dreer, un hombre de unos setenta y cinco años, bastante sordo, enfermo y pobre, que tiene a su lado, a modo de apéndice molesto, a una mujer veintisiete años menor que él, igualmente pobre, con los brazos llenos de brazaletes y anillos falsos, y de verdad que le han quedado de otras épocas. Este señor Dreer ya le ha causado a papá muchas molestias, y siempre ha admirado su inagotable paciencia cuando atendía a este pobre tipo al teléfono. Cuando aún vivíamos en casa, mamá siempre le recomendaba a papá que colocara el auricular al lado de un gramófono, que a cada tres minutos dijera «¡Sí, señor Dreer! No, señor Dreer!», porque total, el viejo no entendía ni una palabra de las largas respuestas de papá. Hoy el señor Dreer telefoneó a la oficina y le pidió a Kugler que pasara un momento a verle. A Kugler no le apetecía y quiso enviar a Mip. Mip llamó por teléfono para disculparse. Luego la señora de Dreer telefoneó tres veces, pero como presuntamente Mip no estaba en toda la tarde, tuvo que imitar al teléfono la voz de Mip. En el piso de abajo, en las oficinas y también arriba, hubo grandes carcajadas. Y ahora, cada vez que suena el teléfono, dice Mip, debe de ser la señora Dreer, por lo que a Mip ya le da la risa de antemano y atiende el teléfono entre risitas muy poco corteses. Ya ves, seguro que en el mundo no hay otro negocio como el nuestro, en el que los directores y las secretarias se divierten en horrores. Por las noches me paso a veces por la habitación de los Fandans a charlar un rato. Comemos una galleta apolillada con melaza. La caja de galletas estaba guardada en el ropero, atacado por las polillas. Y lo pasamos bien. Hace poco hablamos de Peter. Yo les conté que Peter me acaricia a menudo la mejilla y que eso a mí no me gusta. Ellos me preguntaron de forma muy paternalista si yo no podía querer a Peter, ya que él me quería mucho. Yo pensé, uy, y contesté que no. Figúrate, entonces le dije que Peter era un poco torpe y que me parecía que era tímido. Eso les pasa a todos los chicos cuando no están acostumbrados a tratar con chicas. Debo decir que la comisión de escondidos de la casa de atrás, sección masculina, es muy inventiva. Fíjate lo que han ideado para hacerle llegar al señor Brox, representante de la compañía Opetka, conocido nuestro y depositario de algunos de nuestros bienes escondidos, un mensaje de nuestra parte. Escribe en una carta a máquina dirigida a un tendero que es cliente indirecto de Opetka, en la provincia de Zelanda, pidiéndole que rellene una nota adjunta y nos la envíe a vuelta de correo en el sobre también adjunto. El sobre ya lleva escrita la dirección en letra de papá. Cuando llega todo a Zelanda, reemplazan la nota por una señal de vida manuscrita de papá. Así Brox la lee sin albergar sospechas. Han escogido precisamente Zelanda porque al estar cerca de Bélgica la carta puede haber pasado la frontera de manera clandestina y porque nadie puede viajar allí sin permiso especial. Un representante corriente como Brox seguro que nunca recibiría un permiso así. Anoche papá volvió a hacer teatro. Estaba muerto de cansancio y se fue a la cama tambaleándose. Como tenía frío en los pies, le puse mis escarpines para dormir. A los cinco minutos ya se le habían caído al suelo. Luego tampoco quería luz y metió la cabeza debajo de la sábana. Cuando se apagó la luz fue sacando la cabeza lentamente. Fue algo de lo más cómico. Luego, cuando estábamos hablando de que Peter trata de tía a Margot, se oyó de repente la voz cavernosa de papá diciendo, tía María. El gato Mousy está cada vez más bueno y simpático conmigo, pero yo sigo teniéndole un poco de miedo. ¡Tú, Ana! Domingo 27 de septiembre de 1942 Querida Kitty, hoy he tenido lo que se dice una discusión con mamá, pero lamentablemente siempre se me saltan las lágrimas, no lo puedo evitar. Papá siempre es bueno conmigo y también mucho más comprensivo. En momentos así a mamá no la soporto, y es que se le nota que soy una extraña para ella. Ni siquiera sabe lo que pienso de las cosas más cotidianas. Estábamos hablando de criadas, de que habría que llamarlas asistentas domésticas, y de que después de la guerra seguro que será obligatorio llamarlas así. Yo no estaba tan segura de ello. Y entonces me dijo que yo muchas veces hablaba de lo que pasará más adelante, y que pretendía ser una gran dama, pero eso no es cierto. ¿Acaso yo no puedo construirme mis propios castillitos en el aire? Con eso no hago mal a nadie. No hace falta que se lo tomen tan en serio. Papá al menos me defiende. Si no fuera por él, seguro que no aguantaría seguir aquí, o casi. Con Margot tampoco me llevo bien. Aunque en nuestra familia nunca hay enfrentamientos como el que te acabo de describir, para mí no siempre es agradable, ni mucho menos, formar parte de ella. La manera de ser de Margot y de mamá me es muy extraña. Comprendo mejor a mis amigas que a mi propia madre. Una lástima, ¿verdad? La señora Van Dan está de mala uva por enésima vez, esta vez muy malhumorada, y va escondiendo cada vez más pertenencias personales. Lástima que mamá, a cada ocultación Van Daniana, no responda con una ocultación franquiana. Hay algunas personas a las que parece que les diera un placer especial educar no sólo a sus propios hijos, sino también participar en la educación de los hijos de sus amigos. Tal es el caso de Van Dan. A Margot no hace falta educarla, porque es la bondad, la dulzura y la sapiencia personificada. A mí, en cambio, me ha tocado en suerte ser maleducada por partida doble. Cuando estamos todos comiendo, las recriminaciones y las respuestas insolentes van y vienen más de una vez. Papá y mamá siempre me defienden a capa y espada. Si no fuera por ellos, no podría entablar la lucha tantas veces sin pestañear. Aunque una y otra vez me dicen que tengo que hablar menos, no meterme en lo que no me importa y ser más modesta. Mis esfuerzos no tienen demasiado éxito. Si papá no tuviera tanta paciencia, yo ya habría perdido hace mucho las esperanzas de llegar a satisfacer las exigencias de mis propios padres, que no son nada estrictas. Cuando en la mesa me sirvo poco de alguna verdura que no me gusta nada, y como patatas en su lugar, el señor Van Dan, y sobre todo su mujer, no soportan que me consientan tanto. No tardan en dirigirme aún. Anda, Ana, sírvete más verdura. —No, gracias, señora —le contesto—. Me basta con las patatas. —La verdura es muy sana, lo dice tu propia madre. Anda, sírvete. Insiste hasta que intercede papá y confirma mi negativa. Entonces la señora empieza a despotricar. —Tendrían que haber visto cómo se hacía en mi casa. Allí por lo menos educaba a los niños. A esto no lo llamo yo educar. Ana es una niña terriblemente malcriada. Yo nunca lo permitiría. Si Ana fuese mi hija... Así siempre empiezan y terminan todas sus peroratas. Si Ana fuera mi hija... —Pues por suerte no lo soy. Pero volviendo a nuestro tema de la educación. Ayer, tras las palabras elocuentes de la señora, se produjo un silencio. Entonces papá contestó. —A mí me parece que Ana es una niña muy bien educada. Al menos ya ha aprendido a no contestarle a usted cuando le suelta sus largas peroratas. Y en cuanto a la verdura, no puedo más que contestarle que a lo dicho, viceversa. La señora estaba derrotada, y bien. El viceversa de papá estaba dirigido directamente a ella, ya que por las noches nunca come judías ni coles, porque le produce ventosidad. Pero eso también podría decirlo yo. ¡Qué mujer más idiota! Por lo menos que no se meta conmigo. Es muy cómico ver la facilidad con que se pone colorada. Yo por suerte no. Y se ve que eso a ella, secretamente, le da mucha rabia. Tú, Ana. Lunes 28 de septiembre de 1942 —Querida Kitty, cuando todavía faltaba mucho para terminar mi carta de ayer, tuve que interrumpir la escritura. No puedo reprimir las ganas de informarte sobre otra disputa, pero antes de empezar, debo contarte otra cosa. Me parece muy curioso que los adultos se peleen tan fácilmente, y por cosas pequeñas. Hasta ahora siempre he pensado que reñir era cosa de niños, y que con los años se pasaba. Claro que a veces hay motivo para pelearse en serio, pero las rencillas de aquí no son más que riñas de poca monta. Como están a la orden del día, en realidad ya debería estar acostumbrada a ellas. Pero no es el caso, y no lo será nunca, mientras sigan hablando de mí en casi todas las discusiones. Esta es la palabra que usan en lugar de riña, lo que por supuesto no está mal, pero la confusión es por el alemán. Nada, pero absolutamente nada de lo que yo hago les cae bien. Mi comportamiento, mi carácter, mis modales, todos y cada uno de mis actos, son objeto de un tremendo chismorreo y de continuas habladurías. Y las duras palabras y gritos que me sueltan, dos cosas a las que no estaba acostumbrada, me los tengo que tragar alegremente, según me ha recomendado una autoridad en la materia. Pero yo no puedo. Ni pienso permitir que me insulten de esa manera. Ya les enseñaré que Ana Frank no es ninguna tonta. Se quedarán muy sorprendidos, y deberán cerrar sus bocazas cuando les haga ver que antes de ocuparse tanto de mi educación, deberían ocuparse de la suya propia. ¿Pero qué se han creído? ¡Vaya unos zafios! Hasta ahora siempre me ha dejado perpleja tanta grosería, y sobre todo tanta estupidez, de la señora Van Dan. Pero tan pronto como esté acostumbrada, y ya no falta mucho, les pagaré con la misma moneda. Ya no volverán a hablar del mismo modo. Es que realmente soy tan maleducada, tan terca, tan caprichosa, tan poco modesta, tan tonta, tan aragana, etc., etc., como dicen los de arriba. Claro que no. Ya sé que tengo muchos defectos, y que hago muchas cosas mal. Pero tampoco hay que exagerar tanto. Si supieras, Kitty, cómo a veces me hierve la sangre cuando todos se ponen a gritar, y a insultar de ese modo. Te aseguro que no falta mucho para que toda mi rabia contenida estalle. Pero basta ya de hablar de este asunto. Ya te he aburrido bastante con mis disputas, y sin embargo, no puedo dejar de relatarte una discusión de sobremesa harto interesante. A raíz de no sé qué tema llegamos a hablar sobre la gran modestia de Pym. Dicha modestia es un hecho indiscutible, que hasta el más idiota no puede dejar de admitir. De repente, la señora Van Dan, que siempre tiene que meterse en todas las conversaciones, dijo, yo también soy muy modesta, mucho más modesta que mi marido. Habráse visto, pues en esta frase sí que puede apreciarse claramente toda su modestia. El señor Van Dan, que creyó necesario aclarar aquello de que mi marido, replicó muy tranquilamente, es que yo no quiero ser modesto. Toda mi vida he podido ver que las personas que no son modestas llegan mucho más lejos que las modestas. Y dirigiéndose a mí, dijo, no te conviene ser modesta, Ana. No llegarás a ninguna parte siendo modesta. Mamá estuvo completamente de acuerdo con este punto de vista, pero la señora Van Dan, como de costumbre, tuvo que añadir su parecer en este tema educacional. Por esta única vez, no se dirigió directamente a mí, sino a mis señores padres, pronunciando las siguientes palabras. ¡Qué concepción de la vida tan curiosa la suya al decirle a Ana una cosa semejante! En mis tiempos no era así, y ahora seguro que tampoco lo es, salvo en una familia moderna como la suya. Esto último se refería al método educativo moderno, tantas veces defendido por mamá. La señora Van Dan estaba coloradísima de tanto sulfurarse. Una persona que se pone colorada se altera cada vez más por el acaloramiento, y por consiguiente lleva todas las de perder frente a su adversario. La madre no colorada, que quería zanjar el asunto lo antes posible, recapacitó tan sólo un instante, y luego respondió. Señora Van Dan, yo también opino ciertamente que en la vida es mucho mejor no ser tan modesta. Mi marido, Margot y Peter, son todos tremendamente modestos. A su marido, a Ana, a usted y a mí, no nos falta modestia. Pero tampoco permitimos que se nos dé de lado. La señora Van Dan... ¡Pero señora, no la entiendo! De verdad que soy muy, pero que muy modesta. ¿Cómo se le ocurre llamarme poco modesta a mí? Mamá, es cierto que no le falta modestia, pero nadie la consideraría verdaderamente modesta. La señora... Me gustaría saber en qué sentido soy poco modesta. Si yo aquí no cuidara de mí misma, nadie lo haría, y entonces tendría que morirme de hambre. Pero eso no significa que no sea igual de modesta que su marido. Lo único que mamá pudo hacer con respecto a esta autodefensa tan ridícula fue reírse. Esto irritó a la señora Van Dan, que continuó su maravillosa perorata, soltando una larga serie de hermosas palabras germano-holandesas y holando-germanas, hasta que la oradora, Nata, se enredó tanto en su propia palabrería, que finalmente se levantó de su silla y quiso abandonar la habitación. Pero entonces sus ojos se clavaron en mí. Deberías haberlo visto. Desafortunadamente, en el mismo momento en que la señora nos había vuelto la espalda, yo meneé burlonamente la cabeza, no a propósito, sino de manera más bien involuntaria, por haber estado siguiendo la conversación con tanta atención. La señora se volvió, y empezó a reñirme en voz alta, en alemán, de manera suez y grosera, como a una verdulera gorda y colorada. Daba gusto verla. Si supiera dibujar, cómo me habría gustado dibujar a esa mujer bajita y tonta, en esa posición tan cómica. De todos modos, he aprendido una cosa, y es lo siguiente. A la gente no se la conoce bien, hasta que no se ha tenido una verdadera pelea con ella. Sólo entonces puede uno juzgar el carácter que tienen. Tú, Ana. Martes 29 de septiembre de 1942. Querida Kitty, a los escondidos les pasan cosas muy curiosas. Figúrate que, como no tenemos bañera, nos bañamos en una pequeña tina, y como sólo la oficina, con esta palabra siempre me refiero a todo el piso de abajo, dispone de agua caliente, los siete nos turnamos para bajar y aprovechar esta gran ventaja. Pero como somos todos tan distintos, y la cuestión del pudor y la vergüenza está más desarrollada en unos que en otros, cada miembro de la familia se ha buscado un lugar distinto para bañarse. Peter se baña en la cocina, pese a que ésta tiene una puerta de cristal. Cuando va a darse un baño, pasa a visitarnos a todos por separado para comunicarnos que durante la próxima media hora no debemos transitar por la cocina. Esta medida le parece suficiente. El señor Fandán se baña en el piso de arriba. Para él, la seguridad del baño tomado en su propia habitación le compensa la modestia de subir toda el agua caliente tantos pisos. La señora, de momento, no se baña en ninguna parte. Todavía está buscando el mejor sitio para hacerlo. Papá se baña en su antiguo despacho, mamá en la cocina, detrás de una mampara, y Margot y yo hemos elegido para nuestro chapoteo la oficina grande. Los sábados por la tarde cerramos las cortinas y nos aseamos a oscuras. Mientras una está en la tina, la otra espía por la ventana, por entre las cortinas cerradas, y curiosea a la gente graciosa que pasa. Desde la semana pasada ya no me agrada este lugar para bañarme, y me he puesto a buscar un sitio más confortable. Fue Peter quien me dio la idea de instalar la tina en el amplio lavabo de las oficinas. Allí puedo sentarme, encender la luz, cerrar la puerta con el pestillo, vaciar la tina yo sola sin la ayuda de nadie, y además estoy a cubierto de miradas indiscretas. El domingo fue el día en que estrené mi hermoso cuarto de baño, y por extraño que suene, me gusta más que cualquier otro sitio. El miércoles vino el fontanero y en el lavabo de las oficinas quitó las cañerías que nos abastecen de agua, y las volvió a instalar en el pasillo. Este cambio se ha hecho pensando en un invierno frío, para evitar que el agua de la cañería se congele. La visita del fontanero no fue nada placentera, no sólo porque durante el día no podíamos dejar correr el agua, sino porque tampoco podíamos ir al retrete. Ya sé que no es muy educado contarte lo que hemos hecho para remediarlo, pero no soy tan pudorosa como para no hablar de estas cosas. Ya al principio de nuestro periodo de escondidos, papá y yo improvisamos un orinal. Al no disponer de uno verdadero, sacrificamos para este fin un frasco de los de hacer conservas. Durante la visita del fontanero pusimos dichos frascos en la habitación, y allí guardamos nuestras necesidades de ese día. Esto me pareció mucho menos desagradable que el hecho de tener que pasarme todo el día sentada sin moverme y sin hablar. No puedes imaginarte lo difícil que le resultó esto a la señorita Cuacuacuá. Habitualmente ya debemos hablar en voz baja, pero no poder abrir la boca ni moverse es mil veces peor. Después de estar tres días seguidos pegada a la silla, tenía el trasero todo duro y dolorido. Con unos ejercicios de gimnasia despertina pude hacer que se me quitara un poco el dolor. Tu Ana Jueves 1 de octubre de 1942 Querida Kitty, ayer me di un susto terrible. A las ocho alguien tocó el timbre muy fuerte. Pensé que serían, ya sabes quiénes. Pero cuando todos aseguraron que serían unos gamberros o el cartero, me calmé. Los días transcurren en silencio. Levinson, un farmacéutico y químico judío menudo que trabaja para Cooler en la cocina, conoce muy bien el edificio, y por eso tenemos miedo de que se le ocurra ir a echar un vistazo al antiguo laboratorio. Nos mantenemos silenciosos, como ratoncitos bebés. ¿Quién iba a decir hace tres meses que doña Ana, puro nervio, debería y podría estar sentada quietecita horas y horas? El veintinueve cumplió años la señora Fandane. Aunque no hubo grandes festejos, se la agasajó con flores, pequeños obsequios y buena comida. Los claveles rojos de su señor esposo parecen una tradición familiar. Volviendo a la señora Fandane, puedo decirte que una fuente permanente de irritación y disgusto para mí es cómo coquetea con papá. Le acaricia la mejilla y el pelo, se sube muchísimo la falda, dice cosas supuestamente graciosas y trata de atraer de esta manera la atención de Pym. Por suerte, a Pym ella no le gusta ni la encuentra simpática, de modo que no hace caso de sus coqueteos. Como sabes, yo soy bastante celosa por naturaleza, así que todo esto me sabe muy mal. ¿Acaso mamá hace esas cosas delante de su marido? Eso mismo se lo he dicho a la señora en la cara. ¿Peter tiene alguna ocurrencia divertida de vez en cuando? Al menos una de sus aficiones que hace reír a todos la comparte conmigo. Le gusta disfrazarse. Un día parecimos él metido en un vestido negro muy ceñido de su madre y yo vestida con un traje suyo. Peter llevaba un sombrero y yo una gorra. Los mayores se partían de risa y nosotros no nos divertimos menos. Beb ha comprado unas faldas nuevas para Margot. Y para mí, en los grandes almacenes Bienkorff, son de una tela malísima. Parece yute, como aquella tela de la que hacen sacos para meter patatas. Una falda que las tiendas antes ni se hubieran atrevido a vender vale ahora siete coma setenta y cinco florines o veinticuatro florines respectivamente. Otra cosa que se avecina. Beb ha encargado a una academia unas clases de taquigrafía por correspondencia para Margot, para Peter y para mí. Ya verás en qué maravillosos taquígrafos nos habremos convertido el año que viene. A mí al menos me parece súper interesante aprender a dominar realmente esa escritura secreta. Tengo un dolor terrible en el índice izquierdo, con lo que no puedo planchar. Por suerte. El señor Van Damme quiso que yo me sentara a su lado a la mesa, porque a su gusto Margot no come suficiente. A mí no me desagrada cambiar por un tiempo. En el jardín ahora siempre hay un gatito negro dando vueltas, que me recuerda a mi querido Mortier. Pobrecillo. Mamá siempre tiene algo que objetar, sobre todo cuando estamos comiendo. Por eso también me gusta el cambio que hemos hecho. Ahora la que tiene que soportarla es Margot. O mejor dicho, no tiene que soportarla nada. Porque total, a ella mamá no le hace esos comentarios tan ponzoñosos. La niña ejemplar. Con eso de la niña ejemplar, ahora me paso el día haciéndola rabiar. Y ella no lo soporta. Quizá así aprenda a dejar de serlo. Buena hora sería. Para terminar esta serie de noticias variadas, un chiste muy divertido del señor Van Damme. ¿Sabes lo que hace noventa y nueve veces clic y una vez clac? Un cien pies con una pata de palo. Tuana. Sábado 3 de octubre de 1942. Querida Kitty, ayer me estuvieron gastando bromas por haber estado tumbada en la cama junto al señor Van Damme. ¡A esta edad! ¡Qué escándalo! Y todo tipo de comentarios similares. ¡Qué tontos son! Nunca me acostaría con Van Damme, en el sentido general de la palabra, naturalmente. Ayer hubo otro encontronazo. Mamá empezó a despotricar y le contó a papá todos mis pecados. Y entonces se puso a llorar. Y yo también, claro. Y eso que ya tenía un dolor de cabeza horrible. Finalmente le conté a papayito, que lo quiero mucho más a él que a mamá. Entonces él me dijo que ya me pasaría. Pero no le creo. Es que a mamá no la puedo soportar y me tengo que esforzar muchísimo para no estar siempre soltándole bufidos y calmarme. A veces me gustaría darle una torta. No sé de dónde sale esta enorme antipatía que siento por ella. Papá me ha dicho que cuando mamá no se siente bien o tiene dolor de cabeza, yo debería tomar la iniciativa para ofrecerme hacer algo por ella. Pero yo no lo hago, porque no la quiero y sencillamente no me sale. También puedo imaginarme que algún día mamá se morirá. Pero me parece que nunca podría superar que se muriera papá. Espero que mamá nunca lea esto ni lo demás. Últimamente me dejan leer más libros para adultos. Ahora estoy leyendo La niñez de Eva, de Nico van Suchtelen. No veo que haya mucha diferencia entre las novelas para chicas y esto. Eva pensaba que los niños crecían en los árboles, como las manzanas, y que la cigüeña los recoge cuando están maduros y se los lleva las madres. Pero la gata de su amiga tuvo cría y los gatitos salían de la madre gata. Ella pensaba que la gata ponía huevos, igual que las gallinas, y que se ponía a empollarlos, y también que las madres que tienen un niño unos días antes suben a poner un huevo y luego lo empollan. Cuando viene el niño, las madres todavía están debilitadas de tanto estar en cuclillas. Eva también quería tener un niño. Cogió un chal de lana y lo extendió en el suelo, donde caería el huevo. Entonces se puso de cuclillas a hacer fuerza. Al mismo tiempo empezó a cacarear, pero no le vino ningún huevo. Por fin, después de muchos esfuerzos, salió algo que no era ningún huevo, sino una salchichita. Eva sintió mucha vergüenza. Pensó que estaba enferma. ¿Verdad que es cómico? La niñez de Eva también habla de mujeres que venden sus cuerpos en unos callejones por un montón de dinero. A mí me daría muchísima vergüenza algo así. Además también habla de que a Eva le vino la regla. Es algo que quisiera que también me pasara a mí. Así al menos sería adulta. Papá anda refunfuñando y amenaza con quitarme el diario. ¡Por favor, no! Vaya un susto. En lo sucesivo será mejor que lo esconda. Tú, Ana. Miércoles 7 de octubre de 1942. Me imagino que viajo a Suiza. Papá y yo dormimos en la misma habitación, mientras que el cuarto de estudio de los chicos pasa a ser mi cuarto privado en el que recibo a las visitas. Para darme una sorpresa me han comprado un juego de muebles nuevos, con mesita de té, escritorio, sillones y un diván. Todo muy, pero muy bonito. Después de unos días, papá me da ciento cincuenta florines o el equivalente en moneda suiza. Pero digamos que son florines, y dice que me compre todo lo que me haga falta sólo para mí. Después, todas las semanas me da un florín, con el que también puedo comprarme lo que se me antoje. Salgo con Berndt y me compro tres blusas de verano, a razón de 0.50 igual 1.50. Tres pantalones de verano, a razón de 0.50 igual 1.50. Tres blusas de invierno, a razón de 0.75 igual 2.25. Tres pantalones de invierno, a razón de 0.75 igual 2.25. Dos en aguas, a razón de 0,50 igual 1. Dos sostenes, de la talla más pequeña, a razón de 0,50 igual 1. Cinco pijamas, a razón de 1 igual 5. Un salto de cama de verano, a razón de 2,50 igual 2,50. Un salto de cama de invierno, a razón de 3 igual 3. Dos mañanitas, a razón de 0,75 igual 1,50. Un cojín, a razón de 1 igual 1. Un par de zapatillas de verano, a razón de 1 igual 1. Un par de zapatillas de invierno, a razón de 1,50 igual 1,50. Un par de zapatos de verano, colegio, a razón de 1,50 igual 1,50. Un par de zapatos de verano, vestir, a razón de 2 igual 2. Un par de zapatos de invierno, colegio, a razón de 2,50 igual 2,50. Un par de zapatos de invierno, vestir, a razón de 3 igual 3. Dos delantales, a razón de 0,50 igual 1. Veinticinco pañuelos, a razón de 0,05 igual 1,25. Cuatro pares de medias de seda, a razón de 0,75 igual 3. Cuatro pares de calcetines largos hasta la rodilla, a razón de 0,50 igual 2. Cuatro pares de calcetines cortos, a razón de 0,25 igual 1. Dos pares de medias de lana, a razón de 1 igual 2. Tres ovillos de lana blanca, pantalones, gorro, igual 1,50. Tres ovillos de lana azul, jersey, falda, igual 1,50. Tres ovillos de lana de colores, gorro, bufanda, igual 1,50. Chales, cinturones, cuellos, botones, igual 1,25. También dos vestidos para el colegio, verano. Dos vestidos para el colegio, invierno. Dos vestidos de vestir, verano. Dos vestidos de vestir, invierno. Una falda de verano. Una falda de invierno de vestir. Una falda de invierno para el colegio. Una gabardina. Un abrigo de verano. Un abrigo de invierno. Dos sombreros. Dos gorros. Todo junto son diez florines. Dos bolsos. Un traje para patinaje sobre hielo. Un par de patines con zapatos. Una caja con polvos, pomadas, crema desmaquilladora, aceite bronceador, algodón, gasas y esparadrapos, colorete, barra de labios, lápiz de cejas, sales de baño, talco, agua, colonia, jabones, borla. Luego cuatro jerseys a razón de 1,50. Cuatro blusas a razón de 1. Objetos varios por un total de diez. Regalos por valor de 4,50. Viernes 9 de octubre de 1942. Querida Kitty, hoy no tengo más que noticias desagradables y desconsoladoras para contarte. A nuestros numerosos amigos y conocidos judíos se los están llevando en grupos. La Gestapo no tiene la más mínima consideración con ellos. Los cargan nada menos que en vagones de ganado y los envían a Westerbork, el gran campo de concentración para judíos en la provincia de Drente. Mip nos ha hablado de alguien que logró fugarse de allí. Debe de ser un sitio horroroso. A la gente no le dan casi de comer y menos de beber. Sólo hay agua una hora al día y no hay más que un retrete y un lavabo para varios miles de personas. Hombres y mujeres duermen todos juntos y a estas últimas y a los niños a menudo les rapan la cabeza. Huir es prácticamente imposible. Muchos llevan la marca inconfundible de su cabeza rapada o también la de su aspecto judío. Si ya en Holanda la situación es tan desastrosa, ¿cómo vivirán en las regiones apartadas y bárbaras a donde los envían? Nosotros suponemos que a la mayoría los matan. La radio inglesa dice que los matan en cámaras de gas. Quizás sea la forma más rápida de morir. Estoy tan confusa por las historias de horror tan sobrecogedoras que cuenta Mip y que también a ella le estremecen. Hace poco, por ejemplo, delante de la puerta de su casa se había sentado una viejecita judía entumecida, esperando a la Gestapo, que había ido a buscar una furgoneta para llevársela. La pobre vieja estaba muy atemorizada por los disparos dirigidos a los aviones ingleses que sobrevolaban la ciudad, y por el relampagueo de los reflectores. Sin embargo, Mip no se atrevió a hacerla entrar en su casa. Nadie lo haría. Sus señorías alemanas no escatiman medios para castigar. También Mip está muy callada. Al novio lo mandan a Alemania. Cada vez que los aviones sobrevuelan nuestras casas, ella tiene miedo de que suelten sus cargas explosivas de hasta mil toneladas en la cabeza de su Bertus. Las bromas del tipo, seguro que no le caerán mil toneladas, y con una sola bomba basta, me parece que están un tanto fuera de lugar. Bertus no es el único. Todos los días salen trenes llenos de muchachos holandeses que van a trabajar a Alemania. En el camino, cuando paran en alguna pequeña estación, algunos se bajan a escondidas e intentan buscar refugio. Una pequeña parte de ellos quizá lo consiga. Todavía no he terminado con mis lamentaciones. ¿Sabes lo que es un rehén? Es el último método que han impuesto como castigo para los saboteadores. Es lo más horrible que te puedas imaginar. Detienen a destacados ciudadanos inocentes y anuncian que los ejecutarán en caso de que alguien realice un acto de sabotaje. Cuando hay un sabotaje y no encuentran a los responsables, la Gestapo sencillamente pone a cuatro o cinco rehenes contra el paredón. A menudo los periódicos publican esquelas mortuorias sobre estas personas, calificando sus muertes de «accidente fatal». Bonito pueblo el alemán y pensar que en realidad yo también pertenezco a él. Pero no. Hace mucho que Hitler nos ha convertido en apátridas. De todos modos no hay enemistad más grande en el mundo que se ha convertido en el mundo que se ha convertido en el mundo que se ha convertido en el mundo. ¡Tú, Ana! Miércoles 14 de octubre de 1942. Querida Kitty, estoy atareadísima. Ayer primero traduje un capítulo de «La bella Niveneis» e hice un glosario. Luego resolví un problema de matemáticas dificilísimo y traduje tres páginas de gramática francesa. Hoy tocaba gramática francesa e historia. Me niego a hacer problemas tan difíciles todos los días. Papá también dice que son horribles. Yo casi los sé hacer mejor que él, pero en realidad no nos salen a ninguno de los dos. De modo que siempre tenemos que recurrir a Margot. También estoy muy afanada con la taquigrafía, que me encanta. Soy la que va más adelantada de los tres. He leído «Los exploradores». Es un libro divertido, pero no tiene ni punto de comparación con Júpiter Hoyle. Por otra parte, aparecen a menudo las mismas palabras, pero eso se entiende al ser de la misma escritora. Sissi van Maxvelt escribe de miedo. Fijo que luego se los daré a leer a mis hijos. Además, he leído un montón de obras de teatro de Körner. Me gusta cómo escribe. Por ejemplo, Eudubiges, el primo de Bremen, la gobernanta, el domino verde y otras más. Mamá, Margot y yo, hemos vuelto a ser grandes amigas. Y en realidad me parece que es mucho mejor así. Anoche estábamos acostadas en mi cama, Margot y yo. Había poquísimo espacio, pero por eso justamente era muy divertido. Me pidió que le dejara leer mi diario. Sólo algunas partes, le contesté, y le pedí el suyo. Me dejó que lo leyera. Así llegamos al tema del futuro y le pregunté qué quería ser cuando fuera mayor, pero no quiso decírmelo. Se lo guarda como un secreto. Yo he captado algo así como que le interesaría la enseñanza. Naturalmente, no sé si le convendrá, pero sospecho que tirará por ese lado. En realidad no debería ser tan curiosa. Esta mañana me tumbé en la cama de Peter después de ahuyentarlo. Estaba furioso, pero me importa un verdadero bledo. Podría ser más amable conmigo, porque sin ir más lejos anoche le regalé una manzana. Le pregunté a Margot si yo le parecía muy fea. Me contestó que tenía un aire gracioso y que tenía unos ojos bonitos. Una respuesta un tanto vaga, ¿no te parece? Hasta la próxima. Ana Frank. Posdata. Esta mañana todos hemos pasado por la balanza. Margot pesa sesenta kilos. Mamá sesenta y dos. Papá setenta y medio. Ana cuarenta y tres y medio. Peter sesenta y siete. La señora Van Dan cincuenta y tres. El señor Van Dan setenta y cinco. En los tres meses que llevo aquí he aumentado ocho kilos y medio. ¿Cuánto, no? Martes veinte de octubre de mil novecientos cuarenta y dos. Querida Kitty, todavía me tiembla la mano, a pesar de que ya han pasado dos horas desde el enorme susto que nos dimos. Debes saber que en el edificio hay cinco aparatos minimax contra incendios. Los de abajo fueron tan inteligentes de no avisarnos que venía el carpintero, o como se le llame, a rellenar estos aparatos. Por consiguiente, no estábamos para nada tratando de no hacer ruido. Hasta que en el descansillo, frente a nuestra puerta armario, oí golpes de martillo. Enseguida pensé que sería el carpintero y avisé a Beb que estaba comiendo, que no podría bajar a la oficina. Papá y yo nos apostamos junto a la puerta para oír cuándo el hombre se iba. Tras haber estado unos quince minutos trabajando, depositó el martillo y otras herramientas sobre nuestro armario, por lo menos así nos pareció, y golpeó a la puerta. Nos pusimos blancos. ¿Habría oído algún ruido y estaría tratando de investigar el misterioso mueble? Así parecía, porque los golpes, tirones y empujones continuaban. Casi me desmayo del susto, pensando en lo que pasaría si aquel perfecto desconocido lograba desmantelar nuestro hermoso escondite. Y justo cuando pensaba que había llegado el fin de mis días, oímos la voz del señor Clayman diciendo, ¡Abridme, soy yo! Le abrimos inmediatamente. ¿Qué había pasado? El gancho con el que se cierra la puerta armario se había atascado, con lo que nadie nos había podido avisar de la venida del carpintero. El hombre ya había bajado, y Clayman vino a buscar a Beppe, pero no lograba abrir el armario. No te imaginas lo aliviada que me sentí. El hombre que yo creía que quería entrar en nuestra casa había ido adoptando en mi fantasía proporciones cada vez más gigantescas, pasando a ser un fascista monstruoso como ninguno. ¡Ay! Por suerte esta vez todo acabó bien. El lunes nos divertimos mucho. Mip y Jam pasaron la noche con nosotros. Margot y yo nos fuimos a dormir una noche con papá y mamá, para que los gíes pudieran ocupar nuestro lugar. La cena de honor estuvo deliciosa. Hubo una pequeña interrupción, originada por la lámpara de papá, que causó un cortocircuito y nos dejó a oscuras. ¿Qué hacer? Plomos nuevos había, pero había que ir a cambiarlos al almacén del fondo. Y eso de noche no era una tarea muy agradable. Igualmente, los hombres de la casa hicieron un intento, y a los diez minutos pudimos volver a guardar nuestras velas iluminatorias. Esta mañana me levanté temprano. Jam ya estaba vestido. Tenía que marcharse a las ocho y media, de modo que a las ocho ya estaba arriba desayunando. Mip se estaba vistiendo, y sólo tenía puesta la en agua cuando entré. Usa las mismas bragas de lana que yo para montar en bicicleta. Margot y yo Peter también nos vestimos, y subimos al piso de arriba mucho antes que de costumbre. Después de un ameno desayuno, Mip bajó a la oficina. Llovía, cántaros, y se alegró de no tener que pedalear al trabajo bajo la lluvia. Hice las camas con papá, y luego me aprendí la conjugación irregular de cinco verbos franceses, que he aplicadas hoy, ¿verdad? Margot y Peter estaban leyendo en nuestra habitación, y Mousy se había instalado junto a Margot en el diván. Al acabar con mis irregularidades francesas, yo también me sumé al grupo y me puse a leer El canto eterno de los bosques. Es un libro muy bonito, pero muy particular, y ya casi lo he terminado. La semana que viene también Beck nos hará una visita nocturna. Tu Ana. Jueves 29 de octubre de 1942. Querida Kitty, estoy muy preocupada. Papá se ha puesto malo. Tiene mucha fiebre y le han salido granos. Parece que tuviera viruela. Y ni siquiera podemos llamar a un médico. Mamá le hace sudar. Quizá con eso le baje la fiebre. Esta mañana Mip nos contó que han desmueblado la casa de los Van Dan, el Natwider Amstelan. Todavía no se lo hemos dicho a la señora, porque últimamente anda bastante nerviosa, y no tenemos ganas de que nos suelte otra jeremiada sobre su hermosa vajilla de porcelana y las sillas tan elegantes que debió abandonar en su casa. También nosotros hemos tenido que abandonar casi todas nuestras cosas bonitas. ¿De qué nos sirve ahora lamentarnos? Papá quiere que empiece a leer libros de Hebel y de otros escritores alemanes famosos. Leer alemán ya no me resulta tan difícil, sólo que por lo general leo bisbiseando en vez de leer para mis adentros. Pero ya se me pasará. Papá ha sacado los dramas de Goethe y de Schiller de la biblioteca grande. Y quiere leerme unos párrafos todas las noches. Ya hemos empezado con don Carlos. Siguiendo el buen ejemplo de papá, mamá me ha dado su libro de oraciones. Para no contrariarla, he leído algunos rezos en alemán. Me parecen bonitos, pero no me dicen nada. ¿Por qué me obliga a ser tan beata y religiosa? Mañana encenderemos la estufa por primera vez. Seguro que se nos llenará la casa de humo, porque hace mucho que no han desollinado la chimenea. Esperemos que tire. Tú, Ana. Lunes 2 de noviembre de 1942. Querida Kitty, el viernes estuvo con nosotros Beb. Pasamos un rato agradable, pero no durmió bien porque había bebido vino. Por lo demás, nada de particular. Ayer tuve mucho dolor de cabeza y me fui a la cama temprano. Margot está nuevamente la tosa. Esta mañana empecé a ordenar un fichero de la oficina, que se había caído y que tenía todas las fichas mezcladas. Como era para volverme loca, les pedí a Margot y Peter que me ayudaran, pero los muy araganes no quisieron. Así que lo guardé tal cual, porque sola no lo voy a hacer. Soy tonta, pero no tanto. Tú, Ana. Posdata. He olvidado comunicarte la importante noticia de que es muy probable que muy pronto me venga la regla. Lo noto porque a cada rato tengo una sustancia pegajosa en las bragas, y mamá ya me lo anticipó. Apenas puedo esperar. ¿Me parece algo tan importante? Es una lástima que ahora no pueda usar compresas, porque ya no se consiguen, y los palitos que usa mamá sólo son para mujeres que ya han tenido hijos alguna vez. 22 de enero de 1944. Añadido. Ya no podría escribir una cosa así. Ahora que releo mi diario después de un año y medio, me sorprendo de que alguna vez haya sido tan cándida e ingenua. Me doy cuenta de que, por más que quisiera, nunca más podré ser así. Mis estados de ánimo, las cosas que digo sobre Margot, mamá y papá, todavía lo comprendo como si lo hubiera escrito ayer, pero esa manera desvergonzada de escribir sobre ciertas cosas ya no me las puedo imaginar. De verdad me avergüenzo de leer algunas páginas que tratan de temas que preferiría imaginármelos más bonitos. Los he descrito de manera poco elegante. Pero ya basta de lamentarme. Lo que también comprendo muy bien es la añoranza de Mortie y el deseo de tenerlo conmigo. A menudo conscientemente, pero mucho más a menudo de manera inconsciente, todo el tiempo que he estado y que estoy aquí he tenido un gran deseo de confianza, afecto y cariño. Este deseo es fuerte a veces y menos fuerte otras veces, pero siempre está allí. Jueves 5 de noviembre de 1942. Querida Kitty, por fin los ingleses han tenido algunas victorias en África, y Stalingrado aún no ha caído. De modo que los señores de la casa están muy alegres y contentos, así que esta mañana sirvieron café y té. Por lo demás, nada de particular. Esta semana he leído mucho, y he estudiado poco. Así han de hacerse las cosas en este mundo, y así seguro que se llega lejos. Mamá y yo nos entendemos bastante mejor últimamente, aunque nunca llegamos a tener una verdadera relación de confianza, y papá, aunque hay algo que me oculta, no deja de ser un cielo. La estufa lleva varios días encendida, y la habitación está inundada de humo. Yo realmente prefiero la calefacción central, y supongo que no soy la única. A Margot no puedo calificarla más que de detestable. Me crispa terriblemente los nervios de la noche a la mañana. Anna Frank Sábado 7 de noviembre de 1942 Querida Kitty, mamá anda muy nerviosa, y eso para mí siempre es muy peligroso. ¿Puede ser casual que papá y mamá nunca regañen a Margot? Y siempre sea yo la que cargue con la culpa de todo. Anoche, por ejemplo, pasó lo siguiente. Margot estaba leyendo un libro con ilustraciones muy bonitas. Se levantó y dejó de lado el libro, con intención de seguir leyéndolo más tarde. Como yo en ese momento no tenía nada que hacer, lo cogí y me puse a mirar las ilustraciones. Margot volvió. Vio su libro en mis manos, frunció el ceño y me pidió que se lo devolviera enfadada. Yo quería seguir leyéndolo un poco más. Margot se enfadó más y más, y mamá se metió en el asunto diciendo, Ese libro lo estaba leyendo Margot, así que dáselo a ella. En eso entró papá sin saber siquiera de qué se trataba, pero al ver lo que pasaba me gritó, Ya quisiera ver lo que harías tú si Margot se pusiera a ojear tu libro. Yo enseguida cedí, solté el libro y salí de la habitación, ofendida, según ellos. No estaba ofendida ni enfadada, sino triste. Papá no estuvo muy bien al juzgar sin conocer el objeto de la controversia. Yo sola le habría devuelto el libro a Margot, e incluso mucho antes de no haberse metido papá y mamá en el asunto para proteger a Margot, como si de la peor injusticia se tratara. Que mamá salga a defender a Margot es normal. Siempre se andan defendiendo mutuamente. Yo ya estoy tan acostumbrada que las regañinas de mamá ya no me hacen nada, igual que cuando Margot se pone furiosa. Las quiero solo porque son mi madre y Margot, como personas, por mí que se vayan a freír espárragos. Con papá es distinto. Cuando hace distinción entre las dos, aprobando todo lo que hace Margot, alabándola y haciéndole cariños, yo siento que algo me carcome por dentro. Porque a papá yo lo adoro. Es mi gran ejemplo. No quiero a nadie más en el mundo sino a él. No es consciente de que a Margot la trata de otra manera que a mí. Y es que Margot es la más lista, la más buena, la más bonita y la mejor. Pero ¿acaso no tengo yo derecho a que se me trate un poco en serio? Siempre he sido la payasa y la traviesa de la familia. Siempre he tenido que pagar dos veces por las cosas que hacía. Por un lado, las regañinas, y por el otro, la desesperación dentro de mí misma. Ahora esos mismos frívolos ya no me satisfacen. Como tampoco las conversaciones presuntamente serias. Hay algo que quisiera que papá me diera que él no es capaz de darme. No tengo celos de Margot. Nunca los he tenido. No ansío ser tan lista y bonita como ella. Tan sólo desearía sentir el amor verdadero de papá. No solamente como su hija, sino también como Ana en sí misma. Intento aferrarme a papá, porque cada día desprecio más a mamá. Y porque papá es el único que todavía hace que conserve mis últimos sentimientos de familia. Papá no entiende que a veces necesito desahogarme sobre mamá. Pero él no quiere hablar, y elude todo lo que puede hacer referencia a los errores de mamá. Y sin embargo es ella, con todos sus defectos, la carga más pesada. No sé qué actitud adoptar. No puedo refregarle debajo de las narices su dejadez, su sarcasmo y su dureza. Pero tampoco veo por qué habría de buscar la culpa de todo en mí. Soy exactamente opuesta a ella en todo, y eso naturalmente choca. No juzgo su carácter, porque no sé juzgarlo. Sólo la observo como madre. Para mí, mamá no es mi madre. Yo misma tengo que ser mi madre. Me he separado de ellos, ahora navego sola, y ya veré dónde voy a parar. Todo tiene que ver, sobre todo, con el hecho de que veo en mí misma un gran ejemplo de cómo ha de ser una madre y una mujer. Y no encuentro en ella nada a lo que pueda dársele el nombre de madre. Siempre me propongo no mirar los malos ejemplos que ella me da. Tan sólo quiero ver su lado bueno, y lo que no encuentre en ella, buscarlo en mí misma. Pero no me sale. Y lo peor es que ni papá ni mamá son conscientes de que están fallando en cuanto a mi educación, y de que yo se lo tomo a mal. ¿Habrá gente que pueda satisfacer plenamente a sus hijos? A veces creo que Dios me quiere poner a prueba, tanto ahora como más tarde. Debo ser buena sola, sin ejemplos y sin hablar. Sólo así me haré más fuerte. ¿Quién sino yo leerá luego todas estas cartas? ¿Quién sino yo misma me consolará? Porque a menudo necesito consuelo. Muchas veces no soy lo suficientemente fuerte y fallo más de lo que acierto. Lo sé, y cada vez intento mejorar, todos los días. Me tratan de forma poco coherente. Un día Ana es una chica seria, que sabe mucho, y al día siguiente es una borrica que no sabe nada y cree haber aprendido de todo en los libros. Ya no soy el bebé ni la niña mimada que causa gracia haciendo cualquier cosa. Tengo mis propios ideales, mis ideas y planes, pero aún no sé expresarlos. ¡Ah! Me vienen tantas cosas a la cabeza cuando estoy sola por las noches, y también durante el día, cuando tengo que soportar a todos los que ya me tienen harta, y siempre interpretan mal mis intenciones. Por eso, al final siempre vuelvo a mi diario, es mi punto de partida y mi destino, porque Kitty siempre tiene paciencia conmigo. Le prometeré que a pesar de todo perseveraré, que me abriré mi propio camino y me tragaré mis lágrimas. Sólo que me gustaría poder ver los resultados, o que alguien que me quisiera me animara a seguir. No me juzgues, sino considérame como alguien que a veces siente que está rebosando. Tú, Ana. Lunes 9 de noviembre de 1942 Querida Kitty, ayer fue el cumpleaños de Peter. Cumplió dieciséis años. A las ocho ya subí a saludarlo y a admirar sus regalos. Le han regalado, entre otras cosas, un juego de la bolsa, una afeitadora y un encendedor. No es que fume mucho, al contrario, pero es por motivos de elegancia. La mayor sorpresa nos las dio el señor Van Dan, cuando nos informó que los ingleses habían desembarcado en Túnez, Argel, Casablanca y Orán. Es el principio del fin, dijeron todos. Pero Churchill, el primer ministro inglés, que seguramente oyó la misma frase en Inglaterra, dijo, este desembarco es una proeza, pero no se debe pensar que sea el principio del fin. Yo más bien diría que significa el fin del principio. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sin embargo, hay motivos para mantener el optimismo. Stalingrado, la ciudad rusa que ya llevan tres meses defendiendo, aún no ha sido entregada a los alemanes. Para darte una idea de otro aspecto de nuestra vida, en la casa de atrás, tendré que escribirte algo sobre nuestra provisión de alimentos. Has de saber que los del piso de arriba son unos verdaderos golosos. El pan nos lo proporciona un panadero muy amable, un conocido de Gleimann. No conseguimos tanto pan como en casa, naturalmente, pero nos alcanza. Los cupones de racionamiento también los compramos de forma clandestina. El precio aumenta continuamente. De 27 florines ha subido ya a 33. Y eso sólo por una hoja de papel impresa. Para tener más víveres no perecederos, aparte de los 100 botes de comida que tenemos, hemos comprado 135 kilos de legumbres. Esto no es para nosotros solos. Una parte es para los de la oficina. Los sacos de legumbres están colgados con ganchos en el pasillo que hay detrás de la puerta armario. Algunas costuras de los sacos se abrieron debido al gran peso. Decidimos que era mejor llevar nuestras provisiones de invierno al desván, y encomendamos la tarea a Peter. Cuando cinco de los seis sacos ya se encontraban arriba sanos y salvos, y Peter estaba subiendo el sexto, la costura de debajo se soltó, y una lluvia, mejor dicho un granizo, de judías pintas voló por el aire y rodó por la escalera. En el saco había unos veinticinco kilos, de modo que fue un ruido infernal. Abajo pensaron que se les venía el viejo edificio encima. Peter se asustó un momento, pero soltó una carcajada cuando me vio al pie de la escalera, como una especie de isla en medio de un mar de judías, que me llegaba hasta los tobillos. En seguida nos pusimos a recogerlas. Pero las judías son tan pequeñas y resbaladizas que se meten en todos los rincones y grietas posibles e imposibles. Cada vez que ahora alguien sube la escalera, se agacha para recoger un puñado de judías, que seguidamente entrega a la señora Van Dan. Casi me olvidaba de decirte que a papá ya se le ha pasado totalmente la enfermedad que tenía. Tú, Ana. Posdata. Acabamos de oír por radio la noticia de que ha caído Argel, Marruecos, Casablanca y Orán ya hace algunos días que están en manos de los ingleses. Ahora sólo falta Túnez. Martes, 10 de noviembre de 1942. Querida Kitty, gran noticia. Vamos a acoger a otro escondido. Sí, es cierto. Siempre habíamos dicho que en la casa, en realidad, aún había lugar y comida para una persona más. Pero no queríamos que Kugler y Kleinman cargaran con más responsabilidad. Pero, como nos llegan noticias cada vez más atroces respecto de lo que está pasando con los judíos, papá consultó a los dos principales implicados y a ellos les pareció un plan excelente. El peligro es tan grande para ocho como lo es para siete, dijeron muy acertadamente. Cuando nos habíamos puesto de acuerdo, pasamos revista mentalmente a todos nuestros amigos y conocidos en busca de una persona soltera o sola que encajara bien en nuestra familia de escondidos. No fue difícil dar con alguien así. Después de que papá había descartado a todos los parientes de los Van Dan, la elección recayó en un dentista llamado Alfred Dussel. Vive con una mujer cristiana muy agradable y mucho más joven que él, con la que seguramente no está casado. Pero ese es un detalle sin importancia. Tiene fama de ser una persona tranquila y educada y a juzgar por la presentación, aunque superficial, tanto a Van Dan como a nosotros nos pareció simpático. También Mip lo conoce, de modo que ella podrá organizar el plan de su venida al escondite. Cuando venga Dussel, tendrá que dormir en mi habitación, en la cama de Margot, que deberá conformarse con el catre. También le pediremos que traiga algo para engañar el estómago. Tu Ana. Jueves 12 de noviembre de 1942. Querida Kitty, vino Mip a informarnos que había estado con el doctor Dussel, quien al verla entrar en su consulta, le había preguntado enseguida si no sabía de un escondite. Se había alegrado muchísimo cuando Mip le contó que sabía de uno y que tendría que ir allí lo antes posible, mejor ya el mismo sábado. Pero eso le hizo entrar en la duda, ya que todavía tenía que ordenar su fichero, atender a dos pacientes y hacer la caja. Esta fue la noticia que nos trajo Mip esta mañana. No nos pareció bien esperar tanto tiempo. Todos esos preparativos significan dar explicaciones a un montón de gente que preferiríamos no implicar en el asunto. Mip le iba a preguntar si no podía organizar las cosas de tal manera que pudiera venir el sábado. Pero Dussel dijo que no y ahora llega el lunes. Me parece muy curioso que no haya aceptado inmediatamente nuestra propuesta. Si lo detienen en la calle, tampoco podrá ordenar el fichero ni atender a sus pacientes. ¿Por qué retrasar el asunto entonces? Creo que papá ha hecho mal en ceder. Ninguna otra novedad. Tu Ana Martes 17 de noviembre de 1942 Querida Kitty, ha llegado Dussel. Todo ha salido bien. Mip le había dicho que a las once de la mañana estuviera en un determinado lugar frente a la oficina de correos y que allí un señor lo pasaría a buscar. A las once en punto, Dussel se encontraba en el lugar convenido. Se le acercó el señor Clayman informándole que la persona en cuestión todavía no podía venir y que si no podía pasar un momento por la oficina de Mip. Clayman volvió a la oficina en tranvía y Dussel hizo lo propio andando. A las once y veinte, Dussel tocó a la puerta de la oficina. Mip le ayudó a quitarse el abrigo procurando que no se le viera la estrella y lo condujo al antiguo despacho de papá donde Clayman lo entretuvo hasta que se fuera la asistenta. Esgrimiendo la excusa de que ya el despacho estaba ocupado, Mip acompañó a Dussel arriba, abrió la estantería giratoria y, para gran sorpresa de éste, entró en nuestra casa de atrás. Los siete estábamos sentados alrededor de la mesa con coñac y café, esperando a nuestro futuro compañero de escondite. Mip primero le enseñó el cuarto de estar. Dussel enseguida reconoció nuestros muebles, pero no pensó ni remotamente en que nosotros pudiéramos encontrarnos encima de su cabeza. Cuando Mip se lo dijo, casi se desmaya del asombro, pero por suerte Mip no le dejó tiempo de seguir asombrándose y lo condujo hacia arriba. Dussel se dejó caer en un sillón y se nos quedó mirando sin decir palabra, como si primero quisiera enterarse de lo ocurrido a través de nuestras caras. Luego tartamudeó. Pero, ¿entonces ustedes no son en la Bélgica? ¿El militar no es aparecido? ¿El coche, el huida no es logrado? Le explicamos cómo había sido todo, cómo habíamos difundido la historia del militar y el coche a propósito, para despistar a la gente y a los alemanes que pudieran venir a buscarnos. Dussel no tenía palabras para referirse a tanta ingeniosidad y no pudo más que dar un primer recorrido por nuestra querida casita de atrás, asombrándose de lo súper práctico que era todo. Comimos todos juntos. Dussel se echó a dormir un momento y luego tomó el té con nosotros. Ordenó sus poquitas cosas que Mip había traído de antemano y muy pronto se sintió como en su casa. Sobre todo cuando se le entregaron las siguientes normas de casa escondite de atrás, obra de Fandán, prospecto y guía de la casa de atrás, establecimiento especial para la permanencia temporal de judíos y similares, abierto todo el año, convenientemente situado en zona tranquila y boscosa en el corazón de Ámsterdam, sin vecinos particulares, sólo empresas. Se puede llegar en las líneas trece y diecisiete del tranvía municipal, en automóvil y en bicicleta. En los casos en que las autoridades alemanas no permiten el uso de estos últimos medios de transporte, también andando. Disponibilidad permanente de pisos y habitaciones con pensión incluida o sin ella, alquiler gratuito, dieta sin grasas, agua corriente en el cuarto de baño, sin bañera lamentablemente, y en varias paredes y muros, estufas y hogares de calor agradable, amplios almacenes para el depósito de mercancías de todo tipo, dos grandes y modernas cajas de seguridad, central de radio propia, con enlace directo desde Londres, Nueva York, Tel Aviv y muchas otras capitales. Este aparato está a disposición de todos los inquilinos a partir de las seis de la tarde, no existiendo emisoras prohibidas con la salvedad de que las emisoras alemanas sólo podrán escucharse a modo de excepción, por ejemplo, audiciones de música clásica y similares. Queda terminante prohibido escuchar y difundir noticias alemanas indistintamente de donde provengan. Horario de descanso desde las 23 de la noche hasta las 7.30 de la mañana, los domingos hasta las 10.15. Debido a las circunstancias reinantes, el horario de descanso también regirá durante el día, según indicaciones de la dirección. Se ruega encarecidamente respetar estos horarios por razones de seguridad. Tiempo libre, suspendido hasta nueva orden por lo que respeta actividades fuera de la casa. Uso del idioma, es imperativo hablar en voz baja a todas horas, admitidas todas las lenguas civilizadas, o sea, el alemán no. Lectura y entretenimiento, no se podrán leer libros en alemán excepto los científicos y de autores clásicos. Todos los demás a discreción. Ejercicios de gimnasia a diario. Canto en voz baja exclusivamente y sólo después de las 18 horas. Cine, funciones a convenir. Clases de taquigrafía, una clase semanal por correspondencia, de inglés, francés, matemáticas e historia a todas horas. Retribución en forma de otras clases, de idioma neerlandés, por ejemplo. Sección especial, para animales domésticos pequeños con atención esmerada, excepto bichos y alemañas que requieren un permiso especial. Reglamento de comidas, desayuno, todos los días, excepto domingos y festivos, a las nueve de la mañana. Domingos y festivos, a las once treinta horas aproximadamente. Almuerzo, parcialmente completo, de trece quince a trece cuarenta y cinco horas. Cena, fría y o caliente, sin horario fijo, debido a los partes informativos. Obligaciones con respecto a la brigada de aprovisionamiento. Estar siempre dispuestos a asistir en las tareas de oficina. Aseo personal. Los domingos a partir de las nueve de la mañana, los inquilinos pueden disponer de la tina, posibilidad de usarla en el lavabo, la cocina, el despacho o la oficina principal, según preferencias de cada uno. Bebidas fuertes, sólo por prescripción médica. Fin. Tu. Ana. Jueves, 19 de noviembre de 1942. Querida Kitty, como todos suponíamos, Dussel es una persona muy agradable. Por supuesto, le pareció bien compartir la habitación conmigo. Yo, sinceramente, no estoy muy contenta de que un extraño vaya a usar mis cosas. Pero hay que hacer algo por la causa común, de modo que es un pequeño sacrificio que hago de buena gana. Con tal que podamos salvar alguno de nuestros conocidos, todo lo demás es secundario, ha dicho papá, y tiene toda la razón. El primer día de su estancia aquí, Dussel empezó a preguntarme enseguida toda clase de cosas, por ejemplo, cuándo viene la asistenta, cuáles son las horas de uso del cuarto de baño, cuándo se puede ir al lavabo, etc. Te reirás, pero todo esto no es tan fácil en un escondite. Durante el día no podemos hacer ruido para que no nos oigan desde abajo, y cuando hay otra persona, como por ejemplo la asistenta, tenemos que prestar más atención aún para no hacer ruido. Se lo expliqué prolijamente a Dussel, pero hubo una cosa que me sorprendió, que es un poco duro de entendederas, porque pregunta todo dos veces y aún así no lo retiene. Quizá se le pase, y sólo es que está aturdido por la sorpresa. Por lo demás, todo va bien. Dussel nos ha contado mucho de lo que está pasando fuera, en ese mundo exterior que tanto echamos de menos. Todo lo que nos cuenta es triste. A muchísimos de nuestros amigos y conocidos se los han llevado a un horrible destino. Noche tras noche pasan los coches militares verdes y grises. Llaman a todas las puertas preguntando si allí viven judíos. En caso afirmativo, se llevan en el acto a toda la familia. En caso negativo continúan su recorrido. Nadie escapa a esta suerte, a no ser que se esconda. A menudo pagan un precio por persona que se llevan, tantos florines por cabeza, como a una cacería de esclavos de las que se hacían antes. Pero no es broma. La cosa es demasiado dramática para eso. Por las noches veo a menudo a esa pobre gente inocente desfilando en la oscuridad, con niños que lloran, siempre en marcha, cumpliendo las órdenes de esos individuos, golpeados y maltratados hasta casi no poder más. No respetan a nadie. Ancianos, niños, bebés, mujeres embarazadas, enfermos. Todos, sin excepción, marchan camino de la muerte. ¡Qué bien estamos aquí! ¡Qué bien y qué tranquilos! No necesitaríamos tomarnos tan a pecho toda esta miseria si no fuera que tememos por lo que les está pasando a todos los que tanto queremos y a quienes ya no podemos ayudar. Me siento mal, porque mientras yo duermo en una cama bien abrigada, mis amigas más queridas quién sabe dónde estarán tiradas. Me da mucho miedo pensar en todas las personas con quienes me he sentido siempre tan íntimamente ligada y que ahora están en manos de los más crueles verdugos que hayan existido jamás. Y todo por ser judíos. Tú, Ana. Viernes 20 de noviembre de 1942 Querida Kitty, ninguno de nosotros sabe muy bien qué actitud adoptar. Hasta ahora nunca nos habían llegado tantas noticias sobre la suerte de los judíos y nos pareció mejor conservar en lo posible el buen humor. Las pocas veces que Meep ha soltado algo sobre las cosas terribles que le sucedieron a alguna conocida o amiga, mamá y la señora Fandane se han puesto cada vez a llorar. De modo que Meep decidió no contarles nada más. Pero a Dussel enseguida lo acribillaron a preguntas y las historias que contó eran tan terribles y bárbaras que no eran como para entrar por un oído y salir por el otro. Sin embargo, cuando ya no tengamos las noticias tan frescas en nuestras memorias, seguramente volveremos a contar chistes y a gastarnos bromas. De nada sirve seguir tan apesadumbrados como ahora. A los que están fuera de todos modos no podemos ayudarlos. ¿Y qué sentido tiene hacer de la casa de atrás una casa melancolía? En todo lo que hago me acuerdo de todos los que están ausentes y cuando alguna cosa me da risa me asusto y dejo de reír pensando en que es una vergüenza que esté tan alegre. Pero es que tengo que pasarme el día llorando. No, no puedo hacer eso. Y esta pesadumbre ya se me pasará. A todos estos pesares se le ha sumado ahora otro más, pero de tipo personal y que no es nada comparado con la desgracia que acabo de relatar. Sin embargo, no puedo dejar de contarte que últimamente me estoy sintiendo muy abandonada. Que hay un gran vacío demasiado grande a mi alrededor. Antes nunca pensaba realmente en estas cosas. Mis alegrías y mis amigas ocupaban todos mis pensamientos. Ahora solo pienso en cosas tristes o acerca de mí misma. y finalmente he llegado a la conclusión de que papá, por más bueno que sea, no puede suplantar el solo a mi antiguo mundo. Mamá y Margot ya no cuentan para nada en cuanto a mis sentimientos. Pero, ¿por qué molestarte con estas tonterías, Kitty? Soy muy ingrata, ya lo sé, pero la cabeza me da vueltas cuando no hace más que reñirme y además solo me vienen a la mente todas estas cosas tristes. Tu Ana. Sábado 28 de noviembre de 1942. Querida Kitty, hemos estado usando mucha luz, excediéndonos de la cuota de electricidad que nos corresponde. La consecuencia ha sido una economía exagerada en el consumo de luz y la perspectiva de un corte en el suministro. Quince días sin luz. ¿Qué te parece? Pero quizá no lleguemos a tanto. A las cuatro o cuatro y media de la tarde ya está demasiado oscuro para leer y entonces matamos el tiempo haciendo todo tipo de tonterías. Adivinar acertijos, hacer gimnasia oscuras, hablar inglés o francés, reseñar libros. Pero a la larga todo te aburre. Ayer descubrí algo nuevo. Espiar con un catalejo las habitaciones bien iluminadas de los vecinos de atrás. Durante el día no podemos correr las cortinas ni un centímetro, pero cuando todo está tan oscuro no hay peligro. Nunca antes me había dado cuenta de lo interesante que podían resultar los vecinos, al menos los nuestros. A unos los encontré sentados a la mesa comiendo. Una familia estaba haciendo una proyección y el dentista de aquí enfrente estaba atendiendo a una señora mayor muy miedica. El señor Dussel, el hombre del que siempre decían que se entendía tan bien con los niños y que los quería mucho a todos, ha resultado ser un educador de lo más chapado a la antigua, a quien le gusta soltar sermones interminables sobre buenos modales y buen comportamiento. Dado que tengo la extraordinaria dicha de compartir mi lamentablemente muy estrecha habitación con este archidistinguido y educado señor, y dado que por lo general se me considera la peor educada de los tres jóvenes de la casa, tengo que hacer lo imposible para eludir sus reiteradas regañinas y recomendaciones de viejo y hacérmela sueca. Todo esto no sería tan terrible si el estimado señor no fuera tan soplón y para colmo de males no hubiera elegido justo a mamá para irle con el cuento. Cada vez que me suelta un sermón, al poco tiempo aparece mamá y la historia se repite. Y cuando estoy realmente de suerte, a los cinco minutos me llama la señora Fandam para pedirme cuentas y vuelta a empezar. De veras, no creas que es tan fácil ser el foco maleducado de la atención de una familia de escondidos entrometidos. Por las noches, cuando me pongo a repensar los múltiples pecados y defectos que se me atribuyen, la gran masa de cosas que debo considerar me confunde de tal manera que o bien me echo a reír o bien a llorar, según como esté de humor. Y entonces me duermo con la extraña sensación de querer otra cosa de la que soy y de ser otra cosa de la que quiero o quizá también de hacer otra cosa de la que quiero o soy. ¡Santo cielo! Ahora también te voy a confundir a ti. Perdóname, pero no me gusta hacer tachones y tirar papel en épocas de gran escasez está prohibido. De modo que sólo puedo recomendarte que no releas la frase de arriba y sobre todo que no te pongas a analizarla porque de cualquier modo no llegarás a comprenderla. Tú, Ana. Lunes, 7 de diciembre de 1942. Querida Kitty, este año Janucá y San Nicolás coinciden. Hay un solo día de diferencia. Janucá no lo festejamos con tanto bombo, sólo unos pequeños regalitos y luego las velas. Como hay escasez de velas, no las tenemos encendidas más que diez minutos, pero si va acompañado del cántico, con eso basta. El señor Van Dan ha fabricado un candelabro de madera, así que eso también lo tenemos. La noche de San Nicolás, el sábado, fue mucho más divertida. Beep y Mip habían despertado nuestra curiosidad cuchicheando todo el tiempo con papá entre las comidas, de modo que ya intuíamos que algo estaban tramando. Y así fue. A las ocho de la noche todos bajamos por la escalera de madera, pasando por el pasillo súper oscuro. Yo estaba aterrada y hubiese querido estar nuevamente arriba, sana y salva, hasta llegar al pequeño cuarto del medio. Allí pudimos encender la luz, ya que este cuartito no tiene ventanas. Entonces papá abrió la puerta del armario grande. ¡Oh, qué bonito! exclamaron todos. En el rincón había una enorme cesta adornada con papel especial de San Nicolás y con una careta de su criado Pedro el Negro. Rápidamente nos llevamos la cesta arriba. Había un regalo para cada uno, acompañado de un poema alusivo. Ya sabrás cómo son los poemas de San Nicolás, de modo que no te los voy a copiar. A mí me regalaron un muñeco, a papá uno sujeta libros, etc. Lo principal es que todo era muy ingenioso y divertido y como ninguno de los ocho escondidos habíamos festejado jamás San Nicolás, este estreno estuvo muy acertado. Tu Ana. Posdata. Para los de abajo por supuesto también había regalos, todos procedentes de otras épocas mejores y además algún dinero, que a mí y a Pep siempre les viene bien. Hoy supimos que el cenicero que le regalaron al señor Van Dam, el portarretratos de Dussel y los sujetalibros de papá, los hizo todos el señor Foscuil en persona. Es asombroso lo que ese hombre sabe fabricar con las manos. Jueves 10 de diciembre de 1942. Querida Kitty, el señor Van Dam ha trabajado toda su vida en el ramo de los embutidos, las carnes y las especias. En el negocio de papá se le contrató por sus cualidades de especiero, pero ahora está mostrando su lado de charcutero, lo que no nos viene nada mal. Habíamos encargado mucha carne, clandestinamente, claro, para conservar en frascos para cuando tuviéramos que pasar tiempos difíciles. Van Dam quería hacer salchicha, longaniza y salchichón. Era gracioso ver cómo iba pasando primero por la picadora los trozos de carne dos o tres veces y cómo iba introduciendo en la masa de carne todos los aditivos y llenando las tripas a través de un embudo. Las salchichas nos las comimos enseguida al mediodía con el chucrut. Pero las longanizas que eran para conservar primero debían secarse bien y para ello las colgamos de un palo que pendía del techo con dos cuerdas. Todo el que entraba en el cuarto y veía la exposición de embutidos se echaba a reír. Es que era todo un espectáculo. En el cuarto reinaba un gran ajetreo. Van Dam tenía puesto un delantán de su mujer y estaba todo lo gordo que era parecía más gordo de lo que es en realidad atareadísimo preparando la carne. Las manos ensangrentadas, la cara colorada y las manchas en el delantal le daban el aspecto de un carnicero de verdad. La señora hacía de todo a la vez aprender holandés de un librito, remover la sopa, mirar la carne, suspirar y lamentarse por su costilla pectoral superior rota. Eso es lo que pasa cuando las señoras mayores se ponen a hacer esos ejercicios de gimnasia tan ridículos para rebajar el gran trasero que tienen. Dussel tenía un ojo inflamado y se aplicaba compresas de manzanilla junto a la estufa. Pim estaba sentado en una silla justo donde le daba un rayo de sol que entraba por la ventana. Le pedían que se hiciera a un lado continuamente. Seguro que de nuevo le molestaba el reúma porque torcía bastante el cuerpo y miraba lo que hacía Fandán con un gesto de fastidio en la cara. Parecía clavado uno de esos viejecitos inválidos de un asilo de ancianos. Peter se revolcaba por el suelo con el gato Moussy y mamá, Margot y yo estábamos pelando patatas. Pero finalmente nadie hacía bien su trabajo porque todos estábamos pendientes de lo que hacía Fandán. Dussel ha abierto su consulta de dentista. Para que te diviertas te contaré cómo ha sido el primer tratamiento. Mamá estaba planchando la ropa y la señora Fandán, la primera víctima, se sentó en un sillón en el medio de la habitación. Dussel empezó a sacar sus cosas de una cajita con mucha parsimonia. Pidió agua de colonia para usar como desinfectante y vaselina para usar como cera. Le miró la boca a la señora y le tocó un diente y una muela, lo que hizo que se encogiera del dolor como si se estuviera muriendo, emitiendo al mismo tiempo sonidos ininteligibles. Tras un largo reconocimiento, según le pareció a ella porque en realidad no duró más que dos minutos, Dussel empezó a escarbar una caries. Pero ella no se lo iba a permitir. Se puso a agitar frenéticamente brazos y piernas, de modo que en determinado momento Dussel soltó el escarbador. Que a la señora se le quedó clavado en un diente. Ahí sí que se armó la gorda. La señora empezó a hacer espabientos, lloraba, en la medida en que eso es posible con un instrumento así en la boca. Intentaba sacarse el escarbador de la boca, pero en vez de salirse se le iba metiendo más. Dussel observaba el espectáculo con toda la calma del mundo, con las manos en la cintura. Los demás espectadores nos moríamos de risa, lo que estaba muy mal, porque estoy segura de que yo misma hubiera gritado más fuerte aún. Después de mucho dar vueltas, patear, chillar y gritar, la señora logró quitarse el escarbador y Dussel sin inmutarse continuó su trabajo. Lo hizo tan rápido que a la señora ni le dio tiempo de volver a la carga. Es que Dussel contaba con más ayuda de la que había tenido jamás. El señor Fandan y yo éramos sus dos asistentes, lo cual no era poco. La escena parecía una estampa de la Edad Media titulada Curandero en Acción. Entretanto, la señora no se mostraba muy paciente, ya que tenía que hacerse cargo de su tarea de vigilar la ropa y la comida. Lo que es seguro es que la señora dejará pasar algún tiempo antes de pedir que le hagan otro tratamiento. Tu Ana. Domingo, 13 de diciembre de 1942. Querida Kitty, estoy cómodamente instalada en la oficina principal, mirando por la ventana a través de la rendija del cortinaje. Estoy en la penumbra, pero aún hay suficiente luz para escribirte. Es curioso ver pasar a la gente. Parece que todos llevaran muchísima prisa y anduvieran pegando tropezones. Y las bicicletas, bueno, esas sí que pasan a ritmo vertiginoso. Ni siquiera puedo ver qué clase de individuo va montado en ellas. La gente del barrio no tiene muy buen aspecto y sobre todo los niños están tan sucios que da asco tocarlos. Son verdaderos barriobajeros con los mocos colgándoles de la nariz. Cuando hablan casi no entiendo lo que dicen. Ayer por la tarde Margote y yo estábamos aquí bañándonos y le dije ¿qué pasaría si con una caña de pescar pescáramos a los niños que pasan por aquí y los metiéramos en la tina uno por uno, les laváramos y arregláramos la ropa y volviéramos a soltarlos? A lo que Margote respondió mañana estarían igual de mugrientos y con la ropa igual de rota que antes. Pero basta ya de tonterías que también se ven otras cosas coches, barcos y la lluvia. Oigo pasar el tranvía y a los niños y me divierto. Nuestros pensamientos varían tan poco como a nosotros mismos. Pasan de los judíos a la comida y de la comida a la política como en un tío vivo. Entre paréntesis, hablando de judíos, ayer, mirando por entre las cortinas y como si se tratara de una de las maravillas del mundo, vi pasar a dos judíos. Fue una sensación tan extraña como si los hubiera traicionado y estuviera espiando su desgracia. Justo enfrente de aquí hay un barco vivienda en el que viven el patrón con su mujer y sus hijos. Tienen uno de esos perritos ladradores que aquí todos conocemos por sus ladridos y por el rabo en alto que es lo único que sobresale cuando recorre el barco. Uf, ha empezado a llover y la mayoría de la gente se ha escondido bajo sus paraguas. Ya no veo más que gabardinas y a veces la parte de atrás de alguna cabeza con gorro. En realidad no hace falta ver más. A las mujeres ya casi me las conozco de memoria, hinchadas de tanto comer patatas con un abrigo rojo o verde, con zapatos de tacones desgastados, un bolso colgándoles del brazo con un aire furioso o bonachón según como estén de humor sus maridos. Tú, Ana. Martes 22 de diciembre de 1942. Querida Kitty, la casa de atrás ha recibido la buena nueva de que para Navidad entregarán a cada uno un cuarto de kilo de mantequilla extra. En el periódico dice un cuarto de kilo, pero eso es sólo para los mortales dichosos que reciben sus cupones de racionamiento del Estado y no para judíos escondidos que a causa de lo elevado del precio compran cuatro cupones en lugar de ocho y clandestinamente. Con la mantequilla todos pensamos hacer alguna cosa de repostería. Yo esta mañana he hecho galletas y dos tartas. En el piso de arriba todos andan trajinando como locos y mamá me ha prohibido que vaya a estudiar o a leer hasta que no hayan terminado de hacer todas las tareas domésticas. La señora Fandane guarda cama a causa de su costilla contusionada, se queja de todo el día, pide que le cambien los vendajes a cada rato y no se conforma con nada. Daré gracias cuando vuelva a valerse por sí misma porque hay que reconocer una cosa, es extraordinariamente hacendosa y ordenada y también alegre. Siempre y cuando esté en forma, tanto física como anímicamente, como si durante el día no me estuvieran insistiendo bastante con el ¡shhh! para que no haga ruido, a mi compañero de habitación ahora se le ha ocurrido chistarme también por las noches a cada rato. O sea que, según él, ni siquiera puedo volverme en la cama. Me niego a hacerle caso y la próxima vez le contestaré con otro ¡shhh! Cada día que pasa está más fastidioso y egoísta. De las galletas que tan generosamente me prometió, después de la primera semana no volví a ver ni una. Sobre todo los domingos me pone furiosa que encienda la luz tempranísimo y se ponga a hacer gimnasia durante diez minutos. A mí, pobre víctima, me parece que fueran horas, porque las sillas que hacen de prolongación de mi cama se mueven continuamente bajo mi cabeza, medio dormida aún. Cuando acaba con sus ejercicios haciendo unos enérgicos movimientos de brazos, el caballero comienza con su ritmo indumentario. Los calzoncillos cuelgan de un gancho de modo que primero va hasta allí a recogerlos y luego vuelve donde estaba. La corbata está sobre la mesa y para ir hasta allí tiene que pasar junto a las sillas a empujones y tropezones. Pero mejor no te molesto con mis lamentaciones sobre viejos latosos, ya que de todos modos no cambian nada y mis pequeñas venganzas, como desenroscarle la lámpara, cerrar la puerta con el pestillo o esconderle la ropa, debo suprimirlas, lamentablemente, para mantener tener la paz. Qué sensata me estoy volviendo. Aquí todo debe hacerse con sensatez, estudiar, obedecer, cerrar el pico, ayudar, ser buena, ceder y no sé cuántas cosas más. Temo que mi sensatez, que no es muy grande, se esté agotando demasiado rápido y que no me quede nada para después de la guerra. Tu Ana Miércoles 13 de enero de 1943 Querida Kitty, esta mañana me volvieron a interrumpir en todo lo que hacía, por lo que no he podido acabar nada bien. Tenemos una nueva actividad, llenar paquetes con salsa de carne en polvo, un producto de Gies and Sia. El señor Kugler no encuentra gente que se lo haga, y haciéndolo nosotros también resulta mucho más barato. Es un trabajo como el que hacen en las cárceles, muy aburrido y que a la larga te marea y hace que te entre la risa tonta. Afuera es terrible. Día y noche se están llevando a esa pobre gente que no lleva consigo más que una mochila y algo de dinero. Y aún estas pertenencias se las quitan en el camino. A las familias las separan sin clemencia. Hombres, mujeres y niños van a parar a sitios diferentes. Al volver de la escuela los niños ya no encuentran a sus padres. Las mujeres que salen a hacer la compra al volver a sus casas se encuentran con la puerta sellada y con que sus familias y con que sus familias han desaparecido. Los holandeses cristianos también empiezan a tener miedo, pues están llevando a sus hijos varones a Alemania a trabajar. Todo el mundo tiene miedo y todas las noches cientos de aviones sobrevuelan Holanda en dirección a Alemania, donde las bombas que tiran arrasan con las ciudades y en Rusia y África caen a cientos o miles de soldados cada hora. Nadie puede mantenerse al margen. Todo el planeta está en guerra y aunque a los aliados les va mejor, todavía no se logra divisar el final. ¿Y nosotros? A nosotros nos va bien, mejor que a millones de otras personas. Estamos en un sitio seguro y tranquilo y todavía nos queda dinero para mantenernos. Somos tan egoístas que hablamos de lo que haremos después de la guerra, de que nos compraremos ropa nueva y zapatos, mientras que deberíamos ahorrar hasta el último céntimo para poder ayudar a esa gente cuando acabe la guerra e intentar salvar lo que se pueda. Los niños del barrio andan por la calle vestidos con una camisa finita, los pies metidos en zuecos, sin abrigos, sin gorros, sin medias y no hay nadie que haga algo por ellos. Tienen la panza vacía, pero van mordiendo una zanahoria, dejan sus frías casas, van andando por las calles aún más frías y llegan a las aulas igualmente frías. Holanda ya ha llegado al extremo de que por las calles muchísimos niños paran a los transeúntes para pedirles un pedazo de pan. Podría estar horas contándote sobre las desgracias que trae la guerra, pero eso haría que me desanimara aún más. No nos queda más remedio que esperar con la mayor tranquilidad posible el final de toda esta desgracia. Tanto los judíos como los cristianos están esperando. todo el planeta está esperando y muchos están esperando la muerte. Tú, Ana. Sábado 30 de enero de 1943. Querida Kitty, me hierve la sangre y tengo que ocultarlo. Quisiera patalear, gritar, sacudir con fuerza a mamá, llorar y no sé qué más. Por todas las palabras desagradables, las miradas burlonas, las recriminaciones que como flechas me lanzan todos los días con sus arcos tensados y que se clavan en mi cuerpo sin que pueda sacármelas. A mamá, Margot, Van Dan, Dussel y también a papá me gustaría gritarles dejadme en paz, dejadme dormir por fin una noche sin que moje de lágrimas la almohada, me ardan los ojos y me latan las sienes, dejadme que me vaya lejos, muy lejos del mundo si fuera posible. Pero no puedo. No puedo mostrarles mi desesperación, no puedo hacerles ver las heridas que han abierto en mí, no soportaría su compasión ni sus burlas bienintencionadas. En ambos casos me daría por gritar. Todos dicen que hablo de manera afectada, que soy ridícula cuando callo, descarada cuando contesto, taimada cuando tengo una buena idea, holgazana cuando estoy cansada, egoísta cuando como un bocado de más, tonta, cobarde, calculadora, etc. Todo el santo día me están diciendo que soy una tipa insoportable, y aunque me río de ello y hago como que no me importa, en verdad me afecta, y me gustaría pedirle a Dios que me diera otro carácter, uno que no haga que la gente siempre descargue su furia sobre mí. Pero no es posible. Mi carácter me ha sido dado tal cual es, y siento en mí que no puedo ser mala. Me esfuerzo en satisfacer los deseos de todos, más de lo que se imaginan aún remotamente. Arriba trato de reír, pues no quiero mostrarles mis penas. Más de una vez, después de recibir una sarta de recriminaciones injustas, le he dicho a mamá no me importa lo que digas, no te preocupes más por mí, que soy un caso perdido. Naturalmente, enseguida me contestaba que era una descarada. Me ignoraba más o menos durante dos días, y luego, de repente, se olvidaba de todo y me trataba como a cualquier otro. Me es imposible ser toda melosa un día y al otro día dejar que me echen a la cara todo su odio. Prefiero el justo medio, que de justo no tiene nada, y no digo nada de lo que pienso, y alguna vez trato de ser tan despreciativa con ellos como ellos lo son conmigo. Ay, si sólo pudiera tú, Ana. Viernes 5 de febrero de 1943. Querida Kitty, hace mucho que no te escribo nada sobre las riñas, pero de todos modos nada ha cambiado al respecto. El señor Dusselt al principio se tomaba nuestras desavenencias, rápidamente olvidadas, muy en serio, pero está empezando a acostumbrarse a ellas y ya no intenta ser de mediador. Margot y Peter no son para nada lo que se dice, jóvenes. Los dos son tan aburridos y tan callados. Yo desentono muchísimo con ellos, y siempre me andan diciendo, Margot y Peter tampoco hacen eso, fíjate en cómo se porta tu hermana. Estoy harta. Te confesaré que yo no quiero ser para nada como Margot. La encuentro demasiado blandengue e indiferente, se deja convencer por todo el mundo y cede en todo. Yo quiero ser más firme de espíritu, pero estas teorías me las guardo para mí. Se reiría mucho de mí si usara estos argumentos para defenderme. En la mesa reina, por lo general, un clima tenso. Menos mal que los soperos cada tanto evitan que se llegue a un estallido. Los soperos son todos los que suben de la oficina a tomar un plato de sopa. Esta tarde el señor Fandán volvió a hablar de lo poco que come Margot. Seguro que lo hace para guardar la línea, prosiguió en tono de burla. Mamá, que siempre sale a defenderla, dijo en voz bien alta, ya estoy cansada de oír las andeces que dice. La señora se puso colorada como un tomate. El señor miró al frente y no dijo nada. Pero muchas veces también nos reímos de algo que dice alguno de nosotros. Hace poco la señora soltó un disparate muy cómico cuando estaba hablando del pasado, de lo bien que se entendía con su padre y de sus múltiples coqueteos. Y saben ustedes que cuando a un caballero se le va un poco la mano, prosiguió, según mi padre había que decirle, señor, que soy una dama, y él sabría aquí atenerse. Soltamos la carcajada como si se tratara de un buen chiste. Aún Peter, pese a que normalmente es muy callado, de tanto en tanto nos hace reír. Tiene la desgracia de que le encantan las palabras extranjeras, pero que no siempre conoce su significado. Una tarde en la que no podíamos ir al retrete porque había visitas en la oficina, Peter tuvo gran necesidad de ir, pero no pudo tirar de la cadena. Para prevenirnos del olor, sujetó un cartel en la puerta del lavabo que ponía SVP, gas. Naturalmente, había querido poner, cuidado, gas, pero SVP le pareció más fino. No tenía la más mínima idea de que eso significaba por favor, tu Ana. Sábado, 27 de febrero de 1943. Querida Kitty, según Pym, la invasión se producirá en cualquier momento. Churchill ha tenido una pulmonía, pero se está restableciendo. En Gandhi, el independentista indio, hace su enésima huelga de hambre. La señora asegura que es fatalista. Pero, ¿a quién le da más miedo cuando disparan? Nada menos que a Petronella van dan. Jean Gies nos ha traído una copia de la carta pastoral de los obispos dirigida a la Grey Católica. Es muy bonita y está escrita en un estilo muy exhortativo. Holandeses, no permanezcáis pasivos, que cada uno luche con sus propias armas por la libertad del país, por su pueblo y por su religión. Ayudad, no dudéis en ayudar. Esto lo exclaman sin más ni más desde el púlpito. ¿Servirá para algo? Decididamente no servirá para salvar a nuestros correligionarios. No te imaginas lo que nos acaba de pasar. El propietario del edificio ha vendido su propiedad sin consultar a Kugler ni a Clayman. Una mañana se presentó el nuevo dueño con un arquitecto para ver la casa. Menos mal que estaba Clayman, que les enseñó todo el edificio, salvo nuestra casita de atrás. Supuestamente había olvidado la llave de la puerta de paso en su casa. El nuevo casero no insistió. Esperemos que no vuelva para ver la casa de atrás, porque entonces sí que nos veremos en apuros. Papá ha vaciado un fichero para que lo usemos Margot y yo y lo ha llenado de fichas con una cara todavía sin escribir. Será nuestro fichero de libros, en el que las dos apuntaremos qué libros hemos leído, el nombre de los autores y la fecha. He aprendido dos palabras nuevas, burdel y cocot. He comprado una libreta especial para apuntarlas. Tenemos un nuevo sistema para la distribución de la mantequilla y la margarina. A cada uno se le da su ración en el plato, pero la distribución es bastante injusta. Los fandán, que son los que se encargan de hacer el desayuno, se dan a sí mismos casi el doble de lo que nos ponen a nosotros. Mis viejos no dicen nada porque no quieren pelea. Lástima, porque pienso que a esa gente hay que pagarle con la misma moneda. Tú, Ana. JUEVES 4 DE MARZO DE 1943 Querida Kitty, la señora tiene un nuevo nombre. La llamamos la señora Biverbrook. Claro, no comprenderás el por qué. Te explico. En la radio inglesa habla a menudo un tal Mr. Biverbrook sobre que se bombardea demasiado poco Alemania. La señora Van Dan siempre contradice a todo el mundo, hasta Churchill y al servicio informativo. Pero con Mr. Biverbrook está completamente de acuerdo. Por eso, a nosotros nos pareció lo mejor que se casara con este Biverbrook y como se sintió halagada, en lo sucesivo la llamaremos señora Biverbrook. Vendrá a trabajar un nuevo mozo de almacén. Al viejo lo mandan a trabajar a Alemania. Lo lamentamos por él, pero a nosotros nos conviene porque el nuevo no conoce el edificio. Los mozos del almacén todavía nos tienen bastante preocupados. Gandhi ha vuelto a comer. El mercado negro funciona a las mil maravillas. Podríamos comer todo lo que quisiéramos si tuviéramos el dinero para pagar los precios prohibitivos que piden. El verdulero le compra las patatas a la Wehrmacht y las trae en sacos al antiguo despacho de papá. Sabe que estamos escondidos y por eso siempre se las arregla para venir al mediodía cuando los del almacén se van a sus casas a comer. Cada vez que respiramos nos vienen estornudos o nos da la tos de tanta pimienta que estamos moliendo. Todos los que suben a visitarnos nos saludan con un achís la señora afirma que no baja porque se enfermaría si sigue aspirando tanta pimienta. No me gusta mucho el negocio de papá. No vende más que gelatinizantes y pimienta. Un comerciante en productos alimenticios debería vender por lo menos alguna golosina. Esta mañana ha vuelto a caer sobre mí una tormenta de palabras. Hubo rayos y centellas de tal calibre que todavía me zumban los oídos que esto y que aquello que Ana mal y que Fandam bien que patatín y que patatán. Tú, Ana. Miércoles 10 de marzo de 1943 Querida Kitty, anoche se produjo un cortocircuito. Además, hubo tiros a granel. Todavía no le he perdido el miedo a todo lo que sea metrallas o aviones y casi todas las noches me refugio en la cama de papá para que me consuele. Te parecerá muy infantil, pero si supieras lo horrible que es. No puedes oír ni tus propias palabras de tanto que truenan los cañones. La señora Biberbrook, la fatalista, casi se echó a llorar y dijo con un hilito de voz ¡Ay, por Dios! ¡Qué desagradable! ¡Ay, qué disparos tan fuertes! Lo que viene a significar ¡Estoy muerta de miedo! A la luz de una vela no parecía tan terrible como cuando todo estaba oscuro. Yo temblaba como una hoja y le pedí a papá que volviera a encender la vela, pero él fue implacable y no la encendió. De repente empezaron a disparar las ametralladoras, que son diez veces peor que los cañones. Mamá se levantó de la cama de un salto y con gran disgusto de Pim encendió la vela. Cuando Pim protestó, mamá le contestó resueltamente ¡Ana no es soldado viejo! ¡Y San se acabó! ¿Te he contado sobre los demás miedos de la señora? Creo que no. Para que estés al tanto de todas las aventuras y desventuras de la casa de atrás, debo contarte lo siguiente. Una noche la señora creyó que había ladrones en el desván. De verdad oyó pasos fuertes, según ella, y sintió tanto miedo que despertó a su marido. Justo en ese momento los ladrones desaparecieron y el único ruido que oyó el señor fue el latido del corazón temeroso de la fatalista. ¡Ay, Putti! El apodo cariñoso del señor. Seguro que se han llevado las longanizas y todas nuestras legumbres. Y Peter, ¡oh! ¿Estará todavía en su cama? A Peter difícilmente se lo habrán llevado, no temas, y ahora déjame dormir. Pero fue imposible. La señora tenía tanto miedo que ya no se pudo dormir. Algunas noches más tarde, toda la familia del piso de arriba se despertó a causa de un ruido fantasmal. Peter subió al desván con una linterna y ¡trrr! dio como un ejército de ratas se daba a la fuga. Cuando nos enteramos de quienes eran los ladrones, dejamos que Mousy durmiera en el desván y los huéspedes inoportunos ya no regresaron, al menos no por las noches. Hace algunos días Peter subió a la buhardilla a buscar unos periódicos viejos. Eran las siete y media de la tarde y aún había luz. Para poder bajar por la escalera tenía que agarrarse de la trampilla, apoyó la mano sin mirar y casi se cae del susto. Sin saberlo había apoyado la mano en una enorme rata que le dio un gran mordisco en el brazo. La sangre se le pasaba por la tela del pijama cuando llegó tambaleándose y más blanco que el papel donde estábamos nosotros. No era para menos. Acariciar una rata no debe ser nada agradable y recibir una mordedura encima menos aún tú, Ana. Viernes doce de marzo de mil novecientos cuarenta y tres. Querida Kitty, permíteme que te presente. Mamá Frank, defensora de los niños. Más mantequilla para los jóvenes, los problemas de la juventud moderna. En todo sale a la defensa de los jóvenes y tras una buena dosis de disputas casi siempre se sale con la suya. Una nata de lenguado en conserva se ha echado a perder. Comida de gala para Mousy y Moffe. Moffe aún es un desconocido para ti. Sin embargo, ya pertenecía al edificio antes de que nos instaláramos aquí. Es el gato del almacén y de la oficina que ahuyenta a las ratas en los depósitos de mercancías. Su nombre político es fácil de explicar. Durante una época la firma G.S. y Sia tenía dos gatos. Uno para el almacén y otro para el desván. A veces sucedía que los dos se encontraban lo que acababa en grandes peleas. El que atacaba era generalmente el almacenero aunque luego fuera el desvanero el que ganara. Igual que en la política. Por eso el gato del almacén pasó a ser el alemán o Moffe y el del desván el inglés o Tommy. Tommy ya no está pero Moffe hace las delicias de todos nosotros cuando bajamos al piso de abajo. Hemos comido tantas abas y judías pintas que ya no las puedo ni ver. Con solo pensar en ellas se me revuelve el estómago. Hemos tenido que suprimir el suministro de pan por las noches. Papá acaba de anunciar que está de mal humor. Otra vez tiene los ojos tan tristes. Pobre ángel. Estoy completamente enganchada con el libro El golpe en la puerta de Ina Budier Baker. La parte que describe la historia de la familia está muy bien pero las partes sobre la guerra, los escritores y la emancipación de la mujer son menos buenas y en realidad tampoco me interesan demasiado. Bombardeos terribles en Alemania. El señor Van Dam está de mal humor. El motivo la escasez de tabaco. La discusión sobre si debemos abrir o no las latas de conservas para comerlas la hemos ganado nosotros. Ya no me entra ningún zapato salvo los de esquiar que son poco prácticos para andar dentro de la casa. Un par de sandalias de esparto de seis cincuenta florines sólo pude usarlas durante una semana. Luego ya no me sirvieron. Quizá Mip consiga algo en el mercado negro. Todavía tengo que cortarle el pelo a papá. Pim dice que lo hago tan bien que cuando termine la guerra nunca más irá un peluquero. Ojalá no le cortara tantas veces en la oreja. Tú, Ana. Jueves 18 de marzo de 1940. Querida Kitty, Turquía ha entrado en guerra. Gran agitación. Esperamos con gran ansiedad las noticias de la radio. Viernes 19 de marzo de 1943. Querida Kitty, la alegría dio paso a la decepción en menos de una hora. Turquía aún no ha entrado en guerra. El ministro de allí sólo mencionó la supresión inminente de la neutralidad. Un vendedor de periódicos de la plaza del Dam exclamaba ¡Turquía del lado de Inglaterra! La gente le arrebataba los ejemplares de las manos. Así fue como la grata noticia llegó también a nuestra casa. Los billetes de mil florines serán declarados sin valor lo que supondrá un gran chasco para los extraperlistas y similares pero aún más para los que tienen dinero negro y para los escondidos. Los que quieran cambiar un billete de mil florines tendrán que explicar y demostrar cómo lo consiguieron exactamente. Para pagar los impuestos todavía se pueden utilizar pero la semana que viene eso habrá acabado y para esa misma fecha también los billetes de quinientos florines habrán perdido su validez. Gies y Sia aún tenía algunos billetes de mil en dinero negro pero los han usado para pagar un montón de impuestos por adelantado con lo que ha pasado a ser dinero limpio. A Dussel le han traído un pequeño taladro a pedal. Supongo que en poco tiempo más me tocará hacerme una revisión a fondo. Hablando de Dussel no acata para nada las reglas del escondite. No sólo le escribe cartas a la mujer sino que también mantiene una asidua correspondencia con varias otras personas. Las cartas se las da a Margot la profe de holandés de la casa de atrás para que se las corrija. Papá le ha prohibido terminantemente a Dussel que siga con sus cartas. La tarea de corregir de Margot ha terminado pero supongo que Dussel no estará mucho tiempo sin escribir. El Führer de todos los alemanes ha hablado con los soldados heridos. Daba pena oírlo. El juego de preguntas y respuestas era más o menos el siguiente. Me llamo Heinrich Schepel Schepel lugar donde fue herido cerca de Stalingrado tipo de heridas pérdida de los dos pies por congelamiento y rotura de la articulación del brazo izquierdo. Exactamente así nos transmitía a la radio este horrible teatro de marionetas. Los heridos parecían estar orgullosos de sus heridas cuantas más tenían mejor. Uno estaba tan emocionado de poder estrecharle la mano al Führer si es que aún la tenía que casi no podía pronunciar palabra. Se me ha caído la pastilla de jabón de Dussel y como luego la pisé se le ha quedado en la mitad. Ya le he pedido a papá una indemnización por adelantado sobre todo porque a Dussel no le dan más que una pastilla de jabón al mes. Tu Ana. Jueves 25 de marzo de 1943 Querida Kitty Mamá, papá, Margot y yo estábamos sentados placenteramente en la habitación cuando de repente entró Peter y le dijo algo al oído de papá. Oí algo así como un barril volcado en el almacén y alguien forcejeando la puerta. También Margot había entendido eso pero trató de tranquilizarme un poco porque ya me había puesto más blanca que el papel y estaba muy nerviosa naturalmente. Las tres nos quedamos esperando a ver qué pasaba mientras papá bajó con Peter. No habían pasado dos minutos cuando la señora Van Dan que había estado escuchando la radio abajo subió para decir que Pym le había pedido que apagara la radio y que se fuera arriba sin hacer ruido. Pero como suele pasar cuando uno no quiere hacer ruido los escalones de una vieja escalera crujen más que nunca. A los cinco minutos volvieron Peter y Pym blancos hasta la punta de las narices y nos contaron sus vicisitudes. Se habían apostado a esperar al pie de la escalera pero sin resultado. Pero de repente escucharon dos fuertes golpes como si dentro de la casa se hubiera cerrado con violencia dos puertas. Pym había subido de un salto pero Peter había ido antes a avisar a Dussel que haciendo muchos aspavientos y estruendo llegó también por fin arriba. Luego todos subimos en calcetines al piso de los Van Dan. El señor estaba muy acatarrado y ya se había acostado de modo que nos reunimos alrededor de su lecho y le susurramos nuestras sospechas. Cada vez que se ponía a toser fuerte a su mujer y a mí nos daba un susto tremendo. Esto sucedió unas cuantas veces hasta que a alguien se le ocurrió darle codeína. La tos se le pasó enseguida. Esperamos y esperamos pero no se oyó nada más. Entonces en realidad todos supusimos que los ladrones al oír pasos en la casa que por lo demás estaba tan silenciosa se habrían largado. Pero el problema era que la radio de abajo aún estaba sintonizada en la emisora inglesa con las sillas en hileras o alrededor. Si alguien forzaba la puerta y los de la defensa antiaérea se enteraban y avisaban a la policía las consecuencias podrían ser muy desagradables para nosotros. El señor Fandane se levantó se puso los pantalones y la chaqueta se caló el sombrero y siguió a papá escaleras abajo cautelosamente con Peter detrás que para mayor seguridad iba armado con un gran martillo. Las mujeres incluidas Margot y yo nos quedamos arriba esperando con gran ansiedad hasta que a los cinco minutos los hombres volvieron diciendo que en toda la casa reinaba la calma. Convinimos en que no dejaríamos correr el agua ni tiraríamos de la cadena pero como el revuelo nos había trastocado el estómago te podrás imaginar el aroma que había en el retrete cuando fuimos uno tras otro a depositar nuestras necesidades. Cuando pasa algo así siempre hay varias cosas que coinciden lo mismo que ahora. En primer lugar las campanas de la iglesia no tocaban lo que normalmente siempre me tranquiliza. En segundo lugar el señor Foscuil se había retirado la tarde anterior un rato antes de lo habitual sin que nosotros supiéramos a ciencia cierta si Bebe se había hecho con la llave a tiempo o se había olvidado cerrar con llave. Pero no importaban los detalles lo cierto es que aún era de noche y no sabíamos a qué atenernos aunque por otro lado ya estábamos algo más tranquilos ya que desde las ocho menos cuarto aproximadamente hora en que el ladrón había entrado en la casa hasta las diez y media no oímos más ruidos. Pensándolo bien nos pareció bastante poco probable que un ladrón hubiera forzado una puerta a una hora tan temprana cuando todavía podía haber gente andando por la calle. Además a uno de nosotros se le ocurrió que era posible que el jefe de almacén de nuestros vecinos la compañía Keck aún estuviera trabajando porque con tanta agitación ni dadas nuestras paredes tan finitas uno puede equivocarse fácilmente en los ruidos y en momentos tan angustiantes también la imaginación suele jugar un papel importante. Por lo tanto nos acostamos pero ninguno podía conciliar el sueño tanto papá como mamá y también el señor Dussel estuvieron mucho rato despiertos y exagerando un poco puedo asegurarte que tampoco yo pude pegar ojo esta mañana los hombres bajaron hasta la puerta de entrada controlaron si aún estaba cerrada y vieron que no había ningún peligro los acontecimientos por demás desagradables les fueron relatados naturalmente con pelos y señales a todos los de la oficina ya que pasado el trance es fácil reírse de esas cosas y sólo Beb se tomó el relato en serio tú Ana posdata el retrete estaba esta mañana atascado y papá ha tenido que sacar de la taza con un palo todas las recetas de fresas nuestro actual papel higiénico junto con unos cuantos kilos de caca el palo luego lo quemamos Sábado 27 de marzo de 1943 Querida Kitty el curso de taquigrafía ha terminado ahora empezamos a practicar la velocidad seremos unas hachas te voy a contar algo más sobre nuestras asignaturas matarratos que llamamos así porque las estudiamos para que los días transcurran lo más rápido posible y de ese modo hacer que el fin de nuestra vida de escondidos llegue pronto me encanta la mitología sobre todo los dioses griegos y romanos aquí piensan que son aficiones pasajeras ya que nunca han sabido de ninguna jovencita con inclinaciones deístas pues bien entonces seré yo la primera el señor Van Dam está catarrado o mejor dicho le pica un poco la garganta a causa de eso se hace el interesante hace gárgaras con manzanilla se unta el paladar con tintura de mirra se pone balsamomentolado en el pecho la nariz los dientes y la lengua y aún así está de mal humor Reuter un pez gordo alemán ha dicho en un discurso que para el 1 de julio todos los judíos deberán haber abandonado los países germanos del 1 de abril al 1 de mayo se hará una purga en la provincia de Utrecht como si de cucarachas se tratara y del 1 de mayo al 1 de junio en las provincias de Holanda septentrional y Holanda meridional como si fueran ganado enfermo y abandonado se llevan a esa pobre gente a sus inmundos mataderos pero será mejor no hablar de ello que de sólo pensarlo me entran pesadillas una buena nueva es que ha habido un incendio en la sección alemana de la bolsa de trabajo por sabotaje unos días más tarde le tocó el turno al registro civil unos hombres en uniformes de la policía alemana amordazaron a los guardias e hicieron desaparecer un montón de papeles importantes tú Ana JUEVES 1 DE ABRIEL DE 1943 Querida Kitty no te creas que estoy para bromas fíjate en la fecha al contrario hoy más bien podría citar aquel refrán que dice las desgracias nunca vienen solas en primer lugar el señor Clayman que siempre nos alegra la vida sufrió ayer una gran hemorragia estomacal y tendrá que guardar cama por lo menos durante tres semanas has de saber que estas hemorragias le vienen a menudo y que al parecer no tienen remedio en segundo lugar Beb está con gripe en tercer lugar al señor Foscui lo internan en el hospital la semana que viene según parece tiene una úlcera y lo tienen que operar y en cuarto lugar iban a venir los directores de la fábrica Pomosin de Frankfurt para negociar las nuevas entregas de mercancías de Opetka todos los puntos de las negociaciones los había conversado papá con Clayman y no había suficiente tiempo para informar bien de todo a Kugler vendrían los señores de Frankfurt y papá temblaba pensando en los resultados de la reunión ojalá pudiera estar yo presente ojalá pudiera estar yo ahí abajo decía pues échate en el suelo con el oído pegado al linoleo los señores se reunirán en tu antiguo despacho de modo que podrás oírlo todo a papá se le iluminó la cara y ayer a las diez y media de la mañana Margot y Pín dos oyen más que uno tomaron sus posiciones en el suelo a mediodía la reunión no había terminado pero papá no estaba en condiciones de continuar con su campaña de escuchas por la tarde estaba molido por la posición poco acostumbrada e incómoda a las dos y media de la tarde cuando oímos voces en el pasillo yo ocupé su lugar Margot me hizo compañía la conversación era en parte tan aburrida y tediosa que de repente me quedé dormida en el suelo frío y duro del linoleo Margot no se atrevía a tocarme por miedo a que nos oyeran abajo y menos aún podía llamarme dormí una buena media hora me desperté medio asustada y había olvidado todo lo referente a la importante conversación menos mal que Margot había prestado más atención tú Ana Viernes 2 de abril de 1943 Querida Kitty nuevamente se ha ampliado mi extensa lista de pecados anoche estaba acostada en la cama esperando que viniera papá a rezar conmigo y darme las buenas noches cuando entró mamá y sentándose humildemente en el borde de la cama me preguntó Ana papá todavía no viene ¿quieres que rece yo contigo? No Mansa contesté mamá se levantó se quedó de pie junto a la cama y luego se dirigió lentamente a la puerta de repente se volvió y con un gesto de amargura en la cara me dijo no quiero enfadarme contigo el amor no se puede forzar salió de la habitación con lágrimas en las mejillas me quedé quieta en la cama y enseguida me pareció mal de mi parte haberla rechazado de esa manera tan rápida pero al mismo tiempo sabía que no habría podido contestarlo de otro modo no puedo fingir y rezar con ella en contra de mi voluntad sencillamente no puedo sentí compasión por ella una gran compasión porque por primera vez en mi vida me di cuenta de que mi actitud fría no le es indiferente pude leer tristeza en su cara cuando decía que el amor no se puede forzar es duro decir la verdad y sin embargo es verdad cuando digo que es ella la que me ha rechazado ella la que me ha hecho insensible a cualquier amor de su parte con sus comentarios tan faltos de tacto y sus bromas burdas sobre cosas que yo difícilmente podía encontrar graciosas de la misma manera que siento que me enojo cuando me suelta a sus duras palabras se encogió su corazón cuando se dio cuenta de que nuestro amor realmente había desaparecido lloró casi toda la noche y toda la noche durmió mal papá ni me mira y cuando lo hace solo un momento leo en sus ojos las siguientes palabras cómo puede ser así cómo te atreves a causarle tanta pena a tu madre todos esperan que le pida perdón pero no se trata de un asunto en el que no puedo pedir perdón sencillamente porque lo que he dicho es cierto y es algo que mamá tarde o temprano tenía que saber parezco indiferente a las lágrimas de mamá y a las miradas de papá y lo soy porque es la primera vez que sienten algo de lo que yo me doy cuenta continuamente mamá solo me inspira con pasión ella misma tendrá que buscar cómo recomponerse yo por mi parte seguiré con mi actitud fría y silenciosa y tampoco en el futuro le tendré miedo a la verdad puesto que cuanto más se la pospone tanto más difícil es enfrentarla tú Ana Martes 27 de abril de 1943 querida Kitty la casa entera retumba por las disputas mamá y yo Fandán y papá mamá y la señora todos están enojados con todos bonito panorama ¿verdad? como de costumbre sacaron a relucir toda la lista de pecados de Ana el sábado pasado volvieron a pasar los señores extranjeros se quedaron hasta las seis de la tarde estábamos todos arriba inmóviles sin apenas respirar cuando no hay nadie trabajando en todo el edificio ni en los aledaños en el despacho se oye cualquier ruidito de nuevo me ha dado la fiebre sedentaria no es nada fácil tener que estar sentada tanto tiempo sin moverme y en el más absoluto silencio el señor Foscuil ya está en el hospital y el señor Clayman ha vuelto a la oficina ya que la hemorragia estomacal se le ha pasado antes que otras veces nos ha contado que el registro civil ha sido dañado de forma adicional por los bomberos que en vez de limitarse a pagar el incendio inundaron todo de agua me gusta el hotel Carlton ha quedado destruido dos aviones ingleses que llevaban un gran cargamento de bombas incendiarias cayeron justo sobre el centro de oficiales alemán toda la esquina de Singel y la calle Witzstraat se ha quemado los ataques aéreos a las ciudades alemanas son cada día más intensos por las noches ya no dormimos tengo unas ojeras terribles por falta de sueño la comida que comemos es una calamidad para el desayuno pan seco con sucedáneo de café el almuerzo ya hace quince días que consiste en espinacas o lechuga patatas de veinte centímetros de largo dulces y con sabor apodrido quien quiera adelgazar que pase una temporada en la casa de atrás los del piso de arriba viven quejándose pero a nosotros no nos parece tan trágico todos los hombres que pelearon contra los alemanes o que estuvieron movilizados en 1940 se han tenido que presentar en los campos de prisioneros de guerra para trabajar para el Führer seguro que es una medida preventiva para cuando sea la invasión tú Ana Sábado 1 de mayo de 1943 querida Kitty fue el cumpleaños de Dussel antes de que llegara el día se hizo el desinteresado pero cuando vino Mip con una gran bolsa de la compra llena de regalos se puso como un niño de contento su mujer Lotie le ha enviado huevos mantequilla galletas limonada pan coñac pastel de especias flores naranjas chocolate libros y papel de cartas instaló una mesa de regalos de cumpleaños que estuvieron expuestos nada menos que tres días viejo loco no vayas a pensar que pasa hambre en su armario hemos encontrado pan queso mermelada y huevos es un verdadero escándalo que tras acogerlo con tanto cariño para salvarlo de una desgracia segura se llena el estómago a escondidas sin darnos nada a nosotros ¿acaso nosotros no hemos compartido todo con él? pero peor aún nos pareció lo miserable que es con Clayman Foscuil y Bepp a quien tampoco ha dado nada las naranjas que tanta falta le hacen a Clayman para su estómago enfermo Dussel las considera más sanas para su propio estómago anoche recogí cuatro veces todas mis pertenencias a causa de los fuertes disparos hoy he hecho una pequeña maleta en la que he puesto mis cosas de primera necesidad en caso de huida pero mamá con toda la razón me ha preguntado ¿a dónde piensas huir? toda Holanda ha sido castigada por la huelga de tantos trabajadores han declarado el estado de sitio y a todos les van a dar un cupón de mantequilla menos eso les pasa por portarse mal al final de la tarde le lavé la cabeza a mamá lo que en estos tiempos no resulta nada fácil como no tenemos champú debemos arreglarnos con un jabón verde todo pegajoso y en segundo lugar Mansa no puede peinarse bien porque al peine de la familia sólo le quedan diez dientes tú Ana Domingo 2 de mayo de 1943 querida Kitty a veces me pongo a reflexionar sobre la vida que llevamos aquí y entonces por lo general llego a la conclusión de que en comparación con otros judíos que no están escondidos vivimos como en un paraíso de todos modos algún día cuando todo haya vuelto a la normalidad me extrañaré de cómo nosotros que en casa éramos tan pulcros y ordenados hayamos venido tan a menos por así decirlo venido a menos por lo que se refiere a nuestro modo de vida desde que llegamos aquí por ejemplo tenemos la mesa cubierta con un hule que como lo usamos tanto por lo general no está demasiado limpio a veces trato de adecentarlo un poco pero con un trapo que es puro agujero y que ya es de mucho antes de que nos instaláramos aquí por mucho que frote no consigo quitarle toda la suciedad los Fandans llevan todo el invierno durmiendo sobre una franela que aquí no podemos lavar por el racionamiento de jabón en polvo que además es de pésima calidad papá lleva unos pantalones deshilachados y tiene la corbata toda desgastada el corsé de mamá hoy se ha roto de puro viejo y ya no se puede arreglar mientras que Margot anda con un sostén que es dos tallas más pequeño del que necesitaría mamá y Margot han compartido tres camisetas durante todo el invierno y las mías son tan pequeñas que ya no me llegan ni al ombligo ya sé que son todas cosas de poca importancia pero a veces me asusta pensar si ahora usamos cosas gastadas desde mis bragas hasta la brocha de afeitar de papá ¿cómo tendremos que hacer para volver a pertenecer a nuestra clase social de antes de la guerra? Tu Ana Domingo 2 de mayo de 1943 Apreciaciones sobre la guerra de los moradores de la casa de atrás El señor Fandan en opinión de todos este honorable caballero entiende mucho de política sin embargo nos predice que tendremos que permanecer aquí hasta finales del 43 aunque me parece mucho tiempo creo que aguantaremos pero ¿quién nos garantiza que esta guerra que no nos ha traído más que penas y dolores habrá acabado para esa fecha? ¿Y quién nos puede asegurar que a nosotros y a nuestros cómplices del escondite no nos habrá pasado nada? Absolutamente nadie y por eso vivimos tan angustiados día a día angustiados tanto por la espera y la esperanza como por el miedo cuando se oyen ruidos dentro o fuera de la casa cuando suenan los terribles disparos o cuando publican en los periódicos nuevos comunicados porque también es posible que en cualquier momento algunos de nuestros cómplices tengan que esconderse aquí ellos mismos la palabra escondite se ha convertido en un término muy corriente ¿cuánta gente no habrá refugiada en un escondite? en proporción no serán tantos naturalmente pero seguro que cuando termine la guerra nos asombraremos cuando sepamos cuánta gente buena en Holanda habrá dado cobijo en su casa a judíos y también a cristianos que debían oír con o sin dinero y también es increíble la cantidad de gente de la que dicen que tiene un carné de identidad falsificado la señora Fandán cuando esta bella dama en palabras de ella misma se enteró de que ya no era tan difícil como antes conseguir un carné de identidad falsificado inmediatamente propuso que nos mandáramos hacer uno cada uno como si fuera gratis o como si a papá y al señor Fandán el dinero les lloviera del cielo cuando la señora Fandán profiere las tonterías más increíbles Puti a menudo pega un salto de exasperación pero es lógico porque un día Kerli dice cuando todo esto acabe haré que me bauticen y al otro día afirma siempre he querido ir a Jerusalén porque solo me siento en mi casa cuando estoy rodeada de judíos Pim es un gran optimista pero es que siempre encuentra motivo para serlo el señor Dussel no hace más que inventar todo lo que dice y cuando alguien nos acontradecir a su excelencia luego las tiene que pagar en casa del señor Alfred Dussel supongo que la norma es que él siempre tiene la última palabra pero a Anna Frank eso no le va para nada lo que piensan sobre la guerra los demás integrantes de la casa de atrás no tienen ningún interés solo las cuatro personas mencionadas pintan algo en materia de política en verdad tan solo dos pero doña Van Dan y Dussel consideran que sus opiniones también cuentan tú Anna Martes 18 de mayo de 1943 Querida Kitty he sido testigo de un feroz combate aéreo entre aviadores ingleses y alemanes algunos aliados han tenido que saltar de sus aviones en llamas lamentablemente el lechero que vive en Halvec ha visto a cuatro canadienses sentados a la vera del camino uno de los cuales hablaba holandés fluido este le pidió fuego al lechero para encender un cigarrillo y le contó que la tripulación del avión estaba compuesta por seis personas el piloto se había quemado y el quinto hombre estaba escondido en alguna parte a los otros cuatro que estaban vivitos y coleando se los llevó la policía verde alemana qué increíble que después de un salto tan impresionante en paracaídas todavía tuvieran tanta presencia de ánimo aunque ya va haciendo calor tenemos que encender la lumbre un día sí y otro no para quemar los desechos y la basura no podemos usar los cubos porque eso despertaría las sospechas del mozo de almacén la menor imprudencia nos delataría todos los estudiantes tienen que firmar una lista del gobierno declarando que simpatizan con todos los alemanes y con el nuevo orden político el ochenta por ciento se ha negado a traicionar su conciencia y a renegar de sus convicciones pero las consecuencias no tardaron en hacerse sentir a los estudiantes que no firmaron los envían a campos de trabajo en Alemania qué quedará de la juventud holandesa si todos tienen que trabajar tan duramente en Alemania anoche mamá cerró la ventana a causa de los fuertes estallidos yo estaba en la cama de Pym de repente oímos como en el piso de arriba la señora saltó de la cama como mordida por Moussey a lo que inmediatamente siguió otro golpe sonó como si hubiera caído una bomba incendiaria junto a mi cama grité la luz la luz Pym encendió la luz no me esperaba otra cosa sino que en pocos minutos estuviera la habitación en llamas no pasó nada todos nos precipitamos por la escalera al piso de arriba para ver lo que pasaba los fandán habían visto por la ventana abierta un resplandor de color rosa el señor creía que había fuego por aquí cerca y la señora pensaba que la que se había prendido fuego era nuestra casa cuando se oyó el golpe la señora estaba temblando de pie Dussel se quedó arriba fumando un cigarrillo mientras nosotros volvíamos a nuestras camas cuando aún no habían pasado quince minutos volvimos a oír tiros la señora se levantó enseguida y bajó la escalera a la habitación de Dussel para buscar junto a él la tranquilidad que no le era dada junto a su cónyuge Dussel la recibió pronunciando las palabras acuéstate aquí conmigo hija mía lo que hizo que nos desternilláramos de risa el tronar de los cañones ya no nos preocupaba nuestro temor había desaparecido tú Ana domingo trece de junio de mil novecientos cuarenta y tres querida Kitty el poema de cumpleaños que me ha hecho papá es tan bonito que no quisiera dejar de enseñártelo como papá escribe en alemán Margot ha tenido que ponerse a traducir juzga por ti misma lo bien que ha cumplido su tarea de voluntaria tras el habitual resumen de los acontecimientos del año pone lo siguiente siendo la más pequeña aunque ya no una niña no lo tienes fácil todos quieren ser un poco tu maestro y no te causa placer tenemos experiencia sé lo que te digo para nosotros no es la primera vez sabemos muy bien lo que hay que hacer sí sí es siempre la misma historia y todos tienen muy mala memoria nadie se fija en sus propios defectos solo miran los errores ajenos a todos les resulta muy fácil regañar y lo hacen a menudo sin pestañear a tus padres no resulta difícil ser justos tratando de que no haya mayores disgusto regañar a tus mayores es algo que está mal por mucho que te moleste la gente de edad como una píldoras de tragar sus regañinas para que haya paz los meses aquí no pasan en vano aprovechalos bien con tu estudio sano que estudiando y leyendo libros por cientos se ahuyenta el tedio y el aburrimiento la pregunta más difícil es sin duda ¿qué me pongo? no tengo ni una muda todo me va chico pantalones no tengo mi camisa es un taparrabo pero es lo de menos luego están los zapatos no puedo decir los dolores inmensos que me hacen sufrir cuando creces diez centímetros no hay nada que hacer ya no tienes ni un trapo que te puedas poner Margot no logró traducir con rima la parte referida al tema de la comida así que esa parte no la he copiado pero el resto es muy bonito ¿verdad? por lo demás me han malquiriado mucho con los hermosos regalos que me han dado entre otras cosas un libro muy gordo sobre mitología griega y romana mi tema favorito tampoco puedo quejarme de las golosinas ya que todos me han dado algo de sus respectivas últimas provisiones como Benjamina de la familia de escondidos me han mimado verdaderamente mucho más de lo que merezco tu Ana Martes 15 de junio de 1943 Querida Kitty han pasado cantidad de cosas pero muchas veces pienso que todas mis charlas poco interesantes te resultarán muy aburridas y que te alegrarás de no recibir tantas cartas por eso será mejor que te resuma brevemente las noticias al señor Foscuil no lo han operado del estómago cuando lo tenían tumbado en la mesa de operaciones con el estómago abierto los médicos vieron que tenía un cáncer mortal en un estado tan avanzado que ya no había nada que operar entonces le cerraron nuevamente el estómago le hicieron guardar cama durante tres semanas y comer bien y luego lo mandaron a su casa pero cometieron la estupidez imperdonable de decirle exactamente en qué estado se encuentra ya no está en condiciones de trabajar está en casa rodeado de sus ocho hijos y cabila sobre la muerte que se avecina me da muchísima lástima y también me da mucha rabia no poder salir a la calle porque si no iría muchas veces a visitarlo para distraerlo para nosotros es una calamidad que el bueno de Foscuil ya no esté en el almacén para informarnos sobre todo lo que pasa allí o todo lo que oye era nuestra mayor ayuda y apoyo en materia de seguridad y lo echamos mucho de menos el mes que viene nos toca a nosotros entregar la radio Clayman tiene en su casa una radio miniatura clandestina que nos dará para reemplazar nuestra Philips grande es una verdadera lástima que haya que entregar ese mueble tan bonito pero una casa en la que hay escondidos no debe bajo ningún concepto despertar las sospechas de las autoridades la radio pequeñita nos la llevaremos arriba naturalmente entre judíos clandestinos y dinero negro qué más da una radio clandestina todo el mundo trata de conseguir una radio vieja para entregar en lugar de su fuente de ánimo de veras es cierto que a medida que las noticias de fuera van siendo peores la radio con su voz maravillosa nos ayuda que no perdamos las esperanzas y digamos cada vez adelante ánimo ya vendrán tiempos mejores tú Ana domingo 11 de julio de 1943 querida Kitty volviendo por enésima vez al tema de la educación te diré que hago unos esfuerzos tremendos para ser cooperativa simpática y buena y para hacer todo de tal manera que el torrente de comentarios se reduzca a una leve llovizna es endiabladamente difícil tener un comportamiento tan ejemplar ante personas que no soportas sobre todo al ser tan fingido pero veo que realmente se llega más lejos con un poco de hipocresía que manteniendo mi vieja costumbre de decirle a cada uno sin vueltas lo que pienso aunque nunca nadie me pida mi opinión ni le dé importancia por supuesto que a menudo me salgo de mi papel y no puedo contener la ira ante una injusticia y durante cuatro semanas no hacen más que hablar de la chica más insolente del mundo ¿no te parece que a veces deberías compadecerme? menos mal que no soy tan refunfuñona porque terminaría agriándome y perdería mi buen sentido del humor por lo general me tomo las regañinas con humor pero me sale mejor cuando es otra persona a la que ponen como un trapo y no cuando esa persona soy yo misma por lo demás he decidido abandonar un poco la taquigrafía aunque me lo he tenido que pensar bastante en primer lugar quisiera dedicar más tiempo a mis otras asignaturas y en segundo lugar a causa de la vista que es lo que más me tiene preocupada me he vuelto bastante miope y hace tiempo que necesito gafas uy qué cara de lechuza tendré pero ya sabes que a los escondidos no les está permitido etc ayer en toda la casa no se habló más que de la vista de Ana porque mamá sugirió que la señora Clayman me llevara al oculista la noticia me hizo estremecer porque no era ninguna tontería salir a la calle a la calle figúrate cuesta imaginárselo al principio me dio muchísimo miedo pero luego me puse contenta sin embargo la cosa no era tan fácil porque no todos los que tienen que tomar la decisión se ponían de acuerdo tan fácilmente todos los riesgos y dificultades debían ponerse en el platillo de la balanza aunque Mip quería llevarme inmediatamente lo primero que hice fue sacar del ropero mi abrigo gris que me quedaba tan pequeño que parecía el abrigo de mi hermana menor se le salía el dobladillo y además ya no podía abotonármelo realmente tengo gran curiosidad por saber lo que pasará pero no creo que el plan se lleve a cabo porque mientras tanto los ingleses han desembarcado en Sicilia y papá tiene la mira puesta en un desenlace inminente Beb nos da mucho trabajo de oficina a Margot y a mí a las dos nos da la sensación de estar haciendo algo muy importante y para Beb es una gran ayuda archivar la correspondencia y hacer los asientos en el libro de ventas es algo que puede hacer todo el mundo pero nosotras lo hacemos con gran minuciosidad Mip parece un verdadero burro de carga siempre llevando y trayendo cosas casi todos los días se encuentra verdura en alguna parte y la trae en su bicicleta en grandes bolsas colgadas del manillar también nos trae todos los sábados cinco libros de la biblioteca siempre esperamos con gran ansiedad que llegue el sábado porque entonces nos traen los libros como cuando les traen regalitos a los niños es que la gente corriente no sabe lo que significa un libro para un escondido la lectura el estudio y las aduiciones de radio son nuestra única distracción tu Ana Martes 13 de julio de 1943 El mejor escritorio Ayer por la tarde le pregunté a Dussel con permiso de papá y de forma bastante educada me parece si por favor estaría de acuerdo en que dos veces por semana de cuatro a cinco y media de la tarde yo hiciera uso del pequeño escritorio de nuestra habitación ya escribo ahí todos los días de dos y media a cuatro mientras Dussel duerme la siesta a otras horas la habitación y el escritorio son zona prohibida para mí en el cuarto de estar común hay demasiado alboroto por las tardes hay uno no se puede concentrar y además también a papá le gusta sentarse a escribir en el escritorio grande por las tardes por lo tanto el motivo era bastante razonable y mi ruego una mera cuestión de cortesía pero a que no sabes lo que contestó el distinguido señor Dussel no dijo lisa y llanamente que no yo estaba indignada y no lo dejé ahí le pregunté cuáles eran sus motivos para decirme que no y me llevé un chasco fíjate cómo arremetió contra mí yo también necesito el escritorio si no puedo disponer de él por la tarde no me queda nada de tiempo tengo que poder escribir mi cuota diaria si no todo mi trabajo habrá sido en balde de todos modos tus tareas no son serias la mitología qué clase de tarea es esa y hacer punto y leer tampoco son tareas serias de modo que el escritorio lo seguiría usando yo mi respuesta fue señor Dussel mis tareas sí que son serias en el cuarto de estar por las tardes no me puedo concentrar así que le ruego encarecidamente que vuelva a considerar mi petición tras pronunciar estas palabras Ana se volvió ofendida e hizo como si el distinguido doctor no existiera estaba fuera de mí de rabia Dussel me pareció un gran maleducado lo que en verdad era y me pareció que yo misma había estado muy cortés por la noche cuando logré hablar un momento con Pym le conté cómo había terminado todo y le pregunté qué debía hacer ahora porque no quería darme por vencida y prefería arreglar la cuestión yo sola Pym me explicó más o menos cómo debía encarar el asunto pero me recomendó que esperara hasta el otro día dado mi estado de exaltación desoí este último consejo y después de fregar los platos me senté a esperar a Dussel Pym estaba en la habitación contigua lo que me daba una gran tranquilidad empecé diciendo señor Dussel creo que a usted no le ha parecido que valiera la pena hablar con más detenimiento sobre el asunto sin embargo le ruego que lo haga entonces con su mejor sonrisa Dussel comentó siempre y en todo momento estaré dispuesto a hablar sobre este asunto ya zanjado seguí con la conversación interrumpida continuamente por Dussel al principio cuando usted vino aquí convinimos en que esta habitación sería de los dos si el reparto fuera equitativo a usted le correspondería las mañanas y a mí todas las tardes pero yo ni siquiera le pido eso y por lo tanto me parece que dos tardes a la semana es de lo más razonable en ese momento Dussel saltó como pinchado por un alfiler ¿de qué reparto equitativo me estás hablando? ¿a dónde he de irme entonces? tendré que pedirle al señor Fandane que me construya una caseta en el desván para que pueda sentarme allí ¿será posible que no pueda trabajar tranquilo en ninguna parte y que uno tenga que estar siempre peleándose contigo? si la que me lo pidiera fuera tu hermana Margot que tendría más motivos que tú para hacerlo ni se me ocurriría negárselo pero tú y luego siguió la misma historia sobre la mitología y el hacer punto y Ana volvió a ofenderse sin embargo hice que no se me notara y dejé que Dussel acabara pero ya está visto que contigo no se puede hablar eres una tremenda egoísta con tal de salirte con la tuya los demás que revienten nunca he visto una niña igual pero al fin me veré obligado a darte el gusto si no en algún momento me dirán que a Ana Frank la suspendieron porque el señor Dussel no le quería ceder el escritorio el hombre hablaba y hablaba era tal la avalancha de palabras que al final me perdí había momentos en que pensaba le voy a dar un sopapo que va a ir a parar con todas sus mentiras contra la pared y otros en el que me decía a mí misma tranquilízate este tipo no se merece que te sulfures tanto por su culpa por fin Dussel terminó de desahogarse y con una cara en la que se leía el enojo y el triunfo al mismo tiempo salió de la habitación con su abrigo lleno de alimentos corría a ver a papá y a contarle toda la historia en la medida en que no la había oído ya Tim decidió hablar con Dussel esa misma noche y así fue estuvieron más de media hora hablando primero hablaron sobre si Ana debía disponer del escritorio o no papá le dijo que ya habían hablado sobre ese tema pero que en aquella ocasión le había dado supuestamente la razón a Dussel para no dársela a una niña frente a un adulto pero que tampoco en ese momento a papá le había parecido razonable Dussel respondió que yo no debía hablar como si él fuera un intruso que tratara de apoderarse de todo pero aquí papá le contradijo con firmeza porque en ningún momento me había oído a mí decir eso así estuvieron un tiempo discutiendo papá defendiendo mi egoísmo y mis tareitas y Dussel refunfuñando todo el tiempo finalmente Dussel tuvo que ceder y se me concedieron dos tardes por semana para dedicarme a mis tareas sin ser molestada Dussel puso cara de mártir no habló durante dos días y como un niño fue a ocupar el escritorio de cinco a cinco y media antes de la hora de cenar a una persona de catorce años que todavía tiene hábitos tan pedantes y mezquinos la naturaleza la ha hecho así y ya nunca se le quitarán viernes dieciséis de julio de mil novecientos cuarenta y tres querida Kitty nuevamente han entrado ladrones pero esta vez ladrones de verdad esta mañana a las siete como de costumbre Peter Peter bajó al almacén y enseguida vio que tanto la puerta del almacén como la de la calle estaban abiertas se lo comunicó enseguida a Pym que en su antiguo despacho sintonizó la radio alemana y cerró la puerta con llave entonces subieron los dos la consigna habitual para estos casos no lavarse guardar silencio estar listos a las ocho y no usar el retrete fue acatada rigurosamente como de costumbre todos nos alegrábamos de haber dormido muy bien y de no haber oído nada durante la noche pero también estábamos un poco indignados de que en toda la mañana no se le viera el pelo a ninguno de los de la oficina y de que el señor Clayman nos dejara hasta las once y media en ascuas nos contó que los ladrones habían abierto la puerta de la calle con una palanca de hierro y luego habían forzado la del almacén pero como en el almacén no encontraron mucho para llevarse habían probado suerte un piso más arriba robaron dos cajas con cuarenta florines talonarios en blanco de la caja postal y del banco y lo peor todos nuestros cupones de racionamiento del azúcar por un total de ciento cincuenta kilos no será fácil conseguir nuevos cupones el señor Kugler cree que el ladrón pertenece a la misma banda que el que estuvo aquí hace seis semanas y que intentó entrar por las tres puertas la del almacén y las dos puertas de la calle pero que en aquel momento no tuvo éxito el asunto nos ha estremecido a todos y casi se diría que la casa de atrás no puede pasarse sin estos sobresaltos naturalmente nos alegramos de que las máquinas de escribir y la caja fuerte estuvieran a buen recaudo en nuestro ropero tuana posdata desembarco en Sicilia otro paso más que nos acerca a... lunes 19 de julio de 1943 querida Kitty el domingo hubo un terrible bombardeo en el sector norte de Ámsterdam los destrozos parece que son enormes calles enteras han sido devastadas y tardarán mucho en rescatar a toda la gente sepultada bajo los escombros hasta ahora se han contado doscientos muertos y un sinnúmero de heridos los hospitales están llenos hasta los topes se dice que hay niños que perdidos entre las ruinas incandescentes van buscando a sus padres muertos cuando pienso en los estruendos que se oían en la lejanía que para nosotros eran una señal de la destrucción que se avecina me da escalofríos tú, Ana Viernes 23 de julio de 1943 Querida Kitty de momento Beb ha vuelto a conseguir cuadernos sobre todo diarios y libros mayores que son los que necesita mi hermana la contable otros cuadernos también se consiguen pero no me preguntes de qué tipo y por cuánto tiempo los cuadernos llevan actualmente el siguiente rótulo ventas sin cupones como todo lo que se puede comprar sin cupones son un verdadero desastre un cuaderno de estos consiste en doce páginas de papel grisáceo de líneas torcidas y estrechas Margot tiene pensado seguir un curso de caligrafía yo se lo he recomendado encarecidamente mamá me prohíbe que yo también participe por no arruinarme la vista pero me parece una tontería lo mismo da que haga eso u otra cosa como tú nunca has vivido una guerra Kitty y como a pesar de mis cartas tampoco te haces una idea clara de lo que es vivir escondido pasaré a escribirte cuál es el deseo más ferviente de cada uno de nosotros para cuando volvamos a salir de aquí lo que más anhelan Margot y el señor Fandane es un baño de agua caliente hasta el cogote durante por lo menos media hora la señora Fandane quisiera irse enseguida a comer pasteles Dussel en lo único que piensa es en su Charlotte y mamá en ir a algún sitio a tomar café papá iría a visitar al señor Foscuil Peter iría al centro y al cine y yo de tanta gloria no sabría por dónde empezar lo que más anhelo yo es una casa propia poder moverme libremente y que alguien me ayude en las tareas o sea volver al colegio Beb nos ha ofrecido fruta pero cuesta lo suyo y como uvas a cinco florines el kilo grosellas a setenta céntimos el medio kilo un melocotón a cincuenta céntimos melón a uno con cincuenta al kilo y luego ponen en el periódico en letras enormes el alcia de los precios es usura lunes 26 de julio de 1943 querida Kitty ayer fue un día de mucho alboroto y todavía estamos exaltados no me extrañaría que te preguntaras si es que pasa algún día sin sobresaltos por la mañana cuando estábamos desayunando sonó la primera prealarma pero no le hacemos mucho caso porque sólo significa que hay aviones sobrevolando la costa después de desayunar fui a tumbarme un rato en la cama porque me dolía mucho la cabeza luego bajé a la oficina era alrededor de las dos de la tarde a las dos y media Margot había acabado con su trabajo de oficina no había terminado aún de recoger sus bártulos cuando empezaron a sonar las sirenas de modo que la seguía al piso de arriba justo a tiempo porque menos de cinco minutos después de llegar arriba comenzaron los disparos y tuvimos que refugiarnos en el pasillo yo tenía mi bolsa para la huida bien apretada entre los brazos más para tener algo a que aferrarme que para huir realmente porque de cualquier modo no nos podemos ir o en caso extremo la calle implica el mismo riesgo de muerte que un bombardeo después de media hora se oyeron menos aviones pero dentro de casa la actividad aumentó Peter volvió de su atalaya en el desván de la casa de delante Dussel estaba en la oficina principal la señora se sentía más segura en el antiguo despacho de papá el señor Van Dan había observado la acción por la ventana de la buhardilla y también los que habíamos esperado en el descansillo nos dispersamos para ver las columnas de humo que se elevaban en la zona del puerto al poco tiempo todo olía a incendio y afuera parecía que hubiera una tupida bruma a pesar de que un incendio de esa magnitud no es un espectáculo agradable para nosotros el peligro felizmente había pasado y todos volvimos a nuestras respectivas ocupaciones al final de la tarde a la hora de la comida alarma aérea la comida era deliciosa pero al oír la primera sirena se me quitó el apetito sin embargo no pasó nada y a los cuarenta y cinco minutos ya no había peligro cuando habíamos fregado los platos alarma aérea tiros muchísimos aviones dos veces en un mismo día es mucho pensamos todos pero fue inútil porque nuevamente cayeron bombas a raudales esta vez al otro lado de la ciudad en la zona del aeropuerto los aviones caían en picado volvían a subir había zumbidos en el aire y era terrorífico a cada momento yo pensaba ahora cae ha llegado tu hora puedo asegurarte que cuando me fui a la cama a las nueve de la noche todavía no podía tenerme en pie sin que me temblaran las piernas a medianoche me desperté más aviones Dussel se estaba desvistiendo pero no me importó al primer tiro salté de la cama totalmente despabilada hasta la una estuve metida en la cama de papá a la una y media vuelta a mi propia cama a las dos otra vez en la de papá y los aviones volaban y seguían volando por fin terminaron los tiros y me pude volver a casa a las dos y media me dormí las siete me desperté de un sobresalto y me quedé sentada en la cama Fandam estaba con papá otra vez ladrones fue lo primero que pensé hoy que Fandam pronunciaba la palabra todo y pensé que se lo habían llevado todo pero no era una noticia gratísima quizá la más grata que hayamos tenido desde que comenzó la guerra ha renunciado Mussolini el rey emperador de Italia se ha hecho cargo del gobierno pegamos un grito de alegría tras los horrores de ayer por fin algo bueno y nuevas esperanzas esperanzas de que todo termine esperanzas de que haya paz Kugler ha pasado un momento y nos ha contado que en los bombardeos del aeropuerto han causado grandes daños a la fábrica de aviones Fokker mientras tanto esta mañana tuvimos una nueva alarma aérea con aviones sobrevolándonos y otra vez prealarma estoy de alarmas hasta las narices he dormido mal y no me puedo concentrar pero la tensión de lo que pasa en Italia ahora nos mantiene despiertos y la esperanza por lo que pueda ocurrir de aquí a fin de año tu Ana jueves 29 de julio de 1943 querida Kitty la señora Van Damme Dussel y yo estábamos fregando los platos y yo estaba muy callada cosa poco común en mí y que seguramente les debería llamar la atención a fin de evitar preguntas molestas busqué un tema neutral de conversación y pensé que el libro Enrique el de la acera de enfrente cumplía con esa exigencia pero me equivoqué de medio a medio cuando no me regaña la señora Van Damme me regaña el señor Dussel el asunto era el siguiente Dussel nos había recomendado este libro muy especialmente por ser una obra excelente pero a Margote a mí no nos pareció excelente para nada el niño estaba bien caracterizado pero el resto mejor no decir nada al fregar los platos hice un comentario de ese tenor y eso me sirvió para que toda la artillería se volviera contra mí ¿cómo quieres tú comprender la psiquis de un hombre? la de un niño aún podría ser eres demasiado pequeña para un libro así aún para un hombre de veinte años sería demasiado difícil me pregunto por qué nos habrá recomendado entonces el libro tan especialmente a Margote a mí ahora Dussel y la señora arremetieron los dos juntos sabes demasiado de cosas que no son adecuadas para ti te han educado de manera totalmente equivocada más tarde cuando seas mayor ya no sabrás disfrutar de nada dirás que lo has leído todo en los libros hace veinte años será mejor que te apresures en conseguir marido o en enamorarte porque seguro que nada te satisfará en teoría ya lo sabes todo solo te falta la práctica no resulta nada difícil imaginarse cómo me sentí en aquel momento yo misma me sorprendí de que pudiera guardar la calma para responder quizás ustedes opinen que he tenido una educación equivocada pero no todo el mundo opina como ustedes ¿acaso es de buena educación sembrar cizaña todo el tiempo entre mis padres y yo? porque eso es lo que hacen muchas veces y hablarle de esas cosas a una chica de mi edad los resultados de una educación semejante están a la vista en ese momento hubiera querido darles un bofetón a los dos por ponerme en ridículo estaba fuera de mí de la rabia y realmente me hubiera gustado contar los días que faltaban para librarme de esa gente de haber sabido dónde terminar la señora fandán es un caso serio es un modelo de conducta pero de qué conducta a la señora fandán se la conoce por su falta de modestia su egoísmo su astucia su actitud calculadora y porque nunca nada le satisface a esto se suman su vanidad y su coquetería no hay más vueltas que darle es una persona desagradable como ninguna podría escribir libros enteros de ella y puede que alguna vez lo haga cualquiera puede aplicarse un bonito barniz exterior la señora es muy amable con los extraños sobre todo si son hombres y eso hace que uno se equivoque cuando la conoce poco mamá la considera demasiado tonta para gastar saliva en ella margot la considera demasiado insignificante y pym demasiado fea tanto por dentro como por fuera y yo tras un largo viaje porque nunca me dejo llevar por los prejuicios he llegado a la conclusión de que es las tres cosas a la vez y muchísimo más tiene tantas malas cualidades que no sabría con cuál quedarme tu Ana posdata no olvide el lector que cuando fue escrito este relato la ira de la autora todavía no se había disipado martes 3 de agosto de 1943 querida Kitty la política marcha viento en popa en Italia el partido fascista ha sido prohibido en muchos sitios el pueblo lucha contra los fascistas y algunos militares participan en la lucha ¿cómo un país así puede seguir haciéndole la guerra a Inglaterra? la semana pasada entregamos nuestra hermosa radio Dussel estaba muy enfadado con Kugler porque la entregó en la fecha estipulada mi respeto por Dussel se reduce cada día más ya debe de andar por debajo de cero son tales las andeces que dicen materia de política historia, geografía o cualquier otro tema que casi no me atrevo a citarlas Hitler desaparece en la historia el puerto de Rotterdam es más grande que el de Hamburgo los ingleses son idiotas porque no bombardean Italia de arriba abajo etc. etc. Ha habido un tercer bombardeo he apretado los dientes tratando de armarme de valor la señora Van Damme que siempre ha dicho dejad los que vengan y más vale un final con susto que ningún final es ahora la más cobarde de todos esta mañana se puso a temblar como una hoja y hasta se echó a llorar su marido con quien acaba de hacer las paces después de estar reñidos durante una semana la consolaba de solo verlo casi me emociono Moussey ha demostrado de forma patente que el tener gatos en la casa no solo trae ventajas todo el edificio está infectado de pulgas y la plaga se extiende día a día el señor Kugler ha echado polvo amarillo en todos los rincones pero a las pulgas no les hace nada a todos nos pone muy nerviosos todo el tiempo creemos que hay algo arañándonos un brazo una pierna u otra parte del cuerpo de ahí que muchos integrantes de la familia estén siempre haciendo ejercicios gimnásticos para mirarse la parte trasera de la pierna o la nuca ahora pagamos la falta de ejercicio tenemos el cuerpo demasiado entumecido como para poder torcer bien el cuello la gimnasia propiamente dicha hace mucho que no la practicamos tú, Ana miércoles 4 de agosto de 1943 querida Kitty ahora que llevamos más de un año de reclusión en la casa de atrás ya estás bastante al tanto de cómo es nuestra vida pero nunca puedo informarte de todo realmente es todo tan extremadamente distinto de los tiempos normales y de la gente normal pero para que te hagas una idea de la vida que llevamos aquí a partir de ahora describiré de tanto en tanto una parte de un día cualquiera hoy empiezo por la noche a las nueve de la noche comienza en la casa de atrás el ajetreo de la hora de acostarse y te aseguro que siempre es un verdadero alboroto se apartan las sillas se arman las camas se extienden las mantas y nada queda en el mismo estado que durante el día yo duermo en el pequeño diván que no llega a medir un metro y medio de largo por lo que hay que colocarle un añadido en forma de sillas de la cama de Dussel donde están guardados durante el día hay que sacar plumón, sábanas, almohadas y mantas en la habitación de al lado se oye un chirrido es el catre tipo armónica de Margot nuevamente hay que extraer mantas y almohadas del sofá todo sea por hacer un poco más confortables las tablitas de madera del catre arriba parece que se hubiera desatado una tormenta pero no es más que la cama de la señora es que hay que arrimarla junto a la ventana para que el aire pueda estimular los pequeños orificios nasales de su alteza con la mañanita rosa las nueve de la noche cuando sale Peter entro en el cuarto de baño y me someto a un tratamiento de limpieza a fondo no pocas veces, sólo en los meses, semanas o días de gran calor ocurre que en el agua del baño se queda flotando alguna pequeña pulga luego toca lavarme los dientes rizarme el pelo, tratarme las uñas preparar los algodones con agua oxigenada que son para teñir los pelillos negros del bigote y todo esto en media hora las nueve y media me pongo el albornoz con el jabón en una mano y el orinal las horquillas, las bragas, los rulos y el algodón en la otra me apresuro en dejar libre el cuarto de baño pero por lo general después me llaman para que vuelva y quite la colección de pelos elegantemente depositados en el lavabo pero que no son del agrado del usuario siguiente las diez de la noche colgamos los paneles de oscurecimiento y buenas noches en la casa aún se oyen durante un cuarto de hora los crujidos de las camas y el rechinar de los muelles rotos pero luego reina el silencio al menos cuando los de arriba no tienen una disputa del hecho conyugal las once y media se oye el chirrido de la puerta del cuarto de baño en la habitación entra un diminuto haz de luz unos zapatos que crujen un gran abrigo más grande que la persona que lo lleva puesto Dussel vuelve de su trabajo nocturno en el despacho de Kugler durante diez minutos se le oye arrastrar los pies hacer ruido de papeles son los alimentos que guarda y hacer la cama luego la figura vuelve a desaparecer y sólo se oye venir a cada rato un ruidito sospechoso del lavabo a eso de las tres de la madrugada debo levantarme para hacer aguas menores en la lata que guardo debajo de la cama y que para mayor seguridad está colocada encima de una esterilla de goma contra las posibles pérdidas cuando me encuentro en este trance siempre contengo la respiración porque en la latita se oye como el gorgoteo de un arroyuelo en la montaña luego devuelvo la lata a su sitio y la figura del camisón blanco que a Margot le arranca cada noche la exclamación ¡ay qué camisón tan indecente! se mete de nuevo en la cama entonces alguien que yo sé permanece unos quince minutos atenta a los ruidos de la noche en primer lugar a los que puedan venir de algún ladrón en los pisos de abajo luego a los procedentes de las distintas camas de la habitación de arriba la de al lado y la propia de los que por lo general se puede deducir cómo está durmiendo cada uno de los convecinos o si están pasando la noche medio desvelados esto último no es nada agradable sobre todo cuando se trata de un miembro de la familia que responde al nombre de doctor Dussel primero oigo un ruidito como de un pescado que se ahoga el ruidito se repite unas diez veces y luego con mucho aparato pasa a humedecerse los labios alternando con otros ruiditos como si estuviera masticando a lo que siguen innumerables vueltas en la cama y reacomodamientos de las almohadas luego hay cinco minutos de tranquilidad absoluta y toda la secuencia se repite tres veces como mínimo tras lo cual el doctor seguramente se habrá adormilado por un rato también puede ocurrir que de noche variando entre la una y las cuatro se oigan disparos nunca soy realmente consciente hasta el momento en que por costumbre me veo de pie junto a la cama a veces estoy tan metida en algún sueño que pienso en los verbos franceses irregulares o en las riñas de arriba cuando termino de pensar me doy cuenta de que ha habido tiros y de que me he quedado en silencio en mi habitación pero la mayoría de las veces pasa como te he descrito arriba cojo rápidamente un pañuelo y una almohada me pongo el albornoz me calzo las zapatillas y voy corriendo donde papá tal como lo describió Margot en el siguiente poema con motivo de mi cumpleaños por las noches al primerísimo disparo se oye una puerta crujir y aparece en un pañuelo un cojín y una chiquilla una vez instalada en la cama grande el mayor susto ya ha pasado salvo cuando los tiros son muy fuertes las siete menos cuarto suena el despertador que puede elevar su vocecita a cada hora del día bien por encargo bien sin él ¡crac! ¡paf! la señora lo ha hecho callar cric! se ha levantado el señor pone agua a hervir y se traslada rápidamente al cuarto de baño las siete y cuarto la puerta cruje nuevamente ahora Dussel puede ir al cuarto de baño una vez que estoy sola quito los paneles de oscurecimiento y comienza un nuevo día en la casa de atrás tú, Ana jueves 5 de agosto de 1943 querida Kitty tomemos hoy la hora de la comida a mediodía son las doce y media toda la compañía respira aliviada por fin van Maren el hombre del oscuro pasado y de Koch se han ido a sus casas arriba se oye el traqueteo de la aspiradora que la señora le pasa a su hermosa y única alfombra Margot coge unos libros y se los lleva bajo el brazo a la clase para alumnos que no avanzan porque así se podría llamar a Dussel Pym se instala en un rincón con su inseparable Dickens buscando un poco de tranquilidad mamá se precipita hacia el piso de arriba para ayudar a la hacendosa ama de casa y yo me encierro en el cuarto de baño para adecentarlo un poco haciendo lo propio conmigo misma la una menos cuarto gota a gota se va llenando el cubo primero llega el señor Guíes luego Clayman o Kruger Beb y a veces también un rato Mip la una todos escuchan atentos las noticias de la BBC formando corro en torno a la radiominiatura estos son los únicos momentos del día en que los miembros de la casa de atrás no se interrumpen todo el tiempo mutuamente porque está hablando alguien al que ni siquiera el señor Van Damme puede llevar la contraria la una y cuarto comienza el gran reparto a todos los de abajo se les da un tazón de sopa y cuando hay algún postre también se les da el señor Guíes se sienta satisfecho en el diván o se reclina en el escritorio junto a él el periódico el tazón y la mayoría de veces el gato si le falta alguno de estos tres no dejará de protestar Clayman cuenta las últimas novedades de la ciudad para eso es realmente una fuente de información estupenda Coogler sube la escalera con gran estrépito da un golpe seco y firme en la puerta y entra frotándose las manos de buen humor y haciendo espabientos o de mal humor y callado según los ánimos las dos menos cuarto los comensales se levantan y cada uno retoma sus actividades Margot y mamá se ponen a fregar los platos el señor y la señora Van Damme vuelven al diván Peter al desván papá al otro diván Dussel también y Ana a sus tareas ahora comienza el horario más tranquilo cuando todos duermen no se molesta a nadie Dussel sueña con una buena comida se le nota en la cara pero no me detengo a observarlo porque el tiempo corre y a las cuatro ya lo tengo al doctor pedante a mi lado con el reloj en la mano instándome a desocupar el escritorio que he ocupado un minuto de más tu Ana sábado 7 de agosto de 1943 querida Kitty unas semanas atrás me puse a escribir un relato algo que fuera pura fantasía y me ha dado tanto gusto hacerlo que mi producción literaria ya va formando una verdadera pila de papel tu Ana lunes 9 de agosto de 1943 querida Kitty sigo con la descripción del horario que tenemos en la casa de atrás tras la comida del mediodía ahora le toca a la de la tarde el señor Van Damme comencemos por él es el primero en ser atendido a la mesa y se sirve bastante de todo cuando la comida es de su gusto por lo general participa en la conversación dando siempre su opinión y cuando así sucede no hay quien le haga cambiar de parecer porque cuando alguien osa contradecirle se pone bastante violento es capaz de soltarte un bufido como a un gato y la verdad es que es preferible evitarlo si te pasa una vez haces lo posible para que no se repita tiene la mejor opinión es el que más sabe de todo de acuerdo sabe mucho pero también su presunción ha alcanzado altos niveles madame en verdad sería mejor no decir nada ciertos días especialmente cuando se avecina alguna tormenta más vale no mirarla a la cara bien visto es ella la culpable de todas las discusiones pero no el tema todos prefieren no hablar de él pero tal vez pudiera decirse que ella es la iniciadora azuzar eso es lo que le gusta azuzar a la señora Frank y a Ana azuzar a Margot y al señor Frank no es tan fácil pero ahora volvamos a la mesa la señora siempre recibe lo que le corresponde aunque ella a veces piensa que no es así escoger para ella las patatas más pequeñas el bocado más sabroso lo más tierno de todo esa es su consigna a los demás ya les tocará lo suyo primero estoy yo exactamente así piensa ella que piensa Ana lo segundo es hablar siempre que haya alguien escuchando le interese o no eso al parecer le da igual la señora Van Damme seguramente piensa que a todo el mundo le interesa lo que ella dice las sonrisas coquetas el hacer como si entendiera de cualquier tema el aconsejar a todos o el dárselas de madraza se supone que dejan una buena impresión pero si uno mira más allá lo bueno se acaba enseguida en primer lugar hacendosa luego alegre luego coqueta y a veces una cara bonita esa es Petronella Van Damme el tercer comensal no dice gran cosa por lo general el joven Van Damme es muy callado y no se hace notar por lo que respeto a su apetito un pozo sin fondo que no se llena nunca aún después de la comida más sustanciosa afirma sin inmutarse que podría comerse el doble en cuarto lugar está Margot come como un pajarito no dice ni una palabra lo único que toma son frutas y verduras consentida en opinión de Van Damme falta de aire y deporte en opinión nuestra luego está mamá un buen apetito una buena lengua no da la impresión de ser el ama de casa como es el caso de la señora Van Damme la diferencia la señora cocina y mamá friega en sexto y séptimo lugar de papá y yo será mejor que no diga mucho el primero es el más modesto de toda la mesa siempre se fija en primer lugar si todos los demás ya tienen no necesita nada lo mejor es para los jóvenes es la bondad personificada y a su lado se sienta el terremoto de la casa de atrás Dussel se sirve no mira come no habla y cuando hay que hablar que sea sobre la comida así no hay disputa sólo presunción deglute raciones enormes y nunca dice que no tanto en las buenas como también bastante poco en las malas pantalones que le llegan hasta el pecho chaqueta roja zapatillas negras de charol y gafas de concha así se lo puede ver sentado frente al pequeño escritorio eternamente atareado no avanzando nunca interrumpiendo su labor sólo para dormirse su siestecita comer y acudir a su lugar preferido el retrete tres, cuatro, cinco veces al día hay alguien montando guardia delante de la puerta conteniéndose impaciente balanceándose de una pierna a otra casi sin aguantar más ¿se da por enterado? en absoluto de las siete y cuarto a las siete y media de las doce y media a la una de las dos a las dos y cuarto de las cuatro a las cuatro y cuarto de las seis a las seis y cuarto y de las once y media a las doce es como para apuntárselo porque son sus horas fijas de sesión de las que no se aparta tampoco hace caso de la voz implorante al otro lado de la puerta que presagia una catástrofe inminente la novena no forma parte de la familia de la casa de atrás pero sí es una convecina y comensal Beb tiene un buen apetito no deja nada no es quisquillosa todo lo come con gusto y eso justamente nos da gusto a nosotros siempre alegre y de buen humor bien dispuesta y buena chona esos son sus rasgos característicos martes 10 de agosto de 1943 querida Kitty una nueva idea en la mesa hablo más conmigo misma que con los demás lo cual resulta ventajoso en dos aspectos en primer lugar a todos les agrada que no esté charlando continuamente y en segundo lugar no necesito estar irritándome a causa de las opiniones de los demás mi propia opinión a mí no me parece estúpida y a otros sí de modo que mejor me la guardo para mí lo mismo hago con la comida que no me gusta pongo el plato delante de mí me imagino que es una comida deliciosa la miro lo menos posible y me la como sin darme cuenta por las mañanas al levantarme otra de esas cosas nada agradables salgo de la cama de un salto pienso enseguida puedes volver a meterte en tu camita voy hasta la ventana quito los paneles de oscurecimiento me quedo aspirando el aire que entra por la rendija y me despierto deshago la cama lo más rápido posible para no poder caer en la tentación ¿sabes cómo lo llama mamá? el arte de vivir ¿no te parece graciosa la expresión? desde hace una semana todos estamos un poco desorientados en cuanto a la hora ya que por lo visto se han llevado nuestra querida y entrañable campana de la iglesia para fundirla por lo que ya no sabemos exactamente qué hora es ni de día ni de noche todavía tengo la esperanza de que inventen algo que a los del barrio nos haga recordar un poco nuestra campana como por ejemplo un artefacto de estaño de cobre o de lo que sea vaya a donde vaya ya sea al piso de arriba o al de abajo todo el mundo me mira extrañado los pies que llevan un par de zapatos verdaderamente hermosos para los tiempos que corren Mip los ha encontrado en una tienda por 27 florines color vino de piel de ante y cuero y con un tacón bastante alto me siento como si anduviera con zancos y parezco mucho más alta de lo que soy ayer fue un día de mala suerte me pinché el pulgar derecho con la punta gruesa de una aguja en consecuencia Margot tuvo que pelar patatas por mí su lado bueno debía tener y yo casi no podía escribir luego con la cabeza me llevé por delante la puerta del armario y por poco me caigo pero me cayó una regañina por hacer tanto ruido y no podía hacer correr el agua para mojarme la frente por lo que ahora tengo un chichón gigantesco encima del ojo derecho para colmo de males me enganché el dedo pequeño del pie derecho en el extremo de la aspiradora me salía sangre y me dolía pero no tenía ni punto de comparación con mis otros males ahora lamento que haya sido así porque el dedo del pie se me ha infectado y tengo que ponerme basilicón y gasas y esparadrapo y no puedo ponerme mis preciosos zapatos Dussel nos ha puesto en peligro de muerte por enésima vez créase o no Mip le trajo un libro prohibido lleno de injurias dirigidas a Mussolini en el camino la rozó una moto de la SS perdió los estribos les gritó miserables y siguió pedaleando no quiero ni pensar en lo que hubiera pasado si se la llevaban a la comisaría tú Ana La tarea del día en la comunidad pelar patatas uno trae las hojas de periódico otro los pela patatas y se queda con el mejor naturalmente el tercero las patatas y el cuarto el agua el que empieza es el señor Dussel no siempre pela bien pero lo hace sin parar mirando a diestro y siniestro para ver si todos lo hacen como él pues no Ana mírame yo cojo el cuchillo en mi mano de esta manera y el pelo de arriba abajo nein así no así pues a mí me parece más fácil así señor Dussel le digo tímidamente pero el mejor manera es este haz lo que te digo en fin tú sabrás lo que haces a mí no me importa seguimos pelando como quien no quiera la cosa miro lo que está haciendo mi vecino sumido en sus pensamientos menea la cabeza por mi culpa seguramente pero ya no dice nada sigo pelando ahora miro hacia el otro lado donde está sentado papá para papá pelar patatas no es una tarea cualquiera sino un trabajo minucioso cuando lee frunce el ceño con gesto de gravedad pero cuando ayuda a preparar patatas judías u otras verduras no parece enterarse de nada pone cara de pelar patatas y nunca entregará una patata que no esté bien pelada eso es sencillamente imposible sigo con la tarea y levanto un momento la mirada con eso me basta la señora trata de atraer la atención de Dussel primero le mira un momento Dussel se hace el desentendido luego le guiña el ojo pero Dussel sigue trabajando después sonríe pero Dussel no levanta la mirada entonces también mamá ríe pero Dussel no hace caso la señora no ha conseguido nada de modo que tendrá que utilizar otros métodos se produce un silencio y luego pero puti por qué no te has puesto un delantal ya veo que mañana tendré que quitarte las manchas del traje no me estoy ensuciando de nuevo silencio y luego puti por qué no te sientas estoy bien así prefiero estar de pie pausa puti fíjate cómo está salpicando sí mamita tendré cuidado la señora saca otro tema de conversación dime puti por qué los ingleses no tiran bombas ahora porque hace muy mal tiempo pero ayer hacía buen tiempo y tampoco salieron a volar no hablemos más de ello por qué no acaso no es un tema del que se puede hablar y dar una opinión no por qué no cállate mamíje acaso el señor Frank no responde siempre a lo que le pregunta la señora el señor lucha este es su talón de Aquiles no lo soporta y la señora remete una y otra vez pues esa invasión no llegará nunca el señor se pone blanco la señora al notarlo se pone colorada pero igual sigue con lo suyo estos ingleses no hacen nada estalla la bomba cierra el pico maldita sea mamá casi no puede contener la risa yo trato de no mirar la escena se repite casi a diario salvo cuando los señores acaban de tener alguna disputa porque entonces tanto él como ella no dicen palabra me mandan a buscar más patatas subo al desván donde está Peter quitándole las pulgas al gato levanta la mirada el gato se da cuenta y ¡zas! se escapa por la ventana desapareciendo en el canalón Peter suelta un taco yo me río y también desaparezco la libertad en la casa de atrás las cinco y media sube Beb a concedernos la libertad vespertina enseguida comienza el trajín primero suelo subir con Beb al piso de arriba donde por lo general le dan por adelantado el postre que nosotros comeremos más tarde en cuanto Beb se instala la señora empieza a enumerar todos sus deseos diciendo por ejemplo ¡ay Beb! quisiera pedirte una cosita Beb me guiña el ojo la señora no desaprovecha ninguna oportunidad para transmitir sus deseos y ruegos a cualquier persona que suba a verla debe ser uno de los motivos por los que a nadie le gusta demasiado subir al piso de arriba las seis menos cuarto se va a Beb bajo dos pisos para ir a echar un vistazo primero la cocina luego el despacho de papá y de ahí a la carbonera para abrirle la portezuela a Moussy tras un largo recorrido de inspección voy a parar al territorio de Kugler Fandane está revisando todos los cajones y archivadores buscando la correspondencia del día Peter va a buscar la llave del almacén y a Moussy Tim carga con máquinas de escribir para llevarlas arriba Margot se busca un rinconcito tranquilo para hacer sus tareas de oficina la señora pone a calentar agua mamá baja las escaleras con una cacerola llena de patatas cada uno sabe lo que tiene que hacer al poco tiempo vuelve Peter del almacén lo primero que le preguntan es dónde está el pan lo ha olvidado delante de la puerta de la oficina principal se encoge lo más que puede y se arrastra a gatas hasta llegar al armario de acero coge el pan y se va al menos eso es lo que quiere hacer pero antes de percatarse de lo que ocurre Moussy le salta por encima y se mete debajo del escritorio Peter busca por todas partes y por fin descubre al gato entra otra vez a gatas en la oficina y le tira de la cola Moussy suelta embufido Peter suspira ¿qué es lo que ha conseguido? ahora Moussy se ha instalado junto a la ventana y se lame contento de haber escapado de las manos de Peter y ahora Peter como último recurso para traer al animal le tiende un trozo de pan y sí Moussy acude a la puerta y ésta se cierra he podido observarlo todo por la rendija de la puerta el señor Van Damme está furioso da un portazo Margot y yo nos miramos pensamos lo mismo seguro que se ha sulfurado a causa de alguna estupidez cometida por Kugler y no piensa en Keck se oyen pasos en el pasillo entra Dussel se dirige a la ventana con aire de propietario usmea tose estornuda y vuelve a toser es pimienta no ha tenido suerte prosigue su camino hacia la oficina principal las cortinas están abiertas lo que implica que no habrá papel de cartas desaparece con cara de enfado Margot y yo volvemos a mirarnos oigo que me dice tendrá que escribirle una hoja menos a su novia mañana asiento con la cabeza de la escalera nos llega el ruido de un paso de elefante es Dussel que va a buscar consuelo en su lugar más entrañable seguimos trabajando tic 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 tres golpes a comer lunes veintitrés de agosto de mil novecientos cuarenta y tres cuando el reloj da a las ocho y media Margot y mamá están nerviosas shhh papá silencio otto shhh pim que ya son las ocho y media vente ya que no puedes dejar correr el agua no hagas ruido al andar así son las distintas exclamaciones dirigidas a papá en el cuarto de baño a las ocho y media en punto tiene que estar de vuelta en la habitación ni una gota de agua no usar el retrete no andar silencio absoluto mientras no está el personal de oficina en el almacén los ruidos se oyen mucho más a las ocho y veinte abren la puerta a los del piso de arriba y al poco tiempo se oyen tres golpecitos en el suelo la papilla de avena para Ana subo trepando por las escaleras y recojo mi platillo para perros de vuelta abajo termino de hacer mis cosas corriendo cepillarme el pelo guardar el orinal volver a colocar la cama en su sitio silencio el reloj da la hora la señora cambia de calzado comienza a desplazarse por la habitación en pantuflas también el señor Charlie Chaplin se calza sus zapatillas tranquilidad absoluta la imagen de familia ideal llega a su apogeo yo me pongo a leer o a estudiar Margot también al igual que papá y mamá papá con Dickens y el diccionario en el regazo naturalmente está sentado en el borde de la cama hundida y crujiente que ni siquiera cuenta con colchones como Dios manda dos colchonetas superpuestas también sirven no me hacen falta me arreglo perfectamente sin ellas una vez sumido en la lectura se olvida de todo sonríe de tanto en tanto trata por todos los medios de hacerle leer algún cuento a mamá que le contesta ahora no tengo tiempo por un momento pone cara de desencanto pero luego sigue leyendo poco después cuando otra vez se encuentra algo divertido vuelve a intentarlo ma no puedes dejar de leer esto mamá está sentada en la cama plegable leyendo cosiendo haciendo punto o estudiando según lo que toque en ese momento de repente se le ocurre algo y no tardan decir Ana te acuerdas Margot apunta esto al rato vuelve la tranquilidad Margot cierra su libro de un golpe papá frunce el ceño y se le forma un arco muy gracioso reaparece la arruga de la lectura y ya está otra vez sumido en el libro mamá empieza a charlar con Margot la curiosidad me hace escucharlas envolvemos a PIN en el asunto y las nueve a desayunar viernes 10 de septiembre de 1943 querida Kitty cada vez que te escribo ha pasado algo especial pero la mayoría de las veces se trata de cosas más bien desagradables ahora sin embargo ha pasado algo bonito el miércoles 8 de septiembre a las 7 de la tarde estábamos escuchando la radio y lo primero que oímos fue lo siguiente Here follows the best news on the whole of the world Italy has capitulated Italia ha capitulado incondicionalmente a las ocho y cuarto empezó a transmitir Radio Orange estimados oyentes hace una hora y quince minutos cuando acababa de redactar la crónica del día llegó a la redacción la muy grata noticia de la capitulación de Italia puedo asegurarles que nunca antes me ha dado tanto gusto tirar mis papeles a la papelera se tocaron los himnos nacionales de Inglaterra y de Estados Unidos y la internacional rusa como de costumbre Radio Orange levantaba los ánimos aún sin ser demasiado optimista los ingleses han desembarcado en Nápoles el norte de Italia ha sido ocupado por los alemanes el viernes 3 de septiembre ya se había firmado el armisticio justo el día en que se produjo el desembarco de los ingleses en Italia los alemanes maldicen Badolio y al emperador italiano en todos los periódicos por traidores sin embargo también tenemos nuestras desventuras se trata del señor Clayman como sabes todos le queremos mucho y aunque siempre está enfermo no tiene muchos dolores y no puede comer ni andar mucho anda siempre de buen humor y tiene una valentía admirable cuando viene el señor Clayman sale el sol ha dicho mamá hace poco y tiene razón resulta que deben internarlo en el hospital para una operación muy delicada de estómago y que tendrá que quedarse allí por lo menos cuatro semanas tendrías que haber visto cómo se despidió de nosotros como si fuera a hacer un recado así sin más tú Ana jueves 16 de septiembre de 1943 querida Kitty las relaciones entre los habitantes de la casa de atrás empeoran día a día en la mesa nadie se atreve a abrir la boca salvo para deslizar en ella un bocado por miedo a que lo que diga resulte hiriente o se malinterprete el señor Foscuil nos visita de vez en cuando es una pena que esté tan malo a su familia tampoco se lo pone fácil ya que anda siempre con la idea de que se va a morir pronto y entonces todo le es indiferente no resulta difícil hacerse una idea de la atmósfera que debe reinar en la casa de los Foscuil basta pensar en los susceptibles que ya son todos aquí todos los días tomo valeriana contra el miedo y la depresión pero esto no logra evitar que al día siguiente esté todavía peor de ánimo poder reír alguna vez con gusto y sin inhibiciones eso me ayudaría más que diez valerianas pero ya casi nos hemos olvidado de lo que es reír a veces temo que de tanta seriedad se me estirará la cara y la boca se me arqueará hacia abajo los otros no lo tienen mejor todos miran con malos presentimientos la mole que se nos viene encima y que se llama invierno otro hecho nada alentador es que Fan Maren, el mozo de almacén tiene sospechas relacionadas con el edificio de atrás a una persona con un mínimo de inteligencia le tiene que llamar la atención la cantidad de veces que Mip dice que va al laboratorio ve pa'l archivo y climban al almacén de Opetka y que Kugler sostenga que la casa de atrás no pertenece a esta parcela sino que forma parte del edificio de al lado no nos importaría lo que Fan Maren pudiera pensar del asunto si no fuera porque tiene fama de ser poco fiable y porque es tremendamente curioso y que no se contenta con vagas explicaciones un día Kugler quería ser en extremo cauteloso a las doce y veinte del mediodía se puso el abrigo y se fue a la droguería de la esquina volvió antes de que hubieran pasado cinco minutos subió las escaleras de puntillas y entró en nuestra casa a la una y cuarto quiso marcharse pero en el descansillo se encontró con Beb que le previno que Fan Maren estaba en la oficina Kugler dio media vuelta y se quedó con nosotros hasta la una y media entonces se quitó los zapatos y así a pesar de su catarro fue hasta la puerta del desván de la casa de delante bajó la escalera lenta y sigilosamente y después de haberse balanceado en los escalones durante quince minutos para evitar cualquier crujido llegó a la oficina como si viniera de la calle Beb que mientras tanto se había librado un momento de Fan Maren vino a buscar a Kugler a casa pero Kugler ya se había marchado hacía rato y todavía andaba descalzo por las escaleras ¿qué habrá pensado la gente en la calle al ver al señor director poniéndose los zapatos fuera? tu Ana miércoles 29 de septiembre de 1943 querida Kitty hoy cumple años la señora Van Dan aparte de un cupón de racionamiento para comprar queso, carne y pan tan solo le hemos regalado un frasco de mermelada también el marido, Dussel y el personal de la oficina le han regalado flores y alimentos exclusivamente los tiempos no dan para más el otro día Beb casi le da un ataque de nervios de tantos recados que le mandaban hacer diez veces al día le encargaban cosas insistiendo en que lo hiciera rápido en que volviera a salir o en que había traído alguna cosa equivocada si te pones a pensar en que abajo tiene que terminar el trabajo de oficina que Clayman está enfermo que Mip está en su casa con catarro que ella misma se ha torcido el tobillo que tiene mal de amores y en casa un padre que se lamenta continuamente te puedes imaginar cuál es su estado la hemos consolado y le hemos dicho que si nos dijera unas cuantas veces que no tiene tiempo las listas de los recados se acortarían automáticamente el sábado tuvimos un drama cuya intensidad superó todo lo vivido aquí hasta el momento todo empezó con Van Maren y terminó en una disputa general con llanto Dussel se quejó ante mamá de que lo tratamos como a un paria de que ninguno de nosotros es amable con él de que él no nos ha hecho nada y le largó toda una sarta de halagos y lisonjas a los que mamá felizmente no hizo caso le contestó que él nos había decepcionado mucho a todos y que más de una vez nos había causado disgustos Dussel le prometió el oro y el moro pero como siempre hasta ahora nada ha cambiado con los fandán el asunto va a acabar mal ya me lo veo venir papá está furioso porque nos engañan esconden carne y otras cosas ay, qué desgracia nos espera cuánto daría por no verme metida en todas estas trifulcas ojalá pudiera escapar nos van a volver locos tú, Ana Sábado 17 de septiembre de 1943 Querida Kitty, ha vuelto Clayman menos mal todavía se le ve pálido pero sale a la calle de buen humor a vender ropa para fandán es un hecho desagradable el que a fandán se le haya acabado completamente el dinero los últimos cien florines los ha perdido en el almacén lo que nos ha traído problemas ¿cómo es posible que un lunes por la mañana vayan a parar cien florines al almacén? todos motivos de sospecha entre tanto los cien florines han volado ¿quién es el ladrón? pero te estaba hablando de la escasez de dinero la señora no quiere desprenderse de ninguno de sus abrigos vestidos ni zapatos el traje del señor es difícil de vender y la bicicleta de Peter ha vuelto de la subasta ya que nadie la quiso comprar no se sabe cómo acabará todo esto quiera o no la señora tendrá que renunciar a su abrigo de piel según ella la empresa debería mantenernos a todos pero no logrará imponer su punto de vista en el piso de arriba han armado una tremenda bronca al respecto aunque ahora ya han entrado en la fase de reconciliación con los respectivos ay querido puti y curly preciosa las palabrotas que han volado por esta honorable casa durante el último mes dan vértigo papá anda por la casa con los labios apretados cuando alguien lo llama se espanta un poco por miedo a que nuevamente lo necesiten para resolver algún asunto delicado mamá tiene las mejillas rojas de lo exaltada que está Margot se queja del dolor de cabeza Dussel no puede dormir la señora se pasa el día lamentándose y yo misma no sé dónde tengo la cabeza honestamente a veces ya ni sé con quién estamos reñidos o con quién ya hemos vuelto a hacer las paces lo único que me distrae es estudiar así que estudio mucho tú Ana viernes 29 de octubre de 1943 querida kitty el señor clayman se ha tenido que retirar del trabajo nuevamente su estómago no lo deja tranquilo ni él mismo sabe si la hemorragia ha parado nos vino a decir que se sentía mal y que se marchaba para su casa es la primera vez que lo vi tan de capa caída aquí ha vuelto a haber ruidosas disputas entre el señor y la señora fue así se les ha acabado el dinero quisieron vender un abrigo de invierno y un traje del señor pero nadie quería comprarlos el precio que pedían era demasiado alto un día hace ya algún tiempo clayman comentó algo sobre un peletero amigo de ahí surgió la idea del señor de vender el abrigo de piel de su mujer es un abrigo de pieles de conejo que ya tiene 17 años le dieron 325 florines por él una suma enorme la señora quería quedarse con el dinero para poder comprarse ropa nueva después de la guerra y no fue nada fácil convencerla de que ese dinero era más que necesario para los gastos de la casa no puedes ni imaginarte los gritos los chillidos los golpes y las palabrotas fue algo espeluznante los de mi familia estábamos aguardando al pie de la escalera conteniendo la respiración listos para separar a los contrincantes en caso de necesidad todas esas peleas llantos y nerviosismos provocan tantas tensiones y esfuerzos que por las noches caigo en la cama llorando dando gracias al cielo de que por fin tengo media hora para mí sola a mí me va bien salvo que no tengo ningún apetito viven repitiéndome qué mal aspecto tienes debo admitir que se esfuerzan mucho por mantenerme más o menos a nivel recurriendo a la destroza el aceite de hígado de bacalao a las tabletas de levadura y de calcio mis nervios no siempre consigo dominarlos sobre todo los domingos me siento muy desgraciada los domingos reina aquí en casa una atmósfera deprimente aletargada y pesada fuera no se oye cantar a ningún pájaro un silencio sofocante y de muerte lo envuelve todo y esa pesadez se aferra a mí como si quisiera arrastrarme hasta los infiernos papá, mamá y Margot me son indiferentes de tanto en tanto y yo deambulo por las habitaciones bajando y subiendo las escaleras y me da la sensación de ser un pájaro enjaulado al que le han arrancado las alas violentamente y que en la más absoluta penumbra choca contra los barrotes de su estrecha jaula al querer volar oigo una voz dentro de mí que me grita sal fuera, al aire, a reír ya ni le contesto me tumbo en uno de los divanes y duermo para cortar el tiempo el silencio y también el miedo atroz ya que es imposible matarlos tú, Ana Miércoles 3 de noviembre de 1943 querida Kitty para proporcionarnos un poco de distracción y conocimientos papá ha pedido un folleto de los cursos por correspondencia de Leiden Margot estuvo ojeando el voluminoso librito como tres veces sin encontrar nada que le interesara y a la medida de su presupuesto papá fue más rápido en decidirse y quiso recibir la institución para solicitar una clase de prueba de latín elemental dicho y hecho la clase llegó Margot se puso a estudiar con buenos ánimos y el cursillo, aunque caro se encargó para mí es demasiado difícil aunque me encantaría aprender latín para que yo también empezara con algo nuevo papá le pidió a Clayman una Biblia para jóvenes para que por fin me entere de algunas cosas del Nuevo Testamento ¿le vas a regalar a Ana una Biblia para Hanukkah? preguntó Margot algo desconcertada pues, en fin, creo que será mejor que se la regale para San Nicolás contestó papá y es que Jesús y Hanukkah no tienen nada que ver como se ha roto la aspiradora todas las noches me toca cepillar la alfombra con un viejo cepillo cierro la ventana, enciendo la luz, también la estufa y paso el escobón esto no puede acabar bien pensé ya la primera vez seguro que habrá quejas y así fue a mamá las espesas nubes de polvo que quedaban flotando en la habitación le dieron dolor de cabeza el nuevo diccionario de latín de Margot se cubrió de suciedad y Pym hasta se quejó de que el suelo no había cambiado en absoluto de aspecto a buen servicio mal galardón como dice el refrán la última consigna de la casa de atrás es que los domingos la estufa se enciende a las siete y media y no a las cinco y media de la mañana, como antes me parece una cosa peligrosa ¿qué van a pensar los vecinos del humo que eche nuestra chimenea? lo mismo pasa con las cortinas desde que nos instalamos aquí siempre han estado herméticamente cerradas pero a veces alguno de los señores o alguna de las señoras le viene el antojo de mirar hacia afuera un momento el efecto una lluvia de reproches la respuesta pero si no lo ve nadie por ahí empiezan todos los descuidos que esto no lo ve nadie que aquello no lo oye nadie que a lo demás allá nadie le presta atención es muy fácil decirlo pero ¿se corresponderá con la verdad? de momento las disputas tempetuosas han amainado sólo Dussel está reñido con Fandán cuando habla de la señora no hace más que repetir las palabras vaca idiota, morsa y yegua viceversa la señora califica al estudioso infalible de vieja solterona damisela susceptible etcétera dijo la sartén al cazo apártate que me tiznas tú, Ana Noche del lunes 8 de noviembre de 1943 querida Kitty si pudieras leer mi pila de cartas una detrás de otra seguramente te llamarían la atención los distintos estados de ánimo en que fueron escritas yo misma lamento que aquí en la casa de atrás dependa tanto de los estados de ánimo en verdad no sólo a mí me pasa nos pasa a todos cuando leo un libro que me causa una impresión profunda tengo que volver a ordenar bien toda mi cabeza antes de mezclarme con los demás si no podrían llegar a pensar que me ocurre algo extraño de momento, como podrás apreciar estoy en una fase depresiva de verdad no sabría explicarte a qué se debe pero creo que es mi cobardía con la que tropiezo una y otra vez hace un rato cuando aún estaba con nosotros Beb se oyó un timbre fuerte largo y penetrante en ese momento me puse blanca me vino dolor de estómago y taquicardia y todo por la mieditis por las noches en sueños me veo en un calabozo sin papá y mamá a veces deambulo por la carretera o se quema nuestra casa de atrás o nos vienen a buscar de noche y me escondo debajo de la cama desesperada veo todo como si lo estuviera viviendo en mi propia carne y encima tengo la sensación de que todo esto me puede suceder en cualquier momento meep dice a menudo que nos envidia tal y como estamos aquí por la tranquilidad que tenemos puede ser pero se olvida de nuestro enorme miedo no puede imaginarse que para nosotros el mundo vuelva a ser alguna vez como era antes es cierto que a veces hablo de después de la guerra pero es como si hablara de un castillo en el aire algo que nunca podrá ser realidad nos veo a los ochos y a la casa de atrás como si fuéramos un trozo de cielo azul rodeado de nubes de lluvia negras muy negras la isla redonda en la que nos encontramos aún es segura pero las nubes se van acercando y el anillo que nos separa del peligro inminente se cierra cada vez más ya estamos tan rodeados de peligros y de oscuridad que la desesperación por buscar una escapatoria nos hace tropezar unos con otros miramos todos hacia abajo donde la gente está peleándose entre sí miramos todos hacia arriba donde todo está en calma y es hermoso y entre tanto estamos aislados por esa masa oscura que nos impide ir hacia abajo o hacia arriba pero que se haya frente a nosotros como un muro infranqueable que quiere aplastarnos pero que aún no lo logra no puedo hacer otra cosa que gritar e implorar oh anillo, anillo, ensánchate y ábrete para que podamos pasar tu Ana jueves 11 de noviembre de 1943 querida Kitty se me acaba de ocurrir un buen título para este capítulo oda a la estilográfica in memoriam la estilográfica había sido siempre para mí un preciado tesoro la apreciaba mucho sobre todo por la punta gruesa que tenía porque sólo con la punta gruesa de una estilográfica sea hacer una letra realmente bonita mi estilográfica ha tenido una larga e interesante vida de estilográfica que pasaré a relatar brevemente cuando tenía nueve años mi estilográfica me llegó en un paquete envuelta en algodón catalogada como muestra sin valor procedente de Aquisgrán la ciudad donde reside mi abuela la generosa remitente yo estaba en cama con gripe mientras el viento frío de febrero bramaba alrededor de la casa la maravillosa estilográfica venía en un estuche de cuero rojo y fue mostrada a todas mis amigas el mismísimo día del obsequio yo, Ana Frank, orgullosa poseedora de una estilográfica cuando tenía diez años me permitieron llevar la estilográfica al colegio y la señorita consintió que la usara para escribir a los once años sin embargo tuve que guardarla ya que la señorita de sexto curso solo permitía que se usaran plumas y tinteros del colegio como útiles de escritura cuando cumplí los doce y pasé al liceo judío mi estilográfica para mayor gloria fue a dar un nuevo estuche en el que también cabía un lápiz y que además parecía mucho más auténtico ya que cerraba con cremallera a los trece la traje conmigo a la casa de atrás donde me acompañó a través de un sinnúmero de diarios y otros escritos el año en que cumplí los catorce fue el último año que mi estilográfica y yo pasamos juntas y ahora... fue un viernes por la tarde después de las cinco salí de mi habitación y quise sentarme a la mesa a escribir pero Margot y papá me obligaron bruscamente a cederles el lugar para poder dedicarse a su clase de latín la estilográfica quedó sobre la mesa sin utilizar suspirando su propietaria tuvo que contentarse con un pequeñísimo rincón de la mesa y se puso a pulir judías pulir judías significa aquí dentro a descentar las judías pintas enmohecidas a las seis menos cuarto me puse a barrer el suelo y la basura junto con las judías malas la tiré en la estufa envuelta en un periódico se produjo una tremenda llamarada y me puse contenta porque el fuego estaba letargado y se restableció había vuelto la tranquilidad los latinistas habían desaparecido y yo me senté a la mesa para volver a la escritura pero por más que buscara en todas partes la estilográfica no aparecía busqué otra vez Margot también buscó y mamá y también papá y Dussel pero la pluma había desaparecido sin dejar rastro quizás se haya caído en la estufa junto con las judías sugirió Margot ¿cómo se te ocurre? le contesté sin embargo cuando por la noche mi estilográfica aún no había aparecido todos supusimos que se había quemado sobre todo porque el celuloide arde que es una maravilla mi triste presentimiento se confirmó a la mañana siguiente cuando papá al vaciar la estufa encontró el clip con el que se sujeta una estilográfica en medio de las cenizas de la plumilla de oro no encontramos el menor rastro debe de haberse aterido alguna piedra al arder al menos me queda un consuelo aunque sea pequeño mi estilográfica ha sido incinerada tal como quiero que hagan conmigo llegado el momento tu Ana miércoles 17 de noviembre de 1943 querida Kitty están ocurriendo hechos estremecedores en casa de Bip hay difteria y por eso tiene que evitar el contacto con nosotros durante seis semanas resulta muy molesto tanto para la comida como para los recados sin mencionar la falta que nos hace su compañía Clayman sigue postrado y lleva tres semanas ingiriendo leche y finas papillas únicamente Kugler está atareadísimo las clases de latín enviadas por Margot vuelven corregidas por un profesor Margot las envía usando el nombre de Bep el profesor es muy amable y muy gracioso además debe de estar contento de que le haya caído una alumna tan inteligente Dussel está totalmente confuso y nadie sabe por qué todo comenzó con que cuando estábamos arriba no abría la boca y no intercambiaba ni una sola palabra con el señor Van Dan ni con la señora esto llamó la atención de todos como la situación se prolongaba mamá aprovechó la ocasión para prevenirle de que de esta manera la señora ciertamente podía llegar a causarle muchos disgustos Dussel dijo que el que había empezado a no decir nada era Van Dan y que por lo tanto no tenía intención de romper su silencio debe saber que ayer fue dieciséis de noviembre día en que se cumplió un año de su venida a la casa de atrás con ocasión de ello le regaló a mamá un jarrón de flores pero a la señora Van Dan que durante semanas había estado haciendo alusión a la fecha en varias oportunidades sin ocultar en lo más mínimo su opinión de que Dussel tendría que convidarnos a algo no le regaló nada en vez de expresar de una buena vez su agradecimiento por la desinteresada acogida no dijo ni una palabra y cuando el dieciséis por la mañana le pregunté si debía darle la enhorabuena o el pésame contestó que podía decirle cualquier cosa mamá que quería hacer el noble papel de Paloma de la Paz no avanzó ni un milímetro y al final la situación se mantuvo igual no exagero si te digo que en la mente de Dussel hay algo que no funciona a menudo nos mofamos en silencio de su falta de memoria opinión y juicio y más de una vez nos reímos cuando transmite de forma totalmente tergiversada y mezclándolo todo los mensajes que acaba de recibir por otra parte ante cada reproche o acusación esgrime una bella promesa que en realidad nunca cumple que significa el hombre es grande de espíritu pero sus actos son tan nimios tu Ana sábado 27 de noviembre de 1943 querida Kitty anoche antes de dormirme se me apareció de repente Hanely la vi delante de mí vestida con harapos con el rostro demacrado tenía los ojos muy grandes y me miraba de manera tan triste y con tanto reproche que en sus ojos pude leer oh Ana por qué me has abandonado ayúdame oh ayúdame a salir de este infierno y yo no puedo ayudarla solo puedo mirar como otras personas sufren y mueren y estar de brazos cruzados y solo puedo pedirle a Dios que nos la devuelva es nada menos que a Hanely a quien vi nadie sino a Hanely y comprendí la juzgué mal era yo demasiado niña para comprender sus problemas ella estaba muy encariñada con su amiga y era como si yo quisiera quitársela cómo se habrá sentido la pobre lo sé yo también conozco muy bien ese sentimiento a veces como un relámpago veía cosas de su vida para luego de manera muy egoísta volver a dedicarme a mis propios placeres y problemas no hice muy bien en tratarla así y ahora me miraba con su cara pálida y su mirada suplicante tan desamparada ojalá pudiera ayudarla Dios mío cómo es posible que yo tenga aquí todo lo que se me antoja y que el cruel destino a ella la trate tan mal era tan piadosa como yo o más y quería hacer el bien igual que yo entonces por qué fui yo elegida para vivir y ella tal vez haya tenido que morir qué diferencia había entre nosotras por qué estamos tan lejos una de otra a decir verdad hacía meses o casi un año que la había olvidado no del todo pero tampoco la tenía presente con todas sus desgracias ay Hanely espero que si llegas a ver el final de la guerra y a reunirte con nosotros pueda acogerte para compensarte en parte el mal que te he hecho pero cuando vuelva a estar en condiciones de ayudarla no precisará mi ayuda tanto como ahora ¿pensará alguna vez en mí? ¿qué sentirá? Dios bendito apóyalá para que al menos no esté sola si pudieras decirle que pienso en ella con amor y con pasión quizá eso le dé fuerzas para seguir aguantando no debo seguir pensando porque no encuentro ninguna salida siempre vuelvo a ver sus grandes ojos que no me sueltan me pregunto si la fe de Hanely es suya propia o si es una cosa que le han inculcado desde fuera ni siquiera lo sé nunca me he tomado la molestia de preguntárselo Hanely Hanely ojalá pudiera sacarte de donde estás ojalá pudiera compartir contigo todas las cosas que disfruto es demasiado tarde no puedo ayudar ni remediar todo lo que he hecho tan mal pero nunca la olvidaré y siempre rezaré por ella tú Ana LUNES LUNES 6 DE DICIEMBRE DE 1943 Querida Kitty Cuando se acerca el día de San Nicolás sin quererlo todos pensamos en la cesta del año pasado tan hermosamente decorada y sobre todo a mí me pareció horrible tener que saltárnoslo todo este año estuve mucho tiempo pensando hasta que encontré algo que nos hiciera reír lo consulté con Pim y la semana pasada pusimos manos a la obra para escribir un poema cada uno el domingo por la noche a las ocho y cuarto aparecimos en el piso de arriba llevando el canasto de la colada entre los dos adornado con pequeñas figuras y lazos de papel cebolla de color celeste y rosa el canasto estaba cubierto de un gran papel de envolver color marrón que llevaba una nota adherida arriba todos estaban un tanto asombrados por el gran volumen del paquete sorpresa cogí la nota y me puse a leer prólogo como todos los años San Nicolás ha venido y a la casa de atrás regalos ha traído lamentablemente la celebración de este año no puede ser tan divertida como antaño cuando teníamos tantas esperanzas y creíamos que conservando el optimismo triunfaríamos que la guerra acabaría y que sería posible festejar San Nicolás estando ya libres de todas maneras hoy lo queremos celebrar y aunque ya no queda nada para regalar podemos echar mano de un último recurso que se encuentra en el zapato de cada uno cuando todos sacaron sus zapatos del canasto hubo carcajada general en cada uno de ellos había un paquetito envuelto en papel de envolver con la dirección de su respectivo dueño tu Ana miércoles 22 de diciembre de 1943 querida Kitty una fuerte gripe ha impedido que te escribiera antes es un suplicio caer enfermo aquí cuando me venía la tos me metía debajo de las sábanas y mantas lo más rápido posible y trataba de acallar mi garganta lo más que podía lo que por lo general tenía como consecuencia que la picazón no se me iba en absoluto y que había de recurrir a la leche con miel al azúcar o a las pastillas me da vértigo pensar en todas las curas por las que me hicieron pasar sudación, compresas, paños húmedos y secos en el pecho bebidas calientes, gargarismos pinceladas de yodo reposo, almohada térmica bolsas de agua caliente limón exprimido y el termómetro cada dos horas ¿puede uno curarse realmente de esa manera? lo peor de todo me pareció cuando el señor Dussel se puso a hacer de médico y apoyó su cabeza engominada en mi pecho desnudo para ocultar los sonidos que había dentro no sólo me hacía muchísimas cosquillas su pelo sino que me daba vergüenza a pesar de que en algún momento hace treinta años estudió paramédico y tiene el título ¿por qué tiene que estar ese hombre posando su cabeza en mi pecho desnudo? ¿acaso se cree mi amante? además, lo que pueda haber de bueno o de malo allí dentro él no lo oye y debería lamarse las orejas porque es bastante duro de oído pero basta ya de hablar de enfermedades ahora me siento como nueva he crecido un centímetro he aumentado un kilo de peso y estoy pálida y deseosa de ponerme a estudiar ausnahmsweise que quiere decir excepcionalmente no cabe emplear otra palabra reina en la casa un buen entendimiento nadie está reñido con nadie pero no creo que dure mucho porque hace como seis meses que no disfrutábamos de esta paz hogareña Beb sigue separada de nosotros pero esta hermana nuestra no tardará en librarse de todos sus vacilos para navidad nos darán una ración extra de aceite de dulces y de melaza para Janucá Dussel les ha regalado a la señora Fandane y a mamá un hermoso pastel hecho por mí pa petición suya con todo el trabajo que tiene encima ha tenido que hacer eso a Margote a mí nos ha regalado un broche fabricado con una moneda de un céntimo lustrada y brillante en fin no te lo puedo describir es sencillamente muy bonito para mí Pibep también tengo unos regalitos de navidad y es que durante un mes he estado ahorrando azúcar que era para echar en la papilla de avena Clayman la ha usado para mandar hacer unos dulces para la navidad hace un tiempo feo y lluvioso la estufa despide mal olor y la comida nos cae muy pesada a todos lo que produce unos truenos tremendos por todos los rincones tregua en la guerra humor de perros tú, Ana Viernes 24 de diciembre de 1943 Querida Kitty, ya te he escrito en otras oportunidades sobre lo mucho que todos aquí dependemos de los estados de ánimo y creo que este mal está aumentando mucho últimamente sobre todo en mí aquello de Himmelhochjautsens zu truode betrübt que quiere decir de la más alta euforia a la más profunda aflicción ciertamente es aplicable en mi caso en la más alta euforia me encuentro cuando pienso en lo bien que estamos aquí comparado con la suerte que corren otros chicos judíos y la más profunda aflicción me viene, por ejemplo, cuando ha venido de visita la señora Clayman y nos ha hablado del club de hockey de Yopi de sus paseos en Piragua de sus representaciones teatrales y los tes con sus amigas no creo que la envidie a Yopi pero lo que sí me da es un ansia enorme de poder salir a divertirme como una loca y reírme hasta que me duela la tripa sobre todo ahora en invierno con las fiestas de Navidad y Año Nuevo estamos aquí encerrados como parias aunque ya sé que en realidad no debo escribir estas palabras porque parecería que soy una desagradecida pero no puedo guardármelo todo y prefiero citar mis palabras del principio el papel es paciente cuando alguien acaba de venir de fuera con el viento entre la ropa y el frío en el rostro querría esconder la cabeza debajo de las sábanas para no pensar en el momento en que nos he dado volver a oler el aire puro pero como no me está permitido esconder la cabeza debajo de las sábanas sino que al contrario debo mantenerla firme y erguida mis pensamientos me vuelven a la cabeza una y otra vez innumerables veces créeme cuando llevas un año y medio encerrada hay días en que ya no puedes más entonces ya no cuentan la justicia ni la ingratitud los sentimientos no se dejan ahuyentar montar en bicicleta bailar silbar mirar el mundo sentirme joven saber que soy libre eso es lo que anhelo y sin embargo no puedo dejar que se me note porque imagínate que todos empezáramos a lamentarnos o pusiéramos caras largas ¿a dónde iríamos a parar? a veces me pongo a pensar ¿no habrá nadie que pueda entenderme? que pueda ver más allá de esa ingratitud más allá del ser o no ser judío y ver en mí tan solo a esa chica de catorce años que tiene una inmensa necesidad de divertirse un rato despreocupadamente no lo sé y es algo de lo que no podría hablar con nadie porque sé que me pondría a llorar el llanto es capaz de proporcionar alivio pero tiene que haber alguien con quien llorar a pesar de todo a pesar de las teorías y los esfuerzos todos los días echo de menos a esa madre que me comprenda por eso en todo lo que hago y escribo pienso que cuando tenga hijos querría ser para ellos la mamá que me imagino la mamá que no se toma tan en serio las cosas que se dicen por ahí pero que sí se toma en serio las cosas que digo yo me doy cuenta de que me cuesta describirlo pero la palabra mamá ya lo dice todo ¿sabes lo que se me ha ocurrido para llamar a mi madre usando una palabra parecida a mamá? a menudo lo llamo mansa y de ahí se derivan mans o man es como si dijésemos una mamá imperfecta a la que me gustaría honrar cambiándole un poco las letras al nombre que le he puesto por suerte mans no sabe nada de esto porque no le haría ninguna gracia si lo supiera ahora ya basta al escribirte se me ha pasado un poco mi más profunda aflicción tu Ana Domingo 26 de diciembre de 1943 en estos días ahora que hace solo un día que pasó la Navidad estoy todo el tiempo pensando en Pym y en lo que me dijo el año pasado el año pasado cuando no comprendí el significado de sus palabras tal como las comprendo ahora ojalá no se va a hablar otra vez para que yo pudiera hacerle ver que lo comprendo creo que Pym me ha hablado de ello porque él que conoce tantos secretos íntimos de otros también tenía que desahogarse alguna vez porque Pym normalmente no dice nada de sí mismo y no creo que Margot sospeche las cosas por las que ha pasado pobre Pym yo no me creo que la haya olvidado nunca olvidará lo ocurrido se ha vuelto indulgente porque también él ve los defectos de mamá espero llegar a parecerme un poco a él sin tener que pasar por lo que ha pasado Ana Lunes 27 de diciembre de 1943 El viernes por la noche por primera vez en mi vida me regalaron algo por Navidad las chicas Kleiman y Kugler prepararon otra vez una hermosa sorpresa Mip hizo un delicioso pastel de Navidad que llevaba la inscripción de Paz 1944 Bebe nos trajo medio kilo de galletas de una calidad que ya no se ve desde que empezó la guerra para Peter para Margot y para mí hubo un tarro de yogur y a los mayores les dieron una botellita de cerveza a cada uno todo venía envuelto en un papel muy bonito con estampas pegadas en los distintos paquetes por lo demás los días de Navidad han pasado rápido Ana Miércoles 29 de diciembre de 1943 Querida Kitty Anoche me sentí nuevamente muy triste volvieron a mi mente la abuela y Hanely abuela mi querida abuela qué poco nos dimos cuenta de lo que sufrió qué buena fue siempre con nosotros cuánto interés ponía en todo lo que tuviera que ver con nosotros y pensar que siempre guardó cuidadosamente el terrible secreto del que era portadora la abuela padecía una grave enfermedad qué buena y leal fue siempre la abuela jamás hubiera dejado en la estacada alguno de nosotros hiciera lo que hiciera me portara como me portara la abuela siempre me perdonaba abuela me quisiste o acaso tampoco me comprendiste no lo sé qué sola se debe haber sentido la abuela pese a que nos tenía a nosotros el ser humano puede sentirse solo a pesar del amor de muchos porque para nadie es realmente el más querido y Hanely ¿vivirá aún? ¿qué estará haciendo? Dios querido protégela y haz que vuelva a estar con nosotros Hanely en ti veo siempre cómo podría haber sido mi suerte siempre me veo a mí misma en tu lugar ¿por qué entonces estoy tan triste a menudo por lo que pasa aquí? ¿no debería estar siempre alegre feliz y contenta salvo cuando pienso en ella y en los que han corrido su misma suerte? qué egoísta y cobarde soy ¿por qué sueño y pienso siempre en las peores cosas y quisiera ponerme a gritar de tanto miedo que tengo? porque a pesar de todo no confío lo suficientemente en Dios Él me ha dado tantas cosas que yo todavía no merecía y pese a ello sigo haciendo tantas cosas mal cuando uno se pone a pensar en sus semejantes podría echarse a llorar en realidad podría pasarse el día llorando sólo le queda a uno rezar para que Dios quiera que ocurra un milagro y salve a algunos de ellos espero estar rezando lo suficiente Ana jueves 30 de diciembre de 1943 querida Kitty después de las últimas grandes peleas todo ha seguido bien tanto entre nosotros Dussel y los del piso de arriba como entre el señor y la señora pero ahora se acercan nuevos nubarrones que tienen que ver con la... la comida a la señora se le ocurrió la desafortunada idea de freír menos patatas por la mañana y mejor guardarlas mamá y Dussel y hasta nosotros no estuvimos de acuerdo y ahora también hemos dividido las patatas pero ahora se está repartiendo de manera injusta la manteca y mamá ha tenido que intervenir si el desenlace resulta ser más o menos interesante te lo relataré en el transcurso de los últimos tiempos hemos estado separando la carne ellos con grasa nosotros sin grasa ellos sopa nosotros no las patatas ellos para mondar nosotros para pelar ello supone tener que comprar dos clases de patatas a lo que ahora se añaden las patatas para freír ojalá estuviéramos otra vez separados del todo tú, Ana posdata Beb ha mandado hacer por encargo mío una postal de toda la familia real en la que Juliana aparece muy joven al igual que la reina las tres niñas son preciosas creo que Beb ha sido muy buena conmigo ¿no te parece? Domingo 2 de enero de 1944 Querida Kitty esta mañana como no tenía nada que hacer me puse a ojear en mi diario y me topé varias veces con cartas que tratan el tema de la madre con tanta vemencia que me asusté y me pregunté Ana ¿eres tú la que hablabas de odio? o Ana ¿cómo has podido escribir una cosa así? me quedé con el diario abierto en la mano y me puse a pensar en cómo había podido ser que estuviera tan furiosa y tan verdaderamente llena de odio que tenía que confiártelo todo he intentado comprender a la Ana de hace un año y de perdonarla porque no tendré la conciencia tranquila mientras deje que sigas cargando con estas acusaciones y sin que te haya explicado cómo fue que me puse así he padecido y padezco estados de ánimo que me mantenían con la cabeza bajo el agua en sentido figurado, se entiende y que sólo me dejaban ver las cosas de manera subjetiva sin que intentara detenerme a analizar tranquilamente las palabras de los demás para luego poder actuar conforme al espíritu de aquellas personas a las que, por mi temperamento efervescente haya podido ofender o causado algún dolor me he recluido en mí misma me he mirado sólo a mí misma y he escrito en mi diario de modo imperturbable todas mis alegrías mofas y llantos para mí, este diario tiene valor, ya que a menudo se ha convertido en el libro de mis memorias pero en muchas páginas ahora podría poner pertenece al ayer estaba furiosa con mamá y a menudo lo sigo estando ella no me comprendía es cierto pero yo tampoco la comprendía a ella como me quería era cariñosa conmigo pero como también se vio envuelta en muchas situaciones desagradables por mi culpa y a raíz de ello y de muchas otras circunstancias tristes estaba nerviosa o irascible es de entender que me tratara como me trató yo me lo tomaba demasiado en serio me ofendía me insolentaba y la trataba mal lo que a su vez la hacía sufrir era entonces, en realidad un ir y venir de cosas desagradables y tristes de ningún modo fue placentero para ninguna de las dos pero todo pasa el que yo no quisiera verlo y me tuviera mucha compasión también es comprensible las frases tan violentas sólo son manifestaciones de enfado que en la vida normal hubiera podido ventilar dando cuatro patadas en el suelo encerrada en una habitación o maldiciendo a mamá a sus espaldas el periodo en que condeno a mamá bañada en lágrimas ha quedado atrás ahora soy más sensata y los nervios de mamá se han calmado por lo general me callo la boca cuando algo me irrita y ella hace lo mismo por lo que todo parece marchar mejor pero sentir un verdadero amor filial por mamá es algo que no me sale tranquilizo mi conciencia pensando en que los insultos más vale confiárselos al papel y no que mamá tenga que llevarlos consigo en el corazón tu Ana jueves 6 de enero de 1944 querida Kitty hoy tengo que confesarte dos cosas que llevarán mucho tiempo pero que debo contarle a alguien y entonces lo mejor será que te lo cuente a ti porque sea ciencia cierta que callará siempre y bajo cualquier concepto lo primero tiene que ver con mamá bien sabes que muchas veces me he quejado de ella pero que luego siempre me he esforzado por ser amable con ella de golpe me he dado cuenta por fin de cuál es el defecto que tiene ella misma nos ha contado que nos ve más como amigas que como hijas eso es muy bonito naturalmente pero sin embargo una amiga no puede ocupar el lugar de una madre siento la necesidad de tomar a mi madre como ejemplo y de respetarla es cierto que en la mayoría de los casos mi madre es un ejemplo para mí pero más bien un ejemplo a no seguir me da la impresión de que Margot piensa muy distinto a mí en todas estas cosas y que nunca entendería esto que te acabo de escribir y papá evita toda conversación que pueda tratar sobre mamá a una madre me la imagino como a una mujer que en primer lugar posee mucho tacto sobre todo con hijos de nuestra edad y no como mansa que cuando lloro no a causa de algún dolor sino por otras cosas se burla de mí hay una cosa que podrá parecerte insignificante pero que nunca le he perdonado fue un día en que tenía que ir al dentista mamá y Margot me iban a acompañar y les pareció bien que llevara la bicicleta cuando habíamos acabado en el dentista y salimos a la calle Margot y mamá me dijeron sin más ni más que se iban de tiendas a mirar o a comprar algo ya no recuerdo exactamente qué yo naturalmente quería ir con ellas pero no me dejaron porque llevaba conmigo la bicicleta me dio tanta rabia que los ojos se me llenaron de lágrimas y Margot y mamá se echaron a reír me enfurecí y en plena calle les saqué la lengua una viejecita que pasaba casualmente nos miró asustada me monté en la bicicleta y me fui a casa donde estuve llorando un largo rato es curioso que de mis innumerables heridas justo ésta vuelva a enardecerme cuando pienso en lo enfadada que estaba en ese momento lo segundo es algo que me cuesta muchísimo contártelo porque no se trata de mí misma no soy pudorosa, Kitty pero cuando aquí en casa a menudo se ponen a hablar con todo detalle sobre lo que hacen en el retrete siento una especie de repulsión en todo mi cuerpo resulta que ayer leí un artículo de Siss Heister sobre por qué nos sonrojamos en ese artículo habla como si se estuviera dirigiendo solo a mí aunque yo no me sonrojo tan fácilmente las otras cosas que menciona sí son aplicables a mí escribe más o menos que una chica cuando entra en la pubertad se vuelve muy callada y empieza a reflexionar acerca de las cosas milagrosas que se producen en su cuerpo también a mí me está ocurriendo eso y por eso últimamente me da la impresión de que siento vergüenza frente a Margot mamá y papá sin embargo Margot que es mucho más tímida que yo no siente ninguna vergüenza me parece muy milagroso lo que me está pasando y no sólo lo que se puede ver del lado exterior de mi cuerpo sino también lo que se desarrolla en su interior justamente al no tener a nadie con quien hablar de mí misma y sobre todas estas cosas las converso conmigo misma cada vez que me viene la regla lo que hasta ahora sólo ha ocurrido tres veces me da la sensación de que a pesar de todo el dolor el malestar y la suciedad guardo un dulce secreto y por eso aunque sólo me trae molestias y fastidio en cierto modo me alegro cada vez que llega el momento en que vuelvo a sentir en mí ese secreto otra cosa que escribe Siss Heister es que a esa edad las adolescentes son muy inseguras y empiezan a descubrir que son personas con ideas pensamientos y costumbres propias como yo vine aquí cuando acababa de cumplir los trece años empecé a reflexionar sobre mí misma y a descubrir que era una persona por mí misma mucho antes a veces por las noches siento una terrible necesidad de palparme los pechos y de oír el latido tranquilo y seguro de mi corazón inconscientemente antes de venir aquí ya había tenido sensaciones similares porque recuerdo una vez en que me quedé a dormir en casa de Jack y que no podía contener la curiosidad de conocer su cuerpo que siempre me había ocultado y que nunca había llegado a ver le pedí que en señal de nuestra amistad nos tocáramos mutuamente los pechos Jack se negó también ocurrió que sentí una terrible necesidad de besarla y lo hice cada vez que veo una figura de una mujer desnuda como por ejemplo la Venus en el manual de historia de arte de Springer me quedo extasiada contemplándola a veces me parece de una belleza tan maravillosa que tengo que contenerme para que no se me salten las lágrimas ojalá tuviera una amiga JUEVES 6 DE ENERO DE 1944 Querida Kitty, mis deseos de hablar con alguien se han vuelto tan grandes que de alguna manera muy extraña se me ha ocurrido escoger a Peter para ello antes, cuando de tanto en tanto entraba de día en la pequeña habitación de Peter me parecía siempre un sitio muy acogedor pero como Peter es tan modesto y nunca echaría a una persona que se pusiera la tosa de su habitación nunca me atreví a quedarme mucho tiempo temiendo que mi visita le resultara aburrida buscaba la ocasión de quedarme en su habitación sin que se diera cuenta, charlando y esa ocasión se presentó ayer y es que a Peter le ha entrado de repente la manía de resolver crucigramas y ya no hace otra cosa me puse a ayudarle y al poco tiempo estábamos sentados uno a cada lado de su escritorio uno frente al otro él en la silla y yo en el diván me dio una sensación muy extraña mirarlo a los ojos de color azul oscuro y ver lo cohibido que estaba por la inusual visita todo me transmitía a su mundo interior en su rostro vi aún ese desamparo y esa actitud de inseguridad y al mismo tiempo un asomo de conciencia de su masculinidad al ver esa actitud tan tímida sentí que me derretía por dentro hubiera querido pedirle que me contara algo sobre sí mismo que viera más allá de ese eterno afán mío de charlar sin embargo me di cuenta de que ese tipo de peticiones son más fáciles de pensar que de llevar a la práctica el tiempo transcurría y no pasaba nada salvo que le conté aquello de que se ruborizaba por supuesto que no le dije lo mismo que he escrito aquí pero sí que con los años ganaría más seguridad por la noche en la cama lloré lloré y sin embargo nadie debía huirme la idea de que debía suplicar los favores de peter me repelía una hace cualquier cosa para satisfacer sus deseos como podrás apreciar porque me propuse ir a sentarme más a menudo con él para hacer que de una u otra manera se decidiera hablar no vayas a creer que estoy enamorada de peter nada de eso si los fandán hubieran tenido una niña en vez de un hijo varón también habría intentado trabar amistad con ella esta mañana me desperté a eso de las siete menos cinco y enseguida recordé con gran seguridad lo que había soñado estaba sentada en una silla y frente a mí estaba sentado peter shhh estábamos ojeando un libro ilustrado por mary boss mi sueño era tan nítido que aún recuerdo en parte las ilustraciones pero aquello no era todo el sueño seguía de repente los ojos de peter se cruzaron con los míos y durante algún tiempo me detuve a mirar esos hermosos ojos de color pardo aterciopelado entonces peter me dijo susurrando de haberlo sabido habría ido a tu encuentro mucho antes me volví bruscamente porque sentía una emoción demasiado grande después sentí una mejilla suave y deliciosa rozando la mía y todo estuvo tan bien tan bien en ese momento me desperté mientras seguía sintiendo su mejilla contra la mía y sus ojos mirándome en lo más profundo de mi corazón tan profundamente que él había podido leer allí dentro cuánto lo había amado y cuánto seguía amándolo los ojos se me volvieron a llenar de lágrimas y me sentí muy triste por haberlo perdido pero al mismo tiempo también contenta porque sabía con seguridad que peter seguía siendo mi elegido es curioso que a veces tenga estos sueños tan nítidos la primera vez fue cuando una noche vi a mi abuela omi de forma tan clara que pude distinguir perfectamente su piel gruesa y suave como de terciopelo luego se me apareció Oma como si fuera mi ángel de la guarda y luego Hanely que me sigue pareciendo el símbolo de la miseria que pasan todos mis amigos y todos los judíos cuando rezo por ella rezo por todos los judíos y por toda esa pobre gente y ahora peter mi querido peter que nunca antes se me ha parecido tan claramente no necesito una foto suya así lo veo bien muy bien tú Ana viernes 7 de enero de 1944 Querida Kitty idiota de mí que no me di cuenta en absoluto de que nunca te había contado la historia de mi gran amor cuando era aún muy pequeña pero ya iba al jardín de infancia mi simpatía recayó en Sally Kimmel su padre había muerto y vivía con su madre en casa de una tía un primo de Sally Api era un chico guapo esbelto y moreno que más tarde tuvo todo el aspecto de un perfecto actor de cine y que cada vez despertaba más admiración que el gracioso bajito y rechoncho de Sally durante algún tiempo anduvimos mucho juntos aunque mi amor nunca fue correspondido hasta que se cruzó Peter en mi camino y me entró un amor infantil el triple de fuerte yo también le gustaba y durante todo un verano fuimos inseparables en mis pensamientos aún nos veo cogidos de la mano caminando por la Twitter Amstelan él con su traje de algodón blanco y yo con un vestido corto de verano cuando acabaron las vacaciones de verano él pasó a primero de la secundaria y yo a sexto de primaria me pasaba a recoger el pelo oyó a él Peter era un muchacho hermoso alto, guapo esbelto, de aspecto serio sereno e inteligente tenía el pelo oscuro y hermosos ojos castaños mejillas marrón rojizas y la nariz respingona me encantaba sobre todo su sonrisa que le daba un aire pícaro y travieso en las vacaciones me fui afuera y al volver no encontré a Peter en su antigua dirección se había mudado de casa y vivía con un muchacho mucho mayor que él este le hizo ver seguramente que yo no era más que una chiquilla tonta y Peter me dejó yo lo amaba tanto que no quería ver la realidad y me seguía aferrando a él hasta que llegó el día en que me di cuenta de que si seguía detrás de él me tratarían de perseguidora de chicos pasaron los años Peter salía con chicas de su edad y ya ni me saludaba empecé a ir al liceo judío muchos chicos de mi curso se enamoraron de mí a mí eso me gustó me sentí honrada pero por lo demás no me hizo nada más adelante Helio estuvo loco por mí pero como ya te he dicho nunca más me enamoré hay un refrán que dice el tiempo lo cura todo así también me pasó a mí me imaginaba que había olvidado a Peter y que ya no me gustaba nada pero su recuerdo seguía tan latente en mí que a veces me confesaba a mí misma que estaba celosa de las otras chicas y que por eso él ya no me gustaba esta mañana comprendí que nada en mí ha cambiado al contrario mientras iba creciendo y madurando también mi amor crecía en mí ahora puedo entender muy bien que yo le pareciera a Peter una chiquilla pero de cualquier manera siempre me hirió el que se olvidara de mí de ese modo su rostro se me aparece de manera tan nítida que ahora sé que nunca llevaré grabada en mi mente la imagen de otro chico como la de él por eso hoy estoy totalmente confusa esta mañana cuando papá me besó casi exclamé ojalá fueras Peter todo me recuerda a él y todo el día no hago más que repetir la frase oh Peter mi querido Peter no hay nada que pueda ayudarme tengo que seguir viviendo y pedirle a Dios que si llego a salir de aquí ponga a Peter en mi camino y que mirándome a los ojos y leyendo más sentimientos me diga Ana de haberlo sabido me habría ido a tu lado hace tiempo una vez cuando hablábamos de la sexualidad papá me dijo que en ese momento yo no podía entender lo que era el deseo pero yo siempre supe que lo entendía y ahora lo entiendo del todo nada me es tan querido como él mi Peter he visto mi cara en el espejo y ha cambiado tanto tengo una mirada bien despierta y profunda mis mejillas están teñidas de color de rosa algo que hacía semanas que no sucedía tengo la boca mucho menos tirante tengo aspecto de ser feliz y sin embargo tengo una expresión triste y la sonrisa se me desliza de los labios no soy feliz porque aun sabiendo que no estoy en los pensamientos de Peter siento una y otra vez sus hermosos ojos clavados en mí y su mejilla suave y fresca contra la mía oh Peter, Peter cómo haré para desprenderme de tu imagen a tu lado pero no son todos los demás un mísero sucedáneo te amo te quiero con un amor tan grande que era ya imposible que siguiera creciendo en mi corazón y en cambio debía saltar a la superficie y revelarse repentinamente en toda su magnitud hace una semana hace un día si me hubieras preguntado a cuál de mis amigos elegiría para casarme te habría contestado que a Sally porque a su lado todo es paz seguridad y armonía pero ahora te diría que a Peter porque a él lo amo con toda mi alma y a él me entrego con todo mi corazón pero sólo hay una cosa no quiero que me toque más que la cara esta mañana en mis pensamientos estaba sentada con Peter en el desván de delante encima de unos maderos frente a la ventana y después de conversar un rato los dos nos echamos a llorar y luego sentí su boca y su deliciosa mejilla oh Peter ven conmigo piensa en mí mi propio y querido Peter miércoles doce de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro querida Kitty Beb ya ha vuelto a la oficina hace quince días aunque a su hermana no la dejan ir al colegio hasta dentro de una semana ahora Beb ha estado dos días en cama con un fuerte catarro tampoco Mip y Jan han podido acudir a sus puestos de trabajo los dos tenían el estómago mal de momento me ha dado por el baile y la danza y todas las noches practico pasos de baile con mucho empeño con una enagua de color violeta claro de emansa me he fabricado un traje de baile supermoderno arriba tiene un lazo que cierra a la altura del pecho una cinta rosa ondulada completa el conjunto en vano he intentado transformar mis zapatos de deporte en verdaderas zapatillas de baile mis endurecidos miembros van camino de recuperar su antigua flexibilidad un ejercicio que me encanta hacer es sentarme en el suelo y levantar las piernas en el aire cogiéndolas con las manos por los talones solo que debo usar un cojín para sentarme encima para no maltratar demasiado a la rabadilla en casa están leyendo un libro titulado Madrugadas sin nubes a mamá le pareció un libro estupendo porque describe muchos problemas de los jóvenes con cierta ironía pensé que sería bueno que primero se ocupara de sus propias jóvenes creo que mamá piensa que la relación que tenemos Margot y yo con nuestros padres es de lo mejor y que nadie se ocupa más de la vida de sus hijos que ellos con seguridad entonces que solo se fija en Margot porque creo que ella nunca tiene los mismos problemas o pensamientos que yo de ningún modo quiero que mamá piense que para uno de sus retoños las cosas son totalmente distintas de lo que ella se imagina porque se quedaría estupefacta y de todas formas no sabría de qué otra manera encarar el asunto quisiera evitarle el dolor que ello le supondría sobre todo porque sé que para mí nada cambiaría mamá se da perfecta cuenta de que Margot la quiere mucho más que yo pero cree que son rachas Margot se ha vuelto más buena me parece muy distinta a como era antes ya no es tan arisca y se está convirtiendo en una verdadera amiga ya no me considera para nada una pequeñaja a la que no es necesario tener en cuenta es muy raro eso de que a veces yo misma me vea como a través de los ojos de otra persona observo lo que pasa a una tal Anna Frank con toda parsimonia y me pongo a ojear en el libro de mi vida como si fuera ajeno antes en mi casa cuando aún no pensaba tanto de vez en cuando me daba la sensación de no pertenecer a la misma familia que Mansa Pym y Margot y que siempre sería una extraña entonces a veces me hacía la huérfana como medio año hasta que me castigaba a mí misma reprochándome que sólo era culpa mía el que me hiciera la víctima pese a encontrarme también en realidad a eso seguía un periodo en el que me obligaba a ser amable todas las mañanas cuando oía pasos en la escalera esperaba que fuera mamá que venía a darme los buenos días y yo la saludaba con buenas maneras ya que de verdad me alegraba de que me mirara con buenos ojos después a raíz de algún comentario me soltaba un bufido y yo me iba al colegio con los ánimos por el suelo en el camino de vuelta a casa la perdonaba pensaba que tal vez tuviera problemas llegaba a casa alegre hablando hasta por los codos hasta que se repetía lo ocurrido por la mañana y yo salía de casa con la cartera del colegio apesadumbrada a veces me proponía seguir enfadada pero al volver del colegio tenía tantas cosas que contar que se me olvidaba lo que me había propuesto y mamá no tenía más remedio que prestar atención a los relatos de mis andanzas hasta que volvían los tiempos en que por la mañana no me ponía a escuchar los pasos en la escalera me sentía sola y por las noches bañaba de lágrimas la almohada aquí las cosas son aún peores en fin, ya lo sabes pero ahora Dios me ha enviado una ayuda para soportarlas Peter cojo mi colgante lo palpo le estampo un beso y pienso en que nada han de importarme las cosas porque Peter está conmigo y sólo yo lo sé así podría hacer frente a cualquier bufido ¿sabrá alguien en esta casa todo lo que le puede pasar por la mente a un adolescente? Sábado 15 de enero de 1944 Mi querida Kitty no tiene sentido que te describa una y otra vez con todo detalle nuestras peleas y disputas me parece suficiente contarte que hay muchas cosas que ya no compartimos como la manteca y la carne y que comemos nuestras propias patatas fritas hace algún tiempo que comemos un poco de pan de centeno extra porque a eso de las cuatro ya estábamos todos esperando ansiosamente que llegara la hora de la comida y casi no podíamos controlar nuestros estómagos el cumpleaños de mamá se acerca a pasos agigantados Kugler le ha regalado algo de azúcar tradicional lo que ha suscitado la envidia de los Fandans ya que para el cumpleaños de la señora nos hemos saltado los regalos pero ¿de qué serviría realmente aburrirte con palabras duras llantos y conversaciones acres? basta con que sepas que a nosotros nos aburren más mamá ha manifestado el deseo por ahora irrealizable de no tener que verle la cara a Fandans durante quince días me pregunto si uno siempre acaba reñido con toda la gente con la que convive durante tanto tiempo o es que hemos tenido mala suerte cuando Dussel, mientras estamos a la mesa se sirve la cuarta parte de la salsa que hay en la salsera dejándonos a todos los demás sin salsa así como así a mí se me quita el apetito y me levantaría de la mesa para balanzarme sobre él y echarlo de la habitación a empujones ¿acaso el género humano es tan tremendamente egoísta y avaro en su mayoría? me parece muy bien haber adquirido aquí algo de mundología pero me parece que ya basta Peter dice lo mismo sea como sea a la guerra no le importan nuestras rencillas o nuestros deseos de aire y libertad y por lo tanto tenemos que tratar de que nuestra estancia aquí sea lo más placentera posible estoy sermoneando pero es que creo que si sigo mucho más tiempo aquí encerrada me convertiré en una vieja vinagrada cuánto me gustaría poder seguir comportándome como una chica de mi edad tú, Ana Noche del miércoles 19 de enero de 1944 Querida Kitty no sé de qué se trata pero cada vez que me despierto después de haber soñado me doy cuenta de que estoy cambiada entre paréntesis anoche soñé nuevamente con Peter y volví a ver su mirada penetrante clavada en la mía pero este sueño no era tan hermoso ni tan claro como los anteriores tú sabes que yo siempre le he tenido envidia a Margot en lo que respecta a papá pues bien de eso ya no queda ni rastro eso sí me sigue doliendo cuando papá cuando se pone nervioso me trata mal y de manera poco razonable pero igualmente pienso que no les puedo tomar nada a mal hablan mucho de lo que piensan los niños y los jóvenes pero no entienden un rábano del asunto mis deseos van más allá de los besos de papá o de sus caricias qué terrible soy siempre ocupándome de mí misma yo que aspiro a ser buena y bondadosa no debería perdonarlos en primer lugar pero si es que mamá la perdono sólo que casi no puedo contenerme cuando se pone tan sarcástica y se ríe de mí una y otra vez ya lo sé aún me falta mucho para ser como debería ser ¿acaso llegaré a serlo? Ana Frank Posdata Papá preguntó si te había contado lo de la tarta es que los de la oficina le han regalado a mamá para su cumpleaños una verdadera tarta como las de antes de la guerra de moca era realmente deliciosa pero de momento tengo tan poco sitio en la mente para este tipo de cosas Sábado 22 de enero de 1944 Querida Kitty ¿Serías capaz de decirme por qué todo el mundo esconde con tanto recelo lo que tiene dentro? ¿Por qué será que cuando estoy en compañía me comporto de manera tan distinta de cómo debería hacerlo? ¿Por qué las personas se tienen tan poca confianza? Sí, ya sé, algún motivo habrá pero a veces me parece muy feo que en ninguna parte aun entre los seres más queridos una encuentre tan poca confianza es como si desde aquella noche del sueño me sintiera mayor como si fuera mucho más una persona por mí misma te sorprenderá mucho que te diga que hasta los Fandans han pasado a ocupar un lugar distinto para mí de repente todas esas discusiones disputas y demás ya no las miro con la misma predisposición que antes ¿Por qué será que estoy tan cambiada? Verás de repente pensé que si mamá fuera distinta una verdadera madre nuestra relación también habría sido muy pero muy distinta naturalmente es cierto que la señora Fandans no es una mujer demasiado agradable pero sin embargo pienso que si mamá no fuera una persona tan difícil de tratar cada vez que sale algún tema espinoso la mitad de las peleas podrían haberse evitado y es que la señora Fandans tiene un lado bueno con ella siempre se puede hablar pese a todo su egoísmo su avaricia y su hipocresía es fácil convencerla de que ceda siempre que no se la irrite ni se le lleve la contraria esto no dura hasta la siguiente vez pero si se es paciente se puede volver a intentar y ver hasta donde se llega todo lo relacionado con nuestra educación con los mimos que recibimos de nuestros padres con la comida todo, absolutamente todo habría tomado otro cauce si se hubieran encarado las cosas de manera abierta y amistosa en vez de ver siempre solo el lado malo de las cosas sé perfectamente lo que dirás, Kitty pero Ana, son estas palabras realmente tuyas tú que has tenido que tragarte tantos reproches provenientes del piso de arriba y que has sido testigo de tantas injusticias en efecto, son palabras mías quiero volver a examinarlo todo a fondo sin dejarme guiar por lo que opinen mis padres quiero analizar a los Fandans por mí misma y ver qué hay de cierto y qué de exagerado si yo también acabo decepcionada podré seguirle los pasos a papá y mamá de lo contrario tendré que tratar de quitarles de la cabeza en primer lugar la idea equivocada que tienen y si no resulta mantendré de todos modos mi propia opinión y mi propio parecer aprovecharé cualquier ocasión para hablar abiertamente con la señora sobre muchos puntos controvertidos y a pesar de mi fama desabionda no tendré miedo de decir mi opinión neutral tendré que callarme lo que vaya en contra de los míos pero a partir de ahora el cotillío por mi parte pertenece al pasado aunque eso no significa que en algún momento dejaré de defenderlos contra quien sea hasta ahora estaba plenamente convencida de que toda la culpa de las peleas la tenían ellos pero es cierto que gran parte de la culpa también la teníamos nosotros nosotros teníamos razón en lo que respecta a los temas pero de las personas razonables y creemos que lo somos se podía esperar un mejor criterio en cuanto a cómo tratar a los demás espero haber adquirido una pizca de ese criterio y encontrar la oportunidad de ponerlo en práctica tú, Ana Lunes 24 de enero de 1944 Querida Kitty me ha ocurrido una cosa aunque en realidad no debería hablar de ocurrir que me parece muy curiosa antes en el colegio y en casa se hablaba de los asuntos sexuales de manera misteriosa o repulsiva las palabras que hacían referencia al sexo se decían en voz baja y si alguien no estaba enterado de algún asunto a menudo se reían de él esto siempre me ha parecido extraño y muchas veces me he preguntado por qué estas cosas se comentan susurrando o de modo desagradable pero como de todas formas no se podía cambiar nada yo trataba de hablar lo menos posible al respecto o le pedía información a mis amigas cuando ya estaba enterada de bastantes cosas mamá una vez me dijo Ana, te voy a dar un consejo nunca hables del tema con los chicos y no contestes cuando ellos te hablen de él recuerdo perfectamente cuál fue mi respuesta no, claro que no, faltaba más y ahí quedó todo al principio de nuestra estancia en el escondite papá a menudo me contaba cosas que hubiera preferido oír de boca de mamá y el resto lo supe por los libros o por las conversaciones que oía Peter van Dan nunca fue tan fastidioso en cuanto a estos asuntos como mis compañeros de colegio al principio quizás alguna vez pero nunca para hacerme hablar la señora nos contó una vez que ella nunca había hablado con Peter sobre esas cosas y según sabía su marido tampoco al parecer no sabía de qué manera se había informado Peter ni sobre qué ayer cuando Margot Peter y yo estábamos pelando patatas la conversación la conversación derivó sola hacia Moffey seguimos sin saber de qué sexo es Moffey ¿no? pregunté sí que lo sabemos contestó Peter es macho me eché a reír si va a tener cría ¿cómo puede ser macho? Peter y Margot también se rieron hacía unos dos meses que Peter había comprobado que Moffey no tardaría en tener cría porque se le estaba hinchando notablemente la panza pero la hinchazón resultó ser fruto del gran número de huesecillos que robaba y las crías no siguieron creciendo y nacer menos todavía Peter se vio obligado a defenderse de mis acusaciones tú misma podrás verlo si vienes conmigo una vez cuando estaba jugando con él vi muy bien que era macho no pude contener mi curiosidad y fui con él al almacén pero no era la hora de recibir visitas de Moffey y no se le veía por ninguna parte esperamos un rato nos entró frío y volvimos a subir todas las escaleras un poco más avanzada la tarde oí que Peter bajaba por segunda vez las escaleras me empalentoné para recorrer sola el silencioso edificio y fui a parar al almacén en la mesa de embalaje estaba Moffey jugando con Peter que justo lo estaba poniendo en la balanza para controlar su peso hola ¿quieres verlo? sin mayores preparativos levantó con destreza al animal cogiéndolo por las patas y por la cabeza y manteniéndolo boca arriba comenzó la lección este es el genital masculino estos son unos pelitos sueltos y este es el culito el gato volvió a darse la vuelta y se quedó apoyado en sus cuatro patas blancas a cualquier otro chico que me hubiera indicado el genital masculino no le habría vuelto a dirigir la palabra pero Peter siguió hablando como si nada sobre este tema siempre tan delicado sin ninguna mala intención y al final me tranquilizó en el sentido de que a mí también me terminó pareciendo un tema normal jugamos con Muffy nos divertimos charlamos y finalmente nos encaminamos hacia la puerta del amplio almacén ¿tú viste cómo castraron a Mousy? sí fue muy rápido claro que primero lo anestesiaron ¿le quitaron algo? no el veterinario sólo corta el conducto deferente por fuera no se ve nada me armé de valor porque finalmente la conversación no me resultaba tan normal Peter lo que llamamos genitales también tiene un nombre más específico para el macho y para la hembra sí ya lo sé el de las hembras se llama vagina según tengo entendido y el de los machos ya no me acuerdo sí en fin añadí ¿cómo puede uno saber todos estos nombres? por lo general uno los descubre por casualidad no hace falta se lo preguntaría a mis padres ellos saben más que yo y tienen más experiencia ya habíamos llegado a la escalera y me callé te aseguro que con una chica jamás hubiera hablado del tema de un modo tan normal estoy segura de que mamá nunca se refería a esto cuando me prevenía de los chicos pese a todo anduve todo el día un tanto desorientada cada vez que recordaba nuestra conversación me parecía algo curiosa pero hay un aspecto en el que al menos he aprendido algo también hay jóvenes y nada menos que del otro sexo que son capaces de conversar de forma natural y sin hacer bromas pesadas respecto al tema les preguntará Peter realmente muchas cosas a sus padres será en verdad tal como se mostró ayer en fin yo que sé tú Ana Viernes 28 de enero de 1944 Querida Kitty últimamente he desarrollado una fuerte afición por los árboles genealógicos y las genealogías de las casas reales y he llegado a la conclusión de que una vez comenzada la investigación hay que hurgar cada vez más en el pasado y así descubrir las cosas más interesantes aunque pongo muchísimo esmero en el estudio de mis asignaturas del colegio y ya puedo seguir bastante bien las audiciones de la radio inglesa todavía me paso muchos domingos seleccionando y ordenando mi gran colección de estrellas de cine que ya está adquiriendo proporciones más que respetables el señor Kugler me da una gran alegría todos los lunes cuando me trae la revista Cinema y Theatre aunque los menos mundanos de entre mis convecinos opinan que estos obsequios son un despilfarro y que con ellos se me malcría se quedan cada vez más sorprendidos por la exactitud con que después de un año recuerdo todos y cada uno de los nombres de las figuras que actúan en una determinada película los sábados Beb que a menudo pasa sus días libres en el cine en compañía de su novio me dice el título de la película que piensa ir a ver y yo le nombro de un tirón tanto la lista completa de los actores principales como las críticas publicadas no hace mucho mamá dijo que más tarde no necesitaré ir al cine ya que me sé de memoria los argumentos los actores y las críticas cuando un día aparezco con un nuevo peinado todos me miran con cara de desaprobación y puedo estar segura de que alguien me preguntará qué estrella de cine se luce con semejante coiffure si contesto que se trata de una creación personal sólo me creen a medias en cuanto al peinado sólo se mantiene durante media hora porque después me canso tanto de oír los juicios de rechazo que corro al cuarto de baño a restaurar mi peinado de rizos habitual tu Ana Viernes 28 de enero de 1944 Querida Kitty esta mañana me preguntaba si no te sientes como una vaca que tiene que estar rumiando cada vez las mismas viejas noticias y que harta de tan poca variedad de alimento al final se pone a bostezar y desea en silencio que Ana le presente algo nuevo sé lo aburrida que debes estar de mis repeticiones pero imagínate lo harta que estoy yo de tantas viejas historias que vuelven una y otra vez si el tema de conversación durante la comida no llega a ser la política o algún delicioso banquete mamá o la señora no tardan en sacar a relucir sus eternas historias de cuando eran jóvenes o Dussel se pone a disertar sobre el amplio vestuario de su mujer o sobre hermosos caballos de carrera botes de remo que hacen agua niños que saben nadar a los cuatro años dolores musculares o pacientes miedicas cuando alguno de los ocho abre la boca para contar algo los otros siete ya saben cómo seguir contando la historia sabemos cómo terminaron todos los chistes y el único que se ríe de ellos es quien los cuenta los comentarios de las antiguas amas de casa sobre los distintos lecheros tenderos y carniceros ya nos parecen del año de la pera en la mesa han sido alabados o criticados millones de veces es imposible que una cosa conserve su frescura o lozanía cuando se convierte en tema de conversación de la casa de atrás todo esto sería soportable de no ser que los adultos tienen la manía de repetir diez veces las historias contadas por Clayman Jan y Mip adornándolas cada vez con sus propias fantasías de modo que a menudo debo darme un pellizco a mí misma bajo la mesa para reprimirme y no indicarle al entusiasmado narrador el buen camino los niños pequeños como por ejemplo Ana bajo ningún concepto están autorizados a corregir a los mayores sin importar las meteduras de pata o la medida en que estén faltando a la verdad o añadiendo cosas inventadas por ellos mismos un tema al que a menudo hacen honor Clayman y Chan es el de la clandestinidad saben muy bien que todo lo relativo a otra gente escondida o refugiada nos interesa sobremanera y que nos solidarizamos sinceramente con los escondidos cuando son encontrados y deportados por los alemanes de la misma manera que celebramos la liberación de los que han estado detenidos hablar de ocultos y escondidos se ha convertido en algo tan común como lo era antes poner las zapatillas de papá delante de la estufa en Holanda hay muchas organizaciones clandestinas tales como Holanda Libre que falsifican documentos de identidad dan dinero a personas escondidas preparan lugares para usar como escondite o dan trabajo a los jóvenes cristianos y es admirable la labor noble y abnegada que realizan estas personas que a riesgo de sus propias vidas ayudan y salvan a otros el mejor ejemplo de ello creo que son nuestros propios protectores que nos han ayudado hasta ahora a sobrellevar nuestra situación y según espero nos conducirán a buen puerto de lo contrario correrán la misma suerte que todos los perseguidos jamás les hemos oído hacer alusión a la molestia que seguramente les ocasionamos ninguno de ellos se ha quejado jamás de la carga que representamos todos suben diariamente a visitarnos y hablan de negocios y política con los hombres de comida y de los pesares de la guerra con las mujeres y de libros y periódicos con los niños en lo posible ponen buena cara nos traen flores y regalos en los días de fiesta o cuando celebramos algún cumpleaños y están siempre a nuestra disposición esto es algo que nunca debemos olvidar mientras otros muestran su heroísmo en la guerra o frente a los alemanes nuestros protectores lo hacen con su buen ánimo y el cariño que nos demuestran circulan los rumores más disparatados y sin embargo se refieren a hechos reales así por ejemplo el otro día Kleiman nos informó que en la provincia de Güeldres se ha jugado un partido de fútbol entre un equipo formado exclusivamente por escondidos y otro por once policías nacionales el ayuntamiento de Hilverson va a entregar a la población nuevas tarjetas de identificación para el racionamiento de alimentos para que al gran número de escondidos también les toque su parte las cartillas con los cupones sólo podrán adquirirse mostrando la tarjeta de identificación o al precio de 60 florines cada una las autoridades han citado a la misma hora a todos los escondidos de los alrededores para que puedan retirar sus tarjetas en una mesa aparte hay que andarse con muchísimo cuidado para que los alemanes no se enteren de semejantes osadías tú Ana Domingo 30 de enero de 1944 mi querida Kit otra vez estamos en Domingo reconozco que ya no me parece un día tan horrible como antes pero me sigue pareciendo bastante aburrido todavía no he ido al almacén quizá aún pueda ir más tarde anoche bajé yo sola en plena oscuridad después de haber estado allí con papá hace algunas noches estaba en el umbral de la escalera con un montón de aviones alemanes sobrevolando la casa sabía que era una persona por mí misma y que no debía contar con la ayuda de los demás mi miedo desapareció levanté la vista al cielo y confié en Dios tengo una terrible necesidad de estar sola papá se da cuenta de que no soy la de siempre pero no puedo contarle nada dejadme tranquila dejadme sola eso es lo que quisiera gritar todo el tiempo quien sabe si algún día no me dejará más sola de lo que yo quiero tú Ana jueves 3 de febrero de 1944 querida Kitty en todo el país aumenta día a día el clima de invasión y si estuvieras aquí seguro que por un lado te impresionarían los preparativos igual que a mí pero por el otro te reirías de nosotros por hacer tanto aspaviento quién sabe si para nada los diarios no hacen más que escribir sobre la invasión y vuelven loca la gente publicando si los ingleses llegan a desembarcar en Holanda las autoridades alemanas deberán hacer todo lo posible para defender el país llegando al extremo de inundarlo si fuera necesario junto a esta noticia aparecen mapas en los que vienen indicadas las zonas inundables de Holanda como entre ellas figura gran parte de Amsterdam lo primero que nos preguntamos fue qué hacer si las calles de la ciudad se llenan con un metro de agua las respuestas a esta difícil pregunta fueron de lo más variadas cómo será imposible ir andando o montar en bicicleta tendremos que ir badeando por el agua estancada que no que hay que tratar de nadar nos ponemos todos un gorr de baño y un bañador y nadamos en lo posible bajo el agua para que nadie se dé cuenta de que somos judíos pamplinas ya quisiera llover nadando a las mujeres con las ratas mordiéndoles los pies esto naturalmente lo dijo un hombre ya veremos quien grita más cuando lo muerdan ya no podremos abandonar la casa el almacén se tambalea tanto que con una inundación así sin duda se desplomará bueno bueno basta ya de bromas tendremos que hacernos con un barquito para qué tengo una idea mucho mejor cada uno coge del desván de delante una caja de las de lactosa y un cucharón para remar pues yo iré en zancos en mis años mozos era un campeón a Jean Gilles no le hacen falta se sube a su mujer al hombro y así Mip tendrá zancos propios supongo que te habrás hecho una idea ¿verdad Kit? toda esta conversación es muy divertida pero la realidad será muy distinta y no podía faltar la segunda pregunta con respecto a la invasión ¿qué hacer si los alemanes deciden evacuar Ámsterdam? irnos con ellos disfrazándonos lo mejor que podamos de ninguna manera podremos salir a la calle lo único que nos queda es quedarnos aquí los alemanes son capaces de llevarse a toda la población a Alemania y una vez allí dejar que se mueran claro por supuesto nos quedaremos aquí esto es lo más seguro trataremos de convencer a Clayman para que se instale aquí con su familia conseguiremos una bolsa de virutas de madera y así podremos dormir en el suelo que Mip y Clayman vayan trayendo mantas encargaremos más cereal aparte de los treinta kilos que tenemos que Jan trate de conseguir más legumbres nos quedan unos treinta kilos de judías y nueve kilos de guisantes sin contar las cincuenta latas de verdura mamá, ¿podrías contar los demás alimentos que aún nos quedan? diez latas de pescado, cuarenta de leche diez kilos de leche en polvo tres botellas de aceite cuatro tarros de los de conserva con mantequilla cuatro tarros de carne dos damajuanas de fresas dos de frambuesas y grosellas veinte de tomates cinco kilos de avena en copos y cuatro kilos de arroz eso es todo las existencias parecen suficientes pero si tienes en cuenta que con ellas también tenemos que alimentar a las visitas y que cada semana consumimos parte de ellas no son tan enormes como parecen carbón y leña quedan bastante y velas también cosámonos todos unos bolsillos en la ropa para que podamos llevarnos el dinero en caso de necesidad haremos listas de lo que haya que llevar primero si debemos huir y por lo pronto a llenar las mochilas cuando llegue el momento pondremos dos vigías para que hagan guardia uno en la buhardilla de delante y otro en la de atrás y que hacemos con tantos alimentos si luego no nos dan agua gas ni electricidad en ese caso tendremos que usar la estufa para guisar habrá que filtrar y hervir el agua limpiaremos unas damajuanas grandes para conservar agua en ellas además nos quedan tres peroles para hacer conservas y una pileta para usar como depósito de agua también tenemos unas diez arrobas de patatas de invierno en el cuarto de las especias estos son los comentarios que oigo todos los días que si habrá invasión que si no habrá invasión discusiones sobre pasar hambre morir bombas mangueras de incendio sacos para dormir carnets de judíos gases tóxicos etc. etc. nada de esto resulta demasiado alentador un buen ejemplo de las claras advertencias de los señores de la casa es la siguiente conversación con Jan casa de atrás tenemos miedo de que los alemanes cuando emprendan la retirada se lleven consigo a toda la población Jan imposible no tienen suficientes trenes a su disposición casa de atrás trenes se piensa usted que van a meter a los civiles en un coche de ninguna manera el coche de San Fernando es lo único que les quedará el pedes apostolorum como suele decir Dussel Jan yo no me creo nada de eso lo ve usted todo demasiado negro qué interés podrían tener los alemanes en llevarse a todos los civiles casa de atrás acaso no sabe lo que ha dicho Goebbels si tenemos que dimitir a nuestras espaldas cerraremos las puertas de todos los territorios ocupados Jan se han dicho tantas cosas casa de atrás se piensa usted que los alemanes son demasiado nobles o humanitarios como para hacer una cosa así lo que piensan los alemanes es si hemos de sucumbir sucumbirán todos los que estén al alcance de nuestro poder Jan usted dirá lo que quiera yo eso no me lo creo casa de atrás siempre la misma historia nadie quiere ver el peligro hasta que no lo siente en su propio pellejo Jan no sabe usted nada a ciencia cierta todos son meras suposiciones casa de atrás pero si ya lo hemos vivido todo en nuestra propia carne primero en Alemania y ahora aquí y entonces en Rusia qué está pasando Jan si dejamos fuera de consideración a los judíos no creo que nadie sepa lo que está pasando en Rusia al igual que los alemanes tanto los ingleses como los rusos exagerarán por hacer pura propaganda casa de atrás nada de eso la radio inglesa siempre ha dicho la verdad y suponiendo que las noticias sean exageradas en un 10% los hechos siguen siendo horribles porque no me va usted a negar que es un hecho que en Polonia y en Rusia están asesinando a millones de personas pacíficas o enviándolas a la cámara de gas sin más ni más el resto de nuestras conversaciones me las reservaré me mantengo serena y no hago caso de estas cuestiones he llegado al punto en que ya me da lo mismo morir que seguir viviendo la tierra seguirá dando vueltas aunque yo no esté y de cualquier forma no puedo oponer ninguna resistencia a los acontecimientos que sea lo que haya de ser y por lo demás seguiré estudiando y esperando que todo acabe bien tú, Ana Martes 8 de febrero de 1944 Querida Kitty, no sabría decirte cómo me siento hay momentos en que anhelo la tranquilidad y otros en que quisiera algo de alegría nos hemos desacostumbrado a reírnos quiero decir, a reírnos de verdad lo que sí me dio esta mañana fue la risa tonta ya sabes, como la que a veces te da en el colegio Margot y yo nos estuvimos riendo como dos verdaderas bobas anoche nos volvió a pasar algo con mamá Margot se había enrollado en su manta de lana y de repente se levantó de la cama de un salto y se puso a mirar la manta minuciosamente en la manta había un alfiler la había remendado mamá papá meneó la cabeza de manera elocuente y dijo algo sobre lo descuidada que era al poco tiempo volvió a mamá del cuarto de baño y yo le dije medio en broma mira que eres una madre desnaturalizada naturalmente me preguntó por qué y le contamos lo del alfiler puso una cara de lo más altiva y me dijo mira quien habla de descuidada cuando coses tú dejas en el suelo un reguero de alfileres o dejas el estuche de la manicura tirado por ahí, como ahora le dije que yo no había usado el estuche de la manicura y entonces intervino a Margot que era la culpable mamá siguió hablándome de descuidos y desórdenes hasta que me harté y le dije de manera bastante brusca si ni siquiera he sido yo la que ha dicho que eras descuidada siempre me echáis la culpa a mí de lo que hacen los demás mamá no dijo nada y menos de un minuto después me vi obligada a darle el beso de las buenas noches el hecho quizá no tenga importancia pero a mí todo me irrita Anna Marie Frank Sábado 12 de febrero de 1944 querida Kitty hace sol el cielo está de un azul profundo hace una brisa hermosa y yo tengo unos enormes deseos de... de todo deseos de hablar de ser libre de ver a mis amigos de estar sola tengo tantos deseos de... de llorar siento en mí una sensación como si fuera a estallar y sé que llorar me aliviaría pero no puedo estoy intranquila voy de una habitación a la otra respiro por la rendija de una ventana cerrada siento que mi corazón palpita como si me dijera ¿cuándo cumplirás mis deseos? creo que siento en mí la primavera siento el despertar de la primavera lo siento en el cuerpo y en el alma tengo que contenerme para comportarme de manera normal estoy totalmente confusa no sé qué leer qué escribir qué hacer sólo sé que ardo en deseos tú, Ana Lunes, 14 de febrero de 1944 querida Kitty mucho ha cambiado para mí desde el sábado lo que pasa es que sentía en mí un gran deseo y lo sigo sintiendo pero... en parte en una pequeñísima parte he encontrado un remedio el domingo por la mañana me di cuenta y confieso que para mi gran alegría de que Peter me miraba de una manera un tanto peculiar muy distinta de la habitual no sé no puedo explicártelo pero de repente me dio la sensación de que no estaba tan enamorado de Margot como yo pensaba durante todo el día me esforcé en no mirarlo mucho porque si lo hacía él también me miraba siempre y entonces... bueno entonces eso me producía una sensación muy agradable dentro de mí que era preferible no sentir demasiado a menudo por la noche estaban todos sentados alrededor de la radio menos Pim y yo escuchando música inmortal de compositores alemanes Dussel no dejaba de tocar los botones del aparato lo que se esperaba a Peter y también a los demás después de media hora de nervios contenidos Peter un tanto irritado le rogó a Dussel que dejara en paz los botones Dussel le contestó de lo más airado yo hago lo que me place Peter se enfadó se insolentó el señor Van Dam le dio la razón y Dussel tuvo que ceder eso fue todo el asunto en sí no tuvo demasiada trascendencia pero parece que Peter se lo tomó muy a pecho lo cierto es que esta mañana cuando estaba yo en el desván buscando algo en el baúl de los libros se me acercó y me empezó a contar toda la historia yo no sabía nada Peter se dio cuenta de que había encontrado a una interlocutora interesada y atenta y pareció animarse bueno ya sabes me dijo yo nunca digo gran cosa porque sé de antemano que se me va a trabar la lengua tartamudeo me pongo colorado y lo que quiero decir me sale al revés hasta que en un momento dado tengo que callarme porque ya no encuentro las palabras ayer me pasó igual quería decir algo completamente distinto pero cuando me puse a hablar me hice un lío y la verdad es que es algo horrible antes tenía una mala costumbre que aún ahora me gustaría seguir poniendo en práctica cuando me enfadaba con alguien prefería darle unos buenos tortazos antes que ponerme a discutir con él ya sé que este método no lleva a ninguna parte y por eso te admiro tú al menos no te lías al hablar le dices a la gente lo que tienes que decir y no eres nada tímida te equivocas de medio a medio le contesté en la mayoría de los casos digo las cosas de un modo muy distinto del que me había propuesto y entonces digo demasiadas cosas y hablo demasiado tiempo y eso es un mal no menos terrible es posible pero sin embargo tienes la gran ventaja de que a ti nunca se te nota que eres tímida no cambias de color ni te inmutas esta última frase me hizo reír para mis adentros pero quería que siguiera hablando sobre sí mismo con tranquilidad no hice notar la gracia que me causaba me senté en el suelo sobre un cojín abrazando mis rodillas levantadas y miré a Peter con atención estoy muy contenta de que en casa todavía haya alguien al que le den los mismos ataques de furia que a mí se notaba que a Peter le hacía bien poder criticar a Dussel duramente sin temor a que me chivara y a mí también me hacía sentirme muy bien porque notaba una fuerte sensación de solidaridad algo que antes sólo había tenido con mis amigas tu Ana Martes 15 de febrero de 1944 El nimio asunto con Dussel trajo cola y todo por culpa suya el lunes por la mañana Dussel se acercó a mamá con aire triunfal y le contó que esa misma mañana Peter le había preguntado si había dormido bien esa noche y había agregado que lamentaba lo ocurrido el domingo por la noche y que lo del exabrupto no había ido tan en serio entonces Dussel había tranquilizado a Peter asegurándole que él tampoco se lo había tomado tan a mal todo parecía acabar ahí mamá me vino a mí con el cuento y yo en secreto me quedé muy sorprendida de que Peter que estaba tan enfadado con Dussel se hubiera rebajado de esa manera a pesar de todas sus afirmaciones no pude dejar de tantear a Peter al respecto y por él me enteré enseguida de que Dussel había mentido tendrías que haber visto la cara de Peter era digna de fotografiar en su cara se alternaban claramente la indignación por la mentira la rabia las veces que me había consultado sobre lo que debía hacer la intranquilidad y muchas cosas más por la noche el señor Fandán y Peter echaron una reprimenda a Dussel pero no debe haber sido tan terrible porque hoy Peter se sometió a tratamiento dentístico en realidad hubieran preferido no dirigirse la palabra tu Ana miércoles 16 de febrero de 1944 Peter y yo no nos hablamos en todo el día salvo algunas palabras en importancia hacía demasiado frío para subir al desván y además era el cumpleaños de Margot a las doce y media bajó a mirar los regalos y se quedó charlando mucho más tiempo de lo estrictamente necesario lo que en otras circunstancias nunca hubiera hecho pero por la tarde llegó la oportunidad como yo quería agasajarla aunque sólo fuera una vez al año fui a buscar el café y luego las patatas tuve que entrar en la habitación de Peter él enseguida quitó sus papeles de la escalera y yo le pregunté si debía cerrar la trampilla si, ciérrala me dijo cuando vuelvas da unos golpecitos para que te abra le di las gracias subí al desván y estuve como diez minutos escogiendo las patatas más pequeñas del tonel entonces me empezó a doler la espalda y me entró frío por supuesto que no llamé sino que abrí yo misma la trampilla pero Peter se acercó muy servicial me tendió la mano y me cogió la olla he buscado un buen rato pero no las he encontrado más pequeñas que estas ¿has mirado en el tonel? sí, lo he revuelto todo de arriba abajo entre tanto yo ya había llegado al pie de la escalera y él estaba examinando detenidamente el contenido de la olla que aún tenía en sus manos pero si están muy bien dijo y cuando cogí nuevamente la olla añadió enhorabuena al decirlo me miró de una manera tan cálida y tierna que también a mí me dio una sensación muy cálida y tierna por dentro se notaba que me quería hacer un cumplido y como no era capaz de hacer grandes alabanzas lo hizo con la mirada lo entendí muy bien y le estuve muy agradecida aún ahora me pongo contenta cuando me acuerdo de esas palabras y de esa mirada cuando llegué abajo mamá dijo que había que subir a buscar más patatas esta vez para la cena me ofrecí gustosamente a subir otra vez al desván cuando entré en la habitación de Peter le pedí disculpas por tener que volver a molestarle se levantó se puso entre la escalera y la pared me cogió del brazo cuando yo ya estaba subiendo la escalera e insistió en que no siguiera iré yo tengo que subir de todos modos dijo pero le respondí que de veras no hacía falta y que esta vez no tenía que buscar patatas pequeñas se convenció y me soltó el brazo en el camino de regreso me abrió la trampilla y me volvió a coger la olla junto a la puerta le pregunté ¿qué estás haciendo? ¿estudiando francés? fue su respuesta le pregunté si podía echar un vistazo a lo que estaba estudiando me lavé las manos y me senté frente a él en el diván después de explicarle una cosa de francés pronto nos pusimos a charlar me contó que más adelante le gustaría irse a las indias neerlandesas a vivir en las plantaciones me habló de su vida en casa de sus padres del mercado negro y de que se sentía un inútil le dije que me parecía que tenía un complejo de inferioridad bastante grande me habló de la guerra de que los ingleses y los rusos seguro que volverían a entrar en guerra y me habló de los judíos dijo que todo le habría resultado mucho más fácil de haber sido cristiano y de poder serlo una vez terminada la guerra le pregunté si quería que lo bautizaran pero tampoco ese era el caso de todos modos no podía sentir como un cristiano dijo pero después de la guerra nadie sabría si él era cristiano o judío sentí como si me clavaran un puñal en el corazón lamento tanto que conserve dentro de sí un resto de insinceridad otra cosa que dijo los judíos siempre han sido el pueblo elegido y nunca dejarán de serlo le respondí espero que alguna vez lo sean para bien pero por más que estuvimos conversando muy amenamente sobre papá y sobre tener mundología y sobre un montón de cosas ya no recuerdo bien cuáles no me fui hasta las cinco y cuarto cuando llegó Beb por la noche todavía me dijo una cosa que me gustó estábamos comentando algo sobre una estrella de cine que yo le había regalado y que lleva como año y medio colgada en su habitación dijo que le gustaba mucho y le ofrecí darle otras estrellas no, me contestó prefiero dejarlo así estas que tengo aquí las miro todos los días y nos hemos hecho amigos ahora también entiendo mucho mejor por qué Peter siempre abraza tan fuerte a Mousy es que también él tiene necesidad de cariño y de ternura hay otra cosa que mencionó y que he olvidado contarte dijo que no sabía lo que era el miedo pero que sí le tenía miedo a sus propios defectos aunque ya lo estaba superando ese sentimiento de inferioridad que tiene Peter es una cosa terrible así por ejemplo siempre se cree que él no sabe nada y que nosotras somos las más listas cuando le ayudo en francés me da las gracias mil veces algún día tendré que decirle que se deje de tonterías que él sabe mucho más inglés y geografía por ejemplo Ana Frank jueves 17 de febrero de 1944 querida Kitty esta mañana fui arriba le había prometido a la señora pasar a leerle algunos de mis cuentos empecé por el sueño de Eva que le gustó mucho y después les leí algunas cosas del diario que les hizo partirse de risa Peter también escuchó una parte me refiero a que solo escuchó lo último y me preguntó si no me podía pasar otra vez por su habitación a leerle otro poco pensé que podría aprovechar esta oportunidad fui a buscar mis apuntes y le dejé leer la parte en la que Cady y Hans hablan de Dios no sabría decirte qué impresión le causó dijo algo que ya no recuerdo no si estaba bien o no sino algo sobre la idea en sí misma le dije que solamente quería demostrarle que no sólo escribía cosas divertidas asintió con la cabeza y salí de la habitación veremos si me hace algún comentario tu Ana Frank Viernes 18 de febrero de 1944 mi querida Kitty en cualquier momento en que subo arriba es siempre con la intención de verlo a él mi vida aquí realmente ha mejorado mucho porque ha vuelto a tener sentido y tengo algo de que alegrarme el objeto de mi amistad al menos está siempre en casa y salvo Margot no hay rivales que temer no te creas que estoy enamorada nada de eso pero todo el tiempo tengo la sensación de que entre Peter y yo algún día nacerá algo hermoso algo llamado amistad y que dé confianza todas las veces que puedo paso por su habitación y ya no es como antes que él no sabía muy bien qué hacer conmigo al contrario sigue hablándome cuando ya estoy saliendo mamá no ve con buenos ojos que subo a ver a Peter siempre me dice que lo molesto y que tengo que dejarlo tranquilo ¿acaso se cree que no tengo intuición? siempre que entro en la pequeña habitación de Peter mamá me mira con cara rara cuando bajo del piso de arriba me pregunta dónde he estado no me gusta nada decirlo pero poco a poco estoy empezando a odiarla tú Anna M. Frank Sábado 19 de febrero de 1944 Querida Kitty estamos otra vez en sábado y eso en sí mismo ya dice bastante la mañana fue tranquila estuve casi una hora arriba pero a él no le hablé más que de pasada a las dos y media cuando estaban todos arriba bien para leer bien para dormir cogí una manta y bajé a instalarme frente al escritorio para leer o escribir un rato al poco tiempo no pude más dejé caer la cabeza sobre un brazo y me puse a sollozar como una loca me corrían las lágrimas y me sentí profundamente desdichada ¡ay! si sólo hubiera venido a consolarme él ya eran las cuatro cuando volví arriba a las cinco fui a buscar patatas con nuevas esperanzas de encontrarme con él pero cuando todavía estaba en el cuarto de baño arreglándome el pelo oí que bajaba a ver a Mofi quise ir a ayudar a la señora y me instalé arriba con libro y todo pero de repente sentí que me venían las lágrimas y corrí abajo al retrete cogiendo al pasar el espejo de mano ahí estaba yo sentada en el retrete toda vestida cuando ya había terminado hacía rato profundamente apenada y con mis lagrimones haciéndome manchas oscuras en el rojo del delantal lo que pensé fue más o menos que así nunca llegaría al corazón de Peter que quizá yo no le gustaba para nada y que quizá él lo que menos estaba necesitando era confianza quizá nunca piense en mí más que de manera superficial tendré que seguir adelante sola sin Peter y sin su confianza y quién sabe dentro de poco también sin fe sin consuelo y sin esperanzas ojalá pudiera apoyar mi cabeza en su hombro y no sentirme tan desesperadamente sola y abandonada quién sabe si no le importo en lo más mínimo y si mira a todos con la misma mirada tierna quizá sea pura imaginación mía pensar que esa mirada va dirigida sólo a mí ay, Peter ojalá pudieras verme u oírme aunque yo tampoco podría oír la quizá tan desconsoladora verdad más tarde volví a confiar y me sentí otra vez más esperanzada aunque las lágrimas seguían fluyendo dentro de mí tú, Ana M. Frank Domingo 20 de febrero de 1944 Querida Kitty lo que otra gente hace durante la semana en la casa de atrás se hace los domingos cuando los demás se ponen sus mejores ropas y salen a pasear al sol nosotros estamos aquí fregando barriendo y haciendo la colada las ocho de la mañana sin importarle los que aún quieren dormir Dussel se levanta va al cuarto de baño luego baja a un piso vuelve a subir y a ello sigue un encierro en el cuarto de baño para una sesión de aseo personal de una hora de duración las nueve y media se encienden las estufas se quitan los paneles de oscurecimiento y Fandan va al cuarto de baño uno de los suplicios de los domingos por la mañana es que desde la cama justo me toca mirarle la espalda a Dussel mientras reza a todos les asombrará que diga que Dussel rezando es un espectáculo horrible no es que se ponga a llorar o hacerse el sentimental nada de eso pero tiene la costumbre de balancearse sobre los talones y las puntas de los pies durante nada menos que un cuarto de hora de los talones a las puntas y de las puntas a los talones sin parar y si no cierro los ojos por poco me entra mareo las diez y cuarto se oye silbar a Fandan el cuarto de baño está libre en nuestra familia las primeras caras somnolientas se yerguen de las almohadas luego todo adquiere un ritmo acelerado Margot y yo nos turnamos para ayudar abajo en la colada como allí hace bastante frío no vienen nada mal los pantalones largos y un pañuelo para la cabeza entre tanto papá usa el cuarto de baño a las once va Margot o yo y después está todo el mundo limpito las once y media desayuno mejor no extenderme sobre el particular porque la comida ya es tema de conversación continua sin necesidad de que ponga yo mi granito de arena las doce y cuarto todo el mundo se dispersa papá con su mono puesto se hinca de rodillas en el suelo y se pone a cepillar la alfombra con tanta fuerza que la habitación se transforma en una gran nube de polvo el señor Dussel hace las camas malo por supuesto silbando siempre el mismo concierto para violín de Beethoven en el desván se oyen los pasos de mamá que cuelga la ropa el señor Van Damme se pone el sombrero y desaparece hacia las regiones inferiores por lo general seguido por Peter y Moussey la señora se pone un largo delantal una chaqueta negra de punto y unos chanclos se ata una gruesa bufanda de lana roja a la cabeza coge un fardo de ropa sucia bajo el brazo y tras hacer una inclinación muy estudiada de la bandera con la cabeza se va a hacer la colada Margot y yo fregamos los platos y ordenamos un poco la habitación Miércoles 23 de febrero de 1944 Mi querida Kitty Desde ayer hace un tiempo maravilloso fuera y me siento como nueva Mis escritos, que son lo más preciado que poseo van viento en popa Casi todas las mañanas subo al desván para purificar el aire viciado de la habitación que llevo en los pulmones Cuando subí al desván esta mañana estaba Peter allí ordenando cosas Acabó rápido y vino donde yo estaba sentada en el suelo, en mi rincón favorito Los dos miramos el cielo azul el castaño sin hojas con sus ramas llenas de gotitas resplandecientes las gaviotas y demás pájaros que al volar por encima de nuestras cabezas parecían de plata Y todo esto nos conmovió y nos sobrecogió tanto que no podíamos hablar Peter estaba de pie con la cabeza apoyada contra un grueso travesaño y yo seguía sentada Respiramos el aire miramos hacia afuera y sentimos que era algo que no había que interrumpir con palabras Nos quedamos mirando hacia afuera un buen rato y cuando se puso a cortar leña tuve la certeza de que era un buen tipo Subió la escalera de la buhardilla yo lo seguí y durante el cuarto de hora que estuvo cortando leña no dijimos palabra Desde el lugar donde me había instalado me puse a observarlo viendo cómo se esmeraba visiblemente para cortar bien la leña y mostrarme su fuerza Pero también me asomé a la ventana abierta y pude ver gran parte de Ámsterdam y por encima de los tejados hasta el horizonte que era de un color celeste tan claro que no se distinguía bien su línea Mientras exista este sol y este cielo tan despejado y pueda lloverlo pensé no podré estar triste Para todo el que tiene miedo está solo o se siente desdichado el mejor remedio es salir al aire libre a algún sitio en donde poder y estar totalmente solo solo con el cielo con la naturaleza y con Dios porque solo entonces solo así se siente que todo es como debe ser y que Dios quiere que los hombres sean felices en la humilde pero hermosa naturaleza Mientras todo esto exista y creo que existirá siempre sé que toda pena tiene consuelo en cualquier circunstancia que sea y estoy convencida de que la naturaleza es capaz de paliar muchas cosas terribles pese a todo el horror ¡Ay! Quizá ya no falte tanto para poder compartir este sentimiento de felicidad avasallante con alguien que se tome las cosas de la misma manera que yo Tú, Ana Posdata Pensamientos a Peter Echamos de menos muchas, muchísimas cosas aquí desde hace mucho tiempo y yo las echo de menos igual que tú No pienses que estoy hablando de cosas exteriores porque en ese sentido aquí realmente no nos falta nada No Me refiero a las cosas interiores Yo, como tú ansío tener un poco de aire y de libertad pero creo que nos han dado compensación de sobra por estas carencias Quiero decir compensación por dentro Esta mañana cuando estaba asomada la ventana mirando hacia afuera mirando en realidad fija y profundamente a Dios y a la naturaleza me sentí dichosa únicamente dichosa y, Peter mientras uno siga teniendo esa dicha interior esa dicha por la naturaleza por la salud y por tantas otras cosas mientras uno lleve eso dentro siempre volverá a ser feliz la riqueza la fama todo se puede perder pero la dicha en el corazón a lo sumo puede velarse y siempre mientras vivas volverá a hacerte feliz Inténtalo tú también alguna vez que te sientas solo y desdichado o triste y estés en la buhardilla cuando haga un tiempo tan hermoso no mires las casas y los tejados sino al cielo mientras puedas mirar al cielo sin temor sabrás que eres puro por dentro y que pase lo que pase volverás a ser feliz Domingo 27 de febrero de 1944 Mi querida Kitty desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche no hago más que pensar en Peter me duermo viendo su imagen sueño con él y me despierto con su cara aún mirándome se me hace que Peter y yo en realidad no somos tan distintos como parece por fuera y te explicaré por qué a los dos nos hace falta una madre la suya es demasiado superficial le gusta coquetear y no se interesa mucho por los pensamientos de Peter la mía sí se ocupa mucho de mí pero no tiene tacto ni sensibilidad ni comprensión de madre Peter y yo luchamos ambos con nuestro interior los dos aún somos algo inseguros y en realidad demasiado tiernos y frágiles por dentro como para que nos traten con mano tan dura por eso a veces quisiera escaparme o esconder lo que llevo dentro me pongo a hacer ruido con las cacerolas y con el agua por ejemplo para que todos me quieran perder de vista Peter sin embargo se encierra en su habitación y casi no habla no hace nada de ruido y se pone a soñar ocultándose en su timidez pero ¿cómo y cuándo llegaremos a encontrarnos? no sé hasta cuándo mi mente podrá controlar este deseo Tuana M. Frank LUNES LUNES 28 DE FEBRERO DE 1944 Mi querida Kitty Esto se está convirtiendo en una pesadilla tanto de noche como de día Le veo casi a todas horas y no puedo acercarme a él Tengo que disimular mis sentimientos y mostrarme alegre mientras que dentro de mí todo es desesperación Peter Schiff y Peter Van Dan se han fundido en un único Peter que es bueno y bondadoso y a quien quiero con toda mi alma Mamá está imposible conmigo Papá me trata bien lo que resulta difícil y Margot resulta aún más difícil ya que pretende que ponga cara de agrado mientras que lo que yo quiero es que me dejen en paz Peter no subió a estar conmigo en el desván se fue directamente a la buhardilla y se puso a martillear cada golpe que pegaba hacía que mis ánimos se desmoronaran poco a poco y me sentí aún más triste y a lo lejos se oía un carrillón que tocaba arriba corazones soy una sentimental ya lo sé soy una desesperanzada y una insensata también lo sé ay de mí tú Ana M. Frank Miércoles 1 de marzo de 1944 Mi querida Kitty mis propias tribulaciones han pasado a un segundo plano porque han entrado ladrones ya estarás aburrida de mis historias de ladrones pero ¿qué culpa tengo yo de que a los señores ladrones les dé tanto gusto honrar a Gíes y Cía con su visita? Esta vez el asunto fue más complicado que la vez anterior en julio del año pasado Anoche cuando el señor Fandán dejó a las siete y media al despacho de Gugler como de costumbre vio que la puerta de vidrio y la del despacho estaban abiertas lo que le sorprendió siguió andando y se fue sorprendiendo cada vez más al ver que también estaban abiertas las puertas del cuartito intermedio y que en la oficina principal había un tremendo desorden por aquí ha pasado un ladrón se le pasó por la cabeza para estar seguro al respecto bajó las escaleras fue hasta la puerta de entrada y palpó la cerradura todo estaba cerrado entonces los desordenados deben de haber sido Beb y Peter supuso se quedó un rato en el despacho de Gugler apagó la luz subió al piso de arriba y no se preocupó demasiado por las puertas abiertas y el desorden que había en la oficina principal pero esta mañana temprano Peter llamó a la puerta de nuestra habitación y nos contó la no tan agradable noticia de que la puerta de entrada estaba abierta de par en par y de que del armario empotrado habían desaparecido el proyector y el maletín nuevo de Gugler le ordenaron a Peter que cerrara la puerta Van Damme relató sus experiencias de la velada anterior y a nosotros nos entró una gran intranquilidad la única explicación posible para toda esta historia es que el ladrón debe tener una copia de la llave de la puerta porque la cerradura no había sido forzada en lo más mínimo debe de haber entrado al edificio al final de la tarde cerró la puerta tras de sí Van Damme lo interrumpió el ladrón se escondió hasta que Van Damme se fue y luego se escapó llevándose el botín y dejando la puerta abierta con las prisas ¿quién puede tener la llave de la puerta? ¿por qué el ladrón no fue al almacén? ¿acaso el ladrón será uno de nuestros propios mozos del almacén y no nos delatará ahora que seguramente ha huido y quizás haya visto a Van Damme? estamos todos muy asustados porque no sabemos si al susodicho se le ocurrirá abrir otra vez la puerta ¿o acaso se habrá asustado él de que hubiera un hombre dando vueltas por aquí? tú, Ana, postdata si acaso pudieras recomendarnos un buen detective te lo agradeceríamos mucho naturalmente se requiere discreción absoluta en materia de escondites jueves 2 de marzo de 1944 querida Kitty Margot y yo hemos estado hoy juntas en el desván pero con ella no puedo disfrutar tanto como me había imaginado que disfrutaría con Peter u otro chico sé que siente lo mismo que yo con respecto a la mayoría de las cosas cuando estábamos fregando los platos Beb empezó a hablar con mamá y con la señora Van Damme sobre su melancolía ¿en qué la pueden ayudar aquellas dos? particularmente mamá, siempre tan diplomática hace que una salga de Guatemala y entre en Guatepeor ¿sabes qué le aconsejó? que pensara en toda la gente que sufre en este mundo ¿de qué te puede servir pensar en la miseria de los demás cuando tú misma te sientes miserable? eso mismo fue lo que les dije la respuesta, como te podrás imaginar fue que yo no podía opinar sobre estas cosas qué idiotas y estúpidos son los mayores como si Peter, Margot, Beb y yo no sintiéramos todos lo mismo el único remedio es el amor materno o el amor de los buenos amigos de los amigos de verdad pero las dos madres de la casa no entienden ni pizca de nosotros la señora Van Damme quizás aún entienda un poco más que mamá ay, cómo me habría gustado decirle algo a la pobre Beb algo que por experiencia sé que ayuda pero papá se interpuso y me empujó a un lado de manera bastante ruda son todos unos cretinos con Margot también he estado hablando sobre mamá y papá qué bien lo podríamos pasar aquí si no fuera porque siempre andan fastidiando podríamos organizar veladas en las que todos nos turnaríamos para hablar de algún tema interesante pero hasta aquí hemos llegado porque a mí justamente lo que menos me dejan es hablar el señor Van Damme ataca mamá se pone desagradable y no puede hablar de nada de manera normal a papá no le gustan estas cosas al igual que al señor Dussel y a la señora siempre la atacan de tal modo que se pone toda colorada y casi no es capaz de defenderse ¿y nosotros? a nosotros no nos dejan opinar sí, son muy modernos no nos dejan opinar nos pueden decir que nos callamos la boca pero no que no opinemos eso es imposible nadie puede prohibir a otra persona que opine por muy joven que ésta sea a Bep, a Margot, a Peter y a mí nos sirven mucho amor y comprensión que aquí no se nos da ninguno y nadie, sobre todo estos cretinos abelotodos nos comprende porque somos mucho más sensibles y estamos mucho más adelantados en nuestra manera de pensar de lo que ellos remotamente puedan imaginarse el amor ¿qué es el amor? creo que el amor es algo que en realidad no puede expresarse con palabras el amor es comprender a una persona quererla compartir con ella la dicha y la desdicha y con el tiempo también forma parte de él el amor físico cuando se ha compartido se ha dado y recibido y no importa si se está casado o no o si es para tener un hijo o no si se pierde el honor o no todo eso no tiene importancia lo que importa es tener a alguien a tu lado para el resto de tu vida alguien que te comprende y que no tienes que compartir con nadie Tuana M. Frank mamá está nuevamente quejándose está claro que está celosa porque hablo más con la señora Van Damme que con ella pues me da igual esta tarde por fin he podido estar con Peter hemos estado hablando por lo menos tres cuartos de hora le costaba mucho contarme algo sobre sí mismo pero poco a poco se fue animando te aseguro que no sabía si era mejor irme o quedarme pero es que tenía tantas ganas de ayudarle le conté lo de Beppe y lo de la falta de tacto de nuestras madres me dijo que sus padres siempre andan peleándose por la política por los cigarrillos o por cualquier otra cosa como ya te he dicho Peter es muy tímido pero no tanto como para no confesarme que le gustaría dejar de ver a sus padres al menos dos años mi padre no es tan buena persona como parece dijo pero en el asunto de los cigarrillos la que lleva toda la razón es mi madre yo también le hablé de mamá pero a papá Peter lo defendía dijo que le parecía un tipo fenomenal esta noche cuando estaba colgando el delantal después de fregar los platos me llamó y me pidió que no les contara a los míos que sus padres habían estado nuevamente riñendo y que no se hablaban se lo prometí aunque ya se lo había contado a Margot pero estoy segura de que Margot no hablará no te preocupes Peter le dije puedes confiar en mí me ha impuesto la costumbre de no contarles tantas cosas a los demás de lo que tú me cuentas no le digo nada a nadie eso le gustó entonces también le conté lo de los tremendos cotilleos en casa y le dije debo reconocer que tiene razón Margot cuando dice que miento porque si bien digo que no quiero ser cotilla cuando se trata de Dussel me encanta cotillear eso está muy bien dijo se había ruborizado y su cumplido tan sincero casi me hace subir los colores a mí también luego también hablamos de los de arriba y los de abajo Peter realmente estaba un poco sorprendido de que sigamos sin querer demasiado a sus padres Peter le dije sabes que soy sincera contigo porque no habría de decírtelo acaso no conocemos sus defectos también nosotros y también le dije Peter me gustaría tanto ayudarte no puedo hacerlo tú estás entre la espada y la pared y yo sé que aunque no lo dices te tomas todo muy a pecho siempre aceptaré tu ayuda quizás sea mejor que consultes con papá él tampoco dice nada a nadie le puedes contar tus cosas tranquilamente sí, es un compañero de verdad le quieres mucho, ¿verdad? Peter asintió con la cabeza y yo seguí hablando pues él también te quiere a ti levantó la mirada fugazmente se había puesto colorado de verdad era conmovedor ver lo contento que le habían puesto esas palabras ¿tú crees? me preguntó sí, dije yo se nota por lo que deja caer de vez en cuando entonces llegó el señor Van Damme para hacernos un dictado Peter también es un tipo fenomenal igual que papá Tuana M. Frank Viernes 3 de marzo de 1944 Mi querida Kitty esta noche mirando la velita me puse contenta otra vez y me tranquilicé en realidad en esa vela está la abuela y es ella la que me protege y me cobija y la que hace que me ponga otra vez contenta pero hay otra persona que domina mis estados de ánimo y es Peter hoy cuando fui a buscar las patatas y todavía estaba bajando la escalera con la cacerola llena en las manos me pregunto ¿qué has hecho a mediodía? me senté en la escalera y empezamos a hablar las patatas no llegaron a destino hasta las cinco y cuarto una hora después de haber subido a buscarlas Peter ya no dijo palabras sobre sus padres sólo hablamos de libros y del pasado ¡ay! qué mirada tan cálida tiene ese chico creo que ya casi me estoy enamorando de él de eso mismo hemos hablado después de pelar las patatas entré en su habitación y le dije que tenía mucho calor a Margot y a mí se nos nota enseguida la temperatura que hace cuando hace frío nos ponemos blancas y cuando hace calor coloradas le dije ¿enamorada? me pregunto ¿por qué habría de estarlo? mi respuesta o mejor dicho mi pregunta era bastante tonta ¿por qué no? dijo y en ese momento nos llamaron a comer ¿habrá querido decir algo en especial con esa pregunta? hoy por fin le he preguntado si no le molestan mis charlas lo único que me dijo fue pues no, no me molestan no sé hasta qué punto esta respuesta tiene que ver con su timidez Kitty, soy como una enamorada que no habla más que de su amor es que Peter es realmente un cielo ¿cuándo podré decírselo? claro que sólo podría hacerlo cuando sepa que él también me considera un cielo a mí pero sé muy bien que soy una gatita a la que hay que tratar con guantes de seda y a él le gusta su tranquilidad de modo que no tengo ni idea de hasta qué punto le gusto de todas formas nos estamos conociendo un poco más ojalá tuviéramos el valor de confesarnos muchas cosas más unas cuantas veces al día me dirige una mirada cómplice yo le guino el ojo y los dos nos ponemos contentos parece una osadía decirlo así pero tengo la irresistible sensación de que él piensa igual que yo Tuana M. Frank Sábado 4 de marzo de 1944 Querida Kitty Hacía meses y meses que no teníamos un sábado que al menos no fuera tan fastidioso, triste y aburrido como los demás y la culpa la tiene nada menos que Peter Esta mañana subí al desván a tender el delantal y papá me preguntó si no quería quedarme para hablar francés me pareció bien primero hablamos francés yo le expliqué una cosa y luego hicimos inglés papá nos leyó unas líneas del libro de Dickens y yo estaba en la gloria porque estaba sentada en el sillón de papá bien cerca de Peter A las once menos cuarto bajé al otro piso cuando volví a las once y media ya estaba él esperándome en la escalera hablamos hasta la una menos cuarto cuando se presenta la más mínima oportunidad por ejemplo cuando salgo de la habitación después de comer y nadie nos oye me dice hasta luego Ana ay estoy tan contenta estará empezando a quererme entonces en cualquier caso es un tipo muy simpático y quién sabe lo bien que podremos hablar a la señora le parece bien que yo hable con él pero o igual me preguntó en tono burlón ¿puedo fiarme de lo que hacéis vosotros dos ahí arriba? pues claro protesté cuidado que me voy a ofender de la mañana a la noche me alegra saber que veré a Peter tu Ana M. Frank posdata se me olvidaba decirte que anoche cayó una cantidad enorme de nieve pero ya ni se nota casi se ha fundido toda lunes 6 de marzo de 1944 querida Kitty ¿no te parece curioso que después de que Peter me contara aquello de sus padres ahora me sienta un poco responsable por él? es como si esas peleas me incumbieran lo mismo que a él y sin embargo ya no me atrevo a hablarle de ello porque temo que no le agrade por nada del mundo quisiera cometer un desatino ahora a Peter se le nota en la cara que piensa tanto como yo y por eso anoche me dio rabia cuando la señora dijo en tono burlón el pensador el tímido de Peter se puso colorado y a mí me empezó a hervir la sangre ¿cuándo dejará la gente de decir tonterías? no te imaginas lo feo que es ver lo solo que se siente Peter y no poder hacer nada yo puedo imaginarme como si lo hubiera vivido en mi propia carne lo desesperado que debe estar a veces cuando hay peleas pobre Peter qué necesitado de cariño está me parecieron muy duras sus palabras cuando dijo que no necesitaba amigos ay cómo se equivoca no creo que lo diga en serio se aferra a su masculinidad a su soledad y a su falsa indiferencia para no salirse de su papel y para no tener que mostrar nunca cómo se siente pobre Peter hasta cuándo podrá seguir haciendo este papel cuánto faltará para que después de tanto esfuerzo sobrehumano explote ay Peter ojalá pudiera ayudarte y tú permitieras que lo hiciera los dos juntos podríamos ahuyentar nuestras respectivas soledades pienso mucho pero digo poco me pongo contenta cuando le veo y si al mismo tiempo brilla el sol ayer cuando me estaba lavando la cabeza me puse bastante eufórica a sabiendas de que en la habitación de al lado estaba él no pude remediarlo cuanto más callada y seria estoy por dentro tanto más bulliciosa me pongo por fuera quién será el primero en descubrir mi coraza y perforarla qué suerte que los fandán no tienen una niña mi conquista no sería tan difícil tan hermosa y tan placentera si no fuera justamente por la atracción del sexo opuesto tuana m frank posdata sabes que soy sincera contigo al escribirte y por eso es que debo confesarte que en realidad vivo de encuentro en encuentro estoy continuamente al acecho para ver si descubro que también él vive esperándome a mí y salto de alegría dentro de mí cuando noto sus pequeños y tímidos esfuerzos al respecto creo que peter quisiera tener la misma facilidad de expresión que yo no sabe que justamente su torpeza me enternece martes 7 de marzo de 1944 querida kitty cuando me pongo a pensar en la vida que llevaba en 1942 todo me parece tan irreal esa vida de gloria la vivía una ana frank muy distinta de la ana que aquí se ha vuelto tan juiciosa una vida de gloria eso es lo que era un admirador en cada esquina una veintena de amigas y conocidas la favorita de la mayoría de los profesores consentida por papá y mamá muchas golosinas dinero suficiente qué más se podía pedir seguro que te preguntarás cómo hice para ganarme la simpatía de toda esa gente dice peter que por mi encanto personal pero eso no es del todo cierto a todos los profesores les gustaban y les divertían mis respuestas ingeniosas mis ocurrencias mi cara sonriente y mi ojo crítico no había más era terriblemente coquetona y divertida además tenía algunas ventajas por las que me ganaba el favor de los que me rodeaban mi esmero mi sinceridad y mi generosidad nunca le habría negado a nadie fuera quien fuera que en clase copiara de mí repartía golosinas a manos llenas y nunca se me subían los humos no me habré vuelto temeraria después de tanta admiración es una suerte que en medio de todo aquello en el punto culminante de la fiesta volviera de repente a la realidad y ha tenido que pasar más de un año para que me diera cuenta de que ya nadie me demuestra su admiración como me peían en el colegio como la que dirigía las bromas y los chistes siempre haciéndola gallito y nunca de mal humor o lloriqueando no era de sorprender que a todos les gustara acompañarme al colegio en bici o cubrirme de atenciones veo a esa ana frank como a una niña graciosa divertida pero superficial que no tiene nada que ver conmigo qué es lo que ha dicho peter de mí siempre que te veía estabas rodeada de dos o más chicos y un grupo de chicas siempre te reías y eras el centro de la atención tenía razón qué es lo que ha quedado de aquella ana frank ya sé que he conservado mi sonrisa y mi manera de responder y que aún no he olvidado cómo criticar a la gente e incluso lo hago mejor que antes y que sigo coqueteando y siendo divertida cuando quiero ahí está el quid de la cuestión una noche un par de días una semana me gustaría volver a vivir así aparentemente despreocupada y alegre pero al final de esa semana estaría muerta de cansancio y al primero que se le ocurriera hablarme de algo interesante le estaría enormemente agradecida no quiero admiradores sino amigos no quiero que se maravillen por mi sonrisa lisonjera sino por mi manera de actuar y mi carácter sé muy bien que en ese caso el círculo de personas en torno a mí se reduciría bastante pero qué importaría que no me quedaran sino unas pocas personas pocas pero sinceras pese a todo en 1942 tampoco era enteramente feliz a menudo me sentía abandonada pero como estaba ocupada de la mañana a la noche no me ponía a pensar y me divertía todo lo que podía intentando consciente o inconscientemente ahuyentar con bromas el vacío ahora examino mi propia vida y me doy cuenta de que al menos una fase ha concluido irreversiblemente la edad escolar tan libre de preocupaciones y problemas que nunca volverá ya ni siquiera la echo en falta la he superado ya no puedo hacer solamente tonterías una pequeña parte en mí siempre conserva su seriedad veo mi vida de niña hasta el año nuevo de 1944 como bajo una lupa muy potente en casa la vida con mucho sol luego aquí en 1942 el cambio tan repentino las peleas las recriminaciones no lograba entenderlo me había acogido por sorpresa y la única postura que supe adoptar fue la de ser insolente luego los primeros meses de 1943 los accesos de llanto la soledad el ir dándome cuenta paulatinamente de todos mis fallos y defectos y defectos que son tan grandes y que parecían ser dos veces más grandes de día hablaba y hablaba intentaba traer a pym hacia mí pero sin resultado me veía ante la difícil tarea de hacerme a mí misma de tal forma que ya no me hicieran esos reproches que tanto me oprimían y desalentaban después del verano de ese año las cosas mejoraron dejé de ser tan niña me empezaron a tratar más como a una adulta comencé a pensar a escribir cuentos y llegué a la conclusión de que los demás ya no tenían nada que ver conmigo que no tenían derecho a empujarme de un lado para otro como si fuera el péndulo de un reloj quería reformarme a mí misma según mi propia voluntad comprendí que podía pasar sin mamá de manera total y absoluta lo que me dolió pero algo que me afectó mucho más fue darme cuenta de que papá nunca llegaría a ser mi confidente no confiaba en nadie más que en mí misma después de año nuevo el segundo gran cambio mi sueño con el que descubrí mis deseos de tener un amigo o novio no quería una amiga mujer sino un amigo varón también descubrí dentro de mí la felicidad y mi coraza de superficialidad y alegría pero de tanto en tanto me volvía silenciosa ahora no vivo más que para peter porque de él dependerá en gran medida lo que me ocurra de ahora en adelante y por las noches cuando acabo mis rezos pronunciando las palabras te doy las gracias por todas las cosas buenas queridas y hermosas oigo gritos de júbilo dentro de mí porque pienso en esas cosas buenas como nuestro escondite mi buena salud y todo mi ser en las cosas queridas como peter y esa cosa diminuta y sensible que ninguno de los dos se atreve a nombrar aún el amor el futuro la dicha y en las cosas hermosas como el mundo la naturaleza y la gran belleza de todas las cosas hermosas juntas en esos momentos no pienso en todas las cosas bellas que aún quedan hay esta gran parte de la diferencia entre mamá y yo el consejo que ella da para combatir la melancolía es piensa en toda la desgracia que hay en el mundo y alégrate de que no te pase a ti mi consejo es sal fuera a los prados a la naturaleza y al sol sal fuera y trata de reencontrar la felicidad en ti misma piensa en todas las cosas bellas que hay dentro de ti a tu alrededor y sé feliz en mi opinión la frase de mamá no tiene validez porque qué se supone que tienes que hacer cuando esa desgracia sí te pasa entonces estás perdida por otra parte creo que toda desgracia va acompañada de alguna cosa bella y si te fijas en ella descubres cada vez más alegría y encuentras un mayor equilibrio y el que es feliz hace feliz a los demás el que tiene valor y fe nunca estará sumido en la desgracia tuana m frank miércoles 8 de marzo de 1944 margot y yo nos hemos estado escribiendo notitas sólo por divertirnos naturalmente ana cosa curiosa a mí las cosas que pasan por la noche sólo me vuelven a la memoria mucho más tarde ahora por ejemplo recuerdo de repente que anoche el señor dussel estuvo roncando como un loco ahora son las tres menos cuarto del miércoles por la tarde y el señor dussel está otra vez roncando por eso me acordé claro margot qué es mejor los resuellos o los ronquidos los ronquidos porque si yo hago ruido cesan sin que la persona en cuestión se despierte lo que no le he escrito a margot pero sí te confieso a ti querida kitty es que sueño mucho con peter antianoche en nuestro cuarto de estar de aquí soñé que estaba patinando en la pista de hielo de la apololan con un chico bajito ese que tenía una hermana que siempre llevaba una falda azul y tenía patas de alambre le dije que me llamaba ana y le pregunté su nombre se llamaba peter en mi sueño me pregunté a cuantos peter conocía ya luego también soñé que estábamos en la habitación de peter uno frente a otro al lado de la escalera le dije algo me dio un beso pero me contestó que no me quería tanto como yo pensaba y que dejara de coquetear con voz desesperada y suplicante le dije pero si yo no coqueteo peter cuando me desperté me alegré de que peter no hubiera dicho eso anoche también nos estábamos besando pero las mejillas de peter me decepcionaron porque no eran tan suaves como parecen sino que eran como las mejillas de papá o sea como las de un hombre que ya se afeita viernes 10 de marzo de 1944 mi querida kitty hoy es aplicable el refrán que dice que las desgracias nunca vienen solas lo acaba de decir peter te contaré todas las cosas desagradables que nos pasan y las que quizá aún nos aguardan en primer lugar mip está enferma a raíz de la boda de hench y de aye celebrada ayer en la iglesia del oeste donde se resfrió en segundo lugar el señor clayman aún no ha vuelto desde que tuvo la hemorragia estomacal con lo que pep sigue sola en la oficina en tercer lugar la policía ha arrestado a un señor cuyo nombre no mencionaré no sólo es horrible para el susodicho señor sino también para nosotros ya que andamos muy escasos de patatas mantequilla y mermelada el señor M por llamarlo de alguna manera tiene cinco hijos menores de trece años y uno más en camino anoche tuvimos otro pequeño sobresalto ya que de repente se pusieron a golpear en la pared de al lado estábamos cenando el resto de la noche transcurrió en un clima de tensión y nerviosismo últimamente no tengo ningunas ganas de escribirte sobre lo que acontece en casa me preocupan mucho más mis propias cosas pero no me entiendas mal porque lo que le ha ocurrido al pobre y bueno del señor M me parece horrible pero en mi diario de cualquier forma no hay demasiado sitio para él el martes, miércoles y jueves estuve con Peter desde las cuatro y media hasta las cinco y cuarto estudiamos francés y charlamos sobre miles de cosas realmente me hace mucha ilusión esa horita que pasamos juntos por la tarde y lo mejor de todo es que creo que también a Peter le gusta que yo vaya Tuana M. Franks Sábado 11 de marzo de 1944 Querida Kitty, últimamente estoy hecha un culo de mal asiento voy de abajo al piso de arriba y vuelta abajo me gusta mucho hablar con Peter pero siempre tengo miedo de molestarlo me ha contado algunas cosas sobre su vida de antes sobre sus padres y sobre sí mismo yo con eso no tengo suficiente pero a cada cinco minutos me pregunto cómo se me ocurre pedir más a él yo antes le parecía insoportable lo que era una cosa recíproca ahora yo he cambiado de opinión entonces también él habrá cambiado de opinión supongo que sí pero eso no implica que tengamos que ser grandes amigos aunque para mí eso haría mucho más soportable toda esta historia de estar escondida pero no me engaño me ocupo bastante de él y no tengo por qué aburrirte a la vez que a mí porque la verdad es que ando bastante desanimada Domingo 12 de marzo de 1944 Querida Kitty, todo está cada vez más patas arriba desde ayer Peter ya no me dirige la mirada es como si estuviera enfadado conmigo y por eso me esfuerzo para no ir detrás de él y para hablarle lo menos posible pero es tan difícil ¿qué será lo que a menudo lo aparta de mí y a menudo lo empuja hacia mí? quizás sólo yo me imagine que las cosas son peores de lo que son en realidad quizás él también tenga sus estados de ánimo quizá mañana todo haya pasado lo más difícil de todo es mantenerme igual por fuera cuando por dentro estoy triste y me siento mal tengo que hablar, ayudar, estar sentados juntos y sobre todo estar alegre lo que más echo de menos es la naturaleza y algún lugar en el que pueda estar sola todo el tiempo que quiera creo que estoy mezclando muchas cosas, Kitty pero es que estoy muy confusa por un lado me vuelve loca el deseo de tenerlo a mi lado y casi no puedo estar en la habitación sin mirarlo y por el otro me pregunto por qué me importa tanto en realidad y por qué no puedo recuperar la tranquilidad día y noche siempre que estoy despierta no hago más que preguntarme ¿le has dejado suficientemente en paz? ¿no subes a verle demasiado? ¿no hablas demasiado a menudo de temas serios de los que él todavía no sabe hablar? ¿es posible que él no te encuentre nada simpática? ¿habrá sido todo el asunto pura imaginación? pero entonces ¿por qué te ha contado tantas cosas sobre sí mismo? ¿se habrá arrepentido de haberlo hecho? y muchas otras cosas más ayer por la tarde después de escuchar una ristra de noticias tristes de fuera estaba tan hecha polvo que me eché en el diván para dormir un rato sólo quería dormir para no pensar dormí hasta las cuatro de la tarde y entonces tuve que ir a la habitación me resultó muy difícil responder a todas las preguntas de mamá y encontrar una excusa para explicarle a papá por qué había dormido como pretexto dije que tenía dolor de cabeza con lo que no mentí puesto que de verdad lo tenía por dentro la gente normal las niñas normales las chicas como yo dirán que ya basta de tanta autocompasión pero ahí está el quid de la cuestión yo te cuento todo lo que me pesa en el corazón y el resto del día me muestro de lo más atrevida alegre y segura de mí misma con tal de evitar cualquier pregunta y de no enfadarme conmigo misma Margot es muy buena conmigo y quisiera ser mi confidente pero sin embargo yo no puedo contarle todas mis cosas me toma en serio demasiado en serio y reflexiona mucho sobre su hermanita loca me mira con ojos inquisitivos cuando le cuento algo y siempre se pregunta ¿me lo dice en serio o me lo dice por decir? todo tiene que ver con que estamos siempre juntas y con que yo no soportaría tener a mi confidente siempre a mi lado ¿cuándo saldré de esta maraña de pensamientos? ¿cuándo volverá a ver paz y tranquilidad dentro de mí? tú, Ana martes catorce de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro querida Kitty te parecerá divertido para mí no lo es en absoluto saber lo que cenaremos hoy en estos momentos dado que abajo está trabajando la mujer de la limpieza estoy sentada junto a la mesa con el hule de los Fandans tapándome la nariz y la boca con un pañuelo impregnado de un exquisito perfume de antes de escondernos supongo que no entenderás nada de modo que empezaré por el principio como a nuestros proveedores de cupones se los han llevado los alemanes ya no tenemos cupones ni manteca sólo nos quedan nuestras cinco cartillas de racionamiento como mí y Piclayman están otra vez enfermos Beb no puede salir a hacer los recados y como hay un ambiente muy triste la comida también lo es a partir de mañana ya no habrá nada de manteca mantequilla ni margarina ya no desayunamos con patatas fritas por ahorrar pan sino con papilla de avena y como la señora teme que nos muramos de hambre hemos comprado una cantidad extra de leche entera el almuerzo de hoy consiste en un guiso de patatas y col rizada de conserva de ahí las medidas de precaución con el pañuelo es increíble el olor que despide la col rizada que seguramente ya lleva varios años en conserva la habitación huele a una mezcla de ciruelas en descomposición conservante amargo y huevos podridos qué asco la sola idea de que tendré que comerme esa porquería me da náuseas a ello hay que sumarle que nuestras patatas han sufrido unas enfermedades tan extrañas que de cada dos cubos de patatas uno va a parar a la estufa nos divertimos tratando de determinar con exactitud las distintas enfermedades que tienen y hemos llegado a la conclusión de que se van turnando el cáncer la viruela y el sarampión entre paréntesis no es ninguna bicoca tener que estar escondidos en este cuarto año que transcurre desde la invasión ojalá que toda esta porquería de guerra se acabe pronto a decir verdad lo de la comida me importaría poco si al menos otras cosas aquí fueran más placenteras ahí está el meollo de la cuestión esta vida tan aburrida nos tiene fastidiados a todos te enumero la opinión de cinco escondidos mayores sobre la situación actual los menores no pueden tener una opinión algo a lo que por una vez me he atenido la señora Fandán la tarea de reina de la cocina hace rato que no tiene ningún aliciente para mí pero como me aburre estar sentada sin hacer nada me pongo otra vez a cocinar y sin embargo me quejo cocinar sin manteca es imposible me marean los malos olores y luego me pagan con ingratitud y con gritos todos mis esfuerzos siempre soy la oveja negra de todo me echan la culpa por otra parte opino que la guerra no adelanta mucho los alemanes al final se harán con la victoria tengo mucho miedo de que nos muramos de hambre y despotrico contra todo el mundo cuando estoy de mal humor el señor Fandán necesito fumar fumar y fumar y así la comida la política el marumol de Kerli y todo lo demás no es tan grave Kerli es una buena mujer si no me dan nada que fumar me pongo malo y además quiero comer carne y además vivimos muy mal nada está bien y seguro que acabaremos tirándonos los trastos a la cabeza vaya una estúpida que está hecha esta Kerli mía la señora Frank la comida no es tan importante pero ahora mismo me gustaría comer una rebanada de pan de centeno porque tengo mucha hambre yo en el lugar de la señora Fandán le hubiera puesto coto hace rato a esa eterna manía de fumar del señor pero ahora me urge fumar un cigarrillo porque tengo la cabeza que está a punto de estallar los Fandán son una gente horrible los ingleses cometen muchos errores pero la guerra va adelantando necesito hablar y alegrarme de no estar en Polonia el señor Frank todo está bien no me hace falta nada sin prisas que tenemos tiempo dadme mis patatas y me conformo hay que apartar parte de mi ración para Beb la política sigue un curso estupendo soy muy optimista el señor Dussel tengo que escribir mi cuota diaria acabar todo a tiempo la política va viento en popa es imposible que nos descubran yo, yo y yo tú, Ana jueves 16 de marzo de 1944 querida Kitty ¡puff! al fin he venido a descansar después de oír tantas historias tristes sobre los de la oficina lo único que andan diciendo es si pasa esto o aquello nos veremos en dificultades y si también se enferma aquella estaremos solos en el mundo que si esto que si aquello en fin el resto ya puedes imaginárselo al menos supongo que conoces a los de la casa de atrás lo bastante como para adivinar sus conversaciones el motivo de tanto que si esto que si aquello es que al señor Kugler le ha llegado una citación para ir seis días a acabar que Bep está más que acatarrada y probablemente se tendrá que quedar en su casa mañana que a Mip todavía no se le ha pasado la gripe y que Kleiman ha tenido una hemorragia estomacal con pérdida del conocimiento una verdadera lista de tragedias para nosotros lo primero que tiene que hacer Kugler según nosotros es consultar a un médico de confianza pedir que le dé un certificado y presentarlo en el ayuntamiento de Hilverson al agente del almacén le han dado un día de asueto mañana así que Bep estará sola en la oficina si otro sí Bep se llegara a quedar en su casa la puerta de entrada al edificio permanecerá cerrada y nosotros deberemos guardar absoluto silencio para que no nos oiga Kek Jan vendrá al mediodía visitar a los pobres desamparados durante media hora haciendo las veces de cuidador de parque zoológico como si dijéramos hoy, por primera vez después de mucho tiempo Jan nos ha estado contando algunas cosas del gran mundo exterior tendrías que habernos visto a los ocho sentados en corva a su alrededor parecía los cuentos de la abuelita Jan habló y habló ante un público ávido en primer lugar sobre la comida, por supuesto la señora de Puff, una conocida de Mip, cocina para él anteayer le hizo zanahorias con guisantes ayer se tuvo que comer los restos de anteayer hoy le hace alubias pintas y mañana un guiso con las zanahorias que hayan sobrado le preguntamos por el médico de Mip ¿médico? preguntó Jan ¿qué queréis con él? esta mañana le llamé por teléfono me atendió una de esas asistentas de la consulta le pedí una receta para la gripe y me contestó que para las recetas hay que pasarse de ocho a nueve de la mañana si tienes una gripe muy fuerte puedes pedir que se ponga al teléfono el propio médico y te dice saque la lengua diga ah ya veo tiene la garganta irritada le daré una receta para que se pase por la farmacia buenos días y se han sacabó atendiendo solo por teléfono así cualquiera tiene una consulta pero no le hagamos reproches a los médicos que al fin y al cabo también ellos solo tienen dos manos y en los tiempos que corren los pacientes abundan y los médicos escasean de todos modos a todos nos hizo mucha gracia cuando Jan reprodujo la conversación telefónica me imagino cómo será la consulta de un médico hoy en día ya no desprecian a los enfermos del seguro sino a los que no padecen nada y piensan ¿y usted qué es lo que viene a hacer aquí? a la cola que primero se atiende a los enfermos de verdad tú, Ana jueves 16 de marzo de 1944 querida Kitty hace un tiempo maravilloso indescriptiblemente hermoso pronto podré ir al desván ahora ya sé por qué estoy siempre mucho más intranquila que Peter él tiene una habitación propia donde trabajar soñar pensar y dormir a mí me empujan de un rincón a otro de la casa no estoy nunca sola en mi habitación compartida lo que sin embargo desearía tanto ese es precisamente el motivo por el que huyo al desván solo allí y contigo puedo ser yo misma aunque solo sea un momento pero no quisiera darte la lata hablándote de mis deseos al contrario quiero ser valiente abajo por suerte no se dan cuenta de lo que siento por dentro salvo que cada día estoy más fría y despreciativa con respecto a mamá le hago menos mimos a papá y tampoco le suelto nada a Margot estoy herméticamente cerrada ante todo debo seguir mostrándome segura de mí misma por fuera nadie debe saber que dentro de mí se sigue librando una batalla una batalla entre mis deseos y la razón hasta ahora ha triunfado siempre esta última pero a la larga ¿no resultarán más fuertes los primeros? a veces me temo que sí y a menudo lo deseo ay es tan terriblemente difícil no soltar nunca nada delante de Peter pero sé que es él quien tiene que tomar la iniciativa es tan difícil deshacer de día todas las conversaciones y todos los actos que me han ocurrido de noche en sueños sí, Kitty Ana es una chica muy loca pero es que los tiempos que me han tocado vivir también lo son y las circunstancias lo son más aún me parece que lo mejor de todo es que lo que pienso y siento al menos lo puedo apuntar si no, me asfixiaría completamente ¿qué pensará Peter de todas estas cosas? una y otra vez pienso que algún día podría hablar con él al respecto algo tiene que haber adivinado en mí porque la Ana de fuera que ha conocido hasta ahora no le puede gustar ¿cómo puede ser que él que ama tanto la paz y la tranquilidad tenga simpatía por mi bullicio y alboroto? ¿será él primero y único en el mundo que ha mirado detrás de mi máscara de hormigón? ¿irá él a parar allí detrás dentro de poco? ¿no hay un viejo refrán que dice que el amor a menudo viene después de la compasión y que los dos van de la mano? ¿no es ese también mi caso? ¿porque siento la misma compasión por él que la que a menudo siento por mí misma? no sé realmente no sé de dónde sacar las primeras palabras ni de dónde habría de sacarlas él que le cuesta mucho más hablar ojalá pudiera escribirle así al menos sabría que él sabe lo que yo le quisiera decir ¿por qué es tan difícil decirlo con palabras? Tuana M. Frank Viernes 17 de marzo de 1944 Querida Kitty finalmente todo ha terminado bien porque el catarro de Pepe no se ha convertido en gripe sino tan sólo en afonía y el señor Kugler se ha librado de los trabajos forzados gracias al certificado médico la casa de atrás respira aliviada aquí todo sigue bien salvo que Margot y yo nos estamos cansando un poco de nuestros padres no me interpretes mal sigo queriendo a papá y Margot sigue queriendo a papá y a mamá pero cuando tienes la edad que tenemos nosotras te apetece decidir un poco por ti misma quieres soltarte un poco de la mano de tus padres cuando voy arriba me preguntan a dónde voy sal no me dejan comer a las ocho y cuarto de la noche mamá me pregunta indefectiblemente si no es hora de cambiarme todos los libros que leo tienen que pasar por la censura a decir verdad la censura no es nada estricta y me dejan leer casi todo pero nos molestan los comentarios y observaciones más todas las preguntas que nos hacen todo el día hay otra cosa que no les agrada sobre todo en mí que ya no quiera estar todo el tiempo dando besitos aquí y allá los múltiples sobrenombres melosos que inventan me parecen tontos y la predilección de papá por las conversaciones sobre ventosidades y retretes asquerosa en resumidas cuentas me gustaría perderlos de vista un tiempo pero no lo entienden no es que se lo hayamos propuesto nada de eso de nada serviría no lo entenderían en absoluto a una noche Margot me decía estoy tan aburrida de que al más mínimo suspiro ya te pregunten si te duele la cabeza o si te sientes mal para las dos es un duro golpe el que de repente veamos lo poco que queda de todo ese ambiente familiar y esa armonía que había en casa pero esto deriva en gran medida de la desquiciada situación en que nos encontramos me refiero al hecho de que nos tratan como a dos chiquillas por lo que respeta las cosas externas mientras que somos mucho más maduras que las chicas de nuestra edad en cuanto a las cosas internas aunque sólo tengo catorce años sé muy bien lo que quiero sé quién tiene razón y quién no tengo mi opinión mi modo de ver y mis principios y por más extraño que suene en boca de un adolescente me siento más bien una persona y no tanto una niña y me siento totalmente independiente de cualquier otra persona sé que sé debatir y discutir mejor que mamá sé que tengo una visión más objetiva de las cosas sé que no exagero tanto como ella que soy más ordenada y diestra y por eso ríete si quieres me siento superior a ella en muchas cosas si quiero a una persona en primer lugar debo sentir admiración por ella admiración y respeto y estos dos requisitos en mamá no veo que se cumplan en absoluto todo estaría bien si al menos tuviera a Peter porque a él lo admiro en muchas cosas ay qué chico tan bueno y tan guapo tú Ana M. Frank Sábado 18 de marzo de 1944 Querida Kitty a nadie en el mundo le he contado tantas cosas sobre mí misma y sobre mis sentimientos como a ti entonces por qué no habría de contarte algo sobre cosas sexuales los padres y las personas en general se comportan de manera muy curiosa al respecto en vez de contarles tanto a sus hijas mujeres como a sus hijos varones a los doce años todo lo que hay para contar cuando surgen conversaciones sobre el tema obligan a sus hijos a abandonar la habitación y que se busquen por su cuenta la información que necesitan cuando luego los padres se dan cuenta de que sus hijos están enterados de algunas cosas creen que los críos saben más o menos de lo que saben en realidad por qué no intentan en ese momento recuperar el tiempo perdido y preguntarles hasta dónde llegan sus conocimientos existe un obstáculo considerable para los adultos aunque me parece que no es más que un pequeño obstáculo y es que temen que los hijos supuestamente ya no vean al matrimonio como algo sagrado e inviolable si se enteran de que aquello de la inviolabilidad son cuentos chinos en la mayoría de los casos a mi modo de ver no está nada mal que un hombre llegue al matrimonio con alguna experiencia previa porque ¿acaso tiene eso algo que ver con el propio matrimonio? cuando acababa de cumplir los doce años me contaron lo de la menstruación pero aún no tenía la más mínima noción de dónde venía ni qué significaba a los doce años y medio ya me contaron algo más Jack y Jack no era tan estúpida como yo yo misma me imaginé cómo era la cohabitación del hombre y la mujer pero cuando Jack me lo confirmó me sentí bastante orgullosa por haber tenido tan buena intuición aquello de que los niños no salen directamente de la panza también lo sube por Jack que me dijo sin más vueltas el producto acabado sale por el mismo lugar por donde entra la materia prima el himen y algunas otras cosas específicas las conocíamos Jack y yo por un libro sobre educación sexual también sabía que se podía evitar el tener hijos pero seguía siendo un secreto para mí cómo era todo aquello por dentro cuando llegamos aquí papá me habló de prostitutas, etc. pero con todo quedan algunas preguntas sin responder si una madre no le cuenta todo a sus hijos estos se van enterando poquito a poco y eso no está bien aunque hoy es sábado no estoy de malas es que he estado en el desván con Peter soñando con los ojos cerrados ha sido maravilloso Tuana M. Frank Domingo 19 de marzo de 1944 Querida Kitty ayer fue un día muy importante para mí después de la comida del mediodía todo se desarrolló de manera normal a las cinco puse a hervir las patatas y mamá me dio un trozo de morcilla para que se la llevara Peter al principio yo no quería hacerlo pero luego fui de todas formas él no la quiso y tuve la horrible sensación de que todavía era por lo de la discusión sobre la desconfianza llegado un momento no pude más me vinieron las lágrimas a los ojos y sin insistir volví a llevar el platito a mamá y me fui a llorar al retrete entonces decidí hablar del asunto con Peter de una vez para siempre antes de cenar éramos cuatro en su habitación ayudándole a resolver un crucigrama y entonces no pude decirle nada pero justo antes de ir a sentarnos a la mesa le susurré ¿Vas a hacer taquigrafía esta noche, Peter? No, contestó es que luego quería hablarte le pareció bien después de fregar los platos fui a su habitación y le pregunté si había rechazado la morcilla por la discusión que habíamos tenido pero por suerte no era ese el motivo solo que no le pareció correcto ceder tan pronto había hecho mucho calor en la habitación y estaba colorada como un cangrejo por eso, después de llevarle el agua a Margot abajo volví un momento arriba a tomar algo de aire para salvar las apariencias primero me paré junto a la ventana de los Fandans pero al poco tiempo subí a ver a Peter estaba en el lado izquierdo de la ventana abierta y yo me puse en el lado derecho era mucho más fácil hablar junto a la ventana abierta en la relativa oscuridad que con mucha luz y creo que también a Peter le pareció así nos contamos tantas pero tantas cosas que simplemente no podría repetirlo todo aquí pero fue muy bonito la noche más hermosa que he vivido hasta ahora en la casa de atrás sin embargo te resumiré en pocas palabras de qué temas hablamos primero hablamos de las peleas de que ahora mi actitud con respecto a ellas es muy distinta luego sobre nuestra separación con respecto a nuestros padres le hablé de mamá y papá de Margot y de mí misma en un momento dado me dijo vosotros seguro que os dais las buenas noches con un beso uno un montón tú no ¿verdad? no yo casi nunca le he dado un beso a nadie ¿para tu cumpleaños tampoco? sí para mi cumpleaños sí hablamos de la confianza de que ninguno de los dos la hemos tenido con nuestros padres de que sus padres se quieren mucho y que también quisieran tener la confianza de Peter pero que él no quiere de que cuando yo estoy triste me desahogo llorando en la cama y que él sube al desvano a decir palabrotas de que Margot y yo sólo hace poco que hemos intimado y que tampoco nos contamos tanto porque estamos siempre juntas en fin de todo un poco de la confianza de los sentimientos y de nosotros mismos y resultó que Peter era tal como yo sabía que era luego nos pusimos a hablar sobre el periodo de 1942 sobre lo distintos que éramos entonces ninguno de los dos se reconoce en cómo era en aquel periodo lo insoportables que nos parecíamos al principio para él yo era una parlanchina y muy molesta y a mí él muy pronto me pareció muy aburrido entonces no entendía por qué no me cortejaba pero ahora me alegro otra cosa de la que habló fue de lo mucho que se aislaba de los demás y yo le dije que entre mi bullicio y temeridad y su silencio no había tanta diferencia que a mí también me gusta la tranquilidad y que no tengo nada para mí sola salvo mi diario que todos se alegran cuando los dejo tranquilos en primer lugar el señor Dussel y que tampoco quiero estar siempre en la habitación que él está muy contento de que mis padres tengan hijos y que yo me alegro de que él esté aquí que ahora sí comprendo su recogimiento y la relación con sus padres y que me gustaría ayudarle con las peleas pero si tú ya me ayudas ¿cómo? le pregunté muy sorprendida con tu alegría es lo más bonito que me ha dicho hasta ahora también me dijo que no le parecía para nada molesto que fuera a verle como antes sino que le agradaba yo también le dije que todos esos nombres cariñosos de papá y mamá no tienen ningún contenido que la confianza no se crea dando un besito acá y otro allá otra cosa de la que hablamos fue de nuestra propia voluntad del diario y la soledad de la diferencia que hay entre la persona interior y exterior que todos tenemos de mi máscara, etc. fue hermoso debe de haber empezado a quererme como a una compañera y eso por ahora me basta me faltan las palabras de lo agradecida y contenta que estoy y debo pedirte disculpas, Kitty por el estilo infame de mis escritos de hoy he escrito todo tal y como se me ha ido ocurriendo tengo la sensación de que Peter y yo compartimos un secreto cuando me mira con esos ojos esa sonrisa y me guiña el ojo dentro de mí se enciende una lucecita espero que todo pueda seguir siendo así y que juntos podamos pasar muchas, muchas horas agradables tú, Ana, agradecida y contenta lunes 20 de marzo de 1944 querida Kitty esta mañana Peter me preguntó si me apetecía pasar más a menudo por la noche que de ningún modo le molestaría y que en su habitación tanto cabían dos como uno le dije que no podía pasar todas las noches ya que abajo no lo consentirían pero me dijo que no les hiciera caso le dije que me gustaría pasar el sábado por la noche y le pedí que sobre todo me avisara cuando se pudiera ver la luna entonces iremos a mirarla abajo dijo me pareció bien porque mi miedo a los ladrones tampoco es para tanto entre tanto algo ha eclipsado mi felicidad hacía rato que me parecía que a Margot Peter le caía más que simpático no sé hasta qué punto le quiere pero es que me resulta un tanto embarazoso ahora, cada vez que me encuentro con Peter tengo que hacerle daño a Deredia a Margot y lo mejor del caso es que ella lo disimula muy bien sé que en su lugar yo estaría muerta de celos pero Margot sólo dice que no tengo que tener compasión con ella me sabe mal que tú te quedes así al margen añadí estoy acostumbrada contestó en tono acre esto todavía no me atrevo a contárselo a Peter quizá más adelante aún nos quedan tantas otras cosas que aclarar primero anoche mamá me dio un cachete que a decir verdad me lo había ganado debo contenerme un poco en cuanto a mis demostraciones de indiferencia y desprecio hacia ella así que tendré que volver a tratar de ser amable y guardarme mis comentarios pese a todo tampoco Pinn es tan cariñoso como antes intenta ser menos infantil en su comportamiento con nosotras pero ahora se ha vuelto demasiado frío ya veremos lo que pasa me ha amenazado con que si no estudio álgebra que no me crea que luego me pagará clases particulares aunque aún puede esperar quisiera volver a empezar a condición de que me den otro libro por ahora basta no hago más que mirar a Peter y estoy a punto de rebosar tu Anna M. Frank una prueba del espíritu bondadoso de Margot esto lo he recibido hoy 20 de marzo de 1944 Anna cuando ayer te dije que no tenía celos de ti solo fui sincera contigo a medias la verdad es que no tengo celos de ti ni de Peter solo que lamento un poco no haber encontrado aún a nadie y seguro que por el momento tampoco lo encontraré con quien hablar de lo que pienso y de lo que siento pero eso no quita que os desee de todo corazón que podáis teneros confianza mutuamente aquí ya echamos de menos bastantes cosas que a otros les resultan muy naturales por otro lado estoy segura de que con Peter nunca habría llegado muy lejos porque tengo la sensación de que mi relación con la persona a la que quisiera contarle todas mis cosas tendría que ser bastante íntima tendría que tener la impresión de que me comprendiera totalmente aun sin que yo le contara tanto pero entonces tendría que ser una persona a quien considerara superior a mí y eso con Peter nunca podría ser en tu caso sí que me podría imaginar una cosa así de modo que no necesitas hacerte ningún reproche de que me pueda faltar algo o porque estés haciendo algo que me correspondía a mí nada de eso tú y Peter solo saldréis ganando con el trato mutuo esta fue mi respuesta querida Margot tu carta me pareció enormemente cariñosa pero no ha terminado de tranquilizarme y creo que tampoco lo hará entre Peter y yo aún no existe tal confianza en la medida que tú dices y frente a una ventana abierta y oscura uno se dice más cosas que a plena luz del sol también resulta más fácil contarse lo que uno siente susurrando que no gritando a los cuatro vientos tengo la impresión de que has ido desarrollando una especie de cariño fraternal por Peter y de que quisieras ayudarle al menos igual que yo quizá algún día puedas llegar a hacerlo aunque esa no sea la confianza como la entendemos tú y yo opino que la confianza es una cosa mutua y creo que es ese el motivo por el cual entre papá y yo nunca hemos llegado a ese punto no nos ocupemos más del asunto y ya no hablemos de él si quieres alguna otra cosa de mí te pido que me lo hagas saber por escrito porque así podré expresar mucho mejor que oralmente lo que te quiera decir no sabes lo mucho que te admiro y sólo espero que algún día yo también pueda tener algo de la bondad de papá y de la tuya porque entre las dos ya no veo mucha diferencia tú, Ana miércoles 22 de marzo de 1944 querida Kitty esta es la respuesta de Margot que recibí anoche querida Ana tu carta de ayer me ha dado la desagradable impresión de que cada vez que vas a estudiar o a charlar con Peter te da cargo de conciencia pero de verdad me parece que no hay motivo para ello muy dentro de mí algo me dice que una persona tiene derecho a la confianza mutua pero yo aún no estoy preparada para que esa persona sea Peter sin embargo tal como me has escrito me da la impresión de que Peter es como un hermano aunque eso sí un hermano menor y de que nuestros sentimientos se extienden unas antenas buscándose mutuamente para que quizás algún día o tal vez nunca puedan encontrarse en un cariño como de hermano a hermana pero aún no hemos llegado a tanto ni mucho menos de modo que de verdad no hace falta que te compadezcas de mí disfruta lo más que puedas de la compañía que has encontrado ahora aquí todo es cada día más hermoso creo Kitty que en la casa de atrás quizás tengamos un verdadero gran amor todas esas bromas sobre que Peter y yo terminaremos casándonos si seguimos aquí mucho más tiempo ahora resulta que no estaban tan fuera de lugar no es que esté pensando en casarme con él no sé cómo será cuando sea mayor ni si llegaremos a querernos tanto como para que deseemos casarnos entre tanto estoy convencida de que Peter también me quiere de qué manera exactamente no lo sé no alcanzo a descubrir si lo que busca es una buena amiga o si le atraigo como chica o como hermana cuando me dijo que siempre le ayudo cuando sus padres se pelean me puse muy contenta y me pareció que era el primer paso para creer en su amistad ayer le pregunté lo que haría si hubiera aquí una docena de anas que lo visitaran continuamente su respuesta fue si fueran todas como tú no sería tan grave es muy hospitalario conmigo y de verdad creo que le gusta que vaya a verle ahora estudia francés con mucho empeño incluso por la noche en la cama hasta las diez y cuarta ay cuando pienso en el sábado por la noche en nuestras palabras en nuestras voces me siento satisfecha por primera vez en mi vida me refiero a que ahora volvería a decir lo mismo y que no lo cambiaría todo como otras veces es muy guapo tanto cuando se ríe como cuando está callado con la mirada perdida es muy cariñoso y bueno y guapo creo que lo que más le ha sorprendido de mí es dase cuenta de que no soy en absoluto la ana superficial y frívola sino otra soñadora como él con los mismos problemas anoche después de fregar los platos contaba absolutamente con que me invitaría a quedarme arriba pero nada de eso ocurrió me marché él bajó a llamar a Dussel para oír la radio se quedó bastante tiempo en el cuarto de baño pero como Dussel tardaba demasiado en venir subió de nuevo a su habitación allí le oí pasearse de un lado a otro y luego se acostó estuve toda la noche muy intranquila y a cada rato me iba al cuarto de baño a lavarme la cara con agua fría leía un poco volvía a soñar miraba la hora y esperaba 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 y la escuchaba cuando me acosté temprano estaba muerta de cansancio esta noche me toca bañarme y mañana falta tanto para mañana tu Ana M. Frank mi respuesta querida Margot me parece que lo mejor será que esperemos a ver lo que pasa Peter y yo no tardaremos en tomar una decisión seguir como antes o cambiar cómo será no lo sé en ese sentido prefiero no pensar más allá de mis narices pero hay una cosa que seguro haré si Peter y yo entablamos amistad le contaré que tú también le quieres mucho y que estás a su disposición para lo que pueda necesitar esto último seguro que no lo querrás pero eso ahora no me importa no sé qué piensa Peter de ti pero se lo preguntaré cuando llegue el momento seguro que no piensa mal más bien todo lo contrario pásate por el desván si quieres o donde quiera que estemos de verdad que no nos molestas ya que creo que tácitamente hemos convenido que cuando queramos hablar lo haremos por la noche en la oscuridad ánimo yo intento tenerlo aunque no siempre es fácil a ti también te tocará tal vez antes de lo que te imaginas tú Ana jueves 23 de marzo de 1944 querida Kitty aquí todo marcha nuevamente sobre ruedas a nuestros proveedores de cupones los han soltado de la cárcel por suerte ayer volvió Mip hoy le ha tocado a su marido meterse en el catre tiene escalofríos y fiebre los consabidos síntomas de la gripe Beep está mejor aunque la tos aún no se le ha quitado Kleinman tendrá que quedarse en casa bastante tiempo ayer se estrelló un avión cerca de aquí los ocupantes se salvaron saltando a tiempo en paracaídas el aparato fue a parar a un colegio donde no había niños un pequeño incendio y algunos muertos fueron las consecuencias del episodio los alemanes dispararon a los aviadores mientras bajaban los amsterdameses que lo vieron soltaron bufidos de rabia por un acto tan cobarde nosotras, las mujeres de la casa nos asustamos de lo lindo puaj, como odio los tiros ahora te cuento de mí ayer, cuando fui a ver a Peter no sé cómo fue que tocamos el tema de la sexualidad hacía mucho que me había propuesto hacerle algunas preguntas al respecto lo sabe todo cuando le conté que ni Margot ni yo estábamos demasiado informadas se sorprendió mucho le conté muchas cosas de Margot y de papá y mamá y de que últimamente no me atrevo a preguntarles nada se ofreció para informarme sobre el tema y yo aproveché gustosa su ofrecimiento me contó cómo funcionan los anticonceptivos y le pregunté muy osada cómo hacen los chicos para darse cuenta de que ya son adultos dijo que necesitaba tiempo para pensarlo y que me lo diría por la noche entre otras cosas le conté aquella historia de Jack y de que las chicas ante la fuerza de los varones están indefensas pues de mí no tienes nada que temer dijo cuando volví por la noche me contó lo de los chicos me dio un poco de vergüenza pero me gustó poder hablar de estas cosas con él ni él ni yo nos podíamos imaginar que algún día pudiésemos hablar tan abiertamente sobre las cosas más íntimas con otra chica u otro chico respectivamente creo que ahora lo sé todo me contó muchas cosas sobre los preventivos o sea los preservativos por la noche en el cuarto de baño Margot y yo estuvimos hablando de Bram y Tris esta mañana me esperaba algo muy desagradable después del desayuno Peter me hizo señas para que lo acompañara arriba me has tomado el pelo ¿verdad? dijo oí lo que decíais tú y Margot anoche en el cuarto de baño creo que sólo querías ver lo que Peter sabía del asunto y luego divertirte con ello ay me dejó tan desconcertada intenté por todos los medios quitarle de la cabeza esas mentiras infames me imagino lo mal que se debe haber sentido y sin embargo nada de ello es cierto que no Peter le dije nunca podría ser tan ruin te he dicho que no diría nada y así será hacer teatro de esa manera y ser tan ruin adrede no Peter eso ya no sería divertido eso sería desleal no he dicho nada de verdad ¿me crees? me aseguró que me creía pero aún tendré que hablar con él al respecto no hago más que pensar en ello todo el día menos mal que enseguida dijo lo que pensaba imagínate que hubiera llevado dentro de mí semejante ruindad por mi parte el bueno de Peter ahora sí que deberé y tendré que contarle todo tu Ana viernes 24 de marzo de 1944 querida Kitty últimamente subo mucho a la habitación de Peter por las noches a respirar algo del aire fresco nocturno en una habitación oscura se puede conversar como Dios manda mucho más que cuando el sol te hace cosquillas en la cara es un gusto estar sentada arriba a su lado delante de la ventana y mirar hacia afuera Fantán y Dussel me gastan bromas pesadas cuando desaparezco en la habitación de Peter la segunda patria de Ana dicen o es conveniente que un caballero reciba la visita de una dama tan tarde por la noche en la oscuridad Peter tiene una presencia de ánimo sorprendente cuando nos hacen esos comentarios supuestamente graciosos por otra parte mamá es bastante curiosa y le encantaría preguntarme de qué temas hablamos si no fuera porque secretamente tiene miedo a un rechazo por mi parte Peter dice que lo que le pasa es que los mayores nos tienen envidia porque somos jóvenes y no hacemos caso de sus comentarios ponzoñosos a veces viene abajo a buscarme pero eso también es muy penoso porque pese a todas las medidas preventivas se pone colorado como un tomate y se le traba la lengua qué suerte que yo nunca me pongo colorada debe ser una sensación muy desagradable por lo demás me sabe muy mal que mientras yo estoy arriba gozando de buena compañía Margot esté abajo sola pero qué ganamos con cambiarlo a mí no me importa que venga arriba con nosotros pero es que sobraría y no se sentiría cómoda todo el día me hacen comentarios sobre nuestra repentina amistad y te prometo que durante la comida ya se ha dicho no sé cuántas veces que tendremos que casarnos en la casa de atrás si la guerra llega a durar cinco años más y a nosotros que nos importan esas habladurías de los viejos de cualquier manera no mucho porque son una bobada acaso también mis padres se han olvidado de que han sido jóvenes al parecer sí al menos siempre nos toman en serio cuando les gastamos una broma y se ríen de nosotros cuando hablamos en serio de verdad no sé cómo ha de seguir todo esto ni si siempre tendremos algo de que hablar pero si lo nuestro sigue en pie también podremos estar juntos sin necesidad de hablar ojalá los viejos del piso de arriba no fueran tan estúpidos seguro que es porque prefieren no verme de todas formas peter y yo nunca les diremos de qué hablamos imagínate si supieran que tratamos aquellos temas tan íntimos quisiera preguntarle a peter si sabe cómo es el cuerpo de una chica creo que en los varones la parte de abajo no es tan complicada como la de las mujeres en las fotos o dibujos de un hombre desnudo puede apreciarse perfectamente como son pero en las mujeres no los órganos sexuales o como se llamen de las mujeres están más escondidos entre las piernas es de suponer que peter nunca ha visto a una chica de tan cerca y a decir verdad yo tampoco realmente lo de los varones es mucho más sencillo como diablos tendría que explicarle a peter el funcionamiento del aparato femenino porque por lo que me dijo una vez ya me he dado cuenta de que no lo sabe exactamente dijo algo de la abertura del útero pero esta está por dentro y no se la puede ver es notable lo bien organizada que está esa parte del cuerpo en nosotras antes de cumplir los once o doce años no sabía que también estaban los labios de dentro de la vulva porque no se veían y lo más curioso del caso es que yo pensaba que la orina salía del clítoris una vez cuando le pregunté a mamá lo que significaba esa cosa sin salida me dijo que no sabía qué rabia me da que siempre se esté haciendo la tonta pero volvamos al tema cómo diablos hay que hacer para describir la cosa sin un ejemplo a mano hacemos la prueba aquí pues vamos de frente cuando estás de pie no ves más que pelos entre las piernas hay una especie de almohadillas unos elementos blandos también con pelo que cuando estás de pie están cerradas y no se puede ver lo que hay dentro cuando te sientas se separan y por dentro tienen un aspecto muy rojo y carnoso nada bonito en la parte superior entre los labios mayores arriba hay como un pliegue de la piel que mirado más detenidamente resulta ser una especie de tubo y que es el clítoris luego vienen los labios menores que también están pegados uno a otro como si fueran un pliegue cuando se abren dentro hay un bultito carnoso no más grande que la punta de un dedo la parte superior es porosa allá hay unos cuantos orificios por donde sale la orina la parte inferior parece estar compuesta sólo por piel pero sin embargo allí está la vagina está casi toda cubierta de pliegues de la piel y es muy difícil descubrirla es tan tremendamente pequeño el orificio que está debajo que casi no logro imaginarme cómo un hombre puede entrar ahí y menos cómo puede salir un niño entero es un orificio al que ni siquiera con el dedo puedes entrar fácilmente eso es todo y pensar que todo esto juega un papel tan importante tú Ana M. Frank Sábado 25 de marzo de 1944 querida Kitty cuando una va cambiando sólo lo nota cuando ya está cambiada yo he cambiado y mucho completa y totalmente mis opiniones mis pareceres mi visión crítica mi aspecto mi carácter todo ha cambiado y puedo decirlo tranquilamente porque es cierto que todo ha cambiado para bien ya alguna vez te he contado lo difícil que ha sido para mí dejar atrás esa vida de muñeca adorada y venir aquí en medio de la cruda realidad de regañinas y de mayores pero papá y mamá son culpables en gran parte de muchas de las cosas por las que he tenido que pasar en casa veían con gusto que fuera una chica alegre y eso estaba bien pero aquí no debieron haberme instigado ni mostrado sólo el lado de las peleas y discusiones pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que aquí en cuestión de peleas van más o menos empatados pero ahora sé cuántos errores se han cometido aquí por parte de los mayores y por parte de los jóvenes el error más grande de papá y mamá con respeto a los Van Dan es que nunca hablan de manera franca y amistosa aunque lo amistoso sólo sea fingido yo lo que quisiera es ante todo preservar la paz y no pelearme ni cotillear en el caso de papá y de Margot no es tan difícil en el de mamá sí lo es y por eso está muy bien que ella misma a veces me llame la atención al señor Van Dan una puede ganárselo dándole la razón escuchándole muda y sin replicar y sobre todo contestando a sus múltiples chistes y bromas pesadas con otra broma a la señora hay que ganársela hablando abiertamente y cediendo en todo ella misma también reconoce sus fallos que son muchos sin regatear me consta que ella no piensa tan mal de mí como al principio y sólo es porque soy sincera y no ando lisonjeando a la gente así como así quiero ser sincera y creo que siéndolo se llega mucho más lejos además la hace sentir a una mucho mejor ayer la señora me habló del arroz que le hemos dado a Clayman le hemos dado y dado y vuelto a dar dijo pero llega un momento en que hay que decir basta ya es suficiente el propio señor Clayman si se toma la molestia puede conseguir arroz por su cuenta ¿por qué hemos de dárselo todo de nuestras provisiones? nosotros aquí lo necesitamos igual que él no señora le conteste no estoy de acuerdo con usted tal vez sea cierto que el señor Clayman puede conseguir arroz pero le fastidia tener que ocuparse de ello no es asunto nuestro criticar a quienes nos protegen debemos darles todo lo que no nos haga absolutamente falta a nosotros y que ellos necesiten un platito de arroz a la semana no nos sirve de mucho también podemos comer legumbres a la señora no le pareció que fuera así pero también dijo que aunque no estaba de acuerdo no le importaba ceder que eso ya era otra cosa bueno dejémoslo ahí a veces sé muy bien cuál es mi lugar y otras aún estoy en la duda pero ya me abriré camino ah y sobre todo ahora que tengo ayuda porque Peter me ayuda a roer bastantes huesos duros y a tragar mucha saliva de verdad no sé hasta qué punto me quiere o si alguna vez nos llegaremos a dar un beso de cualquier manera no quisiera forzarlo a papá le he dicho que voy mucho a ver a Peter y le pregunté si le parecía bien naturalmente que le pareció bien a Peter le cuento cosas con gran facilidad que a otros nunca les cuento así por ejemplo le he dicho que más tarde me gustaría mucho escribir e incluso ser escritora o al menos no dejar de escribir aunque ejerza una profesión o desempeñe alguna otra tarea no soy rica en dinero ni en bienes terrenales no soy hermosa ni inteligente ni lista pero soy feliz y lo seguiré siendo soy feliz por naturaleza quiero a las personas no soy desconfiada y quiero verlas felices conmigo tuya afectísima Anna M. Frank de nuevo el día no ha traído nada ha sido como la noche cerrada esto es de hace unas semanas y ahora ya no cuenta pero como mis versos son tan contados he querido escribírtelos lunes 27 de marzo de 1944 querida Kitty en nuestra historia escrita de escondidos no debería faltar un extenso capítulo sobre política pero como el tema no me interesa tanto no le he prestado demasiada atención por eso hoy dedicaré una carta entera a la política es natural que haya muchas opiniones distintas al respecto y es aún más lógico que en estos tiempos difíciles de guerra se hable mucho del asunto pero es francamente estúpido que todos se peleen tanto por ella que apuesten que se rían que digan palabrotas que se quejen que hagan lo que les venga en gana y que se pudran si quieren pero que no se peleen porque eso por lo general acaba mal la gente que viene de fuera nos trae muchas noticias que no son ciertas sin embargo nuestra radio hasta ahora nunca ha mentido en el plano político los ánimos de todos Jan, Mip, Kleiman, Bepp y Kugler van para arriba y para abajo los de Jan algo menos que los de los demás aquí en la casa de atrás el ambiente en lo que a política se refiere es siempre el mismo los múltiples debates sobre la invasión los bombardeos aéreos los discursos etc. etc. van acompañados de un sinnúmero de exclamaciones tales como imposible por el amor de Dios si todavía no han empezado adónde iremos a parrar todo va viento en popa estupendo excelente optimistas y pesimistas sin olvidar sobre todo a los realistas manifiestan su opinión con inagotable energía y como suele suceder en todos estos casos cada cual cree que sólo él tiene razón a cierta señora le irrita la confianza sin igual que les tiene a los ingleses su señor marido y cierto señor ataca a su señora esposa a raíz de los comentarios burlones y despreciativos de esta respecto de su querida nación y así sucesivamente de la mañana a la noche y lo más curioso es que nunca se aburren he descubierto algo que funciona a las mil maravillas es como si pincharas a alguien con alfileres haciéndolo y pegar un bote exactamente así funciona mi descubrimiento ponte a hablar sobre política y a la primera pregunta la primera palabra la primera frase ya ha metido baza toda la familia como si las Wehrmachtsberichte alemanas y la BBC inglesa no fueran suficientes hace unos días han empezado a transmitir un Lufthangemeldung estupendo en una palabra pero la otra cara de la moneda muchas veces decepciona los ingleses han hecho de su arma aérea una empresa de régimen continuo que sólo se puede comparar con las mentiras alemanas que son idem de idem o sea que la radio se enciende ya a las ocho de la mañana si no más temprano y se la escucha cada hora hasta las nueve las diez o a veces hasta las once de la noche esa es la prueba más clara de que los adultos tienen paciencia y un cerebro de difícil acceso algunos de ellos naturalmente no quisiera ofender a nadie con una sola emisión o dos a lo sumo nosotros ya tendríamos bastante para todo el día pero esos viejos gansos en fin que ya lo he dicho el programa para los trabajadores Radio Orange Frank Phillips o su majestad la reina Guillermina a todos les llega su turno y a todos se les sigue con atención si no están comiendo o durmiendo es que están sentados alrededor de la radio y hablan de comida de dormir o de política uff es una lata y si no nos cuidamos nos convertiremos todos en unos viejos aburridos bueno esto ya no vale para los mayores para dar ejemplos edificantes los discursos de nuestro muy querido Winston Churchill resultan ideales nueve de la noche del domingo la tetera está en la mesa debajo del cubre teteras entran los invitados Dussel se sienta junto a la radio el señor delante y Peter a su lado mamá junto al señor la señora detrás Margotillo detrás del todo y Pim junto a la mesa me parece que no te he descrito muy claramente dónde se ha sentado cada uno pero nuestro sitio tampoco importa tanto los señores fuman los ojos de Peter se cierran por el esfuerzo que hace al escuchar mamá lleva una bata larga negra y la señora no hace más que temblar de miedo a causa de los aviones que no hacen caso del discurso y enfilan alegremente hacia Essen papá bebe un sorbo de té Margot y yo estamos fraternalmente unidas por Mousy que ha acaparado una rodilla de cada una para dormir Margot se ha puesto rulos yo llevo un camisón demasiado pequeño corto y ceñido la escena parece íntima armoniosa pacífica y por esta vez lo es pero yo espero con el corazón en un puño las consecuencias que traerá el discurso casi no pueden esperar hasta el final se mueren de impaciencia por ver si habrá pelea o no shhh shhh como un gato que está al acecho de un ratón todos se azuzan mutuamente hasta acabar en riñas y disputas tú Ana martes 18 de marzo de 1944 mi querida Kitty podría escribirte mucho más sobre política pero hoy tengo antes muchas otras cosas que contarte en primer lugar mamá me ha prohibido que vaya arriba porque según ella la señora Van Damme está celosa en segundo lugar Peter ha invitado a Margot para que también vaya arriba no sé si por cortesía o si va en serio en tercer lugar le he preguntado a papá si le parecía que debía hacer caso de esos celos y me ha dicho que no ¿qué hacer? mamá está enfadada no me deja ir arriba quiere que vuelva a estudiar en la habitación con Dussel quizá también sienta celos papá está de acuerdo con que Peter y yo pasemos esas horas juntos y se alegra de que nos llevemos también Margot también quiere a Peter pero según ella no es lo mismo hablar sobre determinados temas de a tres que de a dos por otra parte mamá cree que Peter está enamorado de mí te confieso que me gustaría que lo estuviera así estaríamos a la par y podríamos comunicarnos mucho mejor mamá también dice que Peter me mira mucho es cierto que más de una vez nos hemos guiñado el ojo estando en la habitación y que él me mira los hoyuelos de las mejillas ¿acaso debería yo hacer algo para evitarlo? estoy en una posición muy difícil mamá está en mi contra y yo en la suya papá cierra los ojos ante la lucha silenciosa entre mamá y yo mamá está triste ya que aún me quiere yo no estoy triste para nada ya que ella y yo hemos terminado ¿y Peter? a Peter no lo quiero dejar es tan bueno y lo admiro tanto entre nosotros puede que ocurra algo muy bonito pero ¿por qué tienen que estar metiendo los viejos sus narices? por suerte estoy acostumbrada a ocultar lo que llevo dentro por lo que no me resulta nada difícil no demostrar lo mucho que le quiero ¿dirá él algo alguna vez? ¿sentiré alguna vez su mejilla tal como sentí la de Peter en sueños? ay, Peter y Peter sois el mismo ellos no nos comprenden nunca comprenderán que nos conformamos con estar sentados juntos sin hablar no comprenden lo que nos atrae tanto mutuamente ¿cuándo superaremos todas estas dificultades? y sin embargo está bien superarlas así es más bonito el final cuando él está recostado con la cabeza en mis brazos y los ojos cerrados es aún un niño cuando juega con Mosey o habla con él está lleno de amor cuando carga patatas o alguna otra cosa pesada está lleno de fuerza cuando se pone a mirar los disparos o los ladrones en la oscuridad está lleno de valor y cuando hace las cosas con torpeza y falto de habilidad está lleno de ternura me gusta mucho más que él me explique alguna cosa y que no le tenga que enseñar algo yo ¿cuánto me gustaría que fuera superior a mí en casi todo? ¿qué me importan a mí todas las madres? ¡ay! ¿cuándo me dirá lo que me tiene que decir? papá siempre dice que soy vanidosa pero no es cierto sólo soy coqueta no me han dicho muchas veces que soy guapa sólo C.N. me dijo que le gustaba mi manera de reírme ayer Peter me hizo un cumplido sincero y por gusto te citaré más o menos nuestra conversación Peter me decía a menudo sonríe lo que me llamaba la atención entonces ayer le pregunté ¿por qué siempre quieres que sonría? porque me gusta es que se te forman hoyuelos en las mejillas ¿de qué te saldrán? son de nacimiento también tengo uno en la barbilla son los únicos elementos de belleza que poseo ¿qué va? eso no es verdad sí que lo es ya sé que no soy una chica guapa nunca lo he sido y no lo seré nunca pues a mí no me parece que sea así yo creo que eres guapa no es verdad créetelo te lo digo yo yo naturalmente le dije lo mismo de él Tuana M. Frank Miércoles 29 de marzo de 1944 Querida Kitty anoche por Radio Orange el ministro Wolkenstein dijo que después de la guerra se hará una recolección de diarios y cartas relativos a la guerra por supuesto que todos se abalanzaron sobre mi diario imagínate lo interesante que sería editar una novela sobre la casa de atrás el título daría a pensar que se trata de una novela de detectives pero hablemos en serio seguro que diez años después de que haya acabado la guerra resultará cómico leer cómo hemos vivido comido y hablado ocho judíos escondidos pero si bien es cierto que te cuento bastantes cosas sobre nosotros sólo conoces una pequeña parte de nuestras vidas el miedo que tenemos las mujeres cuando hay bombardeos por ejemplo el domingo cuando cincuenta aviones ingleses tiraron más de media tonelada de bombas sobre Inmüden haciendo temblar las casas como la hierba al viento la cantidad de epidemias que se han desatado de todas esas cosas tú no sabes nada y yo tendría que pasarme el día escribiendo si quisiera contártelo todo y con todo detalle la gente hace cola para comprar verdura y miles de artículos más los médicos no pueden ir a asistir a los enfermos porque cada dos por tres les roban el vehículo son tantos los robos y asaltos que hay que te preguntas cómo es que a los holandeses les ha dado ahora por robar tanto niños de ocho a once años rompen las ventanas de las casas y entran a desvalijarlas nadie se atreva a dejar su casa más de cinco minutos porque si te vas desaparecen todas tus cosas todos los días salen avisos en los periódicos ofreciendo recompensas por la devolución de máquinas de escribir robadas alfombras persas relojes eléctricos telas etcétera los relojes eléctricos callejeros los desarman todos y a los teléfonos de las cabinas no les dejan ni los cables el ambiente entre la población no puede ser bueno todo el mundo tiene hambre la ración semanal no alcanza ni para dos días salvo en el caso del sucedáneo del café la invasión se hace esperar a los hombres se los llevan a Alemania a trabajar los niños caen enfermos o están desnutridos todo el mundo tiene la ropa y los zapatos en mal estado una suela cuesta siete con cincuenta florines en el mercado negro además los zapateros no aceptan clientes nuevos o hay que esperar cuatro meses para que te arreglen los zapatos que entre tanto muchas veces han desaparecido hay una cosa buena en todo esto y es que el sabotaje contra el gobierno aumenta a medida que la calidad de los alimentos empeora y las medidas contra la población se hacen más severas el servicio de distribución la policía los funcionarios todos cooperan para ayudar a sus conciudadanos o bien los delatan para que vayan a parar a la cárcel por suerte sólo un pequeño porcentaje de la población holandesa colabora con el bando contrario tú, Ana Viernes 31 de marzo de 1944 Querida Akiti imagínate que con el frío que aún hace la mayoría de la gente ya lleva casi un mes sin carbón no te parece horrendo los ánimos en general han vuelto a ser optimistas con respecto al frente ruso que es formidable es cierto que no te escribo tanto sobre política pero ahora sí que tengo que comunicarte su posición están cerca de la gobernación general y a orillas del Prud en Rumanía han llegado casi hasta Odessa y han sitiado Ternópol desde donde todas las noches esperan un comunicado extra de Stalin en Moscú tiran tantas salvas de cañón que la ciudad se estremece a diario no sé si será que les gusta hacer como si la guerra estuviera cerca o si es la única manera que conocen para expresar su alegría Hungría ha sido ocupada por tropas alemanas allí todavía viven un millón de judíos ahora seguro que les ha llegado la hora aquí no pasa nada en especial hoy es el cumpleaños del señor Van Dan le han regalado dos paquetes de tabaco café como para una taza que le había guardado su mujer Kugler le ha regalado ponche de limón mip sardinas y nosotros agua de colonia luego dos ramos de lilas, tulipanes sin olvidar una tarta rellena de frambuesas y grosellas un tanto gomosa por la mala calidad de la harina y la ausencia de mantequilla pero aún así deliciosa las habladurías sobre Peter y yo han remitido un poco esta noche pasará a buscarme muy amable de su parte ¿no te parece? sobre todo porque odia hacerlo somos muy amigos estamos mucho juntos y hablamos de los temas más variados estoy tan contenta de que nunca necesite contenerme al tocar temas delicados como sería el caso con otros chicos así por ejemplo hemos estado hablando sobre la sangre y eso también abarca la menstruación, etc. dice que las mujeres somos muy tenaces por la manera en que resistimos la pérdida de la sangre así como así dijo que también yo era muy tenaz adivina por qué mi vida aquí ha mejorado mucho muchísimo Dios no me ha dejado sola ni me dejará tú Ana M. Frank sábado 7 de abril de 1944 mi querida Kitty y sin embargo todo sigue siendo tan difícil ya sabes a lo que me refiero ¿verdad? deseo fervorosamente que me dé un beso ese beso que está tardando tanto ¿seguirá considerándome solo una amiga? ¿acaso no soy ya algo más que eso? tú sabes y yo sé que soy fuerte que la mayoría de las cargas las soporto yo sola nunca he acostumbrado compartir mis cargas con nadie nunca me he aferrado a una madre pero ¿cómo me gustaría ahora reposar mi cabeza contra su hombro y tan solo poder estar tranquila? no puedo nunca puedo olvidar el sueño de la mejilla de Peter cuando todo estaba tan bien ¿acaso él no desea lo mismo? ¿o es que solo es demasiado tímido para confesarme su amor? ¿por qué quiere tenerme consigo tan a menudo entonces? ¡ay! ojalá me lo dijera será mejor que acabe que recupere la tranquilidad seré fuerte y con un poco de paciencia también aquello llegará pero lo peor es que parece que siempre fuera yo la que lo persigue siempre soy yo la que va arriba y no él quien viene hacia mí pero eso es por la distribución de las habitaciones y él entiende muy bien el inconveniente como también entiende tantas otras cosas Tuana M. Frank Lunes 3 de abril de 1944 Mi querida Kitty contrariamente a lo que tengo por costumbre pasaré a escribirte con todo detalle sobre la comida ya que se ha convertido en un factor primordial y difícil no solo en la casa de atrás sino también en Holanda en toda Europa y aún más allá en los veintiún meses que llevamos aquí hemos tenido unos cuantos ciclos de comidas te explicaré de qué se trata un ciclo de comidas es un periodo en el que todos los días comemos el mismo plato o la misma verdura durante una época no hubo otra cosa que comer que escarola con arena, sin arena, con puré de patatas, sola o en guiso luego vinieron las espinacas, los colinabos, los salsicíes, los pepinos, los tomates, el chucrut, etc. Te aseguro que no es nada agradable comer todos los días chucrut, por ejemplo y menos aún dos veces al día pero cuando se tiene hambre se come cualquier cosa ahora, sin embargo, estamos en el mejor periodo no se consigue nada de verdura el menú de la semana para la comida del mediodía es el siguiente judías pintas, sopa de guisantes, patatas con albóndigas de harina cholent de patatas luego, cual regalo del cielo napizas o zanahorias podridas y de nuevo judías de primero siempre comemos patatas en primer lugar a la hora del desayuno ya que no hay pan pero entonces al menos las fríen un poco hacemos sopa de judías pintas o blancas sopa de patatas sopa de juliana de sobre sopa de pollo de sobre o sopa de judías pintas de sobre todo lleva judías pintas hasta el pan por las noches siempre comemos patatas con sucedáneo de salsa de carne y ensalada de remolachas que por suerte todavía nos quedan de las albóndigas de harina faltaba mencionar que las hacemos con harina del gobierno agua y levadura son tan gomosas y duras que es como si te cayera una piedra en el estómago pero en fin el mayor aliciente culinario que tenemos es el trozo de morcilla de hígado de cada semana y el pan seco con bermelada pero aún estamos con vida y a veces todas estas cosas hasta saben bien Tuana M. Frank Miércoles 5 de abril de 1944 Mi querida Kitty durante mucho tiempo me he preguntado para qué sigo estudiando el final de la guerra es tan remoto y tan irreal tan bello y maravilloso si a finales de septiembre aún estamos en guerra ya no volveré a ir al colegio porque no quiero estar retrasada dos años los días estaban compuestos de Peter nada más que de Peter sueños y pensamientos hasta que el sábado por la noche sentí que me entraba una tremenda flojera un horror en compañía de Peter estuve conteniendo las lágrimas más tarde mientras tomábamos el ponche de limón con los Fandans no paré de reírme de lo animada y excitada que estaba pero apenas estuve sola supe que tenía que llorar para desahogarme con el camisón puesto me dejé deslizar de la cama al suelo y recé primero muy intensamente mi largo rezo luego lloré con la cabeza apoyada en los brazos y las rodillas levantadas a ras del suelo toda encorvada un fuerte sollozo me hizo volver a la habitación y contuve mis lágrimas ya que al lado no debían oírme entonces empecé a balbucear unas palabras para alentarme a mí misma debo hacerlo, debo hacerlo, debo hacerlo entumecida por la inusual postura fui a dar contra el borde de la cama y seguí luchando hasta que poco antes de las diez y media me metí de nuevo en la cama se me había pasado y ahora ya se me ha pasado del todo debo seguir estudiando para no ser ignorante para progresar para ser periodista porque eso es lo que quiero ser me consta que sé escribir algunos cuentos son buenos mis descripciones de la casa de atrás humorísticas muchas partes del diario son expresivas pero aún está por ver si de verdad tengo talento el sueño de eva es mi mejor cuento de hadas y lo curioso es que de verdad no sé de dónde lo he sacado mucho de la vida de caddy también está bien pero en su conjunto no vale nada yo misma soy mi mejor crítico y el más duro yo misma sé lo que está bien escrito y lo que no quienes no escriben no saben lo bonito que es escribir antes siempre me lamentaba por no saber dibujar pero ahora estoy más que contenta de que al menos sé escribir y si llego a no tener talento para escribir en los periódicos o para escribir libros pues bien siempre me queda la opción de escribir para mí misma pero quiero progresar no puedo imaginarme que tuviera que vivir como mamá la señora Van Damme y todas esas mujeres que hacen sus tareas y que más tarde todo el mundo olvidará aparte de un marido e hijos necesito otra cosa a la que dedicarme no quiero haber vivido para nada como la mayoría de las personas quiero ser de utilidad y alegría para los que viven a mi alrededor aún sin conocerme quiero seguir viviendo aún después de muerta y por eso le agradezco tanto a Dios que me haya dado desde que nací la oportunidad de instruirme y de escribir o sea de expresar todo lo que llevo dentro de mí cuando escribo se me pasa todo mis penas desaparecen mi valentía revive pero entonces surge la gran pregunta ¿podré escribir algo grande algún día? ¿llegaré algún día a ser periodista y escritora? espero que sí ay, pero tanto que sí porque al escribir puedo plasmarlo todo mis ideas, mis ideales, mis fantasías hace mucho que he abandonado la vida de Cadi en mi mente sé perfectamente cómo la historia ha de continuar pero me cuesta escribirlo tal vez nunca la cabe tal vez vaya a parar a la papelera o a la estufa no es una idea muy alentadora pero si lo pienso por eso reconozco que a los catorce años y con tan poca experiencia tampoco se puede escribir filosofía así que adelante con nuevos ánimos ya saldrá porque he de escribir sea como sea Tuana M. Frank Jueves 6 de abril de 1944 Querida Kitty me has preguntado cuáles son mis pasatiempos e intereses y quisiera responderte pero te aviso no te asustes que son unos cuantos en primer lugar escribir pero eso en realidad no lo considero un pasatiempo en segundo lugar hacer árboles genealógicos en todos los periódicos, libros y demás papeles busco genealogías de las familias reales de Francia Alemania España Inglaterra Austria Rusia Noruega y Holanda en muchos casos ya voy bastante adelantada sobre todo ya que hace mucho que llevo haciendo apuntes cuando leo alguna biografía o algún libro de historia muchos párrafos de historia hasta me los copio enteros y es que mi tercer pasatiempo es la historia y para ello papá ya me ha comprado muchos libros no veo la hora de poder ir a la biblioteca pública para documentarme mi cuarto pasatiempo es la mitología griega y romana también sobre este tema tengo unos cuantos libros puedo nombrarte de memoria las nueve musas y las siete amantes de Zeus me conozco al dedillo las esposas de Hércules etcétera etcétera otras aficiones que tengo son las estrellas de cine y los retratos de familia me encantan la lectura y los libros me interesa mucho la historia del arte sobre todo los escritores poetas y pintores los músicos quizá vengan más tarde auténtica antipatía le tengo al álgebra a la geometría y a la aritmética las demás asignaturas me gustan todas especialmente historia Tuana M. Frank Martes 11 de abril de 1944 Mi querida Kitty la cabeza me da vueltas de verdad no sé por dónde empezar el jueves la última vez que te escribí fue un día normal el viernes fue viernes santo por la tarde jugamos al juego de la bolsa al igual que el sábado por la tarde esos días pasaron todos muy rápido el sábado alrededor de las dos de la tarde empezaron a cañonear eran cañones de tiro rápido según los señores por lo demás todo tranquilo el domingo a las cuatro y media de la tarde vino a verme Peter por invitación mía a las cinco y cuarto subimos al desván de delante donde nos quedamos hasta las seis de seis a siete y cuarto pasaron por la radio un concierto muy bonito de Mozart sobre todo me gustó mucho la pequeña serenata nocturna en la habitación casi no puedo oír música porque cuando es música bonita dentro de mí todo se pone en movimiento el domingo por la noche Peter no pudo bañarse porque habían usado la tina para poner cera a las ocho subimos juntos al desván de delante y para tener algo blando en que sentarnos me llevé el único cojín que encontré en nuestra habitación nos sentamos en un baúl tanto el baúl como el cojín eran muy estrechos estábamos sentados uno pegado al otro apoyados en otros baúles Moussey nos hacía compañía de modo que teníamos un espía de repente a las nueve menos cuarto el señor Fandán nos silbó y nos preguntó si nos habíamos llevado un cojín del señor Dussel los dos nos levantamos de un salto y bajamos con el cojín el gato y Fandán el cojín de marras nos trajo un buen disgusto Dussel estaba enfadado porque me había llevado el cojín que usaba de almohada y tenía miedo de que tuviera pulgas por ese bendito cojín movilizó a medio mundo para vengarnos de él y de su repelencia Peter y yo le metimos dos cepillos bien duros en la cama que luego volvimos a sacar ya que Dussel quiso volver a entrar en la habitación nos reímos mucho con este interludio pero nuestra diversión no duraría mucho a las nueve y media Peter llamó suavemente a la puerta y le pidió a papá si podía subir para ayudarle con una frase difícil de inglés aquí hay gato encerrado le dije a Margot está clarísimo que ha sido una excusa están hablando en un tono como si hubieran entrado ladrones mi suposición era correcta en el almacén estaban robando papá, Fandán y Peter bajaron en un santiamén Margot, mamá, la señora y yo nos quedamos esperando cuatro mujeres muertas de miedo necesitan hablar de modo que hablamos hasta que abajo oímos un golpe y luego todo volvió a estar en silencio el reloj dio a las diez menos cuarto se nos había ido el color de las caras pero aún estábamos tranquilas aunque teníamos miedo ¿dónde estarían los hombres? ¿qué habría sido ese golpe? ¿estarían luchando con los ladrones? nadie pensó en otra posibilidad y seguimos a la espera de lo que viniera las diez se oyen pasos en la escalera papá pálido y nervioso entra seguido del señor Fandán apagad las luces y subid sin hacer ruido es probable que venga la policía no hubo tiempo para tener miedo apagamos las luces cogí rápido una chaqueta y ya estábamos arriba ¿qué ha pasado? anda, cuenta pero no había nadie que pudiera contar nada los hombres habían vuelto a bajar y no fue sino hasta las diez y media que volvieron a subir los cuatro dos se quedaron montando guardia junto a la ventana abierta de Peter la puerta que daba al descansillo tenía el cerrojo echado y la puerta giratoria estaba cerrada alrededor de la lamparilla de noche colgamos un jersey y luego nos contaron Peter había oído dos fuertes golpes en el descansillo corrió hacia abajo y vio que del lado izquierdo de la puerta del almacén faltaba una gran tabla corrió hacia arriba avisó al sector combatiente de la familia y los cuatro partieron hacia abajo cuando entraron en el almacén los ladrones todavía estaban robando sin pensarlo fandán gritó ¡policía! se oyeron pasos apresurados fuera los ladrones habían huido para evitar que la policía notara el hueco volvieron a poner la tabla pero una fuerte patada desde fuera la hizo volar de nuevo por el aire semejante descaro dejó perplejos a nuestros hombres fandán y Peter sintieron ganas de matarlos fandán cogió un hacha y dio un fuerte golpe en el suelo ya no se oyó nada más volvieron a poner la tabla en el hueco y nuevamente fueron interrumpidos un matrimonio iluminó con una linterna muy potente todo el almacén ¡rediez! murmuró uno de nuestros hombres y... ahora su papel había cambiado del de policía al de ladrones los cuatro corrieron hacia arriba Dussel y fandán cogieron los libros del primero Peter abrió puertas y ventanas de la cocina y del despacho de papá tiró el teléfono al suelo y por fin todos desaparecieron detrás de las paredes del escondite fin de la primera parte muy probablemente el matrimonio de la linterna avisó a la policía era domingo por la noche la noche del domingo de pascua y el lunes de pascua no habría nadie en la oficina o sea que antes del martes por la mañana no nos podríamos mover figúrate dos noches y un día aguantando con ese miedo no nos imaginábamos nada estábamos en la más plena oscuridad porque la señora, por miedo, había desenroscado completamente la bombilla las voces usurraban y cuando algo crujía se oía ¡chhh! ¡chhh! se hicieron las diez y media las once ningún ruido por turnos papá y fandán venían a estar con nosotros entonces a las once y cuarto un ruido abajo entre nosotros se oía la respiración de toda la familia pero por lo demás no nos movíamos pasos en la casa en el despacho de papá en la cocina y luego en nuestra escalera ya no se oía la respiración de nadie sólo los latidos de ocho corazones pasos en nuestra escalera luego un traqueteo en la puerta giratoria ese momento no te lo puedo describir estamos perdidos dije y ya veía que esa misma noche la Gestapo nos llevaría consigo a los quince traqueteo en la puerta giratoria dos veces luego se cae una lata los pasos se alejan hasta ahí nos habíamos salvado todos sentimos un estremecimiento oí castañetear varios dientes de origen desconocido nadie decía aún una sola palabra y así estuvimos hasta las once y media no se oía nada más en el edificio pero en el descansillo estaba la luz encendida justo delante del armario ¿sería porque nuestro armario resultaba misterioso? ¿acaso la policía había olvidado apagar la luz? ¿vendría aún alguien apagarla? se desataron las lenguas ya no había nadie en la casa tal vez un guardia delante de la puerta a partir de ese momento hicimos tres cosas enunciar suposiciones temblar de miedo y tener que ir al retrete los cubos estaban en el desván sólo nos podría servir la papelera de lata de Peter Van Damme empezó luego vino papá a mamá le daba demasiada vergüenza papá trajo la papelera a la habitación donde Margot, la señora y yo hicimos buen uso de ella y por fin también mamá se decidió cada vez se repetía la pregunta de si había papel por suerte yo tenía algo de papel en el bolsillo la papelera olía todos susurrábamos y estábamos cansados eran las doce de la noche tumbaos en el suelo y dormid a Margot y a mí nos dieron una almohada y una manta a cada una Margot estaba acostada a cierta distancia de la despensa y yo entre las patas de la mesa a ras del suelo no olía tan mal pero aún así la señora fue a buscar sigilosamente polvos de blanqueo tapamos el orinal con un paño de cocina a modo de doble protección conversaciones en voz alta conversaciones en voz baja mieditis, mal olor, ventosidades y un orinal continuamente ocupado a ver cómo vas a dormir a las dos y media, sin embargo ya estaba demasiado cansada y hasta las tres y media no oí nada me desperté cuando la señora estaba acostada con la cabeza encima de mis pies por favor, dime algo que ponerme le pedí algo me dio pero no me preguntes qué unos pantalones de lana para ponerme encima del pijama el jersey rojo y la falda negra medias blancas y unos calcetines rotos entonces la señora fue a instalarse en el sillón y el señor vino a acostarse sobre mis pies a partir de las tres y media me puse a pensar y como todavía temblaba Fandam no podía dormir me estaba preparando para cuando volviera la policía tendríamos que decir que éramos un grupo de escondidos si eran holandeses del lado bueno no pasaría nada pero si eran del NSB tendríamos que sobornarlos hay que esconder la radio suspiró la señora sí, en el horno le contestó el señor si nos encuentran a nosotros que también encuentren la radio entonces también encontrarán el diario de Ana se inmiscuyó papá pues quemadlo sugirió la más miedosa de todas en ese momento la policía se puso a traquetear en la puerta armario fueron los momentos en que me dio más miedo mi diario no a mi diario sólo lo quemarán conmigo pero papá ya no contestó por suerte no tiene ningún sentido que te cite todas las conversaciones que recuerdo dijimos un montón de cosas y yo estuve tranquilizando a la señora que estaba muerta de miedo hablamos de huir y de interrogatorios de la Gestapo de llamar por teléfono y de tener valor ahora tendremos que comportarnos como soldados señora si perdemos la vida que sea por la reina y por la patria por la libertad la verdad y la justicia como suele decir Radio Orange lo único terrible es que junto con nosotros sumimos en la desgracia a todos los otros después de una hora el señor Fandant se volvió a cambiar con su mujer y papá vino a estar conmigo los hombres fumaban sin parar de vez en cuando un profundo suspiro luego alguien que hacía pis y otra vez vuelta a empezar las cuatro las cinco las cinco y media ahora me senté a escuchar junto a Peter uno pegado al otro tan pegados que cada uno sentía los escalofríos en el cuerpo del otro nos dijimos alguna que otra palabra y aguzamos los oídos dentro quitaban los paneles de oscurecimiento y apuntaban los puntos que querían contarle a Clayman por teléfono y es que a las siete querían llamar por teléfono a Clayman y hacer venir a alguien existía el riesgo de que el guardia que estaba delante de la puerta o en el almacén hoy era el teléfono pero era mayor el riesgo de que volviera la policía aunque inserto aquí la hoja con la memoria de lo ocurrido lo pasaría limpio para mayor claridad han entrado ladrones inspección de la policía llegan hasta la puerta giratoria pero no pasan ladrones al parecer interrumpidos forzaron puerta del almacén y huyeron por jardín entrada principal con cerrojo coogler forzosamente tiene que haber salido por segunda puerta máquinas de escribir y de calcular seguras en caja negra del despacho principal también colada de mip o bep en tina en la cocina sólo bep o coogler tienen llave de segunda puerta cerradura quizá estropeada intentar avisar a Jan para buscar llave y echar vistazo a oficina también dar comida al gato por lo demás todo salió a pedir de boca llamaron a Clayman se quitaron los palos pusieron la máquina de escribir en la caja fuerte luego nos sentamos alrededor de la mesa a esperar a Jan o a la policía Peter se había dormido el señor Fandan y yo estábamos tumbados en el suelo cuando abajo oímos pasos firmes me levanté sin hacer ruido ese debe ser Jan no, no, es la policía dijeron todos los demás llamaron a nuestra puerta armario mip silbó para la señora Fandan fue demasiado blanca como el papel se quedó medio traspuesta en su sillón y si la tensión hubiera durado un minuto más se habría desmayado cuando entraron Jan y mip la habitación ofrecía un espectáculo maravilloso la sola mesa merecía que le sacaran una foto un ejemplar de cinema and theatre lleno de mermelada y pectina contra la diarrea estaba abierta en una página con fotos de bailarinas dos potes de mermelada medio bollo por un lado y un cuarto de bollo por otro pectina, espejo, peine, cerillas, ceniza, cigarros, tabaco, cenicero, libros, unas bragas, linterna, peineta de la señora, papel higiénico, etc. Recipimos a Jan y mip con gritos de júbilo y lágrimas naturalmente Jan tapó con madera blanca el hueco de la puerta y al poco tiempo salió de nuevo con mip para dar cuenta del robo a la policía debajo de la puerta del almacén mip había encontrado una nota de Sliggers el sereno que había descubierto el hueco y apisado a la policía también a él pasarían a verlo Teníamos entonces media hora para arreglarnos nunca antes vi producirse tantos cambios en media hora abajo Margot y yo sacamos las camas fuimos al cuarto de baño nos lavamos los dientes y las manos y nos arreglamos el pelo luego recogí un poco la habitación y volví arriba allí ya habían ordenado la mesa cogimos agua del grifo hicimos té y café hervimos leche y pusimos la mesa para la hora del café papá y Peter vaciaron y limpiaron los recipientes de orina y excrementos con agua caliente y polvos de blanqueo el más grande estaba lleno a rebosar y era tan pesado que era muy difícil levantarlo y además perdía de modo que hubo que llevarlo dentro de un cubo a las once estábamos sentados alrededor de la mesa con Jan que ya había vuelto y poco a poco se fue creando ambiente Jan nos contó la siguiente versión en casa de Sliggers su mujer Sliggers dormía le contó que su marido descubrió el hueco de la puerta de casa al hacer su ronda nocturna por los canales y que junto con un agente de policía al que avisó recorrieron la planta baja del edificio el señor Sliggers es sereno particular y todas las noches hace su recorrido por los canales en bicicleta con sus dos perros tenía pensado venir a ver a Kugler el martes para notificarle lo ocurrido en la comisaría todavía no sabía nada del robo pero tomaron nota enseguida para venir a ver también el martes en el camino de vuelta Jan pasó de casualidad por la tienda de Van Hoeven nuestro proveedor de patatas y le contó lo del robo ya estoy enterado contestó Van Hoeven como quien no quiere la cosa anoche pasábamos con mi mujer por su edificio y vimos un hueco en la puerta mi mujer quiso que siguiéramos andando pero yo miré con la linterna y seguro que entonces los ladrones se largaron por las dudas no llamé a la policía en el caso de ustedes preferí no hacerlo yo no sé nada claro pero tengo mis sospechas Jan le agradeció y se marchó seguro que Van Hoeven sospecha que estamos aquí escondidos porque siempre trae las patatas después de las doce y media y nunca después de la una y media buen tipo cuando Jan se fue y nosotras acabamos de fregar los platos se había hecho la una los ocho nos fuimos a dormir a las tres menos cuarto me desperté y vi que el señor Dussel ya había desaparecido por pura casualidad en el cuarto de baño me encontré semidormida con Peter que acababa de bajar quedamos en vernos abajo me arreglé un poco y bajé ¿aún te atreves a ir al desván de delante? me preguntó dije que sí cogí mi almohada envuelta en una tela y nos fuimos al desván de delante hacía un tiempo maravilloso y al poco rato sonaron las sirenas pero nos quedamos donde estábamos Peter me puso un brazo al hombro y yo hice lo mismo y así nos quedamos abrazados esperando tranquilamente hasta que a las cuatro nos vino a buscar Margot para merendar comimos un bocadillo tomamos limonada y estuvimos bromeando lo que por suerte era posible otra vez y por lo demás todo normal por la noche agradecí a Peter por ser el más valiente de todos ninguno de nosotros ha pasado jamás por un peligro tan grande como el que pasamos esa noche Dios nos protegió una enormidad figúrate la policía delante de la puerta del escondite la luz del descansillo encendida y nosotros aún así pasamos inadvertidos estamos perdidos dije entonces en voz baja pero otra vez nos hemos salvado si llega la invasión y las bombas cada uno podrá defenderse a sí mismo pero esta vez el miedo era por los buenos e inocentes cristianos estamos salvados sigue salvándonos es lo único que podemos decir esta historia ha traído consigo bastantes cambios en lo sucesivo Dussel por las noches se instala en el cuarto de baño Peter baja a controlar la casa a las ocho y media y a las nueve y media ya no podemos abrir la ventana de Peter puesto que el hombre de Keck vio que estaba abierta después de las nueve y media ya no podemos tirar de la cadena el señor Schliggers ha sido contratado como vigilante nocturno esta noche vendrá un carpintero clandestino que usará la madera de nuestras camas de Frankfurt para fabricar unas trancas para las puertas en la casa de atrás se somete ahora todo a debate Kugler nos ha reprochado nuestra imprudencia nunca debemos bajar ha dicho también Jan ahora es cuestión de averiguar si Schliggers es de fiar saber si sus perros se echan a ladrar si oyen a alguien detrás de la puerta cómo fabricar las trancas, etc. hemos vuelto a tomar conciencia del hecho de que somos judíos encadenados encadenados a un único lugar sin derechos, con miles de obligaciones los judíos no podemos hacer valer nuestros sentimientos tenemos que tener valor y ser fuertes tenemos que cargar con todas las molestias y no quejarnos tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance y confiar en Dios algún día esta horrible guerra habrá terminado algún día volveremos a ser personas y no solamente judíos ¿quién nos ha impuesto esto? ¿quién ha hecho de nosotros la excepción entre los pueblos? ¿quién nos ha hecho sufrir tanto hasta ahora? ha sido Dios quien nos ha hecho así pero será también Dios quien nos elimine si cargamos con todo este dolor y aún así siguen quedando judíos algún día los judíos dejarán de ser los eternos condenados y pasarán a ser un ejemplo quién sabe si algún día no será nuestra religión la que pueda enseñar al mundo y a todos los pueblos lo bueno y por eso sólo por eso nosotros tenemos que sufrir nunca podemos ser sólo holandeses o sólo ingleses o pertenecer a cualquier otra nación aparte de nuestra nacionalidad siempre seguiremos siendo judíos estaremos obligados a serlo pero también queremos seguir siéndolo valor sigamos siendo conscientes de nuestra tarea y no nos quejemos que ya habrá una salida Dios nunca ha abandonado a nuestro pueblo a lo largo de los siglos ha habido judíos que han sobrevivido a lo largo de los siglos ha habido judíos que han tenido que sufrir pero a lo largo de los siglos también se han hecho fuertes los débiles caerán pero los fuertes sobrevivirán y nunca sucumbirán esa noche supe realmente que iba a morir esperé a que llegara la policía estaba preparada preparada como los soldados en el campo de batalla quería sacrificarme gustosa por la patria pero ahora ahora que me he salvado mi primer deseo después de la guerra es hacedme holandesa amo a los holandeses amo a nuestro país amo la lengua y quiero trabajar aquí y aunque tenga que escribirle a la reina en persona no desistiré hasta que hayamos alcanzado mi objetivo cada vez me independizo más de mis padres a pesar de mis pocos años tengo más valor vital y un sentido de la justicia más preciso e intacto que mamá sé lo que quiero tengo una meta una opinión formada una religión y un amor que me dejen ser yo misma y me daré por satisfecha sé que soy una mujer una mujer con fuerza interior y con mucho valor si dios me da la vida llegaré más lejos de lo que mamá ha llegado jamás no seré insignificante trabajaré en el mundo y para la gente y ahora sé que lo primero que hace falta es valor y alegría tu Ana M. Frank Viernes 14 de abril de 1944 Querida Kitty hay todavía un ambiente muy tenso Pim está que arde la señora está en cama con catarro y despotricando el señor sin sus pitillos está pálido Dussel que ha sacrificado mucha comodidad se pasa el día haciendo comentarios y objeciones etcétera etcétera de momento no estamos de suerte el retrete pierde y el grifo se ha pasado de rosca gracias a nuestros múltiples conocidos tanto una cosa como la otra podrán arreglarse pronto a veces me pongo sentimental ya lo sabes pero es que aquí a veces hay lugar para el sentimentalismo cuando Peter y yo estamos sentados en algún duro baúl de madera entre un montón de trastos y polvo con los brazos al cuello y pegados uno al otro él con un rizo mío en la mano cuando afuera los pájaros cantan trinando cuando ves que los árboles se ponen verdes cuando el sol invita a salir fuera cuando el cielo está tan azul entonces ay entonces quisiera tantas cosas aquí no se ve más que caras descontentas y gruñonas más que suspiros y quejas contenidas es como si de repente nuestra situación hubiera empeorado muchísimo de verdad las cosas van tan mal como uno las hace ir aquí en la casa de atrás nadie marcha al frente dando el buen ejemplo aquí cada uno tiene que apañárselas para dominar sus ánimos ojalá todo acabe pronto es lo que se oye todos los días mi trabajo, mi esperanza, mi amor, mi valor todo ello me mantiene en pie y me hace buena te aseguro, Kitty, que hoy estoy un poco loca aunque no sé por qué todo aquí está patas arriba las cosas no guardan ninguna relación y a veces me entran serias dudas sobre si más tarde le interesará a alguien leer mis bobadas las confidencias de un patito feo ese será el título de todas estas tonterías de verdad no creo que a los señores Wolkenstein y Ger Brandy les sea de mucha utilidad mi diario Duana M. Frank Sábado 15 de abril de 1944 Querida Kitty un susto trae otro ¿cuándo acabará todo esto? son frases que ahora realmente podemos emplear ¿a qué no sabes lo que acaba de pasar? Peter olvidó quitar el cerrojo de la puerta por lo que Kugler no pudo entrar en el edificio con los hombres del almacén tuvo que ir al edificio de Keck y romper la ventana de la cocina teníamos las ventanas abiertas y esto también Keck lo vio ¿qué pensarán los de Keck? y Van Maren Kugler está que trina le reprochamos que no hace nada para cambiar las puertas y nosotros cometemos semejante estupidez Peter no sabe dónde meterse cuando en la mesa mamá dijo que por quien más compasión sentía era por Peter él casi se echó a llorar la culpa es de todos nosotros porque tanto el señor Van Damme como nosotros casi siempre le preguntamos si ya ha quitado el cerrojo tal vez luego pueda ir a consolarlo un poco me gustaría tanto poder ayudarle a continuación describo algunas confidencias de la casa de atrás de las últimas semanas el sábado de la semana pasada Moffy se puso malo de repente estaba muy silencioso y babeaba Mip enseguida lo cogió lo envolvió en un trapo lo puso en la bolsa de la compra y se lo llevó a la clínica para perros y gatos el veterinario le dio un jarabe ya que Moffy padecía del vientre Peter le dio un poco del brebaje varias veces pero al poco tiempo Moffy desapareció y se quedó fuera día y noche seguro que con su novia pero ahora tiene la nariz toda hinchada y cuando lo tocas se queja probablemente le han dado un golpe en algún sitio donde ha querido robar Moffy estuvo unos días con la voz trastornada justo cuando nos habíamos propuesto a llevarlo al veterinario también a él estaba ya prácticamente curado nuestra ventana del desván el señor Clayman ahora también la dejamos entreabierta por las noches Peter y yo a menudo vamos allí a sentarnos después del anochecer gracias a un pegamento y pintura al óleo pronto se podrá arreglar la taza del lavabo el grifo que estaba pasado de rosca también se ha cambiado por otro el señor Clayman anda ya mejor de salud por suerte pronto irá a ver a un especialista esperemos que no haga falta operarlo del estómago este mes hemos recibido ocho cupones de racionamiento desafortunadamente para los primeros quince días sólo dan derecho a legumbres en lugar de a copos de avena o de cebada nuestro mejor manjar es el picalilli si no tienes suerte en un tarro sólo te vienen pepinos y algo de salsa de mostaza verdura no hay en absoluto sólo lechuga lechuga y otra vez lechuga nuestras comidas tan sólo traen patatas y su cedaño de salsa de carne los rusos tienen en su poder más de la mitad de Crimea en casino los ingleses no avanzan lo mejor será confiar en el frente occidental bombardeos hay muchos y de gran envergadura en La Haya un bombardero ha atacado el edificio del registro civil nacional a todos los holandeses les darán nuevas tarjetas de identificación basta por hoy Tuana M. Frank Domingo dieciséis de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro mi querida Kitty grábate en la memoria el día de ayer que es muy importante en mi vida no es importante para cualquier chica cuando la besan por primera vez para mí al menos lo es el beso que me dio Bram en la mejilla derecha no cuenta y el que me dio Boustra en la mano derecha tampoco que cómo ha sido lo del beso pues bien te lo contaré anoche a las ocho estaba yo sentada con Peter en su diván y al poco tiempo me puso el brazo al cuello como era sábado no llevaba puesto el mono corrámonos un poco así no me doy con la cabeza contra el armarito se corrió casi hasta la esquina del diván yo puse mi brazo debajo del suyo alrededor del cuello y por poco sucumbo bajo el peso de su brazo sobre mis hombros es cierto que hemos estado sentados así en otras ocasiones pero nunca tan pegados como anoche me estrechó bien fuerte contra su pecho sentí como me palpitaba el corazón pero todavía no habíamos terminado no descansó hasta que no tuvo mi cabeza reposada en su hombro con su cabeza encima de la mía cuando los cinco minutos quise sentarme un poco más derecha enseguida cogió mi cabeza en sus manos y la llevó de nuevo hacia sí ¡ay! fue tan maravilloso no pude decir gran cosa la dicha era demasiado grande me acarició con su mano algo torpe la mejilla y el brazo jugó con mis rizos y la mayor parte del tiempo nuestras cabezas estuvieron pegadas una contra otra no puedo describirte la sensación que me recorrió todo el cuerpo Kitty me sentía demasiado dichosa y creo que él también a las ocho y media nos levantamos Peter se puso sus zapatos de deporte para hacer menos ruido al hacer su segunda ronda por la casa y yo estaba de pie a su lado no me preguntes cómo hice para encontrar el movimiento adecuado porque no lo sé lo cierto es que antes de bajar me dió un beso en el pelo medio sobre la mejilla izquierda y medio en la oreja corrí hacia abajo sin volverme y ahora estoy muy deseosa de ver lo que va a pasar hoy domingo por la mañana once horas tu Ana M. Frank Lunes 17 de abril de 1944 Querida Kitty ¿Crees tú que papá y mamá estarían de acuerdo en que yo una chica que aún no ha cumplido los quince años estuviera sentada en un diván besando a un chico de diecisiete años y medio? En realidad creo que no pero lo mejor será confiar en mí misma al respecto me siento tan tranquila y segura al estar en sus brazos soñando y es tan emocionante sentir su mejilla contra la mía tan maravilloso saber que alguien me está esperando pero... y es que hay un pero ¿se contentará Peter con esto? no es que haya olvidado su promesa pero al fin y al cabo él es hombre yo misma también sé que soy bastante precoz a algunos les resulta un tanto difícil entender cómo puedo ser tan independiente cuando aún no he cumplido los quince años estoy casi segura de que Margot nunca besaría a un chico si no hubiera una perspectiva concreta de compromiso o boda ni Peter ni yo tenemos planes en ese sentido seguro que tampoco mamá ha tocado a un hombre antes que papá ¿qué dirían mis amigas y ya que si me vieran en brazos de Peter con mi corazón contra su pecho mi cabeza sobre su hombro su cabeza y su cara sobre mi cabeza? ¡Ay, Ana, qué vergüenza! pero la verdad es que a mí no me parece ninguna vergüenza estamos aquí encerrados aislados del mundo presas del miedo y la preocupación sobre todo últimamente entonces ¿por qué los que nos queremos habríamos de permanecer separados? ¿por qué no habríamos de besarnos con los tiempos que corren? ¿por qué habríamos de esperar hasta tener la edad adecuada? ¿por qué habríamos de pedir permiso para todo? yo misma me encargaré de cuidarme y él nunca haría nada que me diera pena o me hiciera daño entonces ¿por qué no habría de dejarme guiar por lo que me dicta el corazón y dejar que seamos felices los dos? sin embargo, Kitty creo que notarás un poco mis dudas supongo que es mi sinceridad que se revela contra la hipocresía ¿te parece que debería contarle a papá lo que hago? ¿te parece que nuestro secreto debería llegar a oídos de un tercero? perdería mucho de su encanto pero ¿me haría sentir más tranquila por dentro? tendré que consultarlo con él ¡ay! aún hay tantas cosas de las que quisiera hablar con él porque a sólo acariciarle no le veo el sentido para poder contarnos lo que sentimos necesitamos mucha confianza pero saber que disponemos de ella nos hará más fuertes a los dos Tuana M. Frank Posdata ayer por la mañana toda la familia ya estaba levantada a las seis ya que habíamos oído ruido de ladrones esta vez la víctima quizá haya sido uno de nuestros vecinos cuando a las siete controlamos las puertas del edificio estaban herméticamente cerradas menos mal martes 18 de abril de 1944 querida Kitty por aquí todo bien ayer por la tarde vino de nuevo el carpintero que empezó con la colocación de las planchas de hierro delante de los paneles de las puertas papá acaba de decir que está seguro de que antes del 20 de mayo habrá operaciones a gran escala tanto en Rusia y en Italia como en el frente occidental cada vez resulta más difícil imaginarme que nos vayan a liberar de esta situación ayer Peter y yo por fin tuvimos ocasión de tener la conversación que llevábamos postergando por lo menos diez días le expliqué todo lo relativo a las chicas sin escatimar los detalles más íntimos me pareció bastante cómico que creyera que normalmente omitían dibujar el orificio de las mujeres en las ilustraciones de verdad Peter no se podía imaginar que se encontrara tan metido entre las piernas la velada acabó con un beso mutuo más o menos al lado de la boca es una sensación maravillosa tal vez un día me lleve conmigo el libro de las frases bonitas cuando vaya arriba para que por fin podamos andar un poco más en las cosas no me satisface pasarnos todos los días abrazados sin más y quisiera imaginarme que a él le pasa igual después de un invierno de medias tintas ahora nos está tocando una primavera hermosa abril es realmente maravilloso no hace ni mucho calor ni mucho frío y de vez en cuando cae algún chubasco el castaño del jardín está ya bastante verde aquí y allá asoman los primeros tirsos el sábado bep nos mimó trayéndonos cuatro ramos de flores tres de narcisos y un ramillete de jacintos enanos este último para mí el aprovisionamiento de periódicos del señor Kugler es cada vez mejor miércoles 19 de abril de 1944 amor mío así se titula una película en la que actúan Dorit Kreisler y Davust y Harald Paulsen existe en el mundo algo más hermoso que estar sentada delante de una ventana abierta en los brazos de un chico al que quieres mirando la naturaleza oyendo a los pájaros cantar y sintiendo como el sol te acaricia las mejillas me hace sentir tan tranquila y segura con su brazo rodeándome y saber que está cerca y sin embargo callar no puede ser nada malo porque esa tranquilidad me hace bien ay ojalá nunca nos interrumpieran ni siquiera Mousy tu Ana M. Frank Viernes 21 de abril de 1944 mi querida Kitty ayer por la tarde estuve en cama con dolor de garganta pero como ya esa misma tarde me aburrí y no tenía fiebre hoy me he levantado y el dolor de garganta prácticamente ha desaparecido ayer como probablemente ya hayas descubierto tú misma cumplió cincuenta y cinco años nuestro querido Führer hoy es el dieciocho cumpleaños de su Alteza Real la princesa heredera Isabel de York por la BBC han dicho que contrariamente a lo que se acostumbra hacer con las princesas todavía no la han declarado mayor de edad ya hemos estado conjeturando con qué príncipe desposarán a esta beldad pero no hemos podido encontrar al candidato adecuado quizá su hermana la princesa Margarita Rosa quiera quedarse con el príncipe balduino heredero de la corona de Bélgica aquí caemos de una desgracia en la otra no acabábamos de ponerle unos buenos cerrojos a las puertas cuando aparece en escena Fan Maren es casi seguro que ha robado fécula de patata y ahora le quiere echar la culpa a Bepp la casa de atrás como te podrás imaginar está convulsionada Bepp está que trina quizá Kugler ahora haga vigilar a ese libertino esta mañana vino el tasador de la Beethovenstrat nos ofrece cuatrocientos florines por el cofre también las otras ofertas nos parecen demasiado bajas voy a pedir a la redacción de Prince que publique en uno de mis cuentos de hadas bajo seudónimo naturalmente pero como los cuentos que he escrito hasta ahora son demasiado largos no creo que vaya a tener suerte hasta la próxima darling tu Anna M. Frank Martes 25 de abril de 1944 Querida Kitty hace como diez días que Dussel y Fandane otra vez no se hablan y eso sólo porque hemos tomado un montón de medidas de seguridad después de que entraron los ladrones una de ellas es que a Dussel ya no le permiten bajar por las noches Peter y el señor Fandane hacen la última ronda todas las noches a las nueve y media y luego nadie más puede bajar después de las ocho de la noche ya no se puede tirar de la cadena y tampoco después de las ocho de la mañana las ventanas no se abren por la mañana hasta que no esté encendida la luz en el despacho de Kugler y por las noches ya no se les puede poner las tablitas esto último ha sido motivo para que Dussel se molestara asegura que Fandane le ha soltado un gruñido pero ha sido culpa suya dice que antes podría vivir sin comer que sin respirar aire puro y que habrá que buscar un método para que puedan abrirse las ventanas hablaré de ello con el señor Kugler me ha dicho y le he contestado que estas cosas no se discuten con el señor Kugler sino que las resuelve el grupo en su conjunto aquí todo se hace a mis espaldas refunfuñó tendré que hablar con tu padre al respecto tampoco le dejan instalarse en el despacho de Kugler los sábados por la tarde ni los domingos porque podría oírle el jefe de la oficina de Keck cuando viene pero Dussel no hizo caso y se volvió a instalar en el despacho Fandane estaba furioso y papá bajó a prevenirle por supuesto que se salió con algún pretexto pero esta vez ni papá lo aceptó ahora también papá habla lo menos posible con él porque Dussel lo ha ofendido no sé de qué manera ni lo sabe ninguno de nosotros pero debe de haber sido fuerte y pensar que la semana que viene el desgraciado festeja su cumpleaños cumplir años no decir ni mu estar con cara larga y recibir regalos cómo casa una cosa con otra el estado del señor Foscuil va empeorando mucho lleva más de diez días con casi cuarenta grados de fiebre el médico dice que no hay esperanzas creen que el cáncer ha llegado hasta el pulmón pobre hombre cómo nos gustaría ayudarle pero sólo Dios puede hacerlo he escrito un cuento muy divertido se llama Blurry El Explorador y ha gustado mucho a mis tres oyentes aún sigo muy acatarrada y ya he contagiado a Margot y a mamá y a papá espero que no se le pegue también a Peter quiso que le diera un beso y me llamó su El Dorado pero si eso ni siquiera es posible tonto de cualquier manera es un cielo Tuana M. Frank Jueves 27 de abril de 1944 Querida Kitty esta mañana la señora estaba de mal humor no hacía más que quejarse primero por su resfriado y porque no le daban caramelos y porque no aguanta tener que sonarse tantas veces la nariz luego porque no había salido el sol por la invasión que no llega porque no podemos asomarnos por la ventana etc. etc. nos hizo reír mucho con sus quejas y por lo visto no era todo tan grave porque le contagiamos la risa receta del cholent de patatas modificada por escasez de cebollas se cogen patatas peladas se pasan por el pasapurés se añade un poco de harina del gobierno y sal se untan con parafina o este harina las bandejas de horno o de barro refractario y se cuece la masa en el horno durante dos media horas cómase con compota de fresas podridas no se dispone de cebollas ni de manteca para la fuente y la masa en estos momentos yo estoy leyendo el emperador Carlos V escrito por un catedrático de la Universidad de Cotinga que estuvo cuarenta años trabajando en este libro en cinco días me leí cincuenta páginas más es imposible el libro consta de quinientas noventa y ocho páginas así que ya puedes ir calculando cuánto tiempo tardaré en leérmelo todo y luego viene el segundo tomo pero es muy interesante a que no sabes la cantidad de cosas a la que les pasa revista un estudiante de secundaria como yo a lo largo de una jornada primero traduje del holandés al inglés un párrafo sobre la última batalla de Nelson después repasé la continuación de la guerra nórdica mil setecientos mil setecientos mil setecientos mil setecientos veintiuno con Pedro el Grande Carlos Doce Augusto el Fuerte Stanislao Lezninsky Machepa Von Gortz Brandenburgo Pomerania anterior y citerior y Dinamarca más las fechas de costumbre a continuación fui a parar al Brasil y leí acerca del tabaco de Bahía la abundancia de café el millón y medio de habitantes de Río de Janeiro de Pernambuco y Sao Paulo sin olvidar el río Amazonas de negros mulatos mestizos blancos más del cincuenta por ciento de analfabetos y de la malaria como aún me quedaba algo de tiempo le di un repaso rápido a una genealogía Juan el Viejo Guillermo Luis Ernesto Casimiro I Enrique Casimiro I hasta la pequeña Margarita Francisca nacida notaba en mil novecientos cuarenta y tres las doce del mediodía continué mis estudios en el desván repasando diáconos curas pastores papas uf hasta la una después de las dos la pobre criatura Ejem volvió nuevamente a sus estudios tocaban los monos catarrinos y platirrinos Kitty a que no sabes cuántos dedos tiene un hipopótamo luego vino la Biblia el arca de Noé Sem Cam y Jafet luego Carlos V en la habitación de Peter Leigh el coronel de Zachary en inglés repasamos el léxico francés y luego comparamos el Mississippi con el Missouri va hasta por hoy adiós Tuana M. Frank Viernes 28 de abril de 1944 Querida Kitty nunca he olvidado aquella vez en que soñé con Peter Schiff véase principio de enero cuando me vuelve a la memoria aún hoy siento su mejilla contra la mía y esa sensación maravillosa que lo arreglaba todo aquí también he tenido alguna vez esa sensación con Peter pero nunca en tal medida hasta anoche cuando estábamos sentados juntos en el diván abrazados como de costumbre en ese momento la Ana habitual se esfumó de repente y en su lugar apareció la segunda Ana esa segunda Ana que no es temeraria y divertida sino que tan sólo quiere amar y ser tierna estaba sentada pegada a él y sentí como crecía mi emoción se me llenaban los ojos de lágrimas la de la izquierda le cayó en el mono a Peter la de la derecha me resbaló por la nariz voló por el aire y también fue a parar al mono ¿se habrá dado cuenta? ningún movimiento lo reveló ¿sentirá igual que yo? tampoco dijo casi palabra ¿sabrá que tiene frente así a dos Anas? son todas preguntas sin responder a las ocho y media me levanté y me acerqué a la ventana donde siempre nos despedimos todavía temblaba aún era la segunda Ana él se me acercó yo lo abracé a la altura del cuello y le di un beso en la mejilla izquierda justo cuando quería hacer lo mismo en la derecha mi boca se topó con la suya y nos dimos el beso allí embriagados nos apretamos el uno contra el otro una y otra vez hasta nunca acabar ay a Peter le hace falta algo de cariño por primera vez en su vida ha descubierto a una chica ha visto por primera vez que las chicas que más bromean tienen también su lado interior y un corazón y que cambian a partir del momento en que están a solas contigo por primera vez en su vida ha dado su amistad y se ha dado a sí mismo nunca antes ha tenido un amigo o una amiga ahora nos hemos encontrado los dos yo tampoco le conocía ni había tenido nunca un confidente y esto es lo que ha resultado de ello otra vez la pregunta no deja de perseguirme está bien está bien que ceda tan pronto que sea impetuosa tan impetuosa y tan ansiosa como el propio Peter ¿puedo dejarme llevar de esa manera siendo una chica? sólo existe una respuesta estaba deseándolo tanto y desde hace tanto tiempo estaba tan sola y ahora ha encontrado un consuelo por la mañana estamos normales por la tarde también bastante salvo algún caso aislado pero por la noche vuelve a surgir el deseo contenido durante todo el día la dicha y la gloria de todas las veces anteriores y cada cual sólo piensa en el otro cada noche después del último beso querría salir corriendo no volver a mirarle a los ojos irme lejos para estar sola en la oscuridad ¿y qué me espera después de bajar los catorce escalones? la plena luz preguntas por aquí y risitas por allá debo actuar y disimular tengo aún el corazón demasiado sensible como para quitarme de encima un golpe como el de anoche la ana blanda aparece muy pocas veces y no se deja mandar a paseo tan pronto peter me ha herido como jamás me han herido en mi vida salvo en sueños me ha zarandeado ha sacado hacia afuera mi parte interior y entonces no es lógico que una quiera estar tranquila para restablecerse por dentro ay peter ¿qué me has hecho? ¿qué quieres de mí? ¿a dónde iremos a parar? ay, ahora entiendo a Beb ahora que estoy pasando por esto entiendo sus dudas si peter fuera mayor y quisiera casarse conmigo ¿qué le contestaría? ana, di la verdad no podrías casarte con él pero también es difícil dejarle ir peter tiene aún poco carácter poca voluntad poco valor y poca fuerza es un niño aún no mayor que yo por dentro solo quiere encontrar la tranquilidad y la dicha ¿de verdad solo tengo catorce años? ¿de verdad no soy más que una colegiala tonta? ¿de verdad soy aún tan inexperta en todo? tengo más experiencia que los demás he vivido algo que casi nadie conoce a mi edad me tengo miedo a mí misma tengo miedo de que impulsada y por el deseo me entregue demasiado pronto ¿qué debo hacer para que no me pase nada malo con otros chicos en el futuro? ay, qué difícil es siempre está esa lucha entre el corazón y la razón hay que escuchar la voz de ambos a su debido tiempo pero ¿cómo saber a ciencia cierta si he escogido el buen momento? tu Ana M. Frank martes 2 de mayo de 1944 querida Kitty el sábado por la noche le pregunté a Peter si le parecía que debía contarle a papá lo nuestro y tras algunas idas y venidas le pareció que sí me alegré porque es una señal de su buen sentir enseguida después de bajar acompañé a papá a buscar agua y ya en la escalera le dije papá, como te imaginarás cuando Peter y yo estamos juntos hay menos de un metro de distancia entre los dos ¿te parece mal? papá no contestó enseguida pero luego dijo no, mal no me parece Ana pero aquí en este espacio tan reducido debes tener cuidado dijo algo más por el estilo y luego nos fuimos arriba el domingo por la mañana me llamó y me dijo Ana, lo he estado pensando ya me lo temía en realidad creo que aquí en la casa de atrás lo vuestro no es conveniente pensé que sólo erais compañeros ¿Peter está enamorado? nada de eso contesté mira Ana tú sabes que os comprendo muy bien pero tienes que ser prudente no subas tanto a su habitación no le animes más de lo necesario en estas cosas el hombre siempre es el activo la mujer puede frenar fuera, al aire libre es otra cosa totalmente distinta ves a otros chicos y chicas puedes marcharte cuando quieres hacer deporte y demás aquí en cambio cuando estás mucho tiempo juntos y quieres marcharte no puedes te ves a todas horas por no decir siempre ten cuidado Ana y no te lo tomes demasiado en serio no papá pero Peter es decente y es un buen chico sí pero no es fuerte de carácter se deja influenciar fácilmente hacia el lado bueno pero también hacia el lado malo espero por él que siga siendo bueno porque lo es por naturaleza seguimos hablando un poco y quedamos en que también le hablaría a Peter el domingo por la tarde en el desván de delante Peter me preguntó y qué Ana has hablado con tu padre sí le contesté te diré lo que me ha dicho no le parece mal pero dice que aquí al estar unos tan encima de otros es fácil que tengamos algún encontronazo pero sí hemos quedado en que no habría peleas entre nosotros y yo estoy dispuesto a respetar nuestro acuerdo también yo Peter pero papá no sabía lo que había entre nosotros creía que sólo éramos compañeros crees que eso ya no es posible yo sí y tú yo también y también le he dicho a papá que confiaba en ti confío en ti Peter tanto como en papá y creo que te mereces mi confianza no es así espero que sí lo dijo muy tímidamente y poniéndose medio colorado creo en ti Peter continué diciendo creo que tienes un buen carácter y que te abrirás camino en el mundo luego hablamos sobre otras cosas y más tarde le dije si algún día salimos de aquí sé que no te interesarás más por mí se le subió la sangre a la cabeza eso sí que no es cierto Ana cómo puedes pensar eso de mí en ese momento nos llamaron papá habló con él me lo dijo el lunes tu padre cree que en algún momento nuestro compañerismo podría desembocar en amor dijo pero le contesté que sabremos contenernos papá ahora quiere que por las noches suba menos a ver a Peter pero yo no quiero no es sólo que me gusta estar con él sino que también le he dicho que confío en él y es que confío en él y quiero demostrárselo pero nunca lo lograría quedándome abajo por falta de confianza no señor subiré entre tanto se ha arreglado el drama de Dussel el sábado por la noche a la mesa presentó sus disculpas en correcto holandés Fandane enseguida se dio por satisfecho seguro que Dussel se pasó el día estudiando su discurso el domingo día de su cumpleaños pasó sin sobresaltos nosotros le regalamos una botella de vino de 1919 los Fandane que ahora podían darle su regalo un tarro de picadilly y un paquete de hojas de afeitar Kugler una botella de limonada Mip un libro el pequeño Martín y Beb una planta él nos convidó a un huevo para cada uno Tuana M. Frank miércoles 3 de mayo de 1944 querida Kitty primero las noticias de la semana la política está de vacaciones no hay nada lo que se dice nada que contar poco a poco también yo estoy empezando a creer que se acerca la invasión no pueden dejar que los rusos hagan solos todo el trabajo que por cierto tampoco están haciendo nada de momento el señor Clayman viene de nuevo todas las mañanas a la oficina a trabajar ha conseguido un nuevo muelle para el diván de Peter de modo que Peter tendrá que ponerse a tapizar como comprenderás no le apetece nada tener que hacerlo Clayman también nos ha traído pulguicida para el gato ya te he contado que ha desaparecido Moffe desde el jueves pasado sin dejar ni rastro seguramente ya estará en el cielo gatuno mientras que algún amante de los animales lo habrá usado para hacerse un guiso tal vez vendan su piel a una niña adinerada para que se haga un gorro Peter está muy desconsolado a raíz del hecho desde hace dos semanas los sábados almorzamos a las once y media por lo que debíamos aguantarnos con una taza de papilla por la mañana a partir de mañana tendremos lo mismo todos los días con el propósito de ahorrar una comida todavía es muy difícil conseguir verdura hoy por la tarde comimos lechuga podrida cocida lechuga en ensalada, espinacas y lechuga cocida otra cosa no hay a eso se le añaden patatas podridas una combinación deliciosa hacía más de dos meses que no me venía la regla pero por fin el domingo me volvió a pesar de las molestias y la aparatosidad me alegro mucho de que no me haya dejado en la estacada durante más tiempo como te podrás imaginar aquí vivimos diciendo y repitiendo con desesperación ¿para qué? ¡ay! ¿para qué diablo sirve la guerra? ¿por qué los hombres no pueden vivir pacíficamente? ¿por qué tienen que destruirlo todo? la pregunta es comprensible pero hasta el momento nadie ha sabido formular una respuesta satisfactoria de verdad ¿por qué en Inglaterra construyen aviones cada vez más grandes bombas cada vez más potentes y por otro lado casas normalizadas para la reconstrucción del país? ¿por qué se destinan a diario miles de millones a la guerra y no se reservan ni un céntimo para la medicina, los artistas y los pobres? ¿por qué la gente tiene que pasar hambre cuando en otras partes del mundo hay comida en abundancia pudriéndose? ¡Dios mío! ¿por qué el hombre es tan estúpido? yo no creo que la guerra sólo sea cosa de grandes hombres gobernantes y capitalistas nada de eso al hombre pequeño también le gusta si no los pueblos ya se habrían levantado contra ella es que hay en el hombre un afán de destruir un afán de matar de asesinar y ser una fiera mientras toda la humanidad sin excepción no haya sufrido una metamorfosis la guerra seguirá haciendo estragos y todo lo que se ha construido cultivado y desarrollado hasta ahora quedará truncado y destruido para luego volver a empezar muchas veces he estado de caída pero nunca he desesperado este periodo de estar escondidos me parece una aventura peligrosa romántica e interesante en mi diario considero cada una de nuestras privaciones como una diversión acaso no me había propuesto llevar una vida distinta de las otras chicas y más tarde también distinta de las amas de casa corrientes este es un buen comienzo de esa vida interesante y por eso solo por eso me da la risa en los momentos más peligrosos por lo cómico de la situación soy joven y aún poseo muchas cualidades ocultas soy joven y fuerte y vivo esa gran aventura estoy aún en medio de ella y no puedo pasarme el día quejándome de que no tengo con qué divertirme muchas cosas me han sido dadas al nacer un carácter feliz mucha alegría y fuerza cada día me siento crecer por dentro siento cómo se acerca la liberación lo bella que es la naturaleza lo buenos que son quienes me rodean lo interesante y divertida que es esta aventura ¿por qué habría de desesperar? Tuana M. Frank Viernes 5 de mayo de 1944 Querida Kitty, papá no está contento conmigo se pensó que después de nuestra conversación del domingo automáticamente dejaría de ir todas las noches arriba quiere que acabemos con el besuqueo no me gustó nada esa palabra bastante difícil ya es tener que hablar de ese tema ¿por qué me quiere hacer sentir tan mal? Hoy hablaré con él Margot me ha dado algunos buenos consejos lo que le voy a decir es más o menos lo siguiente Papá, creo que esperas que te dé una explicación y te la daré te he desilusionado esperabas que fuera más recatada seguramente quieres que me comporte como ha de comportarse una chica de catorce años pero te equivocas desde que estamos aquí desde julio de 1942 hasta hace algunas semanas las cosas no han sido fáciles para mí si supieras lo mucho que he llorado por las noches lo desesperanzada y desdichada que he sido lo sola que me he sentido comprenderías por qué quiero ir arriba no ha sido de un día para otro que me las he apañado para llegar hasta donde he llegado y para saber vivir sin una madre y sin la ayuda de nadie en absoluto me ha costado mucho muchísimo sudor y lágrimas llegar a ser tan independiente ríete si quieres y no me creas que no me importa sé que soy una persona que está sola y no me siento responsable en lo más mínimo ante vosotros te he contado todo esto porque no quisiera que pensaras que estoy ocultándote algo pero sólo a mí misma tengo que rendir cuentas de mis actos cuando me vi en dificultades vosotros y también tú cerrasteis los ojos e hicisteis oídos sordos y no me ayudasteis al contrario no hicisteis más que amonestarme para que no fuera tan escandalosa pero yo sólo era escandalosa por no estar siempre triste era temeraria por no oír continuamente esa voz dentro de mí he sido una comediante durante año y medio día tras día no me he quejado no me he salido de mi papel nada de eso y ahora he dejado de luchar he triunfado soy independiente en cuerpo y alma ya no necesito una madre la lucha me ha hecho fuerte y ahora ahora que he superado todo esto y que sé que ya no tendré que seguir luchando quisiera seguir mi camino el camino que me plazca no puedes ni debes considerarme una chica de catorce años las penas vividas me han hecho mayor no me arrepentiré de mis actos y haré lo que crea que puedo hacer no puedes impedirme que vaya arriba de no ser con mano dura o me lo prohíbes del todo o bien confías en mí en las buenas y en las malas de modo que déjame en paz Tuana M. Frank Sábado 6 de mayo de 1944 Querida Kitty ayer, antes de comer le metí a papá la carta en el bolsillo después de leerla estuvo toda la noche muy confuso según Margot yo estaba arriba fregando los platos pobre Pym podría haberme imaginado las consecuencias que traería mi esquela es tan sensible enseguida le dije a Peter que no preguntara ni dijera nada Pym no ha vuelto a mencionar el asunto ¿lo hará aún? aquí todo se ha vuelto más o menos a la normalidad las cosas que nos cuenta Jan Kugler y Kleiman sobre los precios y la gente de fuera son verdaderamente increíbles un cuarto de kilo de té cuesta trescientos cincuenta florines un cuarto de café ochenta florines la mantequilla está a treinta y cinco florines el medio kilo y un huevo vale uno con cuarenta y cinco florines el tabaco búlgaro se cotiza a catorce florines los cien gramos todo el mundo compra y vende en el mercado negro cualquiera te ofrece algo para comprar el chico de la panadería nos ha conseguido seda para zurcir a noventa céntimos una madejuela el lechero nos consigue cupones de racionamiento clandestinos un empresario de pompas fúnebres nos suministra queso todos los días hay robos asesinatos y asaltos los policías y vigilantes nocturnos no se quedan atrás con respecto a los ladrones de oficio todos quieren llenar el estómago y como está prohibido aumentar los salarios la gente se ve obligada a estafar la policía de menores no cesa de buscar el paradero de chicas de quince dieciséis diecisiete años y más que desaparecen a diario intentaré terminar el cuento del hada ellen se lo podría regalar a papá para su cumpleaños en broma incluidos los derechos de autor hasta la próxima Domingo, 7 de mayo de 1944 Por la mañana Querida Kitty, papá y yo estuvimos ayer conversando largo y tendido lloré mucho y papá hizo otro tanto ¿sabes lo que me dijo Kitty? He recibido muchas cartas en mi vida pero ninguna tan horrible como ésta tú, Ana, que siempre has recibido tanto amor de tus padres que tienes unos padres siempre dispuestos a ayudarte y que siempre te han defendido en lo que fuera tú hablas de no sentirte responsable estás ofendida y te sientes abandonada no, Ana, has sido muy injusta con nosotros tal vez no haya sido esa tu intención pero lo has escrito así, Ana y de verdad no nos merecemos tus reproches Ay, qué error tan grande he cometido es el acto más vil que he cometido en mi vida no he querido más que darme aires con mis llantos y mis lágrimas y hacérmela importante para que él me tuviera respeto es cierto que he sufrido mucho y lo que he dicho de mamá es verdad pero inculpar así al pobre Pym que siempre ha hecho todo por mí y que sigue haciéndolo ha sido más que vil está muy bien que haya descendido de las alturas inalcanzables en las que me encontraba que se me haya quebrado un poco el orgullo porque se me habían subido demasiado los humos lo que hace la señorita Ana no siempre está bien, ni mucho menos alguien que hace sufrir tanto a una persona a la que dice querer y aposta además es un ser bajo muy bajo pero de lo que más me avergüenzo es de la manera en que papá me ha perdonado ha dicho que echará la carta al fuego en la estufa y me trata ahora con tanta dureza que es como si fuera él quien ha hecho algo malo Ana, Ana, aún te queda muchísimo por aprender empieza por ahí en lugar de mirar a los demás por encima del hombro y echarles la culpa de todo sí, he sufrido mucho pero ¿acaso no sufren todos los de mi edad? he sido una comedianta muchas veces sin darme cuenta siquiera me sentía sola pero casi nunca he desesperado nunca he llegado a los extremos de papá que alguna vez salió a la calle armado con un cuchillo para quitarse la vida he de avergonzarme y me avergüenzo profundamente lo he hecho hecho está pero es posible evitar que se repita quisiera volver a empezar y eso no será tan difícil ya que ahora tengo a Peter con su apoyo lo lograré ya no estoy sola él me quiere yo le quiero tengo mis libros mis cuadernos y mi diario no soy tan fea ni me hace falta inteligencia tengo un carácter alegre y quiero ser una buena persona si Ana te has dado cuenta perfectamente de que tu carta era demasiado dura e injusta y sin embargo te sentías orgullosa de haberla escrito debo volver a tomar ejemplo de papá y me enmendaré tu Ana M. Frank lunes 8 de mayo de 1944 querida Kitty ¿te he contado alguna vez algo sobre nuestra familia? creo que no y por eso empezaré a hacerlo enseguida papá nació en Frankfurt del Meno y sus padres eran gente de dinero Michel Frank era dueño de un banco y con él se hizo millonario y Alice Stern era de padres muy distinguidos y también de mucho dinero Michael Frank no había sido rico en absoluto de joven pero fue escalando posiciones papá tuvo una verdadera vida de niño bien con fiestas todas las semanas y bailes niñas guapas valses banquetes muchas habitaciones etc todo ese dinero se perdió cuando murió el abuelo y después de la guerra mundial y la inflación no quedó nada hasta antes de la guerra aún nos quedaban bastantes parientes ricos o sea que papá ha tenido una educación de primera y por eso ayer le dio muchísima risa cuando por primera vez en sus cincuenta y cinco años de vida tuvo que rascar la comida del fondo de la sartén mamá no era tan, tan rica pero sí bastante con lo que ahora nos deja boqueabiertos con sus historias de fiestas de compromiso de doscientos cincuenta invitados bailes privados y grandes banquetes ya no podemos llamarnos ricos ni mucho menos pero tengo mis esperanzas puestas en lo que vendrá cuando haya acabado la guerra te aseguro que no le tengo ningún apego a la vida estrecha como mamá y Margot me gustaría irme un año a París y un año a Londres para aprender el idioma y estudiar historia del arte compáralo con Margot que quiere irse a Palestina a trabajar de enfermera en una maternidad a mí me siguen haciendo ilusión los vestidos bonitos y conocer gente interesante quiero viajar y tener nuevas experiencias no es la primera vez que te lo digo y algún dinero no me vendrá mal para poder hacerlo esta mañana Mip nos contó algunas cosas sobre la fiesta de compromiso de su prima a la que fue el sábado los padres de la prima son ricos los del novio más ricos aún se nos hizo la boca agua cuando Mip nos contó lo que comieron sopa juliana con bolitas de carne queso canapés de carne picada entre meses variados con huevo y roast beef canapés de queso bizcocho borracho vino y cigarrillos de todo a discreción Mip se bebió diez copas y se fumó tres cigarrillos ¿es ésta la mujer antialcohólica que dice ser? si Mip estuvo bebiendo tanto ¿cuánto habrá bebido su señor esposo? en esa fiesta todos deben haberse achispado un poco naturalmente también había dos agentes de la brigada de homicidios que sacaron fotos a la pareja como verás Mip no se olvida ni un instante de sus escondidos porque enseguida memorizó los nombres y las señas de estos dos señores por si llega a pasar algo y hacen falta holandeses de confianza cómo no se nos iba a hacer la boca agua cuando sólo habíamos desayunado dos cucharadas de papilla de avena y teníamos un hambre que nos moríamos cuando día a día no comemos otra cosa que no sean espinacas a medio cocer por aquello de las vitaminas con patatas podridas cuando en nuestros estómagos vacíos no metemos más que lechuga en ensalada y lechuga cocida y espinacas espinacas y otra vez espinacas quién sabe si algún día nos seremos tan fuertes como Popeye aunque de momento no se nos note si Mip nos hubiera invitado a que la acompañáramos a la fiesta no habría quedado un solo bocadillo para los demás invitados si hubiéramos estado nosotros en esa fiesta habríamos organizado un gran pillaje y no habríamos dejado ningún mueble en su sitio te puedo asegurar que le íbamos sacando a mí las palabras de la boca que nos pusimos a su alrededor como si en la vida hubiéramos oído hablar de una buena comida o de gente distinguida y esas son las nietas del famoso millonario cómo pueden cambiar las cosas en este mundo Tuana M. Frank Martes 9 de mayo de 1944 Querida Kitty he terminado el cuento del Hada Ellen lo he pasado a limpio en un bonito papel de cartas adornado con tinta roja y lo he cosido en su conjunto tiene buena pinta pero no sé si no será poca cosa Margot y mamá han hecho un poema de cumpleaños cada una a mediodía subió el señor Kugler a darnos la noticia de que la señora Brox tiene la intención de venir aquí todos los días durante dos horas a tomar café a partir del lunes imagínate ya nadie podrá subir a vernos no podrán traernos las patatas Beb no podrá venir a comer no podremos usar el retrete no podremos hacer ningún ruido y demás molestias por el estilo pensamos en toda clase de posibilidades que pudieran disuadirla Fandam sugirió que bastaría con darle un buen laxante en el café no por favor contestó Klyman que entonces ya no saldría más del excusado todos soltamos la carcajada del excusado preguntó la señora y eso qué significa se lo explicamos y esta expresión se puede usar siempre preguntó muy ingenua vaya ocurrencia dijo Beb entre risitas imaginaos que uno entrara en unos grandes almacenes y preguntara por el excusado ni lo entenderían por lo tanto Dussel ahora se encierra a las doce y media en el excusado por seguir usando la expresión hoy cogí resueltamente un trozo de papel rosa y escribí horario de uso del retrete para el señor Dussel mañana de siete quince a siete treinta medio día después de las trece por lo demás a discreción sujeté el cartel en la puerta verde del retrete estando Dussel todavía dentro podría haber añadido fácilmente en caso de violación de esta ley se aplicará la pena de encierro porque el retrete se puede cerrar tanto por dentro como por fuera el último chiste de Fandán a raíz de la clase de religión y de la historia de Adán y Eva un niño de trece años le pregunta a su padre papá me podrías decir cómo nací pues le contesta el padre la cigüeña te cogió de un charco grande te dejó en la cama de mamá y le dio un picotazo en la pierna que la hizo sangrar y tuvo que guardar cama una semana para enterarse de más detalles el niño fue a preguntarle lo mismo a su madre mamá me podrías decir cómo naciste tú y cómo nací yo la madre le contó exactamente la misma historia tras lo cual el niño para saberlo todo con pelos y señales acudió igualmente al abuelo abuelo me podrías decir cómo naciste tú y cómo nació tu hija y por tercera vez consecutiva oyó la misma historia por la noche escribió en su diario después de haber recapado informes muy precisos cabe concluir que en nuestra familia no ha habido relaciones sexuales durante tres generaciones ya son las tres y todavía tengo que estudiar tuana m frank post data como ya te he contado que tenemos una nueva mujer de la limpieza quisiera añadir que esta señora está casada tiene sesenta años y es dura de oído esto último viene bien teniendo en cuenta los posibles ruidos procedentes de ocho escondidos ay Kit hace un tiempo tan bonito como me gustaría salir a la calle miércoles 10 de mayo de 1944 querida Kitty ayer por la tarde estábamos estudiando francés en el desván cuando de repente oí detrás de mí un murmullo como de agua le pregunté a Peter qué pasaba pero él sin responderme siquiera subió corriendo a la buhardilla en lugar del desastre y cogiendo bruscamente a Moussey que en lugar de usar su cubeta ya toda mojada se había puesto a hacer pis al lado lo metió en la cubeta para que siguiera haciendo pis allí se produjo un gran estrépito y Moussey que entre tanto había acabado bajó como un relámpago resulta que el gato buscando un poco de comodidad cubetística para hacer sus necesidades se había sentado encima de un montoncito de serrín que tapaba una raja en el suelo de la buhardilla que es bastante poroso el charco que produjo no tardó en atravesar el techo del desván y por desgracia fue a parar justo dentro y al lado del tonel de las patatas el techo chorreaba y como el techo del desván tiene a su vez unos cuantos agujeros algunas gotas amarillas lo atravesaron y cayeron en la habitación en medio de una pila de medias y libros que había sobre la mesa el espectáculo era tan cómico que me entró la risa Mou se acurrucado debajo de un sillón Peter dándole al agua a los polvos de blanqueo y a la valleta y Fandam tratando de calmar los ánimos el desastre se reparó pronto pero como bien es sabido el pis de gato tiene un olor horrible lo que quedó demostrado ayer de forma patente por las patatas y también por el serrín al que papá llevó abajo en un cubo para quemarlo pobre Mousy cómo iba él a saber que el polvo de turba es tan difícil de conseguir Ana JUEVES 11 DE MAYO DE 1944 Querida Kitty otro episodio que nos hizo reír había que cortarle el pelo a Peter y su madre como de costumbre haría de peluquera a las siete y veinticinco desapareció Peter en su habitación y a las siete y media en punto volvió a salir todo desnudo aparte de un pequeño bañador azul y zapatos de deporte ¿Vamos ya? le preguntó a su madre sí pero espera que encuentre las tijeras Peter le ayudó a buscar y se puso a hurgar bruscamente en el cajón donde la señora guarda sus artículos de tocador no me revuelvas las cosas Peter se quejó no entendí qué le contestó Peter pero debió haber sido alguna impertinencia porque la señora le dio un golpe en el brazo él se lo devolvió ella volvió a golpearle con todas sus fuerzas y Peter retiró el brazo haciendo una mueca muy cómica vente ya vieja la señora se quedó donde estaba Peter la cogió de las muñecas y la arrastró por toda la habitación la señora lloraba se reía profería maldiciones y pataleaba pero todo era en vano Peter condujo a su prisionera hasta la escalera del desván donde tuvo que soltarla por la fuerza la señora volvió a la habitación y se dejó caer en una silla con un fuerte suspiro el rapto de la madre bromeé sí pero me ha hecho daño me acerqué a mirar y le llevé agua fría para aplacar el dolor de sus muñecas que estaban todas rojas por la fricción Peter que se había quedado esperando junto a la escalera perdió de nuevo la paciencia y entró en la habitación como un domador con un cinturón en la mano pero la señora no le acompañó se quedó sentada frente al escritorio buscando un pañuelo primero tienes que disculparte está bien te pido disculpas que ya se está haciendo tarde a la señora le dio risa a pesar suyo se levantó y se acercó a la puerta una vez allí se sintió obligada a darnos una explicación antes de salir estábamos papá mamá y yo fregando los platos en casa no era así dijo le habría dado un golpe que le hubiera hecho rodar escaleras abajo nunca ha sido tan insolente y ya ha recibido unos cuantos golpes pero es la educación moderna los hijos modernos yo nunca hubiera tratado así a mi madre ha tratado usted así a la suya señora Frank estaba exaltada iba y venía preguntaba y decía de todo y mientras tanto seguía sin subir hasta que por fin se marchó no estuvo arriba más que cinco minutos entonces bajó como un huracán resoplando tiró el delantal y a mi pregunta de si ya había terminado contestó que bajaba un momento lanzándose como un remolino escaleras abajo seguramente en brazos de su querido puti no subió hasta después de las ocho acompañada de su marido hicieron bajar a peter del desván le echaron una tremenda regañina le soltaron unos insultos que si insolente que si maleducado que si irrespetuoso que si mal ejemplo que si Anne es así que si Margot hace asá no pude pescar más que eso lo más probable es que hoy todo haya vuelto a la normalidad Tuana M. Frank Posdata el martes y el miércoles por la noche habló por la radio nuestra querida reina dijo que se tomaba unas vacaciones para poder regresar a Holanda refortalecida dijo que cuando vuelva pronta liberación coraje y valor y cargas pesadas a ello le siguió un discurso del ministro Gerbrandy este hombre tiene una vocecita tan infantil y quejumbrosa que mamá sin quererlo soltó un ¡ay! de compasión un pastor protestante con una voz robada a don Fatuo concluyó la velada con un rezo pidiéndole a Dios que cuidara de los judíos y de los detenidos en los campos de concentración en las cárceles y en Alemania jueves 11 de mayo de 1944 querida Kitty como me he dejado la caja de chucherías arriba y por lo tanto también la pluma y como no puedo molestar a los que duermen su siestecita hasta las dos y media tendrás que conformarte con una carta escrita lápiz de momento tengo muchísimo que hacer y por extraño que parezca me falta el tiempo para liquidar la montaña de cosas que me esperan ¿quieres que te cuente en dos palabras todo lo que tengo que hacer? pues bien, para mañana tengo que leer la primera parte de la biografía de Galileo Galilei ya que hay que devolverla a la biblioteca empecé a leer ayer y voy por la página 220 como son 320 páginas en total lo acabaré la semana que viene tengo que leer palestina en la encrucijada y la segunda parte de Galileo ayer también terminé de leer la primera parte de la biografía del emperador Carlos V y tengo que pasar a limpio urgentemente la cantidad de apuntes y genealogías que he extraído de ella a continuación tengo tres páginas de vocablos extranjeros que tengo que leer en voz alta apuntar y aprenderme de memoria todos extraídos de los distintos libros en cuarto lugar está mi colección de estrellas de cine que están todas desordenadas y necesitan urgentemente que las ordene pero puesto que tal ordenamiento tomaría varios días y que la profesora Ana como ya se ha dicho está de momento agobiada de trabajo el caos por de pronto seguirá siendo un caos luego también Teseo Edipo Peleo Orfeo Jasón y Hércules están a la espera de un ordenamiento ya que varias de sus proizas forman como una maraña de hilos de colores en mi cabeza también Mirón y Fidias necesitan un tratamiento urgente para evitar que se conviertan en una masa informe lo mismo es aplicable por ejemplo a las guerras de los siete y de los nueve años llega un momento en que empiezo a mezclarlo todo qué voy a hacer con una memoria así imagínate la olvidadiza que me volveré cuando tenga ochenta años ah otra cosa la Biblia cuánto faltará para que me encuentre con la historia del baño de Susana y qué querrán decir con aquello de la culpa de Sodoma y Gomorra ¡ay! todavía quedan tantas preguntas y tanto por aprender y mientras tanto a Liselotte von der Falz la tengo totalmente abandonada Kitty ¿ves que la cabeza me da vueltas? ahora otro tema hace mucho que sabes que mi mayor deseo es llegar a ser periodista y más tarde una escritora famosa habrá que ver si algún día podré llevar a cabo este delirio de grandeza pero temas hasta ahora no me faltan de todos modos cuando acabe la guerra quisiera publicar un libro titulado La casa de atrás aún está por ver si resulta pero mi diario podrá servir de base también tengo que terminar la vida de Cady he pensado que en la continuación del relato Cady vuelve a casa tras la cura en el sanatorio y empieza a cartearse con Hans eso es en 1941 al poco tiempo se da cuenta de que Hans tiene simpatías nacionalsocialistas y como Cady está muy preocupada por la suerte de los judíos y la de su amiga Marianne se produce entre ellos un alejamiento rompen después de un encuentro en el que primero se reconcilian pero después del cual Hans conoce a otra chica Cady está hecha polvo y para dedicarse a algo bueno decide hacerse enfermera cuando acaba sus estudios de enfermera se marcha a Suiza por recomendación de unos amigos de su padre para aceptar un puesto en un sanatorio para enfermos de pulmón sus primeras vacaciones allí las pasa a orillas del lago de Como donde se topa con Hans por casualidad este le cuenta que dos años antes se casó con la sucesora de Cady pero que su mujer se ha quitado la vida a raíz de un ataque de depresión a su lado Hans se ha dado cuenta de lo mucho que ama a la pequeña Cady y ahora vuelve a pedir su mano Cady se niega aunque sigue amándolo igual que antes a pesar suyo pero su orgullo se interpone entre ellos después de esto Hans se marcha y años más tarde Cady se entera de que ha ido a parar a Inglaterra donde cae bastante enfermo la propia Cady se casa a los 27 años con Simón un hombre acaudalado ajeno a todo lo ocurrido empieza a quererlo mucho pero nunca tanto como a Hans tiene dos hijas mujeres Lilian y Judith y un varón Naco Simón y ella son felices pero en los pensamientos ocultos de Cady siempre sigue estando Hans hasta que una noche sueña con él y se despide de él no son tonterías sentimentales porque el relato incluye en parte la historia de papá Tuana M. Frank Sábado 13 de mayo de 1944 Mi querida Kitty Ayer fue el cumpleaños de papá papá y mamá cumplían diecinueve años de casados no tocaba mujer de la limpieza y el sol brillaba como nunca el castaño está en flor de arriba abajo y lleno de hojas además y está mucho más bonito que el año pasado Kleinman le regaló a papá una biografía sobre la vida de Linneo Kugler un libro sobre la naturaleza Dussel el libro Ámsterdam desde el agua Los Fandans una caja gigantesca adornada por un decorador de primera con tres huevos, una botella de cerveza un yogur y una corbata verde dentro nuestro pote de melaza desentonaba un poco mis rosas despiden un aroma muy rico a diferencia de los claveles rojos de Mip y Beb lo han mimado mucho de la casa de Simons trajeron cincuenta pasteles ¡qué bien! y además papá nos convidó a la tarta de miel y a cerveza para los hombres y yogur para las mujeres todo estuvo riquísimo Tuana M. Frank Martes dieciséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro Mi querida Kitty para variar como hace tanto que no ocurría quisiera contarte una pequeña discusión que tuvieron ayer el señor y la señora La señora Los alemanes a estas alturas deben haber reforzado mucho su muralla del Atlántico seguramente harán todo lo que esté a su alcance para detener a los ingleses es increíble la fuerza que tienen los alemanes El señor Sí, sí, terrible La señora Pues sí El señor Seguro que los alemanes acabarán ganando la guerra de lo fuertes que son La señora Pues podría ser A mí no me consta lo contrario El señor Será mejor que me calle La señora Aunque no quieras siempre contestas El señor Que va, si no contesto casi nunca La señora Sí que contestas y siempre quieres tener la razón Y tus predicciones Y tus predicciones no siempre resultan acertadas ni mucho menos El señor Hasta ahora siempre he acertado en mis predicciones La señora Eso no es cierto La invasión iba a ser el año pasado Los finlandeses conseguirían la paz Italia estaría liquidada en el invierno Los rusos ya tenían Lemberg Tus predicciones no valen uno, chavo El señor levantándose Cállate de una buena vez Ya verás que tengo razón En algún momento tendrás que reconocerlo Estoy harto de tus críticas Ya me las pagarás Fin del primer acto No pude evitar que me entrara la risa Mamá tampoco Y también Peter tuvo que contenerse ¡Ay, qué tontos son los mayores! ¿Por qué no aprenden ellos primero en vez de estar criticando siempre a sus hijos? Desde el viernes abrimos de nuevo las ventanas por las noches Tuana M. Frank Intereses de la familia de escondidos en la casa de atrás Relación sistemática de asignaturas de estudio y de lectura El señor Fandan No estudia nada Consulta mucho la enciclopedia Knaur Lee novelas de detectives, libros de medicina e historias de suspense y de amor sin importancia La señora Fandan Estudia inglés por correspondencia Le gusta leer biografías noveladas y algunas novelas El señor Frank Estudia inglés Dickens Y algo de latín Nunca lee novelas Pero sí le gustan las descripciones serias y áridas de personas y países La señora Frank Estudia inglés por correspondencia Lee de todo menos las historias de detectives El señor Dussel Estudia inglés, español y holandés sin resultado aparente Lee de todo Su opinión se ajusta a la de la mayoría Peter Van Dan Estudia inglés, francés por correspondencia Taquigrafía holandesa, inglesa y alemana Correspondencia comercial en inglés Talla en madera Talla en madera, economía política Y a veces matemáticas Lee poco, a veces libro sobre geografía Margot Frank Estudia inglés, francés, latín por correspondencia Taquigrafía inglesa, alemana y holandesa Mecánica Mecánica Trigonometría Geometría 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 del espacio Física Química Álgebra Literatura inglesa Francesa Alemana y holandesa Contabilidad Geografía Historia contemporánea Biología Economía Lee de todo Preferentemente libros sobre religión y medicina Anna Frank Estudia taquigrafía francesa, inglesa, alemana y holandesa Geometría Álgebra Historia Geografía Historia del arte Mitología Biología Historia bíblica Literatura holandesa Le encanta leer biografías Áridas o entretenidas Libros de historia A veces novelas Y libros de esparcimiento Viernes 19 de mayo de 1944 Querida Kitty Ayer estuve muy mal Vomité Yo, figúrate Me dolía la cabeza La tripa Todo lo que te puedas imaginar Hoy ya estoy mejor Tengo mucha hambre Pero las judías pintas que nos dan hoy Será mejor que no las toque A Peter y a mí nos va bien El pobre tiene más necesidad de cariño que yo Sigue poniéndose colorado cada vez que le doy el beso de las buenas noches Y siempre me pide que le dé otro ¿Seré algo así como una sustituta de Moffy? A mí no me importa Él es feliz sabiendo que alguien le quiere Después de mi tortuosa conquista Estoy un tanto por encima de la situación Pero no te creas que mi amor sea entibiado Es un encanto Pero yo he vuelto a cerrarme por dentro Si Peter quisiera romper otra vez el candado Esta vez deberá tener una palanca más fuerte Tuana M. Frank Sábado 20 de mayo de 1944 Querida Kitty Anoche bajé del desván Y al entrar en la habitación vi enseguida Que el hermoso jarrón de los claveles Había rodado por el suelo Mamá estaba de rodillas fregando Y Margot intentaba pescar mis papeles mojados del suelo ¿Qué ha pasado? Pregunté, llena de malos presentimientos Y sin esperar una respuesta Me puse a estimar los daños desde la distancia Toda mi carpeta de genealogías Mis cuadernos, libros Todo empapado Casi me pongo a llorar Y estaba tan exaltada Que empecé a hablar en alemán Ya no me acuerdo en absoluto de lo que dije Pero según Margot Murmuré algo así como Daños incalculables Espantosos Horribles Irreparables Y otras cosas más Papá se reía carcajadas Mamá y Margot se contagiaron Pero yo casi me echo a llorar Al ver todo mi trabajo estropeado Y mis apuntes pasados a limpio Todos emborronados Ya examinándolo mejor Los daños incalculables No lo eran tanto Por suerte En el desván despegué Y clasifiqué con sumo cuidado Los papeles pegoteados Y los colgué en hilera de las cuerdas De colgar la colada Resultaba muy cómico verlo Y me volvió a entrar risa María de Médicis Al lado de Carlos V Guillermo de Orange Al lado de María Antonieta Eso es Rasen Shande Bromeó el señor Van Dan Tras confiar el cuidado De mis papeles a Peter Volví a bajar ¿Cuáles son los libros estropeados? Le pregunté a Margot Que estaba haciendo una selección De mis tesoros librescos El de álgebra Dijo Pero lamentablemente Ni siquiera el libro de álgebra Se había estropeado realmente Ojalá se hubiera caído en el jarrón Nunca he odiado tanto un libro Como el de álgebra En la primera página Hay como veinte nombres de chicas Que lo tuvieron antes que yo Está viejo Amarillento Y lleno de apuntes Tachaduras y borrones Cualquier día que me dé Un ataque de locura Cojo y lo rompo en pedazos Tuana M. Frank Lunes 22 de mayo de 1944 Querida Kitty El veinte de mayo Papá perdió cinco tarros de yogur En una apuesta con la señora Van Damme En efecto La invasión no se ha producido aún Y creo poder decir que en todo Ámsterdam En toda Holanda Y en toda la costa occidental europea Hasta España Se habla Se discute Y se hacen apuestas noche y día Sobre la invasión Sin perder las esperanzas La tensión sigue aumentando No todos los holandeses De los que pensamos que Pertenezan al bando bueno Siguen confiando en los ingleses No todos consideran Que el bluff inglés Es una muestra de maestría Nada de eso La gente por fin quiere ver actos Actos de grandeza y heroísmo Nadie ve más allá de sus narices Nadie piensa en que los ingleses Luchan por sí mismos Y por su país Todo el mundo opina Que los ingleses Tienen la obligación De salvar a Holanda Lo antes posible Y de la mejor manera posible ¿Por qué habrían de tener esa obligación? ¿Qué han hecho los holandeses Para merecer la generosa ayuda Que tanto esperan que se les dé? No Los holandeses están bastante equivocados Los ingleses Pese a todo su bluff No han perdido más honor Que todos los otros países Grandes y pequeños Que ahora están ocupados Los ingleses No van a presentar sus disculpas Por haber dormido Mientras Alemania se armaba Porque los demás países Los que limitan con Alemania También dormían Con la política del avestruz No se llega a ninguna parte Eso lo ha podido ver Inglaterra Y lo ha visto el mundo entero Y ahora tienen que pagarlo caro Uno a uno Y la propia Inglaterra Tampoco se salvará Ningún país va a sacrificar A sus hombres en vano Sobre todo si lo que está en juego Son los intereses de otro país Y tampoco Inglaterra lo hará La invasión La liberación Y la libertad Llegarán algún día Pero la que puede elegir El momento es Inglaterra Y no algún territorio ocupado Ni todos ellos juntos Con gran pena e indignación Por nuestra parte Nos hemos enterado De que la actitud de mucha gente Frente a los judíos Ha dado un vuelco Nos han dicho que hay brotes De antisemitismo En círculos En los que antes Eso era impensable Este hecho Nos ha afectado muchísimo A todos La causa del odio Hacia los judíos Es comprensible A veces hasta humana Pero no es buena Los cristianos Les echan en cara A los judíos Que se van de la lengua Con los alemanes Que delatan A quienes los protegieron Que por culpa de los judíos Muchos cristianos Corren la misma suerte Y sufren los mismos Horribles castigos Que tantos otros Todo esto es cierto Pero como pasa con todo Tienen que mirar también La otra cara de la moneda ¿Actuarían los cristianos De otro modo Si estuvieran en nuestro lugar? ¿Puede una persona Sin importar si es cristiano O judío Mantener su silencio Ante los métodos alemanes? Todos saben que es casi imposible Entonces ¿Por qué les piden Lo imposible a los judíos? En círculos de la resistencia Se murmura Que los judíos alemanes Emigrados en su momento A Holanda Y que ahora se encuentran En Polonia No podrán volver a Holanda Aquí tenían derecho de asilo Pero cuando ya no esté Hitler Deberán volver a Alemania Oyendo estas cosas No es lógico que uno se pregunte ¿Por qué se está librando esta guerra Tan larga y difícil? ¿Acaso no oímos siempre Que todos juntos luchamos Por la libertad La verdad y la justicia? Y si en plena lucha Ya empieza a haber discordia ¿Otra vez el judío vale menos Que otro? ¡Ay! Es triste Muy triste Que por enésima vez Se confirme la vieja sentencia De que lo que hace un cristiano Es responsabilidad suya Pero lo que hace un judío Es responsabilidad De todos los judíos Sinceramente Sinceramente No me cabe en la cabeza Que los holandeses Un pueblo tan bondadoso Honrado Y recto Opinen así Sobre nosotros Opinen así Sobre el pueblo Más oprimido Desdichado Y lastimero De todos los pueblos Tal vez del mundo entero Solo espero una cosa Que ese odio a los judíos Sea pasajero Que los holandeses En algún momento Demuestren ser Lo que son en realidad Que no vacilen En su sentimiento de injusticia Ni ahora Ni nunca Porque esto de ahora Es injusto Y si estas cosas horribles De verdad Se hicieran realidad El pobre resto de judíos Que queda Deberá abandonar Holanda También nosotros Deberemos liar nuestros bártulos Y seguir nuestro camino Dejar atrás este hermoso país Que nos ofreció cobijo Tan cordialmente Y que ahora Nos vuelve la espalda Amo a Holanda En algún momento He tenido la esperanza De que a mí Desterrada Pudiera servirme de patria Y aún conservo esa esperanza Tuana M. Frank Jueves 25 de mayo Jueves 25 de mayo De 1944 Querida Kitty Beb se ha comprometido El hecho en sí No es tan sorprendente Aunque a ninguno de nosotros Nos alegra demasiado Puede que Bertus Sea un muchacho serio Simpático y deportivo Pero Beb no lo ama Y eso para mí es motivo suficiente Para desaconsejarle que se case Beb ha puesto todos sus empeños En abrirse camino en la vida Y Bertus la detiene Es un obrero Un hombre sin inquietudes Y sin interés en salir adelante Y no creo que Beb se sienta feliz Con esa situación Es comprensible que Beb quiera poner fin A esta cuestión de medias tintas Hace apenas cuatro semanas Había roto con él Pero luego se sintió más desdichada Y por eso volvió a escribirle Y ahora ha acabado por comprometerse En este compromiso Entran en juego muchos factores En primer lugar El padre enfermo Que quiere mucho a Bertus En segundo lugar El hecho de que es la mayor de las hijas Mujeres de Foscuil Y que su madre le gasta bromas Por su soltería En tercer lugar El hecho de que Beb tiene tan sólo 24 años Algo que para ella cuenta bastante Mamá dijo que hubiera preferido Que empezaran teniendo una relación Yo no sé qué decir Compadezco a Beb Y comprendo que se sintiera sola La boda no podrá ser antes de que acabe la guerra Ya que Bertus es un clandestino O sea, un hombre negro Y además ninguno de ellos tiene un céntimo Y tampoco tienen a jugar Qué perspectivas tan miserables para Beb A la que todos nosotros deseamos lo mejor Esperemos que Bertus cambie bajo el influjo de Beb O bien que Beb encuentre a un hombre bueno Que sepa valorarla Tuana M. Frank El mismo día Todos los días pasa algo nuevo Esta mañana han detenido a Van Hoeven En su casa había dos judíos escondidos Es un duro golpe para nosotros No sólo porque esos pobres judíos Están ahora al borde del abismo Sino que también es horrible para Van Hoeven El mundo está a patas arriba A los más honestos se los llevan a los campos de concentración A las cárceles y a las celdas solitarias Y la escoria gobierna a grandes y pequeños Pobres y ricos A unos los pillan por vender en el mercado negro A otros por ayudar a los judíos O a otros escondidos Y nadie que no pertenezca al movimiento nacional socialista Sabe lo que puede pasar mañana También para nosotros es una enorme pérdida lo de Van Hoeven Beb no puede ni debe cargar con el peso de las patatas Lo único que nos queda es comer menos Ya te contaré cómo lo arreglamos Pero seguro que no será nada agradable Mamá dice que no habrá más desayuno Papilla de avena y pan al mediodía Y por las noches patatas fritas Y tal vez verdura o lechuga una o dos veces a la semana Más no Pasaremos hambre Pero cualquier cosa es mejor que ser descubiertos Tuana M. Frank Viernes 26 de mayo de 1944 Mi querida Kitty Por fin ha llegado el momento de sentarme a escribir tranquila Junto a la rendija de la ventana Para contártelo todo Absolutamente todo Me siento más miserable de lo que me he sentido en meses Ni siquiera después de que entraron los ladrones Me sentí tan destrozada Por un lado van Hoeven La cuestión judía Que es objeto de amplios debates en toda la casa La invasión que no llega La mala comida La tensión El ambiente deprimente La desilusión por lo de Peter Y por el otro lado El compromiso de Beb La recepción por motivo de Pentecostés Las flores El cumpleaños de Kugler Las tartas Y las historias de teatros de revista Cines Y salas de concierto Esas diferencias Esas grandes diferencias Siempre se hacen patentes Un día nos reímos De nuestra situación tan cómica de estar escondidos Y al otro día Y en tantos otros días Tenemos miedo Y se nos notan en la cara el temor La angustia Y la desesperación Mip y Kugler Son los que más sienten la carga que les ocasionamos Tanto nosotros Como los demás escondidos Mip en su trabajo Y Kugler Que a veces sucumbe bajo el peso Que supone La gigantesca responsabilidad por nosotros ocho Y que ya casi No puede hablar de los nervios Y la exaltación contenida Kleiman y Beb También cuidan muy bien de nosotros De verdad Muy bien Pero hay momentos En que también ellos Se olvidan de la casa de atrás Aunque tan solo sea por unas horas Un día Acaso dos Todos Tienen sus propias preocupaciones que atender Kleiman Su salud Beb Su compromiso Que dista mucho de ser color de rosa Y aparte de esas preocupaciones También tienen sus salidas Sus visitas Toda su vida de gente normal Para ellos la atención a veces desaparece Aunque solo sea por poco tiempo Pero para nosotros No Nunca Desde hace dos años Hasta cuando esa tensión Seguirá aplastándonos Y asfixiándonos cada vez más Otra vez se han atascado las tuberías del desagüe No podemos dejar correr el agua Salvo a cuentagotas No podemos usar el retrete Salvo si llevamos un cepillo Y el agua sucia La guardamos en una gran tinaja Por hoy nos arreglamos Pero ¿Qué pasará si el fontanero No puede solucionarnos El problema él solo? Los del ayuntamiento No trabajan Hasta el martes Mip nos mandó un pastel de uvas pasas Con una inscripción que decía Feliz Pentecostés Es casi como si se estuviera burlando Nuestros ánimos y nuestro miedo No están para fiestas Nos hemos vuelto más miedosos Desde el asunto de Van Hoeven A cada momento se oye algún Shhh Y todos tratan de hacer menos ruido Los que forzaron la puerta en casa de Van Hoeven Eran de la policía De modo que tampoco estamos a buen recaudo de ellos Si nos llegan a... No, no debo escribirlo Pero hoy la pregunta es ineludible Al contrario Todo el miedo y la angustia se me vuelven a aparecer en todo su horror A las ocho he tenido que ir sola al lavabo de abajo No había nadie Todos estaban escuchando la radio Yo quería ser valiente Pero no fue fácil Sigo sintiéndome más segura aquí arriba Que sola en el edificio tan grande y silencioso Los ruidos sordos y enigmáticos que se oyen arriba Y los bocinazos de los coches en la calle Solo me hacen temblar cuando no soy lo bastante rápida Para reflexionar sobre la situación Mip se ha vuelto mucho más amable y cordial con nosotros Desde la conversación que ha tenido con papá Pero eso todavía no te lo he contado Una tarde Mip vino a ver a papá con la cara toda colorada Y le preguntó a Quemarropa Si creíamos que también a ella Se le había contagiado el antisemitismo Papá se pegó un gran susto Y habló con ella para quitárselo de la cabeza Pero a Mip le siguió quedando en parte su sospecha Ahora nos traen más cosas Se interesan más por nuestros pesares Aunque no debemos molestarles contándoselos Son todos tan tan buenos Una y otra vez me pregunto Si no habría sido mejor para todos Que en lugar de escondernos Ya estuviéramos muertos Y no tuviéramos que pasar por esta pesadilla Y sobre todo Que no comprometiéramos a los demás Pero también esa idea nos estremece Todavía amamos la vida Aún no hemos olvidado la voz de la naturaleza Aún tenemos esperanzas Esperanzas de que todo salga bien Y ahora que pase algo pronto Aunque sean tiros Eso ya no nos podrá destrozar más Que esta intranquilidad Que venga ya el final Aunque sea duro Así al menos sabremos si al final Hemos de triunfar O si sucumbiremos Tuana M. Frank Miércoles 31 de mayo de 1944 Querida Kitty El sábado, domingo, lunes y martes Hizo tanto calor Que no podía tener la pluma en la mano Por lo que me fue imposible escribirte El viernes se rompió el desagüe El sábado lo arreglaron La señora Clayman vino por la tarde a visitarnos Y nos contó muchas cosas sobre Yopi Por ejemplo, que se ha hecho socia de un club de hockey Junto con Jack van Marsen El domingo vino Beb a ver si no habían entrado ladrones Y se quedó a desayunar con nosotros El lunes de Pentecostés El señor Gies hizo de vigilante del escondite Y el martes por fin nos dejaron abrir otra vez las ventanas Rara vez hemos tenido un fin de semana de Pentecostés Tan hermoso y cálido Hasta podría decirse que caluroso Cuando en la casa de atrás hace mucho calor Es algo terrible Para darte una idea de la gran cantidad de quejas Te describiré los días de calor en pocas palabras El sábado ¡Qué bueno hace! Dijimos todos por la mañana Ojalá hiciera menos calor Dijimos por la tarde Cuando hubo que cerrar las ventanas El domingo No se aguanta el calor La mantequilla se derrite No hay ningún rincón fresco en la casa El pan se seca La leche se echa a perder No se puede abrir ninguna ventana Somos unos parias que nos estamos sofocando Mientras los demás tienen vacaciones de Pentecostés Palabras de la señora El lunes Me duelen los pies No tengo ropa fresca No puedo fregar los platos con este calor Quejidos desde la mañana temprano Hasta las últimas horas de la noche Fue muy desagradable Sigo sin soportar bien el calor Y me alegro de que hoy sople una buena brisa Y que igual haya sol Tuana M. Frank Viernes 2 de junio de 1944 Querida Kitty Quienes suban al desván Que se lleven un paraguas bien grande De hombre si es posible Esto para guarecerse de las lluvias que vienen de arriba Hay un refrán que dice En lo alto, seco, santo y seguro Pero esto no es aplicable a los tiempos de guerra Por los tiros Y a los escondidos Por el pis de gato Resulta que Moussey Ha tomado más o menos por costumbre Depositar sus menesteres Encima de unos periódicos O en una rendija en el suelo De modo que no sólo el miedo a las goteras Está más que fundado Sino también el temor al mal olor Sépase además Que también el nuevo Mortie del almacén Padece los mismos males Y todo aquel que haya tenido un gato pequeño Que hiciera sus necesidades por todas partes Sabrá hacerse una idea de los aromas que flotan por la casa Aparte del de la pimienta y del tomillo Por otra parte Tengo que comunicarte una receta totalmente nueva contra los tiros Al oír los disparos Dirigirse rápidamente a la escalera de madera más cercana Bajar y volver a subir por la misma Intentando rodar por ella suavemente hacia abajo Al menos una vez en caso de repetición Los rasguños y el estruendo producidos por las bajadas y subidas Y por las caídas Te mantienen lo suficientemente ocupada Como para no oír los disparos ni pensar en ellos Quien escribe estas líneas Ya ha probado esta receta ideal y con éxito Tuana M. Frank Lunes 5 de junio de 1944 Querida Kitty Nuevos disgustos en la casa de atrás Pelea entre Dussel y la familia Frank a raíz del reparto de la mantequilla Capitulación de Dussel Gran amistad entre la señora Van Damme y el último Coqueteos, besitos y sonrisitas simpáticas Dussel empieza a sentir deseos de estar con una mujer Los Van Damme no quieren que hagamos un pastel para el cumpleaños de Kugler Porque aquí tampoco se comen ¡Qué miserables! Arriba un humor de perros La señora con catarro Pillamos a Dussel tomando tabletas de levadura de cerveza Mientras que a nosotros no nos da nada Entrada en Roma del quinto ejército La ciudad no ha sido destruida ni bombardeada Enorme propaganda para Hitler Hay poca verdura y patatas Una bolsa de pan se ha echado a perder El esqueleto, así se llama el nuevo gato del almacén No soporta bien la pimienta Utiliza la cubeta retrete para dormir Y para hacer sus necesidades Coge virutas de madera de las de empacar Vaya un gato imposible El tiempo, malo Bombardeos continuos sobre el paso de Calais Y la costa occidental francesa Imposible vender dólares, oro menos aún Empieza a verse el fondo de nuestra caja negra ¿De qué viviremos el mes que viene? Tuana M. Frank Martes 6 de junio de 1944 Mi querida Kitty This is the day day Ha dicho a las doce del mediodía La radio inglesa y con razón This is the day La invasión ha comenzado Esta mañana, a las ocho Los ingleses anunciaron Intensos bombardeos en Calais, Boulogne-sur-Mer, El Havre y Cherburgo Así como en el paso de Calais, como ya es habitual También una medida de seguridad para los territorios ocupados Toda la gente que vive en la zona de treinta y cinco kilómetros desde la costa Tienen que prepararse para los bombardeos Los ingleses tirarán volantes una hora antes en lo posible Según han informado los alemanes, en la costa francesa han aterrizado paracaidistas ingleses Lanchas inglesas de desembarco luchan contra la infantería de marina alemana, según la BBC Conclusión de la casa de atrás a las nueve de la mañana, hora del desayuno Es un desembarco piloto, igual que hace dos años en Dipe La radio inglesa en su emisión de las diez En alemán, holandés, francés y otros idiomas The invasion has begun O sea, la verdadera invasión La radio inglesa en su emisión de las once en alemán Discurso del general Wright Eisenhower, comandante de las tropas La radio inglesa en su emisión en inglés 11.000 aviones están preparados y vuelan incesantemente para transportar tropas y realizar bombardeos detrás de las líneas de combate Cuatro mil naves de desembarco y otras embarcaciones más pequeñas Tocan tierra sin cesar entre Echeburgo y el Jabre Tropas inglesas y estadounidenses se encuentran en pleno combate Discursos del ministro holandés Gebrandy Del primer ministro belga Del rey Hakon de Noruega De De Gaulle por Francia Y del rey de Inglaterra Sin olvidar a Churchill Conmoción en la casa de atrás Habrá llegado por fin la liberación tan ansiada La liberación de la que tanto se ha hablado Pero que es demasiado hermosa y fantástica Como para hacerse realidad algún día ¿Acaso este año de 1944 nos traerá la victoria? Ahora mismo no lo sabemos Pero la esperanza, que también es vida Nos devuelve el valor y la fuerza Porque con valor hemos de superar los múltiples miedos, privaciones y sufrimientos Ahora se trata de guardar la calma y de perseverar De hincarnos las uñas en la carne antes de gritar Gritar y chillar por las desgracias padecidas Eso lo pueden hacer en Francia, Rusia, Italia y Alemania Pero nosotros todavía no tenemos derecho a ello ¡Ay, Kitty! Lo más hermoso de la invasión Es que me da la sensación de que quienes se acercan son amigos Los malditos alemanes Nos han oprimido y nos han puesto el puñal contra el pecho Durante tanto tiempo Que los amigos y la salvación Lo son todo para nosotros Ahora ya no se trata de los judíos Se trata de toda Holanda Holanda y toda la Europa ocupada Tal vez, dice Margot En septiembre u octubre Pueda volver al colegio Tuana M. Frank Posdata Te mantendré al tanto de las últimas noticias Esta mañana y también por la noche Desde los aviones soltaron muñecos de paja Y maniquíes que fueron a parar detrás de las posiciones alemanas Estos muñecos explotaron al tocar tierra También aterrizaron muchos paracaidistas Que estaban pintados de negro Para pasar inadvertidos en la noche A las seis de la mañana Llegaron las primeras lanchas Después de que se había bombardeado la costa por la noche Con cinco mil toneladas de bombas Hoy entraron en acción veinte mil aviones Las baterías costeras de los alemanes Ya estaban destruidas a la hora del desembarco Ya se ha formado una pequeña cabeza de puente Todo marcha a pedir de boca Por más que haga mal tiempo El ejército y también el pueblo Tienen la misma voluntad Y la misma esperanza Viernes 9 de junio de 1944 Querida Kitty La invasión marcha viento en popa Los aliados han tomado Valleu, un pequeño pueblo de la costa francesa Y luchan ahora para entrar en Caen Está claro que la intención es cortar las comunicaciones de la península En la que está situada Cherburgo Los corresponsales de guerra Informan todas las noches de las dificultades El valor y el entusiasmo del ejército Se cometen las proezas más increíbles También los heridos que ya han vuelto a Inglaterra Han hablado por el micrófono A pesar de que hace un tiempo malísimo Los aviones van y vienen Nos hemos enterado a través de la PBC Que Churchill quería acompañar a las tropas Cuando la invasión Pero que este plan no se llevó a cabo Por recomendación de Eisenhower Y de otros generales Figúrate el valor de este hombre tan mayor Que ya tiene por lo menos setenta años La conmoción del otro día Ya ha mainado Sin embargo, esperamos que la guerra acabe por fin A finales de año Ya sería hora Las lamentaciones de la señora Fandane No se aguantan Ahora que ya no nos puede dar la lata con la invasión Se queja todo el día del mal tiempo Te vienen ganas de meterla en un cubo de agua fría Y subirla a la buhardilla La casa de atrás en su conjunto Salvo Fandane y Peter Ha leído la trilogía Rapsodia húngara El libro relata la historia de la vida del compositor, pianista y niño prodigio Franz Liszt Es un libro muy interesante Pero para mi gusto contiene demasiadas historias de mujeres Liszt no fue tan sólo el más grande y famoso pianista de su época Sino también el mayor de los don Juanes aún hasta los setenta años Tuvo relaciones amorosas con la condesa Marita Gould La princesa Carolina de Saint Wittgenstein La bailarina Lola Montes Las pianistas Agnes Kingworth y Sophie Menther La princesa circasiana Olga Yanina La baronesa Olga Mayendroff La actriz de teatro Lilla No sé cuántos Etcétera, etcétera Son una infinidad Las partes del libro que tratan de música y otras artes Son mucho más interesantes En el libro aparecen Schumann y Clara Wick Estor Berlioz Johanns Brahms Beethoven Johann Richard Wagner Hans von Bülow Anton Rubinstein Friedrich Chopin Víctor Hugo Honoré de Balzac Hiller Hummel Rossini Cherubini Paganini Mendelssohn Etcétera, etcétera El propio Liszt Era un tipo estupendo Muy generoso Nada egoísta Aunque extremadamente vanidoso Ayudaba a todo el mundo No conocía nada más elevado que el arte Amaba el coñac y a las mujeres No soportaba las lágrimas Era un caballero No denegaba favores a nadie No le importaba el dinero Era partidario de la libertad de culto Y amaba al mundo Tuana M. Frank Martes 13 de junio de 1944 Querida Kitty, ha sido otra vez mi cumpleaños De modo que ahora ya tengo quince años Me han regalado un montón de cosas Papá y mamá Los cinco tomos de la historia del arte de Springer Un juego de ropa interior Dos cinturones Un pañuelo Dos yogures Un tarro de mermelada Dos pasteles de miel De los pequeños Y un libro de botánica Margot Un brazalete sobre dorado Van Dan Un libro de la colección Patria Dussel Un tarro de malta Biomalt Y un ramillete de Almorta Mip Caramelos Beb caramelos Y unos cuadernos Y Kugler lo más hermoso El libro María Teresa Y tres lonchas de queso con toda su crema Peter me regaló un bonito ramo de peonías El pobre hizo un gran esfuerzo por encontrar algo adecuado Pero no tuvo éxito La invasión sigue yendo viento en popa Pese al tiempo malísimo Las innumerables tormentas Los chaparrones Y la marejada Churchill Schmutz Eisenhower Y Arnold Visitaron ayer los pueblos franceses Tomados y liberados por los ingleses Churchill se subió A un torpedero que disparaba contra la costa Ese hombre Como tantos otros Parece no saber lo que es el miedo ¡Qué envidia! Desde nuestra fortaleza de atrás Nos es imposible sondear el ambiente que impera en Holanda La gente sin duda está contenta de que la ociosa Inglaterra Por fin haya puesto manos a la obra No saben lo injusto que es su razonamiento Cuando dicen una y otra vez que aquí no quieren una ocupación inglesa Con todo, el razonamiento viene a ser más o menos el siguiente Inglaterra tiene que luchar Combatir y sacrificar a sus hijos por Holanda Y los demás territorios ocupados Los ingleses no pueden quedarse en Holanda Tienen que presentar sus disculpas a todos los estados ocupados Tienen que devolver las indias a sus antiguos dueños Y luego podrán volverse a Inglaterra Empobrecidos y maltrechos Pobres diablos los que piensan así Y sin embargo, como ya he dicho, muchos holandeses parecen pertenecer a esta categoría Y ahora me pregunto yo ¿Qué habría sido de Holanda y de los países vecinos Si Inglaterra hubiera firmado la paz con Alemania La paz posible en tantas ocasiones? Holanda habría pasado a formar parte de Alemania Y asunto concluido A todos los holandeses que aún miran a los ingleses por encima del hombro Que tachan a Inglaterra y a su gobierno de viejos seniles Que califican a los ingleses de cobardes Pero que sin embargo odian a los alemanes Habría que sacudirlos como se sacude una almohada Así tal vez sus sesos embarañados se plegarían de forma más sensata En mi cabeza rondan muchos deseos Muchos pensamientos, muchas acusaciones y muchos reproches De verdad que no soy tan presumida como mucha gente cree Conozco mis innumerables fallos y defectos mejor que nadie Con la diferencia de que sé que quiero enmendarme Que me enmendaré y que ya me he enmendado un montón ¿Cómo puede ser entonces, me pregunto muchas veces Que todo el mundo me siga considerando tan tremendamente pedante Y poco modesta? ¿De verdad soy tan testaruda? ¿Soy realmente yo sola o quizá también los demás? Suena raro, ya me doy cuenta Pero no tacharé la última frase Porque tampoco es tan rara como parece La señora Van Damme y Dussel, mis principales acusadores Tienen fama ambos de carecer absolutamente de inteligencia Y de ser, sí, digámoslo tranquilamente Ignorantes La gente ignorante no soporta por lo general Que otros hagan una cosa mejor que ellos El mejor ejemplo de ellos son, en efecto, estos dos ignorantes La señora Van Damme y el señor Dussel La señora me considera ignorante Porque yo no padezco esa enfermedad de manera tan aguda como ella Me considera poco modesta Porque ella lo es menos aún Mis faldas le parecen muy cortas Porque las suyas lo son más aún Me considera una sabidilla Porque ella misma habla el doble que yo Sobre temas de los que no entiende absolutamente nada Lo mismo vale para Dussel Pero uno de mis refranes favoritos es En todos los reproches hay algo de cierto Y por eso soy la primera en reconocer Que algo de sabidilla tengo Sin embargo, lo más molesto de mi carácter Es que nadie me regaña y me increpa tanto como yo misma Y si a eso mamá añade su cuota de consejos La montaña de sermones se hace tan inconmesurable Que yo, en mi desesperación por salir del paso Me vuelvo insolente y me pongo a contradecir Y automáticamente salen a relucir las palabras de Ana Nadie me comprende Estas palabras las llevo dentro de mí Y aunque suenen a mentira Tienen también su parte de verdad Mis autoinculpaciones adquieren a menudo proporciones tales Que desearía encontrar una voz consoladora Que lograra reducirlas a un nivel razonable Y a la que también le importa mi fuero interno Pero, ay, por más que busco No he podido encontrarla Ya sé que estarás pensando en Peter ¿Verdad, Kit? Es cierto Peter me quiere No como un enamorado Sino como amigo Su afecto crece día a día Pero sigue habiendo algo misterioso Que nos detiene a los dos Y que ni yo misma sé lo que es A veces pienso que esos enormes deseos míos De estar con él Eran exagerados Pero en verdad no es así Porque cuando pasan dos días sin que haya ido arriba Me vuelven los mismos fuertes deseos de verle Que he tenido siempre Peter es bueno y bondadoso Pero no puedo negar que muchas cosas en él Me decepcionan Sobre todo su rechazo a la religión Las conversaciones sobre la comida Y muchas otras cosas de toda índole No me gustan en absoluto Sin embargo estoy plenamente convencida De que nunca reñiremos Tal como lo hemos convenido sinceramente Peter es amante de la paz Tolerante y capaz de ceder Acepta que yo le diga muchas más cosas De las que le tolera su madre Intenta con gran empeño Borrar las manchas de tinta en sus libros Y de poner cierto orden en sus cosas Y sin embargo ¿Por qué sigue ocultando lo que tiene dentro Y no me permite tocarlo? Tiene un carácter mucho más cerrado que el mío Es cierto Pero yo ahora realmente Sé por la práctica Recuerda la Ana en teoría Que sale a relucir una y otra vez Que llega un momento en que Hasta los caracteres más cerrados Ansían en la misma medida que otros O más Tener un confidente En la casa de atrás Peter y yo ya hemos tenido Nuestros años para pensar A menudo hablamos sobre el futuro El pasado y el presente Pero como ya te he dicho He hecho en falta lo auténtico Y sin embargo estoy segura de que está ahí ¿Será que el no haber podido salir al aire libre Ha hecho que creciera mi afición Por todo lo que tiene que ver con la naturaleza? Recuerdo perfectamente Que un límpido cielo azul El canto de los pájaros El brillo de la luna O el florecimiento de las flores Antes no lograban captar por mucho tiempo mi atención Aquí todo eso ha cambiado Para Pentecostés Por ejemplo cuando hizo tanto calor Hice el mayor de los esfuerzos Para no dormirme por la noche Y a las once y media Quise observar bien la luna Por una vez a solas A través de la ventana abierta Lamentablemente mi sacrificio fue en vano Ya que la luna daba mucha luz Y no podía arriesgarme a abrir la ventana En otra ocasión Hace unos cuantos meses Fui una noche arriba por casualidad Estando la ventana abierta No bajé hasta que no terminó la hora de airear La noche oscura y lluviosa La tormenta Las nubes que pasaban apresuradas Me cautivaron Después de año y medio Era la primera vez que veía la noche Cara a cara Después de ese momento Mis deseos de volver a ver la noche Superaron mi miedo a los ladrones A la casa oscuras Y llena de ratas Y a los robos Bajé completamente sola A mirar hacia afuera por la ventana Del despacho de papá Y la de la cocina A mucha gente le gusta la naturaleza Muchos duermen alguna vez Que otra vez A la intemperie Muchos de los que están en cárceles y hospitales No ven el día en que puedan volver a disfrutar libremente De la naturaleza Pero son pocos los que Como nosotros Están tan separados y aislados de la cosa que desean Y que es igual para ricos que para pobres No es ninguna fantasía cuando digo Que ver el cielo Las nubes La luna Y las estrellas Me da paciencia y me tranquiliza Es mucho mejor que la valeriana o el bromo La naturaleza Me empequeñece Y me prepara para recibir Cualquier golpe con valentía En alguna parte estará escrito Que sólo pueda ver la naturaleza De vez en cuando Y a modo de excepción A través de unas ventanas Llenas de polvo Y con cortinas sucias delante Y hacerlo así No resulta nada agradable La naturaleza es lo único Que realmente no admite sucedáneos Más de una vez Una de las preguntas Que no me deja en paz por dentro Es por qué en el pasado Y a menudo aún ahora Los pueblos conceden a la mujer Un lugar tan inferior al que ocupa el hombre Todos dicen que es injusto Pero con eso no me doy por contenta Lo que quisiera conocer Es la causa de semejante injusticia Es de suponer que el hombre Dada su mayor fuerza física Ha dominado a la mujer desde el principio El hombre que procrea El hombre al que todo le está permitido Ha sido una gran equivocación Por parte de tantas mujeres tolerar Hasta hace poco tiempo Que todo siguiera así sin más Porque cuantos más siglos perdura esta norma Tanto más se arraiga Por suerte la enseñanza El trabajo y el desarrollo Le han abierto un poco los ojos a la mujer En muchos países Las mujeres han obtenido la igualdad de derechos Mucha gente Sobre todo mujeres Pero también hombres Ven ahora lo mal que ha estado dividido el mundo Durante tanto tiempo Y las mujeres modernas Exigen su derecho a la independencia total Pero no se trata sólo de eso También hay que conseguir la valoración de la mujer En todos los continentes El hombre goza de una alta estima generalizada ¿Por qué la mujer no habría de compartir Esa estima antes que nada? A los soldados y héroes de guerra Se los honra y rinde homenaje A los descubridores se les concede fama eterna Se venera a los mártires Pero ¿qué parte de la humanidad En su conjunto También considera soldados a las mujeres? En el libro Combatientes para toda la vida Pone algo que me ha conmovido bastante Y es algo así como que Por lo general las mujeres Tan sólo por el hecho de tener hijos Padecen más dolores Enfermedades y desgracias Que cualquier héroe de guerra ¿Y cuál es la recompensa Por aguantar tantos dolores? La echan en un rincón Si ha quedado mutilada por el parto Sus hijos al poco tiempo Ya no son suyos Y su belleza se ha perdido Las mujeres son soldados Mucho más valientes y heroicos Que combaten y padecen dolores Para preservar a la humanidad Mucho más que tantos libertadores Con todas sus bonitas historias Con esto no quiero decir en absoluto Que las mujeres tendrían que negarse A tener hijos Al contrario Así lo quiere la naturaleza Y así ha de ser A los únicos que condeno Es a los hombres Y a todo el orden mundial Que nunca quieren darse cuenta Del importante, difícil Y a veces también bello papel Desempeñado por la mujer En la sociedad Paul de Cruyff El autor del libro mencionado Cuenta con toda mi aprobación Cuando dice que los hombres Tienen que aprender Que en las partes del mundo Llamadas civilizadas Un parto ha dejado de ser Algo natural y corriente Los hombres lo tienen fácil Nunca han tenido que soportar Los pesares de una mujer Ni tendrán que soportarlos nunca Creo que todo el concepto De que el tener hijos Constituye un deber de la mujer Cambiará a lo largo del próximo siglo Dando lugar a la estima y a la admiración Por quien se lleva esa carga al hombro Sin rezongar y sin pronunciar grandes palabras Tuana M. Frank Viernes 16 de junio de 1944 Querida Kitty Nuevos problemas La señora está desesperada Habla de pegarse un tiro De la cárcel De ahorcarse y suicidarse Tiene celos de que Peter deposite en mí Su confianza y no en ella Está ofendida porque Dussel No hace suficiente caso de sus coqueterías Teme que su marido gaste en tabaco Todo el dinero del abrigo de piel Riñe, insulta, llora, se lamenta Ríe y vuelve a empezar con las riñas ¿Qué hacer con una individua Tan plañidera y tonta? Nadie la toma en serio Carácter no tiene Se queja con todos Y anda por la casa con un aire de Liceo de frente Museo por detrás Y lo peor de todo Es que Peter es insolente con ella El señor Fandam susceptible Y mamá cínica Menudo panorama Solo hay una regla a tener siempre presente Ríete de todo Y no hagas caso de los demás Parece egoísta Pero en realidad Es la única medicina para los autocompasivos A Kugler lo mandan cuatro semanas a Alcamar Hacer trabajos forzados Intentará salvarse presentando un certificado médico Y una carta de OPECTA Clayman tiene que someterse a una operación de estómago Lo antes posible Anoche A las once de la noche Cortaron el teléfono a todos los particulares Tuana M. Frank Viernes 23 de junio de 1944 Querida Kitty No ha pasado nada en especial Los ingleses han iniciado la gran ofensiva hacia Cherburgo Según PIN y Fandam El 10 de octubre seguro que nos habrán liberado Los rusos participan en la operación Ayer empezó su ofensiva cerca de Vitebsk Son tres años clapados desde la invasión alemana Beb sigue teniendo un humor por debajo de cero Casi no nos quedan patatas En lo sucesivo vamos a darle a cada uno Su ración de patatas por separado Y que cada cual haga con ellas lo que le plazca MIP se toma una semana de vacaciones anticipadas A partir del lunes Los médicos de Clayman No han encontrado nada en la radiografía Duda mucho si operarse O dejar que venga lo que venga Tuana M. Frank Martes 27 de junio de 1944 Mi querida Kitty El ambiente ha dado un vuelco total Las cosas marchan de maravilla Hoy han caído Cherburgo, Vitebsk y Slobin Un gran botín y muchos prisioneros seguramente En Cherburgo han muerto cinco generales alemanes Y otros dos han sido hechos prisioneros Ahora los ingleses podrán desembarcar todo lo que quieran Porque tienen un puerto Toda la península de Cotentin En manos de los ingleses Tres semanas después de la invasión Se han portado En las tres semanas que han pasado desde el día D No ha parado de llover Ni de hacer tormenta ni un solo día Tanto aquí como en Francia Pero esta mala suerte no impide que los ingleses Y los norteamericanos Demuestren toda su fuerza ¿Y cómo? La que sí ha entrado en plena acción es la buva Pero ¿qué puede llegar a significar Semejante nimiedad Más que unos pocos daños en Inglaterra Y grandes titulares en la prensa teutona Además, si en Teutonia se dan cuenta De que ahora de verdad se acerca el peligro bolchevique Se pondrán a temblar como nunca Las mujeres y los niños alemanes Que no trabajan para el ejército alemán Serán evacuados de las zonas costeras Y llevados a las provincias de Groninga Frisia y Güeldres Musert ha declarado que si la invasión llega a Holanda Él se pondrá un uniforme militar ¿Acaso ese gordinflón tiene pensado pelear? Para eso podría haberse marchado a Rusia hace tiempo Finlandia rechazó la propuesta de paz en su momento Y también ahora se han vuelto a romper las negociaciones al respecto Ya se arrepentirán los muy estúpidos ¿Cuánto crees que habremos adelantado el 27 de julio? Tuana M. Frank Viernes 30 de junio de 1944 Querida Kitty Mal tiempo o Bad weather from once At a stretch to the third June ¿Qué te parece? Ya ves como domino el inglés Y para demostrarlo estoy leyendo Un marido ideal en inglés Con diccionario La guerra marcha a pedir de boca Han caído Bobruisk Moglyov Y Orsad Muchos prisioneros Aquí todo alright Los ánimos mejoran Nuestros optimistas a toda prueba festejan sus triunfos Los Fandans hacen malabarismos con el azúcar Bebe se ha cambiado de peinado Y Mip está de vacaciones por una semana Hasta aquí las noticias Me están haciendo un tratamiento muy desagradable del nervio Nada menos que en uno de los dientes incisivos Ya me ha dolido una enormidad Tanto que Dussel se pensó que me desmayaría Pues faltó poco Al rato le empezó a doler la muela a la señora Tuana M. Frank Posdata De Basilea nos ha llegado la noticia De que Bernd ha hecho el papel de mesonero en Mina von Barnhelm Mamá dice que tiene madera de artista Jueves 6 de julio de 1944 Querida Kitty Me entra un miedo terrible cuando Peter dice que más tarde quizá Se haga criminal o especulador Aunque ya sé que lo dice en broma Me da la sensación de que él mismo tiene miedo de su débil carácter Una y otra vez Tanto Margot como Peter me dicen Claro, si yo tuviera tu fuerza y tu valor Si yo pudiera imponer mi voluntad como haces tú Si tuviera tu energía y tu perseverancia ¿De verdad es una buena cualidad el no dejarme influenciar? ¿Está bien que siga casi exclusivamente el camino que me indica la conciencia? A decir verdad No puedo imaginarme que alguien diga soy débil y siga siéndolo Si uno lo sabe, ¿por qué no combatirlo? ¿Por qué no adiestrar tu propio carácter? La respuesta fue Es que es mucho más fácil así La respuesta me desanimó un poco ¿Más fácil? ¿Acaso una vida comodona y engañosa equivale a una vida fácil? No, no puede ser cierto No es posible que la facilidad y el dinero sean tan seductores He estado pensando bastante tiempo lo que debía responder ¿Cómo tengo que hacer para que Peter crea en sí mismo? Y sobre todo, para que se abra camino en este mundo No sé si habré acertado Tantas veces me he imaginado lo bonito que sería Que alguien depositara en mí su confianza Pero ahora que ha llegado el momento Me doy cuenta de lo difícil que es identificarse con los pensamientos de la otra persona Y luego encontrar la mejor solución Sobre todo, dado que fácil y dinero Son conceptos totalmente ajenos y nuevos para mí Peter está empezando a apoyarse en mí Y eso no ha de suceder bajo ningún concepto Es difícil valerse por sí mismo en la vida Pero más difícil aún es estar solo Teniendo carácter y espíritu sin perder la moral Estoy flotando un poco a la deriva Buscando desde hace muchos días Un remedio eficaz contra la palabra fácil Que no me gusta nada ¿Cómo puedo hacerle ver que lo que parece fácil y bonito Hará que caiga en un abismo en el que ya no habrá amigos, ni ayuda, ni ninguna cosa bonita? Un abismo del que es prácticamente imposible salir Todos vivimos sin saber por qué ni para qué Todos vivimos con la mira puesta en la felicidad Todos vivimos vidas diferentes Y sin embargo iguales A los tres nos han educado en un buen ambiente Podemos estudiar Tenemos la posibilidad de llegar a ser algo en la vida Tenemos motivos suficientes Para pensar que llegaremos a ser felices Pero nos lo tendremos que ganar a pulso Y eso es algo que no se consigue con facilidad Ganarse la felicidad Implica trabajar para conseguirla Y hacer el bien Ni no especular Ni ser un holgazán La holgazanería podrá parecer atractiva Pero la satisfacción solo la da el trabajo No comprendo a la gente A la que no le gusta el trabajo Pero lo mismo me pasa con Peter Que no tiene ninguna meta fija Y se cree demasiado ignorante e inferior Como para conseguir cualquier cosa que se pueda proponer Pobre chico No sabe lo que significa poder hacer felices a los otros Y yo tampoco puedo enseñárselo No tiene religión Se mofa de Jesucristo Usa el nombre de Dios irrespetuosamente Aunque yo tampoco soy ortodoxa Me duele cada vez que noto lo abandonado Lo despreciativo Y lo pobre de espíritu que es Las personas que tienen una religión Deberían estar contentas Porque no a todos les es dado creer En cosas sobrenaturales Ni siquiera hace falta tenerle miedo A los castigos que pueda haber después de la muerte El purgatorio El infierno y el cielo Son cosas que a muchos les cuesta imaginarse Pero sin embargo el tener una religión No importa de qué tipo Hace que el hombre siga por el buen camino No se trata del miedo a Dios Sino de mantener alto el propio honor y la conciencia Qué hermoso y bueno sería Que todas las personas Antes de cerrar los ojos para dormir Pasaran revista a todos los acontecimientos del día Y analizaran las cosas buenas y malas que han cometido Sin darse casi cuenta Cada día intentas mejorar y superarte desde el principio Y lo más probable es que al cabo de algún tiempo Consigas bastante Este método lo puede utilizar cualquiera No cuesta nada y es de gran utilidad Porque para quien aún no lo sepa Que tome nota y lo viva en su propia carne Una conciencia tranquila te hace sentir fuerte Tuana M. Frank Sábado 8 de julio de 1944 Querida Kitty Brock se estuvo en Beverwilk Y consiguió fresas directamente de la subasta Llegaron aquí todas cubiertas de polvo Llenas de arena pero en grandes cantidades Nada menos que veinticuatro cajas A repartir entre los de la oficina y nosotros Cuando la oficina cerró Hicimos enseguida los primeros seis tarros grandes de conserva Y ocho de mermelada A la mañana siguiente Mip iba a hacer mermelada para la oficina A las doce y media Echamos el cerrojo a la puerta de la calle Bajamos las cajas Peter, papá y Fandán Haciendo estrépito por las escaleras Ana sacando agua caliente del calentador Margot que viene a buscar el cubo Todos manos a la obra Con una sensación muy extraña en el estómago Entré en la cocina de la oficina Que estaba llena de gente Mip, Beb, Kleiman, Jan, papá, Peter Los escondidos y su brigada de aprovisionamiento Todos mezclados Y eso a plena luz del día Las cortinas y las ventanas entreabiertas Todo hablando alto, portazos La excitación me hizo temblar ¿Es que estamos aún realmente escondidos? Pensé Esto debe ser lo que se siente Cuando uno puede mostrarse al mundo otra vez La olla estaba llena ¡Rápido! ¡Arriba! En nuestra cocina estaba el resto de la familia De pie alrededor de la mesa Quitándoles las hojas Y los rabitos a las fresas Al menos eso era lo que supuestamente estaban haciendo Porque la mayor parte iba desapareciendo en las bocas En lugar de ir a parar al cubo Pronto hizo falta otro cubo Y Peter fue a la cocina de abajo Sonó el timbre El cubo se quedó abajo Peter subió corriendo Se cerraron las puertas del armario Nos moríamos de impaciencia No se podía abrir el grifo Y las fresas a medio lavar Estaban esperando su último baño Pero hubo que atenerse a la regla del escondite De que cuando hay alguien en el edificio No se abre ningún grifo Por el ruido que hacen las tuberías A la una sube Jan Era el cartero Peter baja rápidamente las escaleras ¡Rin! Otra vez el timbre ¡Vuelta para arriba! Voy a escuchar si hay alguien Primero detrás de la puerta del armario Luego arriba En el rellano de la escalera Por fin Peter y yo estamos asomados Al hueco de la escalera Cual ladrones Escuchando los ruidos que vienen de abajo Ninguna voz desconocida Peter baja la escalera sigilosamente Se para a medio camino Y llama ¡Bep! Y otra vez ¡Bep! El bullicio en la cocina Tapa la voz de Peter Corre escaleras abajo Y entra en la cocina Yo me quedo tensa mirando para abajo ¿Qué haces aquí, Peter? ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Que está el contable! ¡Vete ya! Es la voz de Clayman Peter llega arriba dando un suspiro La puerta del armario se cierra Por fin a la una y media Sube Kugler ¡Dios mío! No veo más que fresas Para el desayuno fresas Jan comiendo fresas Clayman comiendo fresas Mip comiendo fresas Bip limpiando fresas En todas partes huele a fresas Vengo aquí para escapar de este maremajo en un rojo Y aquí veo gente lavando fresas Con lo que ha quedado de ellas Hacemos conserva Por la noche se abren dos tarros Papá enseguida los convierte en mermelada A la mañana siguiente Resulta que se han abierto otros dos Y por la tarde otros cuatro Fandam no los había estelirizado A temperatura suficiente Ahora papá hace mermelada todas las noches Comemos papilla con fresas Suero de leche con fresas Pan con fresas Fresas de postre Fresas con azúcar Fresas con arena Durante dos días enteros hubo fresas Fresas y más fresas dando vueltas por todas partes Hasta que se acabaron las existencias O quedaron guardadas bajo siete llaves En los tarros ¿A que no sabes, Ana? Me dice Margot La señora von Hoeven Nos ha enviado guisantes Nueve kilos en total ¡Qué bien! Respondo Es cierto, qué bien ¡Pero cuánto trabajo! El sábado tendréis que ayudar todos a desenvainarlos Anuncia mamá sentada a la mesa Y así fue Esta mañana, después de desayunar Pusieron en la mesa la olla más grande de esmalte Que rebosaba de guisantes Desenvainar guisantes ya es una lata Pero no sabes lo que es pelar las vainas Creo que la mayoría de la gente No sabe lo ricas en vitaminas Lo deliciosas y blandas que son las cáscaras de los guisantes Una vez que les has quitado la piel de dentro Sin embargo, las tres ventajas que acabo de mencionar No son nada comparadas con el hecho De que la parte comestible Es casi tres veces mayor que los guisantes únicamente Quitarle la piel a las vainas es una tarea muy minuciosa y meticulosa Indicada quizá para dentistas pedantes y especieros quisquillosos Pero para una chica de poca paciencia como yo es algo terrible Empezamos a las nueve y media A las diez y media me siento A las once me pongo de pie A las once y media me vuelvo a sentar Oigo como una voz interior que me va diciendo Quebrar la punta, tirar de la piel Sacar la hebra, desgranarla Etcétera, etcétera Todo me da vueltas Verde, verde, gusanillo Hebra, vaina podrida Verde, verde, verde Para ahuyentar la desgana Me paso toda la mañana hablando Digo todas las tonterías posibles Hago reír a todos Y me siento deshecha por tanta estupidez Con cada hebra que desgrano Me convenzo más que nunca De que jamás seré solo ama de casa ¡Jamás! A las doce por fin desayunamos Pero de las doce y media a la una y cuarto Toca quitar pieles otra vez Cuando acabamos me siento medio mareada Los otros también un poco Me acuesto a dormir hasta las cuatro Pero al levantarme Siento aún el mareo A causa de los malditos guisantes Tuana M. Frank Sábado 15 de julio de 1944 Querida Kitty De la biblioteca nos han traído un libro Con un título muy provocativo ¿Qué opina usted del adolescente moderna? Sobre este tema quisiera hablar hoy contigo La autora critica de arriba abajo A los jóvenes de hoy en día Sin embargo, no los rechaza totalmente a todos Como si no fueran capaces de hacer nada bueno Al contrario, más bien opina Que si los jóvenes quisieran Podrían construir un gran mundo mejor y más bonito Pero que al ocuparse de cosas superficiales No reparan en lo esencialmente bello En algunos momentos de la lectura Me dio la sensación De que la autora se refería a mí con sus censuras Y por eso ahora por fin quisiera mostrarte Cómo soy realmente por dentro Y defenderme de este ataque Tengo una cualidad que sobresale mucho Y que a todo aquel que me conoce desde algún tiempo Tiene que llamarle la atención Y es el conocimiento de mí misma Sin ningún prejuicio Y con una bolsa llena de disculpas Me planto frente a la ana de todos los días Y observo lo que hace bien Y lo que hace mal Esa conciencia de mí misma Nunca me abandona Y enseguida Después de pronunciar cualquier palabra Sé Esto lo tendrías que haber dicho De otra forma O Esto está bien dicho Me condeno a mí misma en miles de cosas Y me doy cuenta cada vez más De lo acertadas que son las palabras de papá Cuando dice que cada niño debe educarse a sí mismo Los padres tan sólo pueden dar consejos O recomendaciones Pero en definitiva La formación del carácter de uno Está en sus propias manos A esto hay que añadir Que poseo una enorme valentía de vivir Me siento siempre tan fuerte y capaz de aguantar Tan libre y tan joven La primera vez que me di cuenta de ello Me puse contenta Porque no pienso doblegarme tan pronto A los golpes que a todos nos toca recibir Pero de estas cosas ya te he hablado tantas veces Prefiero tocar el tema de papá y mamá no me comprenden Mis padres siempre me han mimado mucho Han sido siempre muy buenos conmigo Me han defendido ante los ataques de los de arriba Y han hecho todo lo que estaba a su alcance Sin embargo, durante mucho tiempo me he sentido terriblemente sola Excluida, abandonada, incomprendida Papá intentó hacer de todo para moderar mi rebeldía Pero sin resultado Yo misma me he curado Haciéndome ver a mí misma lo errado de mis actos ¿Cómo es posible que papá nunca me haya apoyado en mi lucha? Que se haya equivocado de medio a medio cuando quiso tenderme una mano Papá ha empleado métodos desacertados Siempre me ha hablado como a una niña que tiene que pasar por una infancia difícil Suena extraño Porque nadie ha confiado siempre en mí más que papá Y nadie me ha dado la sensación de ser una chica sensata más que papá Pero hay una cosa que ha descuidado Y es que no ha pensado en que mi lucha por superarme Era para mí mucho más importante que todo lo demás No quería que me hablaran de diferencia de edad Otras chicas y ya se te pasará No quería que me trataran como a una chica como todas Sino como Ana en sí misma Y Pym lo entendía Además, yo no puedo confiar ciegamente en una persona Si no me cuenta un montón de cosas sobre sí misma Y como yo de Pym no sé nada No podré recorrer el camino de la intimidad entre nosotros Pym siempre se mantiene en la posición del padre mayor Que en su momento también ha tenido inclinaciones pasajeras parecidas Pero que ya no puede participar de mis cosas como amigo de los jóvenes Por mucho que se esfuerce Todas estas cosas han hecho que Salvo a mi diario y alguna que otra vez a Margot Nunca le contar a nadie mis filosofías Y mis teorías bien meditadas A papá siempre le he ocultado todas mis emociones Nunca he dejado que compartiera mis ideales Y a sabiendas he creado una distancia entre nosotros No podía hacer otra cosa He obrado totalmente de acuerdo con lo que sentía De manera egoísta, quizá Pero de un modo que favoreciera mi tranquilidad Porque la tranquilidad y la confianza en mí misma Que he alcanzado de forma tan vacilante Las perdería completamente Si ahora tuviera que soportar que me criticaran mi labor A medio terminar Y eso no lo puedo hacer ni por Pin Por más crudo que suene Porque no sólo no he compartido con Pin mi vida interior Sino que a menudo mi susceptibilidad Le provoca un rechazo cada vez mayor Es un tema que me da mucho que pensar ¿Por qué será que a veces Pin me irrita tanto? Que casi no puedo estudiar con él Que sus múltiples mimos me parecen fingidos Que quiero estar tranquila Y preferiría que me dejara en paz Hasta que me sintiera un poco más segura Frente a él Porque me sigue carcomiendo el reproche Por la carta tan mezquina Que tuve la osadía de escribirle Aquella vez que estaba tan exaltada ¡Ay! ¡Qué difícil es ser realmente fuerte Y valerosa por los cuatro costados! Sin embargo, no ha sido esa la causa De mi mayor decepción, no Mucho más que por papá Me devano los sesos por Peter Sé muy bien que he sido yo Quien le he conquistado a él Y no a la inversa Me he forjado de él una imagen de ensueño Le veía como a un chico callado Sensible, bueno Muy necesitado de cariño y amistad Yo necesitaba expresarme alguna vez Con una persona viva Quería tener un amigo Que me pusiera otra vez en camino Acabé la difícil tarea Y poco a poco hice que él se volviera hacia mí Cuando por fin había logrado que tuviera sentimientos De amistad para conmigo Sin querer llegamos a las intimidades que ahora Pensándolo bien Me parecen fuera de lugar Hablamos de las cosas más ocultas Pero hasta ahora hemos callado Las que me pesaban Y aún me pesan en el corazón Todavía no sé cómo tomar a Peter ¿Es superficialidad O timidez lo que lo detiene Incluso frente a mí? Pero dejando eso de lado He cometido un gran error Al excluir cualquier otra posibilidad De tener una amistad con él Y al acercarme a él A través de las intimidades Está ansioso de amor Y me quiere cada día más Lo noto muy bien Nuestros encuentros le satisfacen A mí sólo me producen el deseo De volver a intentarlo Una y otra vez con él Y de no tocar nunca Los temas que tanto Me gustaría sacar a la luz He atraído a Peter hacia mí A la fuerza Mucho más de lo que él se imagina Y ahora él se aferra a mí Y de momento no veo ningún Medio eficaz Para separarlo de mí Y hacer que vuelva a valerse Por sí mismo Es que desde que me di cuenta Muy al principio De que él no podía ser el amigo Que yo me imaginaba Me he empeñado para que al menos Superara su mediocridad Y se hiciera más grande Aún siendo joven Porque en su base más profunda La juventud es más solitaria Que la vejez Esta frase se me ha quedado Grabada de algún libro Y me ha parecido una gran verdad ¿De verdad es cierto Que los mayores aquí Lo tienen más difícil que los jóvenes? No, de ninguna manera Las personas mayores Tienen su opinión formada Sobre todas las cosas Y ya no vacilan ante sus actos en la vida A los jóvenes Nos resulta doblemente difícil Conservar nuestras opiniones En unos tiempos En los que se destruye Y se aplasta cualquier idealismo En los que la gente deja ver Su lado más desdeñable En los que se duda de la verdad Y de la justicia Y de Dios Quien así y todo sostiene Que aquí en la casa de atrás Los mayores lo tienen mucho más difícil Seguramente no se da cuenta De que a nosotros Los problemas se nos vienen encima En mucha mayor proporción Problemas para los que Tal vez seamos demasiado jóvenes Pero que igual acaban por imponérsenos Hasta que al cabo de mucho tiempo Creemos haber encontrado Una solución Que luego resulta ser incompatible Con los hechos Que la hacen rodar por el suelo Ahí está lo difícil De estos tiempos La terrible realidad ataca Y aniquila totalmente Los ideales Los sueños Y las esperanzas En cuanto se presentan Es un milagro Que todavía no haya renunciado A todas mis esperanzas Porque parecen absurdas E irrealizables Sin embargo Sigo aferrándome a ellas Pese a todo Porque sigo creyendo En la bondad interna De los hombres Me es absolutamente imposible Construir cualquier cosa Sobre la base de la muerte La desgracia Y la confusión Veo cómo el mundo Se va convirtiendo Poco a poco En un desierto Oigo cada vez más fuerte El trueno que se avecina Y que nos matará Comparto el dolor De millones de personas Y sin embargo Cuando me pongo A mirar el cielo Pienso que todo cambiará Para bien Que esta crueldad También acabará Que la paz Y la tranquilidad Volverán a reinar En el orden mundial Mientras tanto Tendré que mantener Bien altos mis ideales Tal vez en los tiempos Venideros Aún se puedan llevar A la práctica Tuana M. Frank Viernes 21 de julio De 1944 Querida Kitty Me han vuelto las esperanzas Por fin las cosas resultan Sí, de verdad Todo marcha viento en popa Noticias bomba Ha habido un atentado Contra Hitler Y esta vez no han sido Los comunistas judíos O los capitalistas ingleses Sino un germanísimo general alemán Que es conde Y joven además La divina providencia Le ha salvado la vida Al Führer Y por desgracia Solo ha sufrido Unos rasguños Y quemaduras Algunos de sus oficiales Y generales Más allegados Han resultado muertos O heridos El autor principal Del atentado Ha sido fusilado Sin duda Es la mejor prueba De que muchos oficiales Y generales Están hartos de la guerra Y querrían que Hitler Se fuera al otro barrio Para luego fundar Una dictadura militar Firmar la paz con los aliados Armarse de nuevo Y empezar una nueva guerra Después de una veintena de años Tal vez la providencia Se haya demorado un poco a posta En quitarlo de en medio Porque para los aliados Es mucho más sencillo Y económico Que los inmaculados germanos Se maten entre ellos Así a los rusos Y los ingleses Les queda menos trabajo por hacer Y pueden empezar antes A reconstruir las ciudades De sus propios países Pero todavía falta para eso Y no quisiera adelantarme A esos gloriosos acontecimientos Sin embargo Te darás cuenta de que Lo que digo es la pura verdad Y nada más que la verdad A modo de excepción Por una vez Dejo de darte la lata Con mi charla sobre nobles ideales Además Hitler ha sido tan amable De comunicarle a su leal Y querido pueblo Que a partir de hoy Todos los militares Tienen que obedecer Las órdenes de la Gestapo Y que todo soldado Que sepa Que su comandante Ha tenido participación En el cobarde Y miserable atentado Tiene permiso De meterle un balazo Menudo cirio Se va a armar Imagínate que A Pepito de los palotes Le duenan los pies De tanto caminar Y su jefe El oficial Le grita Pepito Coge su escopeta Y exclama Tú querías matar Al Führer Aquí tienes tu merecido Le pega un tiro Y el jefe mandón Que ha osado regañar A Pepito Pasa mejor vida O a mejor muerte Al final El asunto va a ser Que los señores oficiales Van a hacérselo encima De miedo Cuando se topen Con un soldado O cuando tengan Que impartir órdenes En alguna parte Porque los soldados Tendrán más autoridad Y poder Que ellos Me sigues O me he ido Por las ramas No lo puedo remediar Estoy demasiado contenta Como para ser coherente Si pienso en que tal vez En octubre Ya podré ocupar nuevamente Mi lugar en las aulas ¡Ay, ay, ay! ¿Acaso no acabo de decir Que no me quiero precipitar? Perdóname Por nada Tengo fama De ser un manojo De contradicciones Tu Ana M. Frank Martes 1 de agosto De 1944 Querida Kitty Un manojo de contradicciones Es la última frase De mi última carta Y la primera de ésta Un manojo de contradicciones ¿Serías capaz De explicarme Lo que significa? ¿Qué significa Contradicción? Como tantas otras palabras Tiene dos significados Contradicción por fuera Y contradicción por dentro Lo primero es sencillamente No conformarse Con la opinión de los demás Pretender saber más Que los demás Tener la última palabra En fin Todas las cualidades desagradables Por las que se me conoce Y lo segundo Que no es por lo que se me conoce Es mi propio secreto Ya te he contado alguna vez Que mi alma está dividida en dos Como si dijéramos En una de esas dos partes Reside mi alegría extrovertida Mis bromas y risas Mi alegría de vivir Y sobre todo El no tomarme las cosas A la tremenda Eso también incluye El no ver nada malo En las coqueterías En un beso Un abrazo Una broma indecente Ese lado está generalmente Al acecho Y desplaza al otro Mucho más bonito Más puro Y más profundo ¿Verdad que nadie conoce El lado bonito de Ana? Y que por eso A muchos no les caigo bien Es cierto que soy Un payaso divertido Por una tarde Y luego durante un mes Todos están de mí Hasta las narices En realidad Soy lo mismo Que una película de amor Para los intelectuales Simplemente Una distracción Una diversión Por una vez Algo para olvidar rápidamente Algo que no está mal Pero que menos aún Está bien Es muy desagradable para mí Tener que contártelo Pero ¿Por qué no habría de hacerlo? Si sé que es la pura verdad Mi lado más ligero Y superficial Siempre le ganará Al más profundo Y por eso Siempre vencerá No te puedes hacer una idea De cuántas veces He intentado Empujar a esta Ana Que sólo es la mitad De todo lo que lleva ese nombre De golpearla De esconderla Pero no lo logro Y yo misma sé Por qué no puede ser Tengo mucho miedo De que todos los que me conocen Tal y como siempre soy Descubran que tengo Otro lado Un lado mejor Y más bonito Tengo miedo De que se burlen de mí De que me encuentren Ridícula Sentimental Y de que no me tomen En serio Estoy acostumbrada A que no me tomen En serio Pero sólo la Ana Ligera Está acostumbrada A ello Y lo puede soportar La Ana De mayor peso Es demasiado débil Cuando de verdad Logro alguna vez Con gran esfuerzo Que suba a escena La auténtica Ana Durante quince minutos Se encoge Como una mimosa Sensitiva En cuanto le toca Decir algo Cediéndole la palabra A la primera Ana Y desapareciendo Antes de que me pueda dar cuenta O sea Que la Ana buena No se ha mostrado nunca Ni una sola vez En sociedad Pero cuando estoy sola Toda casi siempre Lleva la voz cantante Sé perfectamente Cómo me gustaría ser Y cómo soy Por dentro Pero lamentablemente Sólo yo pienso Que soy así Y esa quizás sea No, seguramente es La causa de que yo misma Me considere Una persona feliz Por dentro Y de que la gente Me considere una persona Feliz por fuera Por dentro La auténtica Ana Me indica el camino Pero por fuera No soy más Que una cabrita Exaltada Que trata de soltarse De las ataduras Como ya te he dicho Siento las cosas De modo distinto A cuando las digo Y por eso Tengo fama de correr Detrás de los chicos De coquetear De ser una sabionda Y de leer novelitas De poca monta La Ana alegre Lo toma risa Replica con insolencia Se encoge de hombros Hace como si no le importara Pero no es cierto La reacción De la Ana callada Es totalmente opuesta Si soy sincera De verdad Te confieso Que me afecta Y que hago un esfuerzo enorme Para ser de otra manera Pero que una y otra vez Sucumbo a ejércitos Más fuertes Dentro de mí Oigo un sollozo Ya ves lo que has conseguido Malas opiniones Caras burlonas Y molestas Gente que te considera Antipática Y todo ello Solo por no querer Hacer caso De los buenos consejos De tu propio lado mejor Ay Cómo me gustaría Hacerle caso Pero no puedo Cuando estoy callada Y seria Todos piensan Que es una nueva comedia Y entonces Tengo que salir del paso Con una broma Y ¿Para qué hablar De mi propia familia? Que en seguida Que en seguida se piensa Que estoy enferma Y me hacen tragar píldoras Para el dolor de cabeza Y calmantes Me palpan el cuello Y la sien Para ver si tengo fiebre Me preguntan Si estoy estreñida Y me critican Cuando estoy de mal humor Y yo no lo aguanto Cuando se fijan tanto en mí Primero me pongo arisca Primero me pongo arisca Luego triste Y al final termino volviendo Mi corazón Con el lado malo hacia afuera Y el bueno hacia adentro Buscando siempre la manera de ser Como de verdad me gustaría ser Y como podría ser Si no hubiera otra gente En este mundo Tu Ana M. Frank Aquí termina El diario de Ana Epílogo El 4 de agosto de 1944 Entre las diez y las diez y media de la mañana Un automóvil se detuvo frente a la casa De Prinzengracht 263 De él se bajó Karl Josef Silber Bauer Un sargento de las SS alemanas De uniforme Junto con tres asistentes holandeses Miembros de la Grüne Polizei Policía verde Vestidos de paisano Pero armados Sin duda Alguien había delatado a los escondidos La Grüne Polizei detuvo a los ocho escondidos Así como a sus dos protectores Víctor Kugler y Johannes Kleiman Pero no a Mip Guis Ni a Elisabeth Beep Fosquil Y se llevó todos los objetos de valor Y el dinero que quedaba Tras su detención Kugler y Kleiman Fueron conducidos ese mismo día Al centro de prisión preventiva De la calle Amstelfensebeck De Amsterdam Y trasladados un mes más tarde A la cárcel de la calle Wetteringschans De la misma ciudad El 2 de septiembre de 1944 Fueron llevados sin formación de causa alguna Al campo de concentración transitoria De la policía alemana En Amesfort, Holanda Kleiman fue liberado el 18 de septiembre de 1944 Por motivos de salud Murió en 1959 en Amsterdam Kugler logró escapar en 1945 Poco antes de que lo enviaran a Alemania A realizar trabajos forzados En 1955 emigró a Canadá Y murió en 1989 en Toronto Elisabeth Beep Ville Fosquil Murió en Amsterdam en 1984 Mip Guis Saint-Trochid Aún vive en Amsterdam Su marido Jan murió en esta ciudad En 1993 Los escondidos permanecieron detenidos Durante cuatro días En el centro penitenciario De la Wetteringschans En Amsterdam Tras lo cual fueron enviados A Westerbork Un campo de concentración transitorio holandés Para judíos De allí fueron deportados El 3 de septiembre de 1944 En los últimos trenes que partieron Hacia los campos de concentración del Este Y tres días más tarde Llegaron a Auschwitz, Polonia Edith Frank murió allí de inanición El 6 de enero de 1945 Hermann van Pils Van Dan Fue enviado a las cámaras de gas El 6 de septiembre de 1944 Día de su llegada a Auschwitz Según datos de la Cruz Roja holandesa Según declaraciones de Otto Frank Sin embargo Murió unas semanas más tarde O sea, en octubre o noviembre de 1944 Poco antes de que las cámaras de gas Dejaran de funcionar August van Pils La señora van Dan Fue a parar al campo de concentración De Theresienstadt Checoslovaquia El 9 de abril de 1945 Tras haber pasado por los campos de Auschwitz Bergen-Belsen y Buchenwald Luego, por lo visto Fue nuevamente deportada Se sabe que murió Pero se desconoce la fecha Margot y Ana Fueron deportadas Mediante una operación de evacuación De Auschwitz a Bergen-Belsen Al norte de Alemania A finales de octubre Como consecuencia De las desastrosas condiciones higiénicas Hubo una epidemia de tifus Que costó la vida A miles de internados Entre ellos Margot Y unos días más tarde También Ana La fecha de sus muertes Ha de situarse Entre finales de febrero Y principios de marzo De 1945 Los restos de las niñas Yacen seguramente En las fosas comunes De Bergen-Belsen El campo de concentración Fue liberado por las tropas inglesas El 12 de abril De ese mismo año Peter van Pils Peter van Dan Fue trasladado El 16 de enero de 1945 De Auschwitz a Madhausen Austria En una de las llamadas Marchas de evacuación Allí murió el 5 de mayo de 1945 Sólo tres días antes de la liberación Fritz Pfeffer, Albert Dussel Murió el 20 de diciembre de 1944 En el campo de concentración de Neuengamme Al que había ido a parar Tras pasar por el campo de Buchenwald O el de Sachenhausen Otto Frank fue el único del grupo de ocho escondidos Que sobrevivió a los campos de concentración Tras la liberación de Auschwitz por las tropas rusas Viajó en barco a Marsella desde el puerto de Odessa El 3 de junio de 1945 Llegó a Amsterdam Donde residió hasta 1953 En ese año se mudó a Basilea, Suiza Donde vivían su hermano y hermana con su familia Se casó con Elfride Geiringer Nacida a Markowitz Una vienesa que, como él Había sobrevivido al campo de Auschwitz Y cuyo marido e hijo habían muerto en Mauthausen Hasta el día de su muerte El 19 de agosto de 1980 Otto Frank vivió en Wiersfelden Cerca de Basilea Y se dedicó a la publicación del diario de su hija Y a difundir el mensaje contenido en él Gracias por haber compartido este momento de lectura En la voz que te cuenta Si quieres expresar tu opinión O mostrar algún punto de vista Lo puedes hacer en los comentarios del vídeo Y también te invito a que Si has pasado un momento agradable Y quieres volver a escuchar más relatos Te suscribas al canal